Hoy de Charles Dickens damos lectura a su libro Tiempos difíciles, primer tomo. Antes de empezar este libro, dos frases de este genial autor. Una. He sido demasiado cobarde para hacer lo que sabía que era correcto. Al igual que he sido demasiado cobarde para evitar hacer lo que sabía que era incorrecto. Dos. Espero que el amor verdadero y la verdad sean finalmente más fuertes que cualquier infortunio. Ahora damos comienzo a este libro. Espero que te guste. Realidades por Charles Dickens Pues bien, lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a esos muchachos y muchachas otra cosa que realidades. En la vida son necesarias las realidades. No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades. Todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos. Y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. Ateneos a las realidades, caballero. La escena tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela. Y el índice rígido del que hablaba ponía énfasis en sus advertencias subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro. Contribuía a aumentar el énfasis la frente del orador perpendicular como un muro. Servían a este muro de base las cejas, en tanto que los ojos hallaban como refugio en dos oscuras cuevas de sótano sobre el que proyectaba sus sombras. Contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador rasgada, de labios finos, apretada. Contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador inflexible, seca, dictatorial. Contribuía a aumentar el énfasis el cabello erizado en sus bordes de la ancha calva, como bosque de abeto que, de guardarse del viento su brillante superficie, llena de verrugas, parecidas a la costra de una tarta de ciruelas, que daban la impresión de que las realidades, almacenadas en su interior, no tenían cabida suficiente. La apostura rígida, la americana rígida, las piernas rígidas, los hombros rígidos, hasta su misma corbata habituada a agarrarle por el cuello, con un apretón descompuesto, lo mismo que una realidad brutal, todo contribuía a aumentar el énfasis. En la vida, caballero, lo único que necesitamos son realidades, nada más que realidades. El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y basearon la mirada por el plano inclinado en el que le ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas, el chorro de las realidades para llenarlas hasta los mismos bordes. Tomás Grangrin, sí señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Tomás Grangrin, sí señor, un Tomás de arriba a abajo, este Tomás Grangrin, un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética, podríais quizás abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica cualquiera en la cabeza de Jorge Grangrin, de Augusto Grangrin, de Juan Grangrin o de José Grangrin, personas imaginarias e irreales todas ellas, pero en la cabeza de Tomás Grangrin jamás. El señor Grangrin se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra señor por la de muchachos y muchachas, presentó ahora Tomás Grangrin a Tomás Grangrin a aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder, con realidades. La verdad es que, al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano, a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Grangrin la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de «realidades», y dispuesto a barrer de una descarga todos los pequeños jarritos llenos de las regiones de «la niñez». Daba la impresión también de un aparato galvanizador cargado con un horrendo sustituto mecánico del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas. —¡Niña número veinte! —voceó el señor Grangrin, apuntando rígidamente con su rígido índice. —No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña? —¡Sé, sí, jupe, señor! —contestó la niña número veinte, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. —¡Sé, sí, no es ningún hombre! —exclamó el señor Grangrin. —¡No digas a nadie que te llamas Ceci! ¡Di que te llamas Cecilia! —¡Es papá quien me llamas Ceci, señor! —contestó la muchacha con voz temblona, repitiendo su reverencia. —¡No tiene por qué llamarte así! —dijo el señor Grangrin. —¡Díselo que no debe llamarte así! —¡Vamos, Cecilia, jupe! ¿Qué es tu padre? —¡Se dedica a eso que llaman equitación, señor! ¡A eso es a lo que se dedica! —El señor Grangrin frunció el seño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión. —No queremos saber aquí nada de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es eso? —¡Eso es, señor! Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor. —No debes hablarnos aquí de la pista. Bien, veamos pues. —¡Di que tu padre es domador de caballos! Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así? —¡Claro que sí, señor! Perfectamente. Entonces tu padre es albeitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. —¡Cecí, jupe! Se queda asustadísima ante semejante pregunta. —¡La niña número veinte no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo! —exclama el señor Grangrin para que se enteren todos los pequeños jarritos. —¡La niña número veinte está lluna de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos! —¡Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo! —¡Tú mismo, Vister! El índice rígido, moviéndose de un lado a otro, cayó súbitamente sobre Vister, quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol, que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjabejada, iluminaba a Césir. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano inclinado y divididos en dos masas, compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Césir, que ocupaba un extremo de la fila, en el lado que daba el sol, recibía el principio del haz luminoso del que Vister, situado en la extremidad de una fila, de la otra división y algunos escalones más abajo, recibía el final. Pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros que resultaban, al reflejar los rayos de sol de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor, el muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que, aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos, a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban, formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte. Sus cabellos, muy cortos, podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro. Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural que daba la impresión de que, si le diese un corte, sangraría blanco. —Bistzer —preguntó Tomás Grangrín—, veamos tu definición de caballo. Cuadrúpedo El víboro Cuarenta dientes, a saber, veinticuatro molares, cuatro colmillos, doce incisivos. Muda el pelo durante la primavera en las regiones pantanosas. Muda también los cascos. Tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras. Se conoce su edad por ciertas señales en la dentadura. —Esto y mucho más —dijo Bistzer. —Niña número veinte —voceó el señor Grangrín—, ya sabes ahora lo que es un caballo. La niña hizo otra genuflexión, y se le habrían subido aún más los colores a la cara si le hubiesen quedado colores en reserva, después de sonrojo que había pasado. Bistzer parpadeó rápidamente, mirando a Tomás Grangrín, y al hacer ese movimiento, las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol, dando la impresión de antenas de insectos muy atareados. Luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse. Entonces se adelantó el tercer caballero. Era un individuo, cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía. Funcionario publicó a su modo, y también al de muchísimas personas. Un verdadero púgil, siempre bien entrenado, siempre con una doctrina a mano para hacerse la tragar a la gente como una píldora, siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública pronto a pelearse con todos los ingleses. Siguiendo con la fraseología pugilística, era una verdadera notabilidad para saltar en medio del cuadrilátero cuando quiera y por lo que fuera, demostrando sus condiciones de individuo agresivo. Iniciaba el ataque cualquiera que fuese el tema de discusión con la derecha, seguía a estos rápidos izquierdazos, paraba, cambiaba, pegaba de contra, acorralaba a su contrincante en las cuerdas, y su contrincante era toda Inglaterra, y se lanzaba sobre él de manera definitiva. Tenía completa seguridad en derribar por tierra el sentido común, dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta. Altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia, que traería consigo el reinado terrenal de los jefes del negociado. —¡Muy bien! —dijo este caballero con una sonrisa bivaracha en los labios cruzándose de brazos. —Ya sabemos lo que es un caballo. Decidme ahora, muchachas y muchachos, una cosa. ¿En papel haríais las habitaciones de vuestras casas con papeles que tuviesen dibujados caballos? Hubo un instante de silencio y de pronto la mitad de los niños y niñas gritaron a coro, ¡Sí, señor! Pero la otra mitad, que vio en la cara, del preguntón que él, si era un error, gritó también a coro, ¡No, señor! ¿Qué es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes? ¡Claro que no! ¿Y por qué no? —¡Silencio! Un muchacho corpulento torpón de respiración fatigosa se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera, sino que lo pintaría. —Es que no tendrás más remedio que empapelarlo, le contestó el caballero con bastante calor. —Te guste o no te guste, tienes que empapelarlo, dijo el señor Thomas Crackling. —¡No nos venga con que no lo empapelarías! —¿Qué manera de contestar es esa? —Al cabo de otro silencio lúgubre, dijo el caballero, —Voy a explicaros por qué no debéis tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos. —¿Habéis visto alguna vez en la vida en la realidad que los caballos se suban por las paredes de un cuarto? —¿Lo habéis visto? —Sí, señor —gritó media clase. —No, señor —gritó la otra mitad. —El caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada y dijo, —Claro que no, pues bien, lo que no se ve en la vida real no debéis verlo en ninguna parte, no debéis consentir en ninguna parte lo que se os da en la vida real. El buen gusto no es sino un nombre más de lo real. —Thomas Grandin cabeceó su aprobación. —Esto que os digo constituye una norma novísima, es un descubrimiento, un gran descubrimiento —prosiguió el caballero. —Voy a ver si acertáis en otro ejemplo. Supongamos que estáis a punto de alfombrar una habitación. ¿Eligiríais una alfombra que tuviese un dibujo de flores? La clase había llegado para entonces al convencimiento de que, con aquel señor, se acercaba siempre contestando que no, y el coro de no fue rotundo. Sólo algunos rezagados contestaron débilmente que sí, y entre los rezagados estaba se sí, cupe. El caballero sonriendo desde la altura de su sabiduría dijo, Niña número veinte, se sí, toda colorada se levantó. —De modo que tú alfombrarías tu habitación o la de tu marido, si fuese más crecida y lo tuvieses, con dibujos de flores, ¿no es así? ¿Y por qué? —Si me lo permitís, señor, porque me gustan mucho las flores. —¿Y por qué te gustan colocas encima mesas y sillas, y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas? —No les haría ningún daño, señor, no las aplastaría ni las alejaría, señor, si me lo permitís. —Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que... —¡Ay, ay, ay, ay! —exclamó el caballero muy ufano, de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto de que él le interesaba. —Nunca debes imaginarte nada. —De eso precisamente se trata. —No debes dejarte llevar de la imaginación. —Cecilia, Juppé, jamás debes hacerlo —insistió solemnemente Tomás Grangrin. —Lo real, lo real, lo real —voceó el caballero. —Lo real, lo real, realidades, realidades, lo real —repitió Tomás Grangrin. —Guíate en todas las circunstancias y gobiérdate por lo real. —No es tan lejano el día en que tengamos un cuerpo de gobernantes imbuidos de realismo y este gobierno estará integrado por jefes de negociado realistas, que obligarán a las gentes a vivir de acuerdo con la realidad, y descartando cuanto no sea realidad. —Tenéis que suprimir por completo la palabra imaginación. —La imaginación no sirve para nada en la vida. En los objetos de uso o adorno rechazaréis lo que está en oposición con lo real. —En la vida real no camináis pisando flores, pues tampoco caminaréis sobre flores en las alfombras. —¿Habéis visto alguna vez venir a posarse pájaros exóticos y mariposas en vuestros cacharros de porcelana? —Pues es intolerable que pintéis en ellos pájaros exóticos y mariposas. —No habéis visto jamás a un cuadrúpedo subirse por las paredes, pues no pintéis cuadrúpedos en ella. —Echad mano —prosiguió el caballero— para todas estas finalidades de dibujos matemáticos combinados o modificados en colores primarios. Dibujos matemáticos susceptibles de ser probados y demostrados. He ahí el nuevo descubrimiento. Eso es realismo. Eso es buen gusto. La muchacha hizo una genuflexión y se sentó. Era muy joven y pareció asustada por aquella perspectiva de realismo que le ofrecía la vida. —Bien —dijo el caballero—, ahora y respondiendo a la invitación que me habéis hecho, señor Grangrin, si el señor Maconchild tiene la amabilidad de proceder a explicar aquí su primera lección, observaré muy complacido cómo se desenvuelve. El señor Grangrin se mostró muy complacido. —Señor Cocchinchild, cuando queráis. El señor Cocchinchild dio comienzo a la tarea con la mejor disposición. Hacía poco que él y otros 140 maestros habían salido al mismo tiempo de la misma fábrica, manufacturados de acuerdo con las mismas normas, como otras tantas patas de piano. Había tenido que ejecutar infinidad de habilidades y de responder a volúmenes enteros de problemas en los que había que romperse la cabeza. Tenía en la punta de sus diez helados dedos de la mano la ortografía, la etimología, la síntaxis, la prosodia, la biografía, la astronomía, la geografía, la cosmografía general, las ciencias de cálculo compuesto, el álgebra, la agrimensura, la música vocal y el dibujo de modelos. Había hecho el duro camino que conduce a la lista B del ilustre consejo privado. Había desflorado las más altas ramas de ciencias físicas y de matemáticas, el francés, el alemán, el latín y el griego. Se sabía en detalle todas las vertientes de las aguas de los dos hemisferios, sin exceptuar una, y la lista de todos y cada uno de los pueblos con los nombres de todos los ríos y montañas, los productos, maneras de ser y costumbres de todas las regiones, sus fronteras y su situación en los treinta y dos puntos de la brújula. El señor Macomchild había trabajado con exceso. Si hubiese aprendido algunas cosas menos, habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor. Inició, pues, esta lección preparatoria algo así como hizo Morguiana en los cuarenta ladrones, es decir, procediendo a ver lo que había en cada uno de los recipientes que tenía delante, uno después de otro. Veamos. Buen Macomchild, aunque llenéis cada recipiente hasta los bordes con el viviente contenido de vuestra sabiduría, ¿creéis acaso que habréis conseguido matar por completo a esa ladrona de imaginación que se oculta en su interior? ¿No la habréis más bien mutilado y pervertido? El señor Granguin salió de la escuela, caminó a su casa en un estado de extraordinaria satisfacción interior. Aquella escuela le pertenecía y estaba resuelto que fuese un verdadero modelo. Estaba resuelto que cada uno de los niños que asistían a ella fuese un modelo, igual que lo eran los pequeños Grangrins. Los pequeños Grangrins eran cinco y cada uno de ellos era un niño modelo. Desde sus más tiernos años habían recibido instrucción, habían sido entrenados en la carrera lo mismo que lebratos. En cuanto fueron capaces de correr solos, se les hizo correr al cuarto de estudio. El primer objeto con el que entraron en relación o que conservan el recuerdo era un ancho encerado y delante del encerado un ogro antipático que dibujaba números blancos con una tiza. Naturalmente ellos no sabían nada acerca de los ogros. Ni aún siquiera conocían esta palabra Dios nos libre. Yo la empleo para representar a un monstruo de yo no sé cuántas cabezas enceradas en una que vivía dentro de un castillo de dar lecciones al que llevaba cautivos a los niños arrastrándolos por los cabellos a unos antros sombríos de estadísticas. Ninguno de los pequeños Grangrins había visto jamás dibujada una cara en la nuca aún antes de saber hablar con claridad ya estaban al tanto de lo que era la luna. Ninguno de los pequeños Grangrins tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos de Parpadea, estrellita, parpadea, lo que eres tú, quien conocer pudiera. Ninguno de los Grangrins sintió jamás dudas acerca del firmamento porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección telaosa igual que un profesor Owen y se había montado en el carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina. Ninguno de los pequeños Grangrins tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro que había molestado al gato que había matado al ratón que había limpiado el plato ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a pulgarcito. Ninguno de los pequeños Grangrins había oído hablar jamás de todos esos personajes célebres y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante, cuadrúpedo, herbívoro dotado de varios estómagos. El señor Grangrins dirigió sus paseos hacia aquel hogar de puras realidades que se llamaba el Palacio de Piedra. Antes de construir el Palacio de Piedra se había retirado virtualmente del comercio de ferretería al Polmayor y en la actualidad andaba la caza de una buena oportunidad para convertirse en una cifra matemática del Parlamento. El Palacio de Piedra se hallaba situado en una zona pantanosa a unas dos millas de distancia de una gran ciudad que la actual y fideligna guía llama Gog Town. El Palacio de Piedra se ofrecía sobre la faz del panorama como un rasgo característico normal. Constituía dentro del paraje un hecho tajante que no estaba suavizado por ninguna media tinta ni difuminado por nada. Un gran edificio cuadrado con un pórtico pasadote que sombreaba las ventanas principales igual que las tupidas cejas de su amo sombreaban sus ojos. Era una construcción bien calculada, bien acabada, bien conjuntada, bien equilibrada. Seis ventanas a un lado de la puerta y otras seis de otro lado. Un total de doce en la a la derecha y un total de doce en la a la izquierda. Veinticuatro ventanas que encontraban su correspondencia a las fachadas de la parte posterior. Una céspedera, un jardín y una minúscula avenida dibujado todo en líneas rectas igual que si fuese un libro de cuentas botánico. Gas, ventilación traída de aguas e instalaciones de cloacas, todo de primerísima calidad, pies y vigas de hierro a prueba de fuego desde el sótano hasta el tejado, ascensores mecánicos para las doncellas y para todos sus cepillos y escobones en una palabra, todo cuanto podía pedir el más exigente. ¿Todo? Sí, supongo que sí. Había también para los pequeños Grand Greens varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia. Tenían una sala de conquillología, otra salita de metalografía y otra, en fin, de mineralogía. Todas las muestras estaban bien clasificadas con sus correspondientes etiquetas y los trozos de piedra y de mineral producían la impresión de haber sido desgajado de la sustancia madre a fuerzas de golpes dados con sus propios y durísimos nombres, parafraseando aquella inútil leyenda de Pedro el Gaitero que jamás había tenido ocasión de penetrar en el cuarto de aquellos niños. Si los ambiciosos Grand Greens aspiraban a más de lo que tenían, ¿a qué aspiraban aquellos ambiciosos Grand Greens? por amor de Dios y de todos los santos de la corte celestial. El padre de los pequeños Grand Greens iba caminando lleno de satisfacción y de optimismo. Era un padre cariñosísimo a su modo. Pero si alguien lo hubiese puesto en el trance de decidirse, lo mismo que hace sí, Juppé, es probable que se hubiese presentado a sí mismo como un padre eminentemente práctico. Esta frase de eminentemente práctico le llenaba de orgullo porque se hallaba convencido de que le venía de molde. Cuando se celebraba en Cocketown un mitin, fuese cual fuese el tema y la ocasión, siempre había algún Cocketown niño que aprovechaba la oportunidad para referirse a su eminente práctico amigo el señor Grand Green. Y esto resultaba muy de agrado del eminente práctico amigo. Grand Green estaba convencido de que el calificativo le correspondía en justicia, pero no por eso le resultaba la justicia menos agradable. Había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad que ni es ya ciudad ni es todavía campo, pero que está muy mal lo mismo como campo que como ciudad. De pronto asaltó sus oídos un estrépito musical. Era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca. La banda de música abramaba más mejor. En la cúspide del templo que flameaba una bandera proclamando el género humano que allí estaba el circo Sleri que solicitaba el favor de su visita. Sleri en persona cobraba las entradas metido en lo que parecía ser el nicho de una iglesia de construcción gótica que tuviese cerca del coro una estatua moderna con un cajón para echar el dinero. La señorita Josefina Sleri según lo anunciaban unas tiras impresas muy largas y muy estrechas abría el programa con las filigranas de su elegante número ecuestre al estilo del Tirol. Entre todas las maravillas que se anunciaban y que era preciso ver para creer todas ellas agradables dentro de la moral más estricta se anunciaba para aquella tarde número en el que el señor Juppé mostraría las grandísimas habilidades de su perro y gran actor patas alegres. También exhibiría el asombroso número de lanzar hacia atrás por encima de la cabeza en rápida sucesión setenta y cinco barras de hierro de un quintal cada una de modo que producía el efecto de un chorro de metal sólido hazaña jamás intentada hasta entonces en este ni en ningún otro país y que por haber arrancado aplausos tan entusiásticos a las multitudes no podía ser retirada del cartel. El mismo señor Juppé alegraría con breves intervalos la función deleitando al público con sus chistes y cuchufletas de pura gracia. Por último este mismo señor cerraría el programa presentándose en su papel favorito de William Button de Tully Street en la novedosa y chispeante comedia hípica de Un viaje del sastre de Brentford. Como se supondrá Thomas Grand Green no prestó la menor atención a semejantes trivialidades. Siguió su camino como correspondía a un hombre práctico ahuyentando unas veces aquellos zumbadores insectos lejos de su pensamiento o metiéndolos en la casa de corrección. Pero al salir del recodo que allí hacía la carretera fue a dar en la parte posterior de la barraca y en la parte posterior de la barraca descubrió cierto número de niños que en las más variadas y furtivas actitudes se esforzaban en fisgar por agujeros y rendijas las maravillas que se ocultaban dentro. Aquella vista le hizo detenerse y se dijo para sus adentros ¡qué espectáculo el de estos vagabundos que así aparta de la escuela modelo a la gentecilla menuda! Como entre la carreta y el lugar en que estaba la gentecilla menuda había un espacio de terreno cubierto de pequeña maleza y de basura el señor Grangrín sacó las gafas del chaleco para ver si conocía a alguno de los muchachos pensando mandarle que se retirase de allí pero ¡oh! fenómeno casi increíble a pesar de tenerlo clarísimo ante sus ojos ¿qué es lo que el señor Grangrín vio? No era su mismísima y metalúrgica Luisa la que tenía pegado un ojo a un agujero que había en las tablas y no era su matemático Tomás el que estaba tirado por el suelo para fijar aunque sólo fuese un casco de caballo de aquel número ecuestre al estilo del Tirol medudo asombro el señor Grangrín se cruzó el terreno hasta el lugar en que se encontraban su familia en posición tan vergonzosa puso una mano sobre cada uno de los dos pecadores muchachos y exclamó ¡Luisa! ¡Tomás! ambos se levantaron desconcertados y llenos de sonrojo pero Luisa miró a su padre con un descaro que no tuvo su hermano Tomás a decir verdad este último ni siquiera se atrevió a mirar sino que se entregó en el acto para ser conducido a su casa maquinalmente no puedo creer lo que veo qué necedad y qué aranganería es esta dijo el señor Grangrín agarrándolos de la mano y alejándolos de allí ¿a qué habéis venido? quisimos ver cómo era esto replicó Luisa con sequedad ¿cómo era esto? sí padre los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad pero especialmente la niña sin embargo pugnando por abrirse paso por entre la expresión del sagrado de su cara había una crudeza sosegada un fuego que no tenía con que arder una imaginación hambrienta que nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación no era una animación propia de las gozos a juventud era más bien de lampagueos inseguros anhelantes perplejos que tenían algo de doloroso algo así como un rostro ciego que busca atienta su camino la niña tendría quince o dieciséis años pero no había de tardar mucho en convertirse de pronto en mujer esto era lo que su padre pensaba al contemplarla en aquel momento era bonita de no haberla educado tal como lo había hecho pensaba él con su manera eminentemente práctica habría sido una mujercita voluntariosa tomás aunque la realidad se me mete por los ojos me resulta duro de creer que tú con la educación y los recursos que tienes hayas sido capaz de traer a tu hermana a ver una cosa como esta fui yo quien lo trajo a él contestó rápidamente Luisa yo le pedí que viniésemos me duele escucharlo me duele muchísimo escucharlo con ello no queda Tomás en mejor situación pero tú Luisa quedas mucho peor la niña volvió a mirar a su padre pero no corrió ninguna lágrima por sus mejillas vosotros Tomás y tú que tenéis abierto ante vosotros el círculo de las ciencias Tomás y tú que se podría decir estáis repletos de realidades Tomás y tú que habéis sido entrenados en la exactitud matemática Tomás y tú aquí y en una postura vergonzosa estoy asombrado clamaba el señor Kramkling estaba cansada padre hace mucho tiempo que me siento muy cansada dijo Luisa ¿cansada? ¿y de qué? preguntó atónito el padre no lo sé creo que de todo no hables ni una palabra más replicó el señor Kramkling eres una chiquilla no quiero escuchar más cayó y caminaron en silencio cosa de media hora entonces volvió a estallar de pronto ¿qué dirán tus mejores amigos Luisa? ¿es que no tiene para ti valor alguno lo que ellos puedan pensar de esto? ¿qué diría el señor Bunderby? al escuchar este nombre su hija le dirigió una mirada de soslayo una mirada escrutadora y confunda el señor Kramkling no la vio para cuando miró a su hija ya estaba bajada a los ojos ¿qué habría dicho el señor Bunderby? replicó poco después durante todo el camino hasta llegar al palacio de piedra y mientras conducía a casa con grave indignación a los dos delincuentes iba repitiendo trechos ¿qué habría dicho el señor Bunderby? igual que si el señor Bunderby hubiera sido la señora Grandy y si no era señora Grandy ¿quién era? el señor Bunderby ¿quién iba a ser? era el amigo del alma del señor Grandy que cabía en un hombre totalmente desprovisto de sentimiento que aspirase una relación espiritual con otro hombre totalmente desprovisto de sentimiento el señor Bunderby andaba tan cerca o tan lejos como el lector prefiera de esa amistad del alma era hombre rico banquero comerciante fabricante y no sé cuantas cosas más grueso bocinglero de mirada penetrante y risa metálica parecía hecho de un material tosco que había sido estirado mucho para darle mayor volumen de cabeza y frente grandes voluminosas con las venas de las sienes hinchadas y la piel de la cara tan tirante que parecía que no le dejaba cerrar los ojos y que tiraba de sus cejas hacia arriba todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires era un hombre que jamás creía haberse jactado lo suficiente de que era hijo de sus propias obras era un hombre que proclamaba constantemente por la metálica trompeta parlante de su voz su ignorancia de otros tiempos su pobreza de otros tiempos era un hombre al que podía llamársele el fanfarrón de la humildad aunque uno o dos años más joven que su eminente práctico amigo el señor von derby parecía más viejo a sus cuarenta o cuarenta y ocho años bien se le podía agregar otros siete u ocho más sin que nadie se mostrase extrañado tenía el cabello ralo se hubiera dicho que se lo había aventado con su voz a ron y que lo poco que le quedaba muy revuelto estaba así de las sacudidas que le daba su alborotada jactancia el señor el señor von derby hizo algunas consideraciones a la señora grangrin en la seria atmosfera de la sala del palacio de piedra se las hizo en pie en la alfombra delante de la chimenea calentándose frente al hogar y a propósito aquel mismo día cumplía años estaba delante de la lumbre en parte porque a pesar de que brillaba el sol era una tarde de primavera bastante fresca en parte porque en las sombras del palacio de piedra rondaban siempre el espectro de la húmeda mezcla y en parte porque así estaba en posición dominante y le imponía al respeto a la señora grangrin no tenía zapatos con que cubrir mis pies en cuanto a calcetines no los conocía ni de nombre pasé el día en el arroyo y la noche en la pocilga así es como pasé el día en que cumplí los diez años lo del arroyo no era novedad para mí porque nací en un arroyo la señora grangrin que era un montoncito de Charles un montoncito pequeño en luto pálido de ojos con un cerco rojo y de una extraordinaria debilidad mental y física que tomaba continuamente medicinas que no le hacían ningún efecto y que cuantas veces daba señales de nueva vitalidad caía inevitablemente apabullada por alguna poderosa masa de hechos que se le venían encima la señora grangrin expresó las esperanzas de que fuera por lo menos un arroyo seco de ninguna manera estaba como una sopa tenía un pie de agua le contestó el señor van der vai cualquier niño había cogido un catarro contestó la señora grangrin un catarro yo nací con una inflamación de pulmones y creo que de todas partes de mi cuerpo capaces de inflamarse le replicó el señor van der vai señora yo he sido por espacio de muchos años uno de los diablejos más desdichados que existieron jamás tan enfermizo venía que me pasaba el tiempo gimiendo y llorando iba tan roto y tan sucio que no os habíais atrevido a tocarme ni con unas tenazas lo más oportuno que se le ocurrió a la imbecilidad de la señora grangrin fue dirigir una mirada desmayada a las tenazas no sé cómo fui capaz de salir adelante a pesar de todo dijo el señor von der vai me imagino que fue gracias a mi carácter resuelto de mayor he tenido un carácter resuelto y supongo que también entonces lo tendría sea como sea aquí me tenéis señora grangrin y a nadie más que a mí tengo que agradecer el estar donde estoy la señora grangrin apuntó con dulzura y languidez que acaso su madre mi madre mi madre se fugó señora le interrumpió van der vai la señora grangrin apabullada como siempre perdió ánimos y se dio por vencida mi madre me dejó a cuidado de mi abuela dijo van der vai y hasta donde da de sí mi memoria mi abuela era la vieja más dañina y mala que ha existido si por casualidad alguien me proporcionaba un par de zapatitos ella me los quitaba y los vendía para comprar alcohol buena estaba mi abuela ha habido alguna vez que tumbada en la cama y antes de desayunar se echó al cuerpo 24 copas de licor la señora grangrin sin dar otra muestra de vitalidad que un asumo de sonrisa parecía entonces y lo parecía siempre una menuda figura transparente de mujer ejecutada con desgana y sin luz suficiente detrás tenía una tienda de comestibles prosiguió van der vai y me tenía en una caja vacía de huevos esa fue la choza de mi infancia una caja de huevos vacía así que crecí lo bastante para poder escaparme me escapé como es natural me convertí en un pilluelo vagabundo ya no era una vieja la que andaba conmigo a golpes y me hacía pasar hambre eran todos y de todas las edades los que me zarandeaban y me mataban de necesidad estaban en lo suyo porque habían de conducirse de otro modo yo era una molestia un estorbo una peste lo sé perfectamente su orgullo de haber alcanzado en algún momento de su vida esa gran distancia social de ser una molestia un estorbo y una peste para los demás no se satisfacía con menos que con repetir esa jactancia tres veces consecutivas supongo señora Crangin que estaba destinado a triunfar de todo y lo estuviese o no señora Crangin el caso es que triunfé salí adelante sin que nadie me echase una mano vagabundo recadero vagabundo otra vez peón de campo mozo de cuerda empleado gerente asociado en la firma y por último lo que soy Joshua von der Bay de Cog Town aquellos son los antecedentes y esta es la culminación Joshua von der Bay aprendió a deletrear en los rótulos de las tiendas y supo leer ahora porque se lo enseñó en la esfera del reloj de la torre de la iglesia un inválido borracho condenado por ladrón y vagabundo incorregible habla de a Josias von der Bay de Cog Town de vuestras escuelas de distrito vuestras escuelas modelo de vuestras escuelas de oficios y de toda esa vuestra complicada varaunda de escuelas Joshua von der Bay os contestará sin rodeo llanamente con la verdad por delante que él no gozó de tales ventajas muchos hombres de cabeza sólida y puños contundentes hacen falta por él sabe perfectamente que la clase de educación que recibió no les va a todos pero que no recibió otra y que podéis obligarle a trabajar grasa hirviendo pero que no conseguiréis que oculte las realidades de su vida Joshua von der Bay se había acalorado para cuando llegó al punto culminante de su peroración y se cayó se cayó en el preciso instante en que su eminentemente práctico amigo entraba en la sala acompañado siempre por los dos jóvenes culpables también su eminentemente práctico amigo se detuvo al verlo y dirigió luego a Luisa una mirada de reconvención que equivale a decirle ahí tienes a tu von der Bay ¿qué ocurre? bramó el señor von der Bay ¿a qué obedece esa cara de disgusto del joven Tomás? hablaba de Tomás pero miraba a Luisa esta murmuró con altanería pero sin levantar la vista estábamos fisgando desde afuera lo que hacían en el circo y papá nos atrapó señora Granglin dijo el marido con voz imperiosa hubiera preferido encontrar a mis hijos leyendo poesías antes que eso pero gimoteó la señora Granglin pobre de mí ¿cómo es posible que hayáis hecho eso Luisa y Tomás me habéis dejado de una pieza os digo mi verdad que le hacéis aún lamentar el haber tenido hijos me están dando muchas ganas de decir que ojalá no los hubiera tenido ¿qué habría sido de vosotros entonces decidme? estas observaciones de una lógica aplastante no parecieron haber producido buena impresión al señor Granglin que arrugó con impaciencia el entrecejo estando como estoy con la cabeza que me quiere estallar no podíais haber ido a contemplar las colecciones de conchas de minerales y de todas las demás cosas que os han traído a casa en vez de ir a ver circos dijo la señora Granglin vosotros sabéis también como yo que a ningún muchacho ni muchacha se le ponen profesores de circo ni se le ponen salas con colecciones de circos ni se le dan lecciones de circos ¿para qué pues queréis enteraros de lo que es un circo? si lo que buscáis es tarea creo que no podéis quejaros de la que tenéis yo al menos teniendo cabeza en el estado que ahora la tengo no me acordaría ni de la mitad de las cosas reales que vosotros podéis estudiar por eso precisamente exclamó Luisa con cana enfurruñada no me digas que precisamente por eso porque estoy segura de que no es así le replicó la señora Granglin anda vete ya a cualquiera de esas logias que estudiáis la señora Granglin no entendía de ciencia y cuando ordenaba a sus hijos que fuesen a estudiar le daba lo mismo la mineralogía que la conquilología a decir verdad el acervo de hechos que poseía la señora Granglin era hablando en términos generales muy escaso pero cuando el señor Granglin le alzó a su elevada posición matrimonial obró influido por dos razones la primera porque desde el punto de vista de los números era un buen partido y la segunda porque era una mujer sin tonterías tonterías llamaba él a la imaginación ciertamente que se hallaba a este respecto tan limpia de mezcla como cualquier ser humano que no ha alcanzado el ápice de la absoluta idiotez el simple hecho de quedarse a solas con su esposo y con el señor von der Bay bastaba para reducir el atontamiento a tan admirable señora sin necesidad de que chocase con su cabeza ninguna otra realidad por una vez más se esfumó y ya nadie hizo caso de ella von der Bay dijo al señor Granglin acercando una silla a la chimenea es tan grande el interés que os tomáis siempre por mis muchachos en especial por Luisa que no me recato de deciros que el descubrimiento que he hecho me tiene muy molesto ya sabéis que me he dedicado sistemáticamente a educar la razón a mis hijos bien sabéis que la única facultad a la que hay que encaminar todos los esfuerzos en la educación es la racional sin embargo von der Bay se diría juzgar por esa circunstancia que hoy ha ocurrido inesperadamente y que en sí misma e insignificante que se hubiese deslizado subrepticiamente en la insinteligencia de Tomás y de Luisa algo que se quiso o mejor dicho que no se quiso aunque quizá me expresase mejor diciendo que jamás se pensó desarrollar en ellas algo en que su razón no tiene ninguna parte desde luego que nada tiene que ver la razón en el interés con que contemplaban a unos vagabundos le contestó von der Bay cuando yo lo era nadie se quedaba contemplándome con interés de eso estoy bien seguro por eso se plantea enseguida la cuestión de saber de dónde ha brotado esa vulgar curiosidad dijo el padre eminentemente práctico mirando al fuego yo os lo cité de una imaginación desocupada no lo quiera Dios contestó eminentemente práctico os confieso sin embargo que mientras veníamos para casa me ha cruzado por la cabeza esa sospecha de una imaginación desocupada gran grin repitió von der Bay esta es una condición mala para cualquiera pero es una maldición para una muchacha como Luisa si la señora Crangri no supiese ya que no soy persona refinada le pediría perdón por recurrir a expresiones fuertes quien espere hallar en mí refinamientos quedará defraudado no he recibido una educación refinada no será acaso dijo el señor Crangri meditabundo con las manos en los bolsillos y los ojos cavernosos en el fuego que algún profesor o alguno de los miembros de la servidumbre les ha indicado algo no será acaso que Luisa y Tomás han tenido ocasión de leer algo quizá a pesar de todas las precauciones tomada se ha deslizado en la casa alguno de esos fútiles libros de cuentos es raro es tan incomprensible que haya sucedido lo que ha sucedido en unas inteligencias que han sido formadas prácticamente desde la cuna a regla y aplomada un momento exclamó Bounderwey que había seguido como está entonces en pie junto al hogar reventando de explosiva humildad para que se enterasen hasta los mismos muebles de la habitación tenéis en vuestra escuela la hija de uno de esos trotamundos si se llama Cecilia Jupe dijo el señor Gran Grin mirando a su amigo con algo de sorpresa un momento no sigáis volvió a exclamar Bounderwey como fue el ser aceptada en la escuela pues no lo sé porque hasta hace un año no conocía esa muchacha ella solicitó el ingreso personalmente aquí en casa alegando que era transeúnte en esta población y ya caigo tenéis razón Bounderwey tenéis razón un momento no sigáis exclamó nuevamente Bounderwey no habría Luisa con ella y hablaría cuando estuvo aquí con seguridad que Luisa habló con ella porque me informó de la petición de Cecilia estoy seguro de que todo ocurrió en presencia de la señora Kranglin por favor señora le preguntó Bounderwey queréis decirnos lo que pasó qué mal me siento contestó la señora Kranglin la muchachita quería ir a la escuela el señor Kranglin quiere que las muchachas vayan a la escuela Tomás y Luisa dijeron los dos a una que la muchacha quería ir a la escuela y que el señor Kranglin quiere que la muchacha vaya a la escuela ¿y quién les iba a llevar la contraria cuando ambas cosas son dos realidades? bien Kranglin sentenció el señor Bounderwey yo os voy a decir lo que tenéis que hacer echada a esa muchachita inmediatamente de la escuela y asunto acabado también yo soy de esa opinión hacedlo en el acto ha sido desde niño mi divisa dijo Bounderwey pensar en huir de mi caja de huevos y de mi abuela y hacerlo todo fue uno obrad vos de la misma manera hacedlo en el acto ¿queréis dar un paseo? preguntó su amigo quizá no tengáis inconveniente en venir paseando conmigo hasta la ciudad poseo la dirección del padre no tengo ningún inconveniente contestó el señor Bounderwey a condición de que lo hagáis enseguida el señor Bounderwey le echó a la cabeza el sombrero porque él demasiado atareado en abrirse camino en la vida no había tenido tiempo de aprender cómo se llevaba esa prenda y se limitaba a echárselo a la cabeza y avanzó hacia el vestíbulo con las manos metidas en los bolsillos también solía decir jamás llevo guantes no me encaramé por la escalera con guantes de haberlos llevado no habría subido tan arriba se quedó abriendo haciendo el tiempo en el vestíbulo mientras el señor Grangrin subía al piso superior en busca de la dirección del padre de Cecilia Bounderwey abrió la puerta del cuarto de estudio de los niños y contempló aquella habitación alfombrada de aspecto tranquilo pero que a pesar de sus estantes de libros de sus vitrinas y de toda la variedad de sus instrumentos científicos y filosóficos tenía mucho de la cordialidad de una sala de peluquería Luisa apoyada lánguidamente en la ventana miraba al exterior aunque sin fijarse en nada en tanto que el joven Tomás en pie junto al fuego respiraba ruidosamente por la nariz con gesto rencoroso los dos Grangrins más pequeños Adams Miss y Malthus estaban encerrados dando una lección y la pequeña Juana después de embadurnarse la cara con una gran cantidad de greda húmeda fuerzas de lloros y de pizarrín se había quedado dormida encima de unos vulgares quebrados ya está arreglado todo Luisa ya está arreglado todo Tomasito dijo el señor Bounderwey no volváis a hacerlo yo conseguiré que vuestro padre dé por terminado el asunto me dices Luisa ¿no se merece esto un beso? podéis tomaros uno señor Bounderwey contestó Luisa al mismo tiempo que cruzaba lentamente la habitación y se detenía junto a él brindándole de mal talante su carrillo y volviendo a la vista a otra parte tú eres siempre mi debilidad ¿verdad que sí Luisa? exclamó el señor Bounderwey y ahora adiós Luisa él marchó por su camino pero ella no se movió sacó el pañuelo y se frotó con él donde Bounderwey le había besado hasta que tuvo la piel casi en carne viva pasaron cinco minutos y ella seguía frotándose su hermano la recombino huraño ¿qué te pasa Luisa? sin continuas terminarás haciéndote un agujero en el carrillo mira Tomás puedes cortarme con tu cortaplumas el pedazo si quieres te aseguro que no lloraré Goga Town hacia donde los señores Bounderwey y Grand re encaminaban ahora constituía el triunfo del realismo estaba esta población tan hueca de fantasía como la mismísima señora Grand Green vamos a dar la nota tónica de Goga Town antes de empezar la canción era una ciudad de ladrillo rojo es decir de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido como no era así la ciudad tenía un extraño color rojinegro parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse a pesar de salir y salir sin interrupción pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor y en el que el embolo de una máquina de vapor subía y bajaba con monotonía lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía contenía la ciudad varias calles anchas todas muy parecidas además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí todavía más que las grandes estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí que se entrababan y salían de sus casas e idénticas horas levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente estas características de cocta aún eran en lo fundamental inseparables de la clase de trabajo en el que se hallaba el sustento como contrapartida producía ciertas comodidades para la vida que hallaban colocación en todo el mundo y algunos lujos que formaban parte no quiero preguntar hasta qué punto de la elegancia de las damas a las que era insoportable hasta el nombre mismo de la ciudad los rasgos restantes tengan los la ciudad por voluntad propia y eran los que detallamos a continuación en cocta aún no se veía por ninguna parte cosa que no fuese rigurosamente productiva cuando los miembros de un credo religioso levantaban en la ciudad una capilla y esto lo hacían y lo habían hecho los miembros de 18 credos religiosos distintos construían una piadosa nave comercial de ladrillo rojo colocando a veces encima de ella una campana dentro de una jaula de pájaros y eso únicamente en algunos casos muy decorativos había una solitaria excepción la iglesia nueva era un edificio estucado con un campanario cuadrado sobre la puerta de entrada rematado por cuatro pináculos que parecían patas de palo muy trabajadas todos los rótulos públicos de la ciudad estaban pintados uniformemente en severos caracteres blancos y negros la prisión se parecía al hospital el hospital pudiera tomarse por prisión la casa consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital o las dos cosas a un tiempo o cualquier otra cosa porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese a ello realismo práctico realismo práctico realismo 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 práctico no se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población y tampoco se advertía otra cosa que realismo práctico en todo lo que era puramente material la escuela del señor Macam Child era realismo práctico la escuela de dibujo era realismo práctico las relaciones entre el amo y el trabajador eran realismo práctico y todo era realismo práctico desde el hospital de maternidad hasta el cementerio todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible compararlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro no existía no existiría jamás en Cocktown hasta el fin de los siglos amén es de suponer que una ciudad consagrada a lo práctico y que en lo práctico se había labrado una personalidad viviría sin dificultades ¿no es cierto? pues no señor ni muchísimo menos ¿que no? válgame Dios no señor Cocktown no salió de sus propios hornos en todos los aspectos como sale el oro del fuego en primer lugar existía en la población una incógnita que producía perplejidad ¿quién pertenecía a los dieciocho credos religiosos de que hemos hablado? si alguien pertenecía a ellos no era desde luego ningún miembro de la clase trabajadora el espectáculo que se ofrecía a la vista paseando por las calles el domingo por la mañana resultaba por lo demás extraño el bárbaro voltear de las campanas que sacaba de quicio a los enfermos y la gente nerviosas no conseguía arrancar sino a muy pocos trabajadores del propio barrio de las habitaciones completamente cerradas que las esquinas de sus calles donde pasaban el tiempo sin prestar oídos a aquellas llamadas contemplando todo el ajetreo de iglesias y capillas como si nada tuviese que ver con ellos no eran sólo los forasteros quienes habían reparado en este fenómeno existía en el mismo Cocktown una organización ciudadana cuyos miembros se hacían oír en todos los periodos de sesiones del parlamento con sus indignadas peticiones de que se dictasen leyes para compeler por la fuerza del estado a los trabajadores a que acudiesen a las prácticas religiosas se fundó también la sociedad de abstemios que se lamentaba de que esos mismos trabajadores se emborrachasen demostrando con estadísticas que en efecto se emborrachaban y demostrando en reuniones en las que sólo se tomaba el té que no había incentivo ni humano ni divino como no fuese una condecoración capaz de inducirlos a romper con la costumbre de emborracharse vinieron a continuación el farmacéutico y el boticario con otras estadísticas en las que se demostraba que cuando no se emborrachaban fumaban opio siguió a estos el capellán de la prisión hombre experimentado que presentó más estadísticas que anulaban las precedentes demostrando que esos mismos trabajadores acudían a infamies reuniones celebradas clandestinamente y en las que se cantaban canciones obscenas y se bailaban dasas indecorosas a las que acaso tomaban parte todos ellos allí había sido donde el joven iba a cumplir veinticuatro años y condenado ahora ocho meses de aislamiento se había desgraciado según manifestación suya aunque nunca había sido hombre cuya palabra mereciese mucho crédito teniendo la completa seguridad de que de no haber mediado semejante circunstancia habría sido un modelo insuperable de moralidad a todos ellos se agregaron el señor Grangrin y el señor Van der Bay estos dos caballeros que el actual momento de nuestra historia caminaban por la calle de Cocktown los dos eminentemente prácticos y que podrían llegado el caso exhibir más estadísticas aún sacadas de su propia experiencia personal e ilustradas con ejemplos que ellos habían visto y conocido de estos ejemplos se deducía claramente para decirlo en una palabra constituían el único dato digno de crédito que esos mismos trabajadores eran en conjunto unas malas personas sí señor que se hiciese lo que se hiciese por ellos jamás lo agradecerían no señor que eran unos seres inquietos sí señor que jamás sabían ellos mismos lo que querían que comían de lo mejor y compraban la mantequilla fresca que exigían café moca y rechazaban la carne que no era de primera y que a pesar de todo eso se mostraban eternamente descontentos e ingobernables su caso hacía recordar la moraleja de aquella fábula que se cuenta a los niños era una viejecita ochentona ¿qué creéis que hizo la bribona? se mantenía de carne y de ron ron y carne eran siempre su ración y aún con eso la vieja a los ochenta siempre estaba quejosa y descontenta y pregunto yo ahora ¿es posible que exista alguna analogía entre el caso de la población de Cockestown y el caso de los hijos del señor Grangring? desde luego y a estas alturas no hace falta que se nos diga ninguno que los que pensamos serenamente y estamos familiarizados con los números que en la vida de los trabajadores de Cockestown se había descartado durante veintena de años deliberadamente aniquilándolo uno de los elementos primordiales de la existencia que dentro de ellos se albergaba la fantasía reclamando que se le permitiese llevar una vida saludable en lugar de obligarla a luchar convulsivamente que cuanto más tiempo y con mayor monotonía trabajaban más fuerte era dentro de ellos el anhelo de algún descanso físico de alguna distracción que despertase el buen humor y la alegría y que le sirviesen de válvula de escape por ejemplo alguna diversión sana aunque sólo fuese un baile honrado a los acordes de una rondalla de instrumentos de cuerda o alguna pequeña fiesta bulliciosa en la que no metiese malo ni siquiera el señor Macconchild este anhelo tenía que ser satisfecho sin tardanza o de lo contrario sobrevendrían inevitablemente conflictos mientras no se cancelasen las leyes por las que actualmente se rige la creación este individuo vive en Pazén pero yo no estoy seguro hacia dónde cae Pazén dijo el señor Grangrín usted lo sabe Pounderby el señor Pounderby sabía que quedaba por el centro de la ciudad pero no tenía detalle concreto se detuvieron pues unos momentos buscando orientarse casi en el mismo instante dobló la esquina de la calle corriendo a paso ligero y con expresión de susto una muchacha a la que señor Grangrín conoció enseguida y por eso exclamó hola detente a dónde vas corriendo detente la niña número 20 se detuvo jadeante e hizo una genuflexión el señor Grangrín le dijo entonces cómo cómo es eso de ir corriendo por las calles de una manera tan poco decorosa es que es que me perseguían señor dijo sin aliento la muchacha y yo quería ponerme a salvo que te perseguían replicó el señor Grangrín y a quién se le ha ocurrido perseguirte la pregunta fue contestada de un modo inesperado y súbito por un muchacho decolorido Bitzer que dobló la esquina con tal velocidad y tal ajeno al encontrar un obstáculo que fue a chocar de cabeza contra el chaleco del señor Grangrín y el rebote fue a parar a mitad de la calle ¿qué significa eso muchacho? exclamó el señor Grangrín ¿a dónde ibas? ¿cómo te atreves a lanzarte de ese modo contra nadie? Bitzer recogió la gorra que él había perdido en el choque retrocedió se tocó la frente con los nudillos de los dedos y se excusó diciendo que se trataba de un accidente ¿era ese muchacho quien te perseguía? preguntó el señor Grangrín sí señor contestó la muchacha aunque a disgusto no señor gritó Bitzer no la perseguí hasta que ella echó a correr para escaparse de mí esta gente de circo habla sin ton ni son señor tienen fama de hablar sin ton ni son tú sabes demasiado dijo volviéndose hacia Cecilia que la gente de circo habla y sin ton ni son eso lo saben en esta ciudad todo señor todo señor tan cierto como que los tritiriteros ignoran la tabla de multiplicar Bitzer quiso ganarse con esto señor von der Bay me dio mucho miedo con los visajes que me venía haciendo dijo la muchacha oh exclamó Bitzer ya veo que tú eres como tu gente una completa tirititera señor ni siquiera la he mirado le pregunté si sabría mañana la definición del caballo y le ofrecí repetírsela pero entonces ella echó a correr y yo la seguí señor con la intención de que supiese responder cuando se lo preguntasen si no hubiese sido tú también titiritera no habrías contestado esa mentira malintencionada por lo que veo los chicos saben muy bien cuál es la profesión de esta muchacha dijo notar el señor von der Bay dentro de una semana habría estado toda vuestra escuela fiscando en fila me está pareciendo que sí le contestó su amigo viser da media vuelta y lárgate a tu casa tú espera un momento que no vuelva a saber yo que corres de esa manera muchachos sabrás tú de mí por intermedio del maestro de la escuela ya me entiendes largo el muchacho interrumpió su rápido pestañón volvió a darse en la frente con los nudillos de la mano dirigió una mirada hacia Cecilia dio media vuelta y se alejó y ahora muchacha prosiguió el señor Grangrín condúcenos a este caballero y a mí donde vive tu padre y vamos allí ¿qué contiene esa botella que llevas en la mano? ¿Ginebra? preguntó el señor von der Bay oh de ninguna manera señor llevo en ella los nueve aceites ¿los qué? exclamó el señor von der Bay los nueve aceites señor para dar friegas con ellos a mi padre el señor von der Bay lanzó una carcajada breve y sonora y dijo ¿y con qué objeto das friegas a tu padre con los nueve aceites? porque es el remedio que emplea nuestra gente cuando se lastima trabajando en la pista contestó la muchacha mirando por encima del hombro para asegurarse de que su perseguidor se había marchado a veces se producen magulladuras muy dolorosas se lo tienen bien ganado por vagos dijo el señor von der Bay la muchacha le miró a la cara con una mezcla de asombro y de temor voto a tal prosiguió von der Bay cuando yo tenía cuatro o cinco años menos que tú llevaba el cuerpo con mayugaduras que no se hubieran curado con friegas de los nueve de los veinte ni de los cuarenta aceites y no me las ganaba adoptando actitudes en el circo sino saliendo de todas partes a puntapiés yo no bailaba en la cuerda floja bailaba en el duro suelo a cordetazos aunque el señor Gran Gring era un hombre duro de corazón no llegaba ni con mucho a la dureza del señor von der Bay bien mirado no carecía de compasión acaso habría llegado incluso a ser un hombre simpático si hubiese cometido algunos años antes algún error garrafar en los cálculos aritméticos si este error hubiese equilibrado por eso al entrar en una carretera estrecha dijo a la muchacha en tono que pretendía ser tranquilizador de modo que esto es post en verdad esto es señor y si me lo permitís ya estamos en casa se detuvo a la luz crepuscular junto a la puerta de una taberna pequeña que estaba alumbrada por luces rojas y mortecinas la taberna parecía decaída y desaseada como si a fuerza de beber ella misma hubiese seguido el camino de todos los borrachos y no anduviese ya lejos del desenlace no tenéis más que cruzar la cantina señor subir por las escaleras si no os parece mal y esperar un instante a que yo encienda una vela si oís ladrar a un perro señor no os preocupéis es patas alegres y no hace otra cosa que ladrar con que patas alegres y los nueve aceites dijo el señor Van Der By entrando el último acompañando de su metálica risa bueno va todo esto para un hombre como yo que se ha formado por su propio esfuerzo Slity consumado jinete de circo por Charles Dickens aquel albergue era el de los brazos de Pegaso quizá le hubiera estado mejor el nombre de las patas de Pegaso pero lo cierto es que los brazos de Pegaso era el nombre que estaba dibujado con letra romana debajo del caballo alado y debajo del nombre el pintor había bosquejado con rasgos ágiles estas líneas con buena malta buena cerveza la que aquí sirven quita la cabeza del vino bueno el óptimo guardiente llamad que aquí lo sirven excelente enmarcado y acristalado sobre la pared detrás del mostrador pequeño y desaseado había otro Pegaso un Pegaso teatral con las alas simuladas con gasa auténtica estrellas de oro pegadas por todo el cuerpo y los etéreos arreos fabricados de seda roja como afuera estaba demasiado oscuro para distinguir la enseña y el interior no estaba bastante claro para distinguir el cuadro los señores Grangin y Bundermay nada tuvieron que padecer con la vista de semejantes fantasías siguieron a la muchacha por una empinada escalera en recodo sin cruzarse con nadie y se detuvieron en la oscuridad mientras iba ella en busca de una vela calculaban oír en cualquier momento el ladrido de patas alegres pero el perro artista bien enseñado no había ladrado aún cuando la muchacha y la vela aparecieron juntas mi padre no está en nuestro cuarto señor dijo con la sorpresa retratada en su rostro si no tenéis inconveniente en pasar yo iré enseguida a buscarlo entraron en la habitación y se sí después de ofrecerle dos sillas se alejó de allí con paso rápido y ligero la habitación era pobre amueblada con muebles ajados y con una sola cama el gorro de noche hermoseado con dos plumas de pavo real y una coleta en niesta con el que se había adornado el señor hub aquella misma tarde para animar la representación con sus púdicas puyas y réplicas shakesperianas colgaba de un clavo pero no se veía por allí más elemento de guardarropa ni más prendas suyas ni particulares ni de oficio en cuanto a patas alegres acaso el respetable progenitor de la estirpe de este sapientísimo animal aquel que se salvó en el arca fue tirado accidentalmente en las aguas porque ni los ojos ni los oídos percibían señal alguna de la existencia de un perro en los brazos de Pegaso oyeron abrirse y cerrarse puertas en el piso de encima conforme se sí iba preguntando por su padre oyeron de pronto voces de gente que parecía sorprendida la muchacha volvió a bajar corriendo y a saltos destapó un baúl viejo y abollado revestido de cuero y al ver que estaba vacío juntó las manos y miró en torno con cara del más profundo terror seguramente que mi padre se ha marchado a la barraca del circo señor no sé que tuviese nada que hacer allí pero seguramente que ha ido vuelvo con él dentro de un minuto y desapareció sin ponerse siquiera el sombrero con la cabellera larga negra infantil cayéndole suelta sobre los hombros pero que se propone dijo el señor Grandlin ha dicho que vuelve dentro de un momento si hay más de una milla de distancia pero antes del que el señor Van der By pudiera contestar apareció en la puerta un joven e hizo su propia presentación con estas palabras con vuestra licencia caballeros y entró en la habitación con las manos en los bolsillos su cara muy cuidadosamente afeitada estrecha amarillenta estaba sombreada por una tubida cabellera negra muy alisada alrededor y con raya en el centro sus piernas eran muy robustas pero más cortas de lo que correspondía a las buenas proporciones el pecho y las espaldas eran tan desproporcionadamente anchos como cortas sus piernas vestía chaqueta de hipódromo y pantalones muy ajustados llevaba una bufanda alrededor del cuello olía a aceite de lámpara a paja corteza de naranja pienso de caballos y serrín y representaba un tipo notable de centauro en el que entraban por mitades el caballerizo y el actor nadie hubiera podido señalar con exactitud donde terminaba el uno y donde empezaba el otro figuraba este caballero en los programas del día con el señor Childers afamado con mucha justicia por la audacia de sus volteretas en su número de cazador salvaje de las praderas de norteamérica trabajaba con él en ese número un muchacho diminuto pero con cara de viejo que ahora le acompañaba y que en la presentación figuraba como hijo suyo lo llevaba el padre colgado del hombro por un pie y para acariciarlo al modo que los cazadores salvajes acarician a sus retoños lo colocaba de coronilla y con los pies en alto sobre la palma de la mano la parte maternal de los espectadores encontraba su máximo dereite en aquel prometedor muchacho que parecía un simpático cupido a fuerza de tirabuzones guinaldas alas bismuto blanco y carmín pero en su vida privada caracterizado por un precoz chaqué y con una voz áspera y malhumorada se trasuntaba en él al hombre que anda entre caballos al caballerizo con vuestra licencia señores dijo Childers inspeccionando con la mirada todo el cuarto sois vos me parece los que querían ver a Jupe yo soy contestó el señor Carl Green su hija ha ido a buscarlo pero me es imposible esperar de modo pues que si me lo permitís os dejaré un encargo para él comprenda amigo mío intervino señor Manderby que nosotros somos personas que saben el valor del tiempo mientras que vos y los vuestros pertenecéis a la categoría de las que no saben valorarlo el señor Childers lo miró de la cabeza a los pies y replicó no tengo el honor de conoceros pero si lo que queréis dar a entender es que vuestros tiempos produce a vos más dinero que a mí el mío calculo por vuestra apariencia que no andáis descaminado del todo y yo diría que habéis sabedlo guardado bien después de haberlo ganado dijo el cupido kinder míster archiva esto dijo Childers el nombre de cupido en la vida real era kinder míster porque viene a descararse con nosotros exclamó kilders míster dando muestras de su irascible temperamento si quiere meterse con nosotros que pague a la puerta de la barranca su dinero y entonces que suelte lo que tenga adentro kilders míster le dijo el señor Childers alzando la voz deja eso añadió volviéndose al señor granglin a vos os digo puede que sepáis y puede que no sepáis porque quizá no hayáis estado muchas veces entre el público que hub no ha dado pie con bola en esta última temporada que no has dado que preguntó granglin buscando ayuda con la mirada en el poderoso van der vai que no has dado pie con bola anoche intentó cuatro veces saltar la cinta y no logró ni una sola intervino kildemíster tampoco dio pie con la bola con las banderas y estuvo fatal en las morcillas no era ya capaz de hacer las cosas con limpieza se quedaba corto en los saltos y caía mal aclaró el señor chillers comprendo comprendo ahora no dar pie con bola está claro contestó el señor granglin hasta cierto punto eso es lo que quiere decir no dar pie con bola sentenció chillers nueve aceites patas alegres no dar pie con bola cintas banderas y morcillas vaya no está mal el trato con esta gente para un hombre que ha subido por su propio esfuerzo suspiró van der vai y largó luego la más típica de sus carcajadas descended un poco entonces le replicó cupido oh señor si habéis subido tan alto como parece por vuestras palabras digna descender un poquitín vaya muchacho entrometido dijo el señor clanking volviéndose hacia él y mirándole ceñudo pero esto no achicó en modo alguno aquí del mister que replicó de haber sabido que veníais habríamos traído algún joven caballero para que os recibiese es una pena que siendo como soy tan exigente no tengáis un espolique vos sois de los del gofre tirante ¿verdad? ¿qué quiere decir este muchacho tan maleducado? preguntó el señor Grangrín clavando en él una mirada de desesperación con lo del gofre tirante ¿qué quiere decir? ea muchacho largo de aquí largo de aquí exclamó Childers expulsando su joven amigo de la habitación con unos modales parecidos a los que usan en las praderas gofre tirante y gofre flojo no tiene nada de extraordinario significa la cuerda tirante y la cuerda floja queríais darme un mensaje para Hoop ¿no es eso? así es yo creo dijo rápidamente Childers que ya no habrá nunca manera de comunicárselo ¿lo conocíais bien? no lo conozco siquiera de vista pues entonces creo que no tendréis ocasión de conocerlo para mí la cosa está clara se ha larcado ¿queréis decir que ha abandonado a su hija? sí quiero decir respondió el señor Childers cabeceando afirmativamente que ha desconectado de nosotros anoche le silbaron ante anoche le silbaron y hoy ha vuelto a silbar llevaba algún tiempo que no hacía más que silbarle y eso le resulta intolerable ¿y por qué le silbaban tanto? preguntó Grauklin muy solemne y a regalladientes porque le costaba trabajo pronunciar la frase porque tenía duras las articulaciones y estaba agotado contestó Childers todavía se defiende como cloqueador pero con eso no se saca para vivir cloqueador repitió Van Der By ya estamos con las palabritas charlista si así lo preferís dijo Childers lanzando malhumorado la explicación por encima del hombro y subrayándola con un sacudimiento de sus largos cabellos que se estremecieron todos a un tiempo lo más extraordinario del caso señor es que este hombre le hacía más mella pensar que su hija se enteraba de que silbaban que el pasar por ello magnífico interrumpió Van Der By esta sí que es buena el hombre quiere tanto a su hija que la deja abandonada eso resulta endiabladamente magnífico escuchadme joven yo no he ocupado siempre en la vida la posición que ocupo ahora sé bastante de estas cosas quizá os asombre oírlo pero el hecho es que mi madre huyó de mí Childers le contestó con intención que eso no le causaba la menor sorpresa como lo oís prosiguió Van Der By nací en el arroyo y mi madre huyó de mí acaso creéis que la disculpó no la he disculpado alguna vez jamás como califico yo a mi madre por lo que hizo digo digo que es probablemente la mujer más indigna que ha existido en el mundo con excepción de la borracha de mi abuela yo no tengo orgullo de familia yo no sé lo que son las simplezas sentimentales e imaginativas al pan lo llamo pan y a la madre de Joseph Van Der By de Cocketown la llamo sin reparo ni consideración lo que la llamaría si en lugar de ser mi madre lo hubiera sido de pericol de los palotes y lo mismo hago con este individuo es un desertor un canalla y un vagabundo en inglés así se llama a mí me tiene sin cuidado que sea esto o que deje de serlo dígase en inglés o en francés le replico que Childers volviéndose para mirarle de frente yo estoy contando a vuestro amigo un hecho auténtico si os desagrada oírlo iros a tomar viento fresco vociferáis bastante pero si queréis alzar la voz hacedlo en vuestra propia casa le reconvino con agresiva ironía no abráis en ésta la boca mientras no los pidan supongo que tendréis ya algún edificio de vuestra propiedad no es así quizá sí contestó Vanderbay haciendo sonar sus monedas en el bolsillo y echándose a reír pues entonces ¿queréis dar suelta a vuestra voz en el caballero? este en que estamos no es muy sólido y podría venirse abajo porque es mucha voz la vuestra miró otra vez a Vanderbay de arriba abajo le volvió la espalda como si hubiese acabado definitivamente con él y siguió hablando con el señor Crankling Jupe envió a su hija hará una hora a comprar algo y con posterioridad le vimos salir disimuladamente con el sombrero echado sobre los ojos y un paquete bajo el brazo la muchacha no acabará de creerlo pero no hay duda de que se ha alargado dejándola abandonada y por qué no ha de creer la muchacha que él haya sido capaz de semejante cosa preguntó señor Crankling porque eran dos que hacían como uno porque jamás se separaban porque hasta ese mismo instante parecía idolatrarla contestó Childers avanzando uno o dos pasos para mirar en el baúl vacío tanto el señor Childers como King del Mister tenían una curiosa manera de caminar con las piernas mucho más abiertas que el común de los mortales y con esa fingida arrogancia de quien no puede hacer el juego de las rodillas todos los varones de la compañía Sally caminaban de ese modo y con ello daban a entender que ellos se pasaban la vida a caballo pobre Ceci lo mejor que hubiera podido hacer habría sido enseñarle un oficio dijo Childers dando trasacudida sus cabellos al tiempo que levantaba la vista del baúl vacío ahora abandona sin que ella tenga nada a que agarrarse esa opinión en boca de una persona como vos que no sabe lo que es un aprendizaje os honra mucho se permitió decir con gesto probatorio el señor clanguin que yo no sé lo que es un aprendizaje yo inicié el mío cuando tenía siete años que me decís exclamó el señor clanguin con acento resentido como si con ello quedase defraudado en su buena opinión ignoraba que los muchachos pasasen por un aprendizaje para ser se oyó una carcajada de van der vay seguida de esta exclamación para ser unos vacos ni yo tampoco lo sabía vive dios shielders fingiendo no darse por enterado de la presencia del señor van der vay prosiguió al padre de la muchacha se le había metido en la cabeza que ésta tenía que aprender yo no sé cuántas cosas en la escuela cómo se le metió semejante idea en la cabeza yo no lo sé que sí puedo decir es que ya no se le salió de ella en el transcurso de los últimos siete años se las fue arreglando para que aprendiese un poco de lectura aquí otro poco de escritura allí y algo de números en cualquier parte el señor shielders sacó una de sus manos del bolsillo se dio unos golpecitos con ella en la mejilla y en la barbilla y miró señor gran grín con un poco de recelo y un poco de esperanza pensando en la niña abandonada procuraba granjearse la estimación de este caballero al fin prosiguió cuando se si logró entrar en la escuela de aquí su padre estaba que reventaba de satisfecho yo no logré entenderlo porque la verdad no nos íbamos a quedar fijos en esta población puesto que andamos siempre de un lado para otro sin embargo me imagino que él tenía ya proyectada la fuga era de siempre algo loco y calculó que la dejaba bien colocada si al hacerle vos esta visita de esta noche tratáis el propósito de informarle de que ibas a hacer algo en favor de la muchacha y al decir esto el señor Childers volvió a darse unos golpecitos en la cara y repitió su mirada de antes no podíais haber venido más a tiempo ni más afortunadamente todo lo contrario replicó el señor gran grín vine para informarle de que el ambiente este en el que vivía la muchacha resultaba un obstáculo para que siguiese concurriendo a la escuela sin embargo si su padre la ha abandonado sin que ella estuviese en connivencia con él van der vai van der vai quisiera hablaros aparte dos palabras al oír esto el señor Childers se retiró muy cortesmente con sus andares secuestres saliendo dándose golpecitos en la cara y silbando por lo bajo estando en esta ocupación llegaron hasta sus oídos ciertas frases de van der vai por el estilo de estas no os digo que no os aconsejo que no insisto que no pero también oyó al señor gran grín que hablaba en tono mucho más bajo decir serviría incluso de elección a Luisa para que sepa a qué extremos conduce y cómo acaba esta clase de vida que ha despertado su curiosidad considerarlo van der vai desde este punto de vista entre tanto los restantes miembros de la compañía de Sleri se habían ido reuniendo poco a poco en el descansillo procedentes de las zonas superiores en donde estaban alojados empezaron a cuchichear entre ellos y con el señor Childers pero se fueron metiendo y metiéndolo a él gradualmente dentro de la habitación había entre ellos dos o tres mujeres jóvenes y hermosas con sus correspondientes dos o tres maridos sus correspondientes dos o tres padres y sus ocho o nueve niños pequeños que también trabajaban en el circo cuando había que hacer números de hadas el padre de una de esas familias hacía un número sosteniendo al padre de otra de las familias en la extremidad de un pealo muy largo el padre de la tercera familia formaba muchas veces con los otros dos padres una pirámide de la que mes gildes místead era el ápice y él la base y los tres padres de familia sabían bailar encima de barriles giratorios sostenerse en pie sobre botellas juguetear con cuchillos y bolas hacer girar jofainas saltar en todo lo saltable y colgarse de un pelo en cuanto a las madres todas ellas sabían y lo practicaban bailar en el alambre flojo y en la cuerda tirante y hacer piruetas sobre caballos y montura todas ellas mostraban con la mayor despreocupación las piernas y cuando hacían su entrada en una población una de ellas guiaba sola un carro griego tirado por seis trotones todas ellas se tenían por muy despreocupadas y conocedoras de la vida no parecían muy limpias en sus ropas ni muy arregladas en sus menesteres domésticos y la suma de los conocimientos literarios de toda la compañía apenas se habría dado para escribir una mala carta sobre el tema más sencillo sin embargo se notaba en esta gente una gentileza y un infantilismo extraordinarios una incapacidad especial para el engaño una disposición incansable para ayudarse y comprenderse mutuamente que merecían con frecuencia tanto respeto y un aprecio tan generoso como las virtudes normales de cualquier clase social del mundo el último en aparecer fue el señor slery era como hemos dicho ya hombre voluminoso con un ojo que permanecía inmóvil mientras el otro se movía una voz si voz podía llamarse que hacía pensar en los empujones de un par de fuelles viejos rotos una cara flácida y una cabeza turbia porque siempre estaba bebido sin llegar jamás a la borrachera señor dijo el señor slery que padecía de asma y cuyo aliento resultaba demasiado espeso para poder modular la letra s señor vuestro servidor mal negocio este mal negocio se ha enterado estos señores de que se supone que mi payaso y su perro se han evaporado el señor gran green al que se dirigía contestó que sí pues bien caballeros siguió diciendo al mismo tiempo que se quitaba el sombrero y enjugaba el borde interior con un pañuelo que llevaba exprofeso dentro de él os proponéis hacer algo por la pobre muchacha pienso hacerle un ofrecimiento así que regrese contestó el señor gran green me complace mucho escucharos caballero no lo digo porque yo quiera desembarazarme de la muchacha ni porque piense interponerme en el camino estoy dispuesto a hacerle contrato de aprendizaje aunque a su edad es ya tarde disculpas caballero esta voz mía que es un poco ronca y difícil de entender cuando no se está acostumbrado a ella pero caballero si cuando erais joven hubierais pasado tantas veces como yo el del frío al calor del calor al frío del frío al calor habríais perdido vuestra voz lo mismo que yo la mía es posible que sí contestó el señor gran green que tomaréis caballeros mientras esperáis a la muchacha será jerez decid vos mismo que va a hacer exclamó slery con campechan hospitalidad para mí nada muchas gracias contestó el señor gran green no digáis que nada caballero y vuestro amigo si no habéis cenado aún tomad un vaso de licor amargo silencio padre se si ha vuelto dijo aquel momento la hija de slery josefina linda muchacha rubia de 18 años que cuando sólo tenía dos había sido atacada encima de un caballo y que a los doce había hecho testamento un testamento que llevaba siempre encima y en el que declaraba su última voluntad de que fuese llevada a la tumba por sus dos caballitos píos entró se si en el cuarto y entró corriendo lo mismo que se había marchado al encontrarse con todas aquellas personas reunidas observar sus miradas y no encontrar allí a su padre rompió llorar desconsolada y se acogió al regazo de la dama más distinguida de la cuerda tirante que iba camino de ser madre ésta se arrodilló el suelo para acariciarla y para llorar con ella por mi vida que esto ha sido una condenada vergüenza dijo el señor Sleri padre padre mío querido mi buen padre ¿a dónde os habéis marchado? estoy segura de que fuisteis para hacerme algún bien que he desdichado y que desvalido vais a ser sin mi padre hasta que volváis a buscarme era tan conmovedor el oírla expresarse con esas y otras frases parecidas la cara vuelta hacia lo alto y los brazos extendidos como si intentara detener con un brazo a la sombra que huía que nadie habló una palabra hasta que el señor Van der Vey impaciente ya tomó el asunto por cuenta suya buena gente esto es perder lastimosamente el tiempo haced que la muchacha comprenda lo que ocurre o si os parece dejad que lo sepa de mis labios porque también a mí me abandonaron escucha como te llames tú tu padre se ha fugado te ha abandonado y tienes que hacerte la idea de que no vas a volver a verlo en tu vida te ha abandonado aquella gente se preocupaban tampoco de las realidades y se hallaban a este respecto en tal estado de degeneración que en lugar de admirar el sólido sentido común del que así hablaba se enfurecieron contra él los varones mascullaron por lo bajo esto es una indignidad y las mujeres habráse visto animal semejante el señor Sleri apartó a un lado al señor Van der Wey con cierta precipitación y le dijo escuchad caballero para hablaros con franqueza callaos y dejadlo estas son gente muy buena estos míos pero impulsivos haces me cazo nos ceden nos den una que os dejen sin sentido esta suave indicación impidió seguir hablando al señor Van der Wey y entonces pudo el señor Gran Green exponer su opinión eminentemente práctica cerca del asunto no se trata ahora de si el padre de esta joven volverá o no volverá jamás se ha marchado y no hay de momento esperanza de que vuelva creo que todos estamos de acuerdo sobre este punto no es así de acuerdo caballero atengámonos a eso dijo Sleri pues bien yo que vine aquí con el propósito de informar al padre de esta muchacha que no podía continuar acudiendo a la escuela debido a inconvenientes de orden práctico en los que no quiere entrar ahora que se oponen a que la frecuente los hijos de las personas que se dedican a esa clase de profesiones estoy dispuesto en vista del cambio de circunstancias a hacer la proposición siguiente me haré cargo de ti te educaré y atenderé tu porvenir solo pongo una condición antes y por encima de tu buen comportamiento y es que decidas ahora en el acto si quieres venir conmigo o quedarte aquí y también que si vienes conmigo ahora no debo ver ya a comunitar que con ninguno de tus amigos aquí presentes y estas son las únicas condiciones que pongo puestas así las cosas dijo Slery yo también tengo que decir algo caballero para que se vean las dos caras de la bandera si tú Cecilia quieres entrar en el aprendizaje ya conoces como es el trabajo y conoces también a tus compañeros Emma Gordon en cuyo regazo estás ahora sería para ti como una madre y Josefina como una hermana no digo que yo tenga pasta de ángel y no digo que si fallas una suerte no me entregues algo bronco y me oigas soltante unos dos tacos pero sí afirmo caballero que yo con bueno o mal genio todavía no le he hecho a un caballo daño el que se pueda hacer con dos juramentos y que a estas alturas de mi vida no pienso cambiar y menos con un jinete yo soy hombre de pocas palabras y con esto he dicho lo que tenía que decir caballero la parte última de este discurso fue dicha mirando al señor Grangrin que contestó a ella con una grave inclinación de cabeza y dijo a continuación lo único que yo quiero decirte que pudiera influir en tu decisión niña es que el tener una sólida educación práctica es cosa altamente deseable y que según veo tu mismo padre mirando por ti parece haberlo pensado así y deseado que la tuvieses estas últimas palabras hicieron un profundo efecto en la muchacha cesó en dulce desesperado llanto se apartó un poco de Emma Gordon y volvió por completo la cara hacia su protector todos los de la compañía advirtieron el cambio de todo su alcance y dejaron escapar un profundo resuello que significaba evidentemente se nos marcha asegúrate bien de tu resolución Jupe dijo como advertencia el señor Gran Green no te digo más que eso asegúrate bien de tu resolución la muchacha cayó un momento luego rompió otra vez a llorar y exclamó si me marcho de aquí cómo podrá saber mi padre de mí cuando vuelva no te preocupes de eso dijo el señor Gran Green tranquilamente pues parecía haberlo resuelto todo con la exactitud de una suma puedes estar tranquila por este lado si así ocurriese tu padre volvería a presentarse aquí al señor Slery mi nombre es Slery caballero no me avergüenzo de él lo conocen en toda Inglaterra y en todas partes es bien considerado se presentaría al señor Slery y éste le informaría de dónde te encuentras yo no podré retenerte contra tu subvoluntad y él podrá encontrarse en dificultad al señor Thomas Gran Green de Cocktown soy bien conocido sí señor bien conocido asintió Slery haciendo girar el ojo móvil es usted caballero de los que tienen un curioso concepto del dinero fuera de casa pero eso no viene ahora al cuento hubo otro momento de silencio que Cecilia rompió al decir sollozando y con la cara tapada con las manos dadme mis ropas por favor dadme mis ropas enseguida y dejadme marchar antes de que me parta el corazón las mujeres se afanaron tristemente para reunirle las ropas que pedía no costó mucho trabajo porque eran pocas después la condicionaron en una canastilla en la que habían viajado mucho Cecí seguiría sentada en el suelo sin dejar de sollozar y tapándose los ojos el señor Gran Green y el señor Van der Vey estaban junto a la puerta dispuestos a marchar con la muchacha el señor Slery permanecía en el centro de la habitación rodeado de los varones de su compañía exactamente como hubiera estado en el centro de la pista mientras su hija Josefina ejecutaba un número no le faltaba sino el látigo llena ya la canastilla le llevaron a Cecilia su cofia le alisaron los revueltos cabellos y se la pusieron luego se inclinaron hacia ella adoptando las actitudes más espontáneas para besarla y abrazarla después le llevaron los niños para que se despidieran de ella y en fin demostraron ser en conjunto una colección de mujercitas cariñosas sencillas e inocentes ea ceci dijo el señor caranguin si estás decidida vámonos ya pero Cecilia tenía que despedirse aún de los varones de la compañía y estos tenían que descruzar los brazos porque cuando se encontraban cerca de Sleri adoptaban siempre una actitud profesional y darle el beso de despedida con excepción de maese Kindle Mister que ya mostraba a pesar de su juventud un carácter de misántropo y era público que abrigaba propósitos matrimoniales por cuyo motivo se apartó con melancolía el señor Sleri quedó para lo mismo abriendo los brazos la tomó de ambas manos y le habría hecho dar saltitos a la manera que hacen los maestros de equitación para felicitar a las jóvenes amazonas después de un ejercicio rápido y difícil pero Cecilia no rebotó sino que se quedó frente a él llorando adiós querida dijo Sleri confío en que vas a hacer tu suerte y ninguno de nuestros pobres compañeros te molestará jamás respondo de ello me habría gustado que tu padre no se hubiese llevado el perro es un perjuicio el que tener que quitar el perro del programa aunque bien mirado el perro no habría querido trabajar sin su amo de modo pues que viene a fe igual dicho esto la contempló con el ojo fijo mientras miraba a su compañía con el ojo móvil la besó cabeceó negativamente y la puso en manos del señor Grand Green como quien la pone en un caballo la envolvió después en una mirada de profesional igual que si la estuviera colocando en posición sobre la silla y dijo ahí la tenéis caballero y ella sabrá portarse como vos lo merecéis adiós se sí adiós Cecilia adiós se sí Dios te bendiga querida exclamó una variedad de voces desde el interior de la habitación pero el maestro de quitación había visto que la muchacha apretaba contra el pecho la botella de los nueve aceites y se interpuso diciéndole deja la botella querida es muy grande para que te la lleves y no te servirá de nada dámela no no exclamó Cecilia estallando otra vez en llanto no dejadme que la guarde para cuando vuelva a mi padre la necesitaré cuando me envió a comprarla no pensaba en marcharse debo guardársela comprenderlo sea como gustes querida ya veis como es ella caballero adiós Cecilia mi última palabra es que te atengas a lo convenido que obedezcas al caballero y que te olvides de nosotros pero si cuando seas mayor estés casada te encuentras alguna vez con un circo no te muestre dura con su gente no des muestras de enojo diles unas palabras carichosas y piensa que hay cosas peores la gente necesita divertirse caballero de una u otra manera prosiguió Slery jadeando cada vez más a fuerza de hablar los celes puede tener siempre trabajando ni pueden estar siempre estudiando no veáis lo peor de nosotros sino lo mejor yo sé que me he ganado siempre la vida trabajando en la pista pero creo que expongo toda la filosofía del asunto cuando digo caballero mirándonos de lado bueno no del peor Slery expuso esta su filosofía cuando ya ellos bajaban por las escaleras y el ojo fijo del filósofo lo mismo que el ojo móvil pronto perdió a las tres figuras ya la canastilla entre la oscuridad de la calle Callejón sin salida un cuento de Charles Dickens como el señor van der Baillera solterón regía su casa particular una señora de cierta edad mediante un determinado estipendo anual era esta dama la señora Sparsit figura prominente en el séquito del señor van der Baill cuando avanzaba en su carruaje triunfal llevando dentro al fanfarrón de la humildad porque la señora Sparsit no solamente había conocido días mejores sino que estaba altamente emparentada aún le vivía una tía ilustre llamada Lady's Cargers el difunto señor Sparsit de quien era viuda había sido en vida por parte de madre lo que la señora Sparsit llamaba un pouler las gentes de conocimientos limitados y de poca penetración no atinaban a veces con lo que era un pouler e incluso parecían indecisas entre si era un negocio un partido político o una secta religiosa sin embargo las personas más cultas no necesitaban que se les dijese que los poulers eran un rancio linaje que podía remontar su ascendencia a tiempos tan antiguos que no era raro que a veces se les perdiese el rastro cosa que había ocurrido con bastante frecuencia con algunos de sus miembros por asuntos de caballos manos largas negocios monetarios a lo judío y sentencias del tribunal de deudores insolvente el último de los paris que por parte de madre era un pouler se casó con la que fue su esposa que era por parte de padres catgers ladies catgers anciana inmensamente gorda devoradora sin tasa de productos de carnicería y dueña de una pierna misteriosa que llevaba 14 años negándose a salir del lecho fue quien combinó aquel casamiento cuando apenas había cumplido esparcir su mayoría de edad y era tan solo un muchacho que llamaba la atención por la delgadez de su cuerpo flojamente sostenido por dos largos y débiles soportes y coronado por la menor cantidad posible de cabeza había heredado una fortuna bastante regular de un tío suyo pero las deudas que tenía contraídas equivalían a la herencia y las que contrajo después de heredar representaban el doble de lo heredado así se explica que al morir cuando tenía 24 años de edad lugar de fallecimiento caíais causa de la muerte el coñac no dejase en situación financiera muy próspera a su viuda de la que se había separado poco después de la luna de miel esta desconsolada señora 15 años más vieja que él se enemistó mortalmente con la única persona de su familia que le quedaba Lévis Katjers y después en parte para hacer un feo a su señorita y en parte para ganarse el sustento se puso a servir por eso la encontramos ahora ya entrada en años con su nariz a lo coro oliano y sus túpidas cejas negras que habían cautivado Sparsis preparando en el té al señor Van der Vey mientras éste desayunaba aunque Van der Vey hubiese sido un conquistador y la señora Sparsis una princesa cautiva que él llevase en su cortejo triunfal como distintivo no la habría lucido tan ostentosamente como acostumbraba hacerlo de ordinario de la misma manera que para jactarse recurría a menospreciar su propio origen recurría también en sus jactancias a sobrepreciar a la señora Sparsis de igual manera que no consentía que su propia juventud hubiese gozado de ninguna circunstancia favorable revestía la carrera juvenil de la señora Sparsis de todas las ventajas posibles derramando en el sendero recorrido por aquella dama cargas enteras de rosas tempranas y sin embargo caballero terminaba diciendo su interlocutor en que ha venido a parar todo en que ya está sirviendo a Josias Vanderbay de cocktail por cien libras al año porque le pagó cien libras al ario que ya se digna calificar desprendido aún más logró que ese lado flaco suyo fuese conocido de tanta gente que no faltó quien echase manos del mismo y lo manejase en ciertas ocasiones con habilidad grande una de las cualidades más irritantes era que Vanderbay no solamente se complacía en cantar sus propias alabanzas sino que estimulaba a otras personas para que las cantasen contagiaba a los demás con sus latiguillos ciertas personas que cuando estaban fuera de la ciudad solían mostrarse molestas tomaban la palabra en los banquetes celebrados en esta ciudad y se enorgullecían de que Vanderbay en forma completamente extensiva decían de él que era el escudo real la bandera patria la carta magna John Bull el habeas corpus la proclamación de los derechos del hombre la casa del inglés en su castillo la iglesia y el estado el dios salve a la reina todo junto cuantas veces y eran muchas un orador de estos traía colación príncipes y señores florecen y se esfuman un soplo los encumbra y un soplo los abate sus oyentes invariablemente lo suponían bien enterado del caso de la señora Sparsit señora es que me tiene preocupado el capricho de Tom Grand Green contestó el interpelado lo de llamar Tom al señor Grand Green lo hizo de forma muy deliberada lo mismo que si alguien estuviese constantemente intentando sobornarle para que llamase Tomás al señor Grand Green y él lo rechazase el capricho que ha tenido Tom Grand Green de hacerse cargo de la titiritera por cierto que la chica está esperando que se le diga si ha de ir desde aquí directamente a la escuela o al palacio de piedra comentó la señora Sparsit tendrá que esperarse señora mía a que yo mismo lo sepa me imagino que no tardará un gran Green en venir naturalmente señora que la muchacha puede quedarse aquí uno o dos días más si Tom lo desea desde luego que puede quedarse si tal es vuestro deseo señor Van Der By le dije que se le improvisaría cama para pasar aquí la noche a fin de que él lo consultase bien con la almohada antes de decidirse a que esta muchacha viva en contacto con Luisa ¿eso hiciste señor Van Der By pues fue una gran idea? la señora Sparsit tomó un sorbo de té y las ventanas de su nariz a lo coriolano experimentaron con un ligero ensanchamiento al mismo tiempo que se contraían sus negras cejas para mí dijo el señor Van Der By está más claro que la mocita se beneficiará muy poco con semejante compañía os referí señor Van Der By a la joven señorita Gran Gring sí señora mía me refiero a Luisa como hablasteis de una mocita dijo la señora Sparsit y el asunto estaba entre dos chicas jóvenes no vi bastante claro a cual de ellas indicabais a Luisa a Luisa repitió señor Van Der By para la que vos sois como un segundo padre señor la señora Sparsit tomó otro sorbo de té y al inclinar la cabeza contrajo otra vez el ceño sobre la capa humeante dando la impresión de que su clásico rostro hacía una invocación a los dioses del averno si hubieseis dicho que yo era un segundo padre para Tom para Tom el joven no para mi amigo Tom Gran Gring quizás hubieseis andado más cerca del blanco me voy a llevar al joven Tom a mi oficina lo voy a tomar bajo mi protección señora ah sí nos parece señor que es aún demasiado joven ese traer y llevar a cada momento la palabra señor hablando con Van Der By mantenía la conversación en un plano de etiqueta que más aún que demostrar respeto hacia él exigía la consideración hacia ella misma todavía no me lo voy a llevar antes que ocurra eso tendrá que completar su educación dijo Van Der By por los manes de Lord Harry que no es poco lo que tiene que aprender y qué ojos abrirá si supiese lo vacío de conocimientos que estaba a sus años mi buche esto dicho sea de paso no debía ignorarlo el joven Tom porque se lo había oído decir muchísimas veces hay decenas y decenas de temas al hablar de los cuales me resulta extraordinariamente difícil codearme con otras personas por ejemplo hace un momento os hablaba de titiriteros que sabéis vos de titiriteros en tiempos en que el ser un titiritero de los que trabajan en mitad de la calle habría sido para mí una bendición de Dios un premio de la lotería vos frecuentabais la ópera italiana salíais del teatro de la ópera señora con vuestro vestido de raso y vuestras joyas toda resplandeciente en el preciso instante en que yo tenía ni siquiera un penique para comprar una tea con que alumbrarnos desde luego señor que estaba acostumbrada a ir a la ópera desde edad muy temprana repuso la señora Esparasit con dignidad serenamente triste vive Dios señora mía que yo también frecuentaba el teatro de la ópera aunque por el lado malo dijo Van der Wey os aseguro que el pavimento de sus arcos era bastante duro para cama señora mía los que están acostumbrados como vos desde su infancia a dormir en el lecho de plumas no se imaginan como no lo prueben lo duro que es el suelo de piedra así pues resulta inútil que yo os hable de titiriteros debería hablaros de bailarines extranjeros del West End de Londres del Mayfair de Lores grandes damas e ilustrísimos señores me parece señor contestó la señora Esparasit simulando noble resignación que no hace falta que traigáis a colación esos recuerdos creo haber aprendido ya la manera de acomodarme a los cambios de la vida es cierto que me interesa en grado sumo el oídos contar las instructivas experiencias de la vuestra y que nunca me cansaría de escucharlos pero no me enfanezco de ello porque todos os escuchan con tanto interés como yo quizá le dijo su protector hay gentes que se complacerán en escuchar el relato de todas las dificultades por las que ha pasado Van der Bay hecho por él de la manera poco pulida de que os costumbra pero no podéis negar que nacisteis rodeada de lujos eh señora mía demasiado sabéis señora que nacisteis rodeada de lujos no lo niego señor reclamó la señora Esparasit moviendo la cabeza el señor Van der Bay sintió necesidad de levantarse de la mesa y de colocarse de espaldas a la chimenea junto al fuego para contemplar a la señora Esparasit que realce daba esa señora a la posición suya pertenecéis a la sociedad más distinguida de la diabólica alta sociedad dijo al mismo tiempo que se calentaba las piernas es cierto señor contestó la señora afectando una humildad que era la antítesis de la de su señor con lo que no había riesgo de rozar la susceptibilidad de este pertenecíais a la crema de la elegancia etcétera etcétera es una verdad que no puedo negar señor dijo adoptando una expresión de viudedad social él dobló las rodillas y se arrugó las piernas de puro satisfecho al mismo tiempo que se reía carcajadas en aquel instante le fue anunciada la presencia del señor y de la señorita Kratkin recibiendo al primero con un apretón de manos y a la última con un beso ¿podéis hacer venir a Hupe Vanderbuy? preguntó el señor Gangrin naturalmente que sí envió pues a buscar a Hupe esta hizo adentrar una genuflexión al señor Vanderbuy otra a su amigo Tom Gangrin y otra a Luisa pero en su azoramiento se olvidó por desgracia de hacérsela a la señora Sparsit el jactancioso Vanderbuy se fijó en este detalle y no pudo pasar sin darle la lección escúchame muchacha esta dama que veis ahí junto a la tetera es la señora Sparsit esta dama es la que administra en mi casa y está muy bien emparentada por consiguiente si en otra ocasión vuelves a entrar en cualquier cuarto de esta casa durarás poco en él si no te comportas con esta dama de la manera más respetuosa personalmente me importa un rábano como me trates a mí porque yo no me creo un personaje lejos de estar muy bien emparentado no tengo pariente alguno procedo de la escoria de la tierra pero sí que me importa mucho cómo te conduces con la señora Sparsit te mostrarás con ella deferente y respetuosa o no volverás a entrar aquí creo Vanderbuy dijo el señor Cranglin en tono conciliatorio que ha sido simplemente una inadvertencia de la muchacha señora Sparsit dijo Vanderbuy mi amigo Tom Cranglin da a entender que se trata simplemente de una inadvertencia es muy probable sin embargo vos sabéis muy bien señora mía que con respecto a vuestra persona no tolero ni siquiera inadvertencias soy señor buenísimo conmigo contestó la señora Sparsit cabeciendo con solemne humildad no merece la pena de que hablemos de ello sé sí en todo este tiempo se disculpaba asustada y con lágrimas en los ojos el dueño de la casa hizo entonces señal con la mano señor Cranglin de que le hacía entrega a ella la joven miró con gran atención a este señor Luisa permaneció junto a su padre en actitud fría y con los ojos bajos mientras éste decía he resuelto llevarte a mi casa cuando no tengas que acudir a la escuela atenderás a la señora Cranglin que está casi imposibilitada le he explicado a Luisa la señorita Luisa es esta joven el final desdichado pero lógico de tus andazas anteriores has de comprender con toda claridad que lo anterior ya no existe y que no hay que hacer jamás alusión a tu pasado tu vida empieza en este instante ya sé que actualmente eres una muchacha ignorante lo soy señor lo soy y mucho contestó ella e hizo una genuflexión será para mí una satisfacción darte los medios de que adquieras una educación esmerada quiero que seas para todas aquellas personas con quienes te relacionas la demostración viviente de las excelencias de la instrucción que vas a recibir serás redimida y moldeada es cierto que acostumbras a ser de lectora para tu padre y para las gentes entre las que yo te encontré preguntó el señor Grangrín haciéndole antes de decir esto señal de que se aproxima que hay y bajando la voz únicamente le leí a mi padre y a patas alegres señor quiero decir a mi padre siempre que patas alegres estaba con nosotros deja a un lado a patas alegres dijo el señor Grangrín funciendo levemente el ceño no te pregunto por él así pues ¿tenías costumbre de leer a tu padre? sí señor miles de veces eran los momentos más felices que pasábamos juntos señor sólo entonces cuando Cecilia dio suelta a su dolor alzó Luis a los ojos para mirarla el señor Grangrín bajó aún más la voz para preguntarle ¿y qué era lo que le leías a tu padre Ceci? cuentos de hadas señor y de enanos y de jorobados y de genios contestó ella sollozando y también de ¡Chist! ¡Basta! no vuelvas a hablar jamás de tan dañosas tonterías he aquí un caso que exigirá una educación rigurosa y que yo seguiré con mucho interés está bien le contestó Van der Bay os he dado ya mi opinión yo no lo habría hecho pero bien está bien está puesto que os sentís inclinado a hacerlo bien está el señor el señor Grangrin y su hija condujeron pues a Cecilia al palacio de piedra Luisa no habló por el camino una sola palabra ni buena ni mala el señor Van der Bay salió para sus diarias ocupaciones y la señora Sparsit encasillada detrás de sus pestañas se pasó la tarde meditando envuelta en la oscuridad de aquel encierro cierto día Luisa que tenía entonces seis años menos empezó una conversación con su hermano con estas palabras Tom me asombra alguien la oyó y ese alguien era señor Grangrin que surgió a la luz y le dijo Luisa no hay que asombrarse nunca en esta frase estaba todo el resorte del arte mecánico del secreto de educar la razón sin rebajarse a cultivar los sentimientos y los afectos no asombrarse nunca arreglar las cosas echando mano según los casos de la adición la sustracción la multiplicación y la división y no asombrarse traedme dice Malcolm Munchchild a aquel niño que apenas empieza a andar y respondo de que jamás se asombrará ahora bien junto a muchísimos niños que empiezan a andar existía un número considerable de niños que llevaban ya caminados hacia el mundo de lo infinito 20, 30, 40, 50 años y aún más como estos extraordinarios niños resultaban unos seres alarmantes para dejarlos que se paseasen por ninguna sociedad humana las 18 denominaciones religiosas se arañaban mutuamente la cara y se tiraban unas a otras de los pelos como medio de ponerse de acuerdo acerca de las medidas que convenía tomar para su mejoramiento y el acuerdo jamás llegaba cosa sorprendente si se tiene en cuenta lo apropiado de los medios que se empleaban para llegar a ese fin sin embargo aunque todas ellas diferían en todo lo demás en lo comprensible y en lo incomprensible especialmente en lo incomprensible coincidían perfectamente en un punto que esos desdichados niños no debían mostrarse asombrados de nada la secta número uno afirmaba que debían aceptarlo todo como artículo de fe la secta número dos aseguraba que debían fiarlo todo a la economía política la secta número tres escribía para ellos unos libritos como el plomo demostrando que los niños bien educados llevados infaliblemente su dinero a las cajas de ahorro y que los niños que habían sido educados torcidamente acababan deportados a las colonias penitenciarias la secta número cuatro con lamentables pretensiones de graciosa aunque resultaba lamentablemente triste simulaba con poca fortuna ocultar pozos de sabiduría en los que quería zambullir por el engaño o por el cebo a los pobres niños pero todas esas sectas convenían en que los interesados no debían asombrarse jamás existía era una biblioteca en la que era fácil tener acceso el señor Grangrín vivía desasosegado pesando que leían los concurrentes en la biblioteca punto era este que daba lugar a pequeños arroyelos de estadística que confluían periódicamente en el aullador océano de otras estadísticas en cuyas profundidades no se había sumergido todavía nadie que saliese de ellas cuerdo era descorazonador pero era una triste realidad hasta los lectores que acudían a la biblioteca persistían en buscar asombrados el porqué querían saber el porqué de la naturaleza de las pasiones esperanzas y temores humanos de las luchas triunfos y derrotas preocupaciones alegrías tristezas vidas y muertes de los hombres y de las mujeres del pueblo a veces después de quince horas de trabajar se sentaban a leer simples relatos inventados que hablaban de hombres y de mujeres parecidos a ellos y de muchachos que se diferenciaban poco de los suyos ponían a menudo sobre sus corazones a de fo en vez de auclides y parecían más reconfortados leyendo a goldsmith que leyendo a cooker el señor crangrín constantemente le daba vueltas a esta disparatada suma de libros impresos y sin imprimir sin llegar jamás a comprender cómo era posible obtener resultado tan inexplicable estoy asqueado de mi vida Lu la detesto y odio a todo el mundo menos a ti decía a la hora del crepúsculo en la habitación que parecía una peluquería el extravagante muchacho Thomas Crangrín hace sí no la odiarás ¿verdad que no Tom? lo que me revienta es que me obligan a llamarla Jupe ¿por qué Jupe? ¿por qué no la puedo llamar Ceci? y ella me odia contestó malhumorado no te odia Tom estoy segura pues debiera exclamó Tom sí debería odiarnos a todos nosotros sin excepción creo que le harán perder la cabeza de aburrimiento antes que terminen por dejarla en paz ya se está poniendo tan pálida como la cera y tan melancólica como yo el joven Tomás daba vuelta y vuelta a estos sentimientos sentado a horcajadas frente al fuego con los brazos sobre el respaldo de la silla y la cara uraña descansando en los brazos su hermana estaba sentada en el ángulo más oscuro a un lado de la chimenea y unas veces lo miraba él y otras contemplaba el brillante chisporroteo del fuego que luego caía en pavesa sobre el mismo hogar lo que yo soy decía Tom revolviendo en todos los sentidos sus cabellos con manos torponas lo que yo soy es un borrico eso es lo que yo soy tanto zudo como un borrico más estúpido que un borrico tan aburrido como un borrico y me gustaría cocear igual que un borrico a mí no me darías de coces ¿verdad Tom? a ti no Lu a ti no te haría daño ya he hecho antes una excepción contigo no sé qué sería sin ti esta 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 vieja no esta lóbrega prisión le habría costado trabajo dar con un calificativo lo suficientemente insultante y expresivo para aplicarlo al techo paterno y pareció haberse desahogado por un rato con lo enérgico de su hallazgo ¿de veras Tom? ¿lo dices en serio de corazón? claro que sí ¿para qué insistir en ello? replicó Tom refregándose el carrillo en la manga de la chaqueta como si quisiera mortificar su carne para ponerla en el mismo estado de irritación que su espíritu Luisa después de permanecer unos momentos contemplando el silencio la chispa de fuego dijo te lo preguntaba Tom porque conforme pasa el tiempo y me voy haciendo persona mayor suelo pasarme ratos aquí sentada pensando que es una pena que no consiga que tú te conformes con la vida de nuestra casa lo mismo que yo he conseguido conformarme no sé lo que saben las demás muchachas yo no sé tocarte música ni cantarte canciones tampoco sé alegrarte con mi conversación porque no tengo oportunidad de presenciar espectáculos divertidos ni de leer libros agradables que me den tema para hablarte de cosas que te gustarían o que te aliviarían cuando estás fatigado lo mismo me ocurre a mí valgo en ese aspecto tampoco como tú con la diferencia de que yo soy una mula y tú no si nuestro padre se empeñó en hacer de mí un pedante o una mula y no soy un pedante ¿qué quieres? ¿tengo que ser por fuerza una mula? y eso es lo que soy concluyó Tom con expresión desesperada hubo otro largo silencio hasta que Luis habló con acento reflexivo desde su oscuro rincón es una pena Tom es una pena es una desgracia para los dos sí dijo Tom pero tú eres muchacha y una muchacha sale de esta situación mejor que un muchacho yo no te encuentro ningún defecto eres la única satisfacción que yo tengo hasta de alegrar este lugar eres tú capaz me guías por donde te parece a capricho tuyo eres un encanto de hermano Tom con tal de que tú me creas capaz de hacer eso que tú dices no me importaría saber nada más pero sé más que eso Tom y el saber es precisamente lo que me entristece se acercó a su hermano le dio un beso y volvió a su rincón otra vez Tom apretó con rabia los dientes y dijo me gustaría poder hacer un montón con todos los hechos con todos los números y con todos los individuos que los han descubierto y me gustaría poder ponerle debajo mil barriles de pólvora para pegarle fuego y hacer que volasen todos juntos pero ya tendré mi desquite cuando vaya a vivir con el viejo Vanderbay tu desquite Tom quiero decir que me divertiré un poco saldré veré cosas o iré algo como compensación a esta educación que he recibido Tom no te prepares de antemano una desilusión el señor Vanderbay piensa lo mismo que nuestro padre es mucho más rudo y no es ni la mitad de cariñoso contestó riéndose eso me tiene sin cuidado demasiado sé yo como amansar y manejar a Vanderbay las sombras de los dos muchachos se dibujaban sobre la pared pero las de todos los altos armarios de la habitación formaban masa compacta sobre aquella y sobre el techo produciendo la impresión de que las de los dos muchachos se hallaban metidas en una negra caverna acaso una imaginación viva si el hablar de semejante facultad en un sitio como aquel no constituyese una traición había dibujado aquellas sombras como fiel ilustración del tema de que hablaban los muchachos y de la triste asociación que aquel había de tener con sus destinos ¿cuál es el gran remedio para amansar y manejar Tom o es un secreto? oh dijo Tom si mi remedio es un secreto por lo menos no está lejos de aquí porque el remedio eres tú tú que eres su capricho y su predilecta es capaz de hacer cualquier cosa por ti si me dice alguna cosa que no me gusta yo le contestaré mi hermana Lu se quedará muy dolida y desilusionada señor Van Der By ella me decía siempre que tenía la seguridad de que sería muy amable conmigo y esto le amansará y no hay nada capaz de amansarlo Tom esperó alguna contestación y viendo que no llegaba volvió a caer aburrido en el presente sin se retorció bostezando sobre el reborde del respaldo de la silla se manoseó más y más la cabeza hasta que la levantó súbitamente y preguntó ¿te has dormido Lu? no Tom me entretenía mirando el fuego parece como si descubrieras en él cosas que yo jamás he visto dijo el muchacho supongo que esa es otra de las ventajas de ser muchacha dime Tom preguntó Luisa muy despacio muy despacio y con acento extraño como si leyesen el fuego lo que iba preguntando y no lo viese muy claro ¿esperas como un hecho feliz ese cambio que ha de realizar cuando vayas a vivir con el señor Van der By? mira hermana replicó Tom empujando la silla y poniéndose en pie eso significará por lo menos que me alejaré de esta casa Luisa repitió en el mismo extraño acento de antes eso significará que me alejaré de esta casa sí no es que no me vaya a resultar muy doloroso Luisa separarme de ti y dejarte en este lugar pero ya sabes que me guste o no tendré que ir y siempre es preferible que vaya a vivir donde pueda sacar partido de tu influencia que no donde me sea imposible gozar de ella ¿no lo comprendes? sí Tom la respuesta fue estajante pero tardó tanto en venir que Tom tuvo tiempo de acercarse a su hermana apoyarse en el respaldo de la silla que ésta y ponerse a contemplar el fuego que tanto absorbía a Luisa desde donde ella lo miraba para ver si él también descubría algo ¿salvó que arte? dijo el muchacho lo veo tan estúpido y falto de sentido como todo lo demás ¿qué es lo que tú ves en él? ¿acaso un circo? como ver Tom no veo en el fuego nada de particular pero desde que estoy mirándolo me pregunto lo que será de ti y de mí cuando seamos mayores otra vez preguntándote cosas dijo Tom mis pensamientos son tan indómitos que todo lo miran asombrados le contestó la hermana pues sí es así prorumpió la señora Gran Green que había abierto la puerta del cuarto sin que la sintiesen no les consienta semejante cosa muchacha irreflexiva por amor de Dios o tu padre no acabará jamás de echármelo en cara y a ti Tomás te digo que es una cosa muy vergonzosa sabiendo como sabes que mi pobre cabeza se me va que un muchacho criado como lo ha sido tú un muchacho cuya educación ha costado lo que la tuya se vea sorprendido animando a tu hermana a asombrarse sabiendo como sabes que su padre se lo tiene prohibido terminantemente Luisa negó que Tom tuviese la culpa alguna en el pecado pero su madre la interrumpió con una contestación que no admitía replica no me digas eso Luisa ten en cuenta mi estado de salud es imposible física y moralmente que tú lo hayas hecho si a alguien no te hubiera estimulado no lo único que me ha estimulado madre ha sido el contemplar las rojas chispas que saltaban de fuego perdían brillo y morían esto me hizo pensar en que después de todo mi vida iba a ser muy corta y que sería bien poco lo que podría yo hacer en ella qué tonterías exclamó la señora Gran Green mostrándose casi enérgica qué tonterías parece mentira que estés ahí quieta y que me digas a la cara semejantes cosas Luisa sabiendo como sabes que si alguna vez llegará oídos de tu padre dirá y no acabará después de todas las molestias que se ha tomado con vosotros después de todas las lecciones que os ha dado y los experimentos que habéis presenciado después de haberte oído yo misma cuando tenía inválido todo el lado derecho dar revueltas con tu profesora la combustión la calcinación la calorificación y todos los términos acabados en zión capaces de volver loca una inválida me tienes ahora con estos absurdos de chispas y pavesas ojalá gimoteó la señora Gran Green echando mano a una silla y dando suelta su argumento más decisivo antes de sucumbir bajo el peso de aquella simple sombra de realidades ojalá que yo no hubiese tenido hijos entonces habría sabido vosotros lo que es no tener madre Cecilia no lo pasaba muy bien entre el señor McInville y la señora Granging y no dejó de sentir fuertes impulsos de huir de allí en el transcurso de los primeros meses de prueba llovían realidades todo el día con tal intensidad y la vida se le presentaba como un libro de números tan apretados en columnas que la muchacha se habría escapado sin duda alguna de no retenerla una consideración es muy lamentable pensar en lo que ocurría pero la fuerza que le impedía dar tal paso no era resultado de ningún proceso aritmético se la imponía la joven a sí misma contra todas las leyes de cálculo chocaba de frente con todas las tablas de probabilidades que un actuario pudiera sacar de su oficina la muchacha creía que su padre no la había abandonado vivía confiada en que volvería plenamente segura de que quedándose donde estaba lo haría mucho más feliz la ignorancia lamentable con que Jupe se aferraba a este consuelo desdeñando el consuelo superior de saber con sólida base aritmética que su padre era un vagabundo desnaturalizado llenaba de conmiseración a señor Granguin sin embargo ¿qué podía hacer? el señor Chocum Chail le informaba que la muchacha tenía una cabeza muy dura para los números que una vez dueña de ciertas ideas generales acerca del globo terráqueo le tenían completamente sin cuidado sus medidas exactas que era extremadamente tarda en aprenderse de memoria fechas a menos que fuese envuelto en ellas algún lamentable suceso que rompía a llorar si se le pedía que calculase mentalmente el coste de 247 gorros de muselina a 14 peniques y medio cada uno que estaba todo lo triste que podía estarse en la escuela que al cabo de ocho semanas de introducción a los números de la economía política un parlachín que no levantaba tres pies de suelo le había enmendado la plana el día anterior al de ella a la pregunta ¿cuál es el principio de esa ciencia? la absurda contestación siguiente obrar con el prójimo como yo quisiera cobrasen conmigo el señor gran green contestó cabeceando negativamente que estos eran malos síntomas que era evidente la necesidad de darle incansablemente al molino del saber a base de sistematización cuadros sinópticos informes resúmenes datos estadísticos alfabetizados desde la A a la Z que Cecilia tenía que seguir adelante en sus estudios y Jupe siguió estudiando y perdió alegría pero no ganó en saber ¿cuánto me gustaría ser como vos señorita Luisa? le dijo una noche después de que esta última procuró aclararle las dudas que tenía acerca de la lección del día siguiente ¿de veras? sabría tantas cosas señora Luisa todo lo que ahora resulta difícil señorita Luisa sería entonces muy sencillo para mí ¿acaso no salieses ganando nada con ello Cecilia? Cecilia se aventuró a decir después de una ligera vacilación pero tampoco perdería nada señorita Luisa a lo que esta contestó no lo sé eran las dos casi extrañas la una a la otra porque se habían tratado muy poco la vida en el palacio de piedra giraba monótonamente lo mismo que una máquina y Cecilia tenía prohibido hablar de su vida pasada por eso la muchacha se quedó mirando a Luisa con ojos interrogantes no sabiendo si agregar algo más o quedarse callada Luisa prosiguió tú sabes es servicial para mi madre que y más agradable con ella de lo que yo acierto a ser pero por favor señorita Luisa dijo Cecilia excusándose soy 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 tan ignorante Luisa dejó escapar una risa más alegre de lo que era habitual en ella y le dijo que poco a poco se iría haciendo más instruida es que no sabéis lo tonta que soy exclamó Cecilia casi llorando en la escuela no hago más que equivocarme el señor y la señora Maconchail me hacen poner una y otra vez en pie nada más que para cometer que cometa errores no lo puedo remediar parece que me brotan los errores espontáneamente supongo que el señor y la señora Choconchail no se equivocarán nunca ¿verdad Ceci? jamás contestó Ceci con mucha seriedad ellos lo saben todo cuéntame algunas de tus equivocaciones me da casi vergüenza contestó la muchacha con cierta repugnancia hoy por ejemplo nos explicaba el señor Choconchail la teoría de la prosperidad humana supongo que quiere decir la prosperidad nacional apuntó Luisa sí eso pero no es lo mismo dijo Ceci puesto que el dijo nacional es mejor que tú también lo digas así contestó Luisa con sequedad reservada la prosperidad nacional y nos dijo mirad supones que esta escuela es la nación y que esta nación hay 50 millones en dinero eso no una nación prospera niña número 20 eso no una nación prospera está ahí estáis o no estáis vos nadando en prosperidad y que contestaste le preguntó Luisa señorita Luisa le contesté que no sabía me pareció que no estaba en condiciones de afirmar si la nación era o no era prospera y si yo estaba nadando en prosperidad mientras no supiese en qué manos estaba el dinero y si me correspondía a mí una parte pero esto era salirse de la cuestión no podía representarse con números dijo Cecilia enjugándose las lágrimas cometiste un gran error sentenció Luisa ahora ya lo sé señorita Luisa ahora ya lo sé el señor Chocunchail me dijo a continuación que me lo presentaría de otra manera y me expresó de este modo la sala de esta escuela es una ciudad inmensa en la que se vive un millón de habitantes y de ese millón de habitantes solamente se mueren de hambre en la calle al año 25 ¿qué os parece esta prosperidad? lo mejor que se me ocurrió contestarle fue que para los que se morían de hambre era lo mismo que la ciudad tuviese un millón que un millón de millones de habitantes naturalmente que sí el señor Chocunchail dijo que iba a probarme otra vez y empezó tengo aquí un cuaderno de asmatísticas estadísticas corregió Luisa eso es señorita Luisa siempre me hacen pensar en los pobres asmáticos de estadísticas de accidentes marítimos según ellas dijo el señor Chocunchail 100.000 personas se embarcaron en un año para travesías marítimas largas y tan solo 500 se ahogaron o perecieron entre llamas ¿qué tanto por ciento resulta? y yo le contesté que ninguno y al decir esto Ceci sollozó como si aquel error el mayor de los suyos le inspirase viva constricción como que ninguno Cecilia ningún tanto por ciento representa para los parientes y amigos de los que perecieron no acabaré jamás de aprender dijo Ceci y lo peor de todo es que si bien mi padre deseaba tan ardientemente que yo aprendiese y yo deseo ver de veras aprender precisamente porque él lo deseaba sospecho mucho que el aprender no es cosa de mi gusto Luisa se quedó mirando aquella cabeza tan modesta cuando Cecilia la inclinó avergonzada cuando ésta volvió a levantarla y le miró a la cara ella se preguntó ¿es tu padre muy ilustrado Cecilia ya que desea tanto que tú lo seas? Cecilia vaciló antes de contestar y dejó traslucir claramente que comprendía que iban a entrar en un terreno prohibido por lo que Luisa agregó nadie nos escucha y si alguien nos escuchase estoy segura de que no encontraría ningún mal en una pregunta tan inocente no no es ilustrado señorita Luisa contestó Cecilia al verse animada de este modo y cabeceó negativamente es muy poquita cosa lo que sabe a duras penas si sabe escribir y no son muchos los que comprenden su escritura aunque para mí es clarísima y tu madre dice mi padre que era muy instruida murió cuando yo nací era Cecilia hizo nerviosa la terrible confesión era bailarina ¿la amaba tu padre? Luisa hizo estas preguntas con el interés profundo enérgico asombrado que él era característico un interés descarriado como fugitivo que se oculta en parajes solitarios muchísimo la quería muchísimo tanto como a mí mi padre me tomó cariño antes que nada por ella desde pequeña me llevo siempre con él por todas partes desde entonces no nos hemos separado jamás ¿y cómo se explica que te haya abandonado Ceci? lo ha hecho nada más que por mi bien nadie entiende a mi padre como yo nadie lo conoce como yo estoy segura de que se alejó de mí con el corazón destrozado y que jamás me habría abandonado por razones egoístas no tendrá un instante de felicidad hasta que vuelva a mí cuéntame más cosas tuyas dijo Luisa nunca más volveré a preguntarte sobre esto ¿dónde vivíais? viajábamos por todo el país y no teníamos sitio fijo en donde residir padre es Ceci cuchicheó la palabra terrible es payaso ¿de los que hacen reír a la gente? preguntó Luisa con una inclinación de cabeza sí pero a veces la gente no se reía y entonces mi padre lloraba en los últimos tiempos ocurría con frecuencia el no reírse y mi padre solía venir desesperado a casa no es igual que otros muchos los que no lo conocían tan bien como yo no lo querían con tanto cariño como yo quizá pensasen que no andaba del todo bien de la cabeza a veces le hacían jugar retas pero jamás se imaginaron lo profundamente que le dolían y qué pequeño se sentía después cuando se encontraba solas conmigo era mucho más muchísimo más tímido de lo que ellos se imaginaban y tú eras quien le consolabas en esos momentos Cecilia cabeceó afirmativamente mientras corrían las lágrimas por sus mejillas creo que sí y padre lo decía siempre y precisamente porque él sufría y temblaba y porque tenía la convicción de ser un pobre hombre débil ignorante desfalido estas eran sus mismas palabras era por lo que deseaba que yo aprendiese mucho y no me pareciese a él yo acostumbraba leerle cosas para levantar sus ánimos y eso le agradaba mucho eran libros disparatados de los que yo debo hablar aquí pero yo no sabía entonces que hubiese nada de malo en ellos y a él le gustaban preguntó luisa sin apartarse cecilia ni un instante su inquisitiva mirada muchísimo y muchas veces le hacían olvidar lo que verdaderamente lo tenía lastimado y muchas muchísimas noches se olvidaba de sus preocupaciones con la duda de si el sultán permitiría que la esposa siguiese adelante con su relato o haría que le cortase la cabeza antes de terminarlo y se mostró tu papá siempre cariñoso hasta el último instante preguntó luisa contraviniendo la norma fundamental y queriéndolo saber todo siempre siempre le contestó cecilia cruzando las manos yo no podría decir todo lo cariñoso que era solo una noche lo vi enojado y no fue conmigo sino con patas alegres bajó la voz para confesar la terrible realidad patas alegres era un perro amaestrado para el circo y por qué se enojó con el perro preguntó luisa en cuanto regresaron a casa después de la función mi padre ordenó patas alegres que saltase sobre los respaldos de dos sillas y que se mantuviesen pies sobre sus bordes este es uno de sus ejercicios el perro se quedó mirándole y no lo hizo enseguida todo le había salido mal a mi padre aquella noche y no había logrado agradar ni poco ni mucho al público rompió a gritar diciendo que hasta el perro se daba cuenta de que era un fracasado y no tenía compasión de él entonces se puso a pegarle yo me asusté y le dije padre padre por favor no lastiméis a un animalito que os quiere tanto que dios os perdone padre no le peguéis más dejó de pegarle el perro echaba sangre y mi padre se tiró al suelo con él en los brazos llorando y patas alegres le lamía la cara luisa vio que cecilia lloraba fue hacia ella la besó la tomó de la mano y se sentó a su lado termina de contarme cómo fue que tu padre te dejó cecilia ya que te he preguntado tanto cuéntame el final si algo de malo hay en ello que caiga la culpa sobre mí porque no es tuya querida señorita luisa siguió cecilia tapándose los oídos y sin dejar todavía de sollozar cuando regresé de la escuela aquella tarde me encontré con que ya mi padre había vuelto de la barraca lo hallé sentado junto al fuego moviendo el cuerpo atrás y adelante como si tuviese un dolor yo le pregunté ¿os habéis herido padre? a veces se lastimaba en los ejercicios como le ocurre a todos y él me contestó poca cosa querida mía me incliné hacia él y al mirarle a la cara vi que estaba llorando cuanto más le hablaba yo más ocultaba en la cara al principio le entraron escalofríos y sólo acertaba a decir hija querida y amor mío al llegar a este punto entró sin prisa Tom y miró a las dos muchachas con una frialdad en la que no transparentaba otro interés que el que tenía en sí mismo y aún esto muy escaso su hermana le advirtió estoy haciéndole algunas preguntas a Cecilia no tienes por qué marcharte pero no nos interrumpas tampoco querido Tom muy bien replicó Tom iba a decirte únicamente que papá ha llegado acompañado del viejo van der vai que si quieres venir a la sala si tú vienes tendré muchas probabilidades de que van der vai me invite a cenar y si no lo probable es que no me invite iré enseguida esperaré para estar seguro de que vienes le contestó el hermano Cecilia reanudó su relato en voz baja mi pobre padre habló por fin para decirme que tampoco esta tarde había gustado que ya no gustaría nunca más que constituía un oprobio y una vergüenza y que yo me habría desenvuelto en la vida mucho mejor sin él yo le dije todas las frases cariñosas que me vinieron al corazón y acabó por tranquilizarse me senté en el suelo junto a él le hablé de la escuela y le conté cuanto allí se había hablado y hecho cuando ya no tuve más que contarle me echó los brazos al cuello y me besó muchas veces después me pidió que le trajese la medicina que solía usar porque iba a curarse la pequeña lastimadura que se había hecho y me mandó que la comprase en la farmacia mejor que está situada al otro extremo de la ciudad volvió a pesarme y me dejó marchar ya había yo bajado las escaleras pero volví a subir para hacerle un poco más de compañía me asomé a la puerta y le dije padre ¿queréis que me lleve a patas alegres? pero él cabeceó negativamente y me dijo no sé sí no quiero que lleves nada de lo que saben que es mío se quedó sentado junto al fuego cuando yo me marché pobre 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 padre debió de ser entonces cuando se le ocurrió la idea de escapar a fin de integrar e intentar algo en mi favor porque cuando volví ya él no estaba escucha Lucía date prisa en ir a ver al viejo Van der By exclamó Tom dando un silbido de impaciencia si no te das prisa se marchará antes que salgas desde aquel día siempre que Ceci hacía una genuflexión al señor Gangrin en presencia de toda la familia le preguntaba con timidez perdón señor por molestaros acaso acaso tengáis carta para mí Luisa interrumpía el trabajo que estaba haciendo fuese cual fuese y aguardaba la respuesta con el mismo interés que Cecilia y cuando el señor Gangrin le daba con las mismas palabras de siempre no no hay nada no hay carta el temblor de los labios de Cecilia se repetía en la cara de Luisa y sus ojos le seguían compasivos hasta la puerta el señor Gangrin acostumbraba sacar partido de semejantes ocasiones para hacer observar después que Cecilia se retiraba que si Jupe hubiese sido educada desde sus tiernos años debidamente habría podido llegar con sólidos razonamientos a la conclusión de que sus esperanzas eran fantásticas y sin base sin embargo parecía aunque no a él que era incapaz de ver tales cosas que las esperanzas fantásticas eran capaces de arraigar en el alma tan fuertemente como las realidades esta observación debe limitarse a la hija del señor Gangrin por lo que hace a Tom el muchacho se estaba convirtiendo en el triunfo del cálculo un triunfo no sin precedentes que suele concretarse en el número uno en cuanto a la señora Gangrin cuando tenía algo que decir sobre el tema se desenfundaba un poco de sus mantas lo mismo que si fuese una lirona y exclamaba Dios me tenga de su mano y qué dolor de cabeza me da el ver la insistencia con que esta muchacha Cecilia pregunta una y otra vez por sus fastidiosas cartas por vida mía parece que yo estuviera condenada destinada y obligada a vivir entre cosas que no acababan nunca de decir su última palabra es una circunstancia realmente extraordinaria al que yo no pueda oír nunca la última palabra de nada por regla general la mirada del señor Gangrin solía caer sobre ella al llegar a este punto y bajo la influencia de aquella realidad infernal la señora Gangrin volvía volvía a su estado de sopor yo abrigaba la vaga idea de que la gente del pueblo trabajara en Inglaterra tan rudamente como la que recibe la luz del sol en cualquier otra parte del mundo atribuyo a esta ridícula idiosincrasia la convicción mía de que debería dársele un poco más de diversiones en la parte de la ciudad en que el trabajo es más rudo en la última posición fortificada de esta feísima ciudad en la que fue tapiando la entrada a la naturaleza conforme se iba en pared dando en su interior atmósferas y gases mortíferos en el corazón del laberinto de patios y patios estrechos de calles y calles apretadas que habían nacido una a una todas con prisa furiosa y respondiendo a los propósitos de un hombre cualquiera hasta formar una familia monstruosa que se daba mutuamente de codazos que se pisoteaba que se oprimía hasta matarse entre sí en el último rincón sofocante de aquel gran recipiente en el que ya no cabía nada más en el que por falta de aire para que tirasen las chimeneas se construían éstas en una inmensa variedad de formas truncadas y encorvadas como si en cada casa se exhibiese una muestra de la clase de gente que se espera que naciese en ella entre la multitud de habitantes conocidos con el nombre genérico de brazo raza de hombres que habría gozado de un favor mayor entre cientas gentes y la providencia hubiese tenido a bien hacer de ellos puros brazos o puros brazos y estómagos a la manera de ciertos animales rudimentarios de las costas del mar entre esos brazos decimos vivía cierto individuo llamado Esteban Blackpool de 40 años de edad Esteban parecía más viejo pero era porque su vida había sido dura se dice que toda vida tiene sus rosas y sus espinas se hubiera dicho sin embargo que en la Esteban había habido una equivocación o una desgracia y que debido a ella le correspondieron a alguien sus rosas y fueron a parar a Esteban las espinas que correspondían a ese alguien además de las suyas propias para emplear sus mismas palabras había tenido un montón de dificultades y como llano homenaje a esta realidad solían llamarle generalmente el viejo Esteban El viejo Esteban que era bastante cargado de espaldas ceñudo de expresión reflexiva mirada perspicaz cabeza suficientemente voluminosa cubierta por unos cabellos largos dralos entre canos pudiera pasar por un hombre extraordinariamente inteligente para su condición social no lo era sin embargo no figuraba entre esos extraordinarios brazos que reuniendo durante muchos años los pequeños retazos de tiempo llegaban a dominar ciencias difíciles y adquirían el conocimiento de las cosas más inesperadas Tampoco figuraba entre los brazos que eran capaces de echar discursos y de mantener debates Millares de compañeros suyos sabían hablar en cualquier circunstancia mucho mejor que él era un buen tejedor mecánico y un hombre honrado a carta a cabal si algo más era y si algo más llevaba dentro de sí dejemos que nos lo manifieste él mismo ya se habían apagado las luces de las grandes fábricas que cuando estaban encendidas tenían aspecto de palacios de hadas al menos así lo decían los viajeros que cruzaban ante ellas en el tren expreso las campanas habían tocado a retirarse a casa y se habían callado otra vez los brazos de hombres mujeres niños y niñas caminaban con paso ruidoso hacia sus domicilios el viejo Esteban se hallaba parado en la calle subiendo a una extraña sensación que le producía la maquinaria al detenerse la sensación de que había estado funcionando y se había detenido dentro de su propia cabeza Qué extraño que no veía todavía a Raquel pensó Era una noche lluviosa y muchos grupos de mujeres jóvenes habían cruzado por delante de él con los chalés echados por encima de la cabeza y sujetos debajo de la barbilla para defenderse de la lluvia Esteban conocía muy bien a Raquel porque le bastaba echar una ojeada al grupo para ver enseguida que no estaba en este por último cuando ya no quedaban más grupos por pasar echó a andar él también diciéndose a sí mismo con la expresión de quien se ha quedado chasqueado vaya está visto que la he perdido pero no habría andado la circunstancia de tres manzanas cuando vio delante de la otra mujer cubierta con el chal la miró con tan viva atención que hubiera sido capaz de reconocerla nada más que por su sombra que se reflejaba en el pavimento cuando avanzaba desde un farol del alumbrado hacia el siguiente iluminándose y esfumándose a medida que se alejaba del uno y se acercaba al otro avivó Esteban el paso caminando sin ruido hasta que se halló a corta distancia de la mujer recobró entonces su andar normal y la llamó Raquel esta se volvió en un lugar en que un farol proyectaba sobre ella su luminosidad al alzar un poco el chal que la encapuchaba mostró una cara ovalada morena y de rasgos delicados iluminada por dos ojos de mirar bondadoso y realzada aún más por su negra y brillante cabellera muy bien peinada no era un rostro en su fase de pimpollo era una mujer que había pasado ya los 35 años ah muchacho ¿eres tú? dichas estas palabras acompañadas de una sonrisa que se habría adivinado aunque sólo se hubiese visto sus ojos cariñosos volvió a encapucharse y echaron a andar juntos creí que venías detrás de mí Raquel no saliste pronto esta noche unas veces algo un poco antes otras un poco después no hay que contar conmigo cuando voy a casa y tampoco cuando vienes de ella ¿no es así Raquel? no Esteban el hombre la miró con un poco de desencanto pero con el convencimiento respetuoso y resignado de que todo cuando ella decía estaba bien no se le escapó a la mujer esa expresión del rostro de Esteban y apoyó ligeramente su mano en el brazo de su acompañante como para darle como para darle las gracias hemos sido los mejores amigos muchachos los mejores y los más leales amigos y estamos empezando a ser dos buenos viejecitos ¿no Raquel? tú eres tan joven como siempre ¿cómo se iba uno de nosotros a arreglar para envejecer sin que el otro envejeciese también puesto que los dos vivimos? contestó ella alegremente sea como sea el ocultar el uno o el otro la palabra de verdad siendo tan viejos amigos resultaría un pecado y una pena lo mejor que podemos hacer es no andar mucho juntos de cuando en cuando sí sería demasiado duro que no lo hiciésemos nunca dijo Raquel intentando contagiarlo de la alegría que se transparentaba en sus palabras es muy duro de todos modos procura no pensar en ello y se te hará más fácil llevo mucho tiempo intentándolo y no adelanto nada pero tienes razón serían capaces de murmurar hasta de ti sí Raquel ha sido durante muchos años para mí eso una amiga que me ha hecho muchísimo bien que me ha reanimado con su alegría por eso tus palabras son ley para mí sí muchacha una ley buena y dichosa dicho mejor que muchas leyes auténticas no te preocupes de leyes Esteban déjalas que existan le contestó ella precipitadamente y no sin que apareciese en su cara una expresión de ansiedad Esteban cabeceó lentamente una o dos veces y dijo sí que existan que todo siga su curso que cada cual siga su camino es un embrollo todo y lo ha sido siempre un embrollo siempre le preguntó Raquel apoyando otra vez la mano cariñosamente en su brazo como para sacarlo del ensimismamiento en que había caído y que le hacía morder mientras caminaban las largas puntas del pañuelo que llevaba al cuello la llamada produjo un efecto instantáneo dejó caer las puntas del pañuelo y miró sonriente a su compañera soltó una alegre risotada y le dijo ¡Ay! Raquel muchacha sí un embrollo siempre de ahí no me saca nadie una vez y otra voy a parar al embrollo y no consigo salir de él habían caminado bastante trecho y estaban ya cerca de sus casas a las que primero llegaron fue a la de Raquel estaba situada en una de las muchas callejuelas para las que el empresario más popular de pompas fúnebres tenía reservada una escalera negra aquellas tristes exhibiciones de lujo de la vecindad le producían una hermosa ganancia la escalera servía para que por la ventana saliesen de ese modo aperreado los que todos los días de su vida habían subido y bajado a tientas por la estrecha escalera la mujer se detuvo cuando llegaron a la esquina puso sus manos en las de Esteban y le dio las buenas noches buenas noches querido muchacho buenas noches se alejó limpia figura de mujer con paso sereno calle adelante y él se quedó mirándola hasta que la vio desaparecer dentro de una de las casitas hasta las más leves ondulaciones de su chal ordinario acaparaban la atención de los ojos de Esteban cualquier inflexión de su voz hallaba eco en lo más profundo de su corazón una vez que la perdió de vista siguió Esteban su camino hacia su propia casa levantando a veces la cabeza para mirar al firmamento por el que las nubes navegaban rápidas y desmandadas pero de pronto se deshicieron cesó la lluvia y brilló la luna que se puso a mirar por el hueco de las altas chimeneas los hornos profundos que había reflejado y dibujó las sombras titánicas de las máquinas de vapor que ahora descansaban sobre los muros en que estaban emparedadas Esteban parecía irse alegrando como la noche a medida que caminaba su casa estaba en los altos de una pequeña tienda en otra calle parecida a la de Raquel salvo que era aún más estrecha hablando de la tienda no viene al caso el preguntarnos cómo era posible que nadie se ganase la vida vendiendo o comprando los desdichados juguetes que se exhibían en el escaparate entre periódicos baratos y una pierna de cerdo que iba a azotearse el día siguiente por la noche Esteban tomó su cabo de vela de un estante lo encendió en otro cabo de vela que había en el mostrador sin molestar a la dueña de la tienda que dormía en su pequeña habitación interior y subió a la suya en el piso alto el cuarto aquel había trabado ya relaciones con la escalera negra durante la estancia en él varios ocupantes y estaba todo lo limpio que podía estar dada su categoría sobre una vieja mesa escritorio que había en un rincón se veían algunos libros el moblaje era decente y suficiente aunque la atmósfera estaba viciada la habitación era limpia al dirigirse Esteban hacia la chimenea para colocar la vela sobre una mesita de tres patas que había delante tropezó con algo cuando retrocedió para mirar el obstáculo se incorporó resultando ser una mujer que se quedó sentada en el suelo Esteban retrocedió aún más y exclamó por amor de Dios mujer otra vez has vuelto qué mujer incapaz de valerse completamente borracha se mantenía con dificultad sentada gracias a la sucia mano con que se apuntalaba en el suelo mientras que con la otra intentaba desmandadamente hacia atrás el pelo revuelto que le caía sobre la cara con lo cual únicamente conseguía que la cegase la suciedad de que aquel estaba impregnado daba repugnancia mirarla por sus harapos manchas salpicaduras pero aún repugnaba más por su infamia moral que obligaba a apartar la vista de ella con asco después de uno o dos juramentos impacientes de arañarse estúpidamente la cara con la mano libre logró apartar sus cabellos lo suficiente para ver al que le hablaba siguió sentada balanceando el cuerpo y gesticulando con su mano torpona como si sus gestos fuesen el acompañamiento de una carcajada aunque su cara permaneciese estólida y sin expresión salieron por último burlonamente de su garganta algunos sonidos ásperos que parecían querer decir hola muchacho que estás ahí y dejó caer la cabeza sobre el pecho al cabo de unos minutos chilló que si he vuelto otra vez como si él acabase de hacerle la pregunta sí otra vez he vuelto y volveré otra y otra y otra volver claro que sí volveré ¿por qué no? excitada por la insensata violencia de sus gritos se puso en pie apoyando la espalda en la pared imprimiendo un movimiento de vaivén en un asqueroso resto de sombrero que sostenía por el sujetador mientras intentaba mirar en son de burla Esteban te traicionaré otra y otra y veinte veces gritó con ademanes que lo mismo podían ser una furiosa amenaza que un intento de danza desafiadora fuera de esa cama Esteban se había sentado en el borde ocultando la cara entre las manos fuera de ahí te digo es mía y me pertenece al acercarse tambaleante hacia la cama Esteban evitó su contacto con el estremecimiento y se pasó al otro lado de la habitación la mujer se tiró pesadamente en la cama y no tardó en romper a roncar El hombre se dejó caer en una silla y así permaneció toda la noche sin volverse más que una vez para taparla con un cobertor como si no tuviese bastante con sus manos para ocultarla a su vista ni siquiera en medio de la oscuridad Los palacios de las hadas se iluminaron de nuevo antes que el pálido amanecer pusiese en evidencia las monstruosas serpientes de humo que se desenroscaban por encima de la ciudad ruido de paso sobre el pavimento rápido repique de campanas y enseguida reanudaron su pesado vaivén los elefantes tristes y enloquecidos previamente pulidos y afeitados para el trabajo del día Esteban se inclinó sobre su telar tranquilo vigilante sereno formaba raro contraste lo mismo que todos los demás hombres que trabajaban en el mismo bosque de telares que Esteban con el crujir aplastar y chirriar de las máquinas a que atendían no temáis buenas gentes a las que tanto inquieta el problema que el arte relegue a la naturaleza al olvido aparea donde quiera que es creación de Dios y lo que es creación del hombre aquella aunque se trate de una tropa desdeñosa de brazos saldrá vejantada con la comparación tantos o cuantos centenares de brazos en esa fábrica de tejidos y tantos y cuantos centenares de caballos de vapor se sabe a la libra de fuerza lo que rendirá el motor pero ni todos los calculistas juntos de la casa de la deuda nacional pueden decir que capacidad tiene un momento dado para el bien o para el mal para el amor o el odio para el patriotismo el descontento para convertir la virtud en vicio o viceversa el alma de cada uno de estos hombres que sirven a la máquina con caras impasibles y ademanes acompasados en la máquina no hay misterio alguno hay un misterio que si será insondable para siempre en el más insignificante de esos hombres porque pues no hemos de reservar nuestra aritmética para los objetos materiales recurriendo a otra clase de medios para gobernar estas asombrosas cualidades desconocidas la claridad del día fue aumentando y se sobrepuso en el exterior de las fábricas a las luces que brillaban en el interior se apagaron estas y el trabajo siguió su curso llovió y entonces las serpientes de humo sometiéndose a la maldición que pesa sobre su familia se arrastraron por encima de la tierra un velo de niebla y de lluvia envolvió dentro del patio exterior de material de desecho el vapor que salía por la tubería de escape los montones de barriles y de hierro viejo las pilas de carbón reluciente y de cenizas que había por todas partes siguió el trabajo hasta que sonó la campana de las doce más repique de paso sobre el pavimento telares ruedas y brazos desconectados durante una hora Esteban salió rendido y desencajado de la atmósfera calurosa de la fábrica al húmedo viento y al frío encharcamiento de las calles salió dentro de su clase y de su propio barrio sin comer otra cosa más que un pedazo de pan mientras caminaba en dirección a la colonia en que el dueño de la fábrica donde él trabajaba vivía en una casa roja con contraventanas pintadas de negro persianas interior de verces puerta de calle negra sobre dos escalones blancos el nombre de van der bay en letras muy parecidas a él sobre una chapa de bronce y debajo de la chapa amarilla redondo de bronce que parecía un punto y aparte del mismo metal el señor van der bay estaba comiendo era lo que había calculado esteban no la amabilidad el creador de anunciarle que uno de sus brazos pedía permiso para hablar con él mensaje de retorno preguntando por el nombre de aquel obrero esteban blackpool no había nada contra esteban blackpool sí que pase esteban blackpool en la sala el señor van der bay al que apenas conocía de vista comiendo chuletas y bebiendo jerez la señora esparcid haciendo maya junto a la chimenea en actitud de amazona montada a mujeriegas y con un pie en un estribo de algodón por razones de dignidad y de servicio la señora esparcid no hacía la comida ligera del mediodía presenciaba oficialmente el acto pero daba a entender que su egregia persona consideraba ese almuerzo como una debilidad vamos a ver esteban dijo el señor van der bay qué es lo que os trae por aquí esteban hizo una inclinación no era una inclinación servil los brazos jamás hacen inclinaciones de esta clase perdéis el tiempo caballeros si esperáis sorprenderlos en una ni aunque lleven con vos veinte años como toque complementario de su atavío metió dentro del chaleco la punta del pañuelo que lo llevaba atado al cuello hizo esto en atención a la señora esparcid tened presente por adelantado le dijo el señor panterbay bebiendo un sorbo de jerez que hasta ahora no hemos tenido con vos ninguna dificultad porque no habéis sido de los obreros poco razonables no sois de los que esperan que se os instale en un coche de seis caballos que se los alimente con sopa de tortuga y carne de venado servidas con cuchara de oro que es lo que muchos de ellos sueñan así era como el señor van der vai exponía las aspiraciones inmediatas únicas y directas de los obreros que no daban señales de estar completamente satisfechos y que por esa razón que nos presentáis aquí es en son de queja os advierto de antemano que estoy seguro de ello de seguro señor que no he venido a nada parecido a pesar de la firme convicción manifestada el señor van der vai se mostró agradablemente sorprendido y contestó muy bien no me había equivocado vos sois unos de los obreros razonables decidme pues de qué se trata puesto que no venís con queja quiero oiros de qué se trata que tenéis que decirme venga ya esteban miró casualmente a la señora espacil lo que provocó de parte de esta apnegada dama un movimiento simulando que sacaba el pie del estribo al mismo tiempo que decía estas palabras puedo retirarme señor van der vai si vos así lo deseáis el señor van der vai le hizo la señal de que no se moviese extendiendo la mano izquierda al mismo tiempo que mantenía en suspenso antes de tragarlo un bocado de chuleta bajó después la mano tragó el bocado de chuleta y dijo esteban quiero que sepáis que esta bondadosa señora es una dama de nacimiento una dama de alta alcurnia no debéis suponer aunque la veáis cuidando de mi casa que no se ha visto en ramas altas del árbol sí señor en la mismísima copa del árbol pues bien si lo que habéis de decir no es como para ser oído por una dama de alcurnia esta señora nos dejará solos pero si lo que tenéis que decirme puede ser escuchado por una dama de alcurnia esta dama se quedará aquí señor creo que jamás he tenido nada que decir ni he dicho nada que no pueda ser escuchado por una dama de nacimiento desde que nací yo mismo fue la contestación de esteban acompañada de un ligero sonrojo perfectamente dijo el señor van der vai apartando de sí el plato y recostándose en el respaldo de la silla disparad ya vine empezó a decir esteban alzando la vista del suelo después de meditar un momento para pediros consejo lo necesito muchísimo me casé el lunes de pascua hace 19 años largos y ásperos ella era una muchacha joven bastante bonita y con buenas referencias pero se torció muy pronto huyó de mi lado bien sabe dios que fui para ella un marido cariñoso he oído antes de ahora hablar del asunto dijo van der vai se dio a la bebida abandonó el trabajo vendió los muebles empeñó las ropas se largó por ahí la traté con mucha paciencia y con ello hicisteis aún más el tonto dijo el señor van der vai en confianza a su vaso de vino la traté con mucha paciencia me esforcé por corregirla una vez y otra lo intenté todo más de una vez volví a mi casa y me encontré con las paredes limpias y a ella tirada en el suelo y borracha perdida esto me ocurrió no una ni dos sino veinte veces las arrugas de su rostro se hicieron más profundas al decir esto como demostración de cuánto había sufrido las cosas fueron de mal en peor y de peor en peorísimo se marchó de casa se cubrió ella de ignominia los ojos de todos y de pronto regresaba una vez y otra que podía hacer yo para impedirlo a veces me pasaba las noches caminando por las calles por no entrar en casa más de una vez me fui al puente resuelto a tirarme de cabeza al agua porque ya no sabía qué hacer estaba tan aburrido de la vida que siendo joven parecía ya viejo la señora esparcid que se paseaba por la habitación dando a las agujas de hacer mallazó sus cejas a lo coroleano y cabeceó como diciendo los grandes sabemos también lo que son esa clase de trabajos haced el favor de dirigir hacia mi persona vuestros humildes ojos llegué a darle dinero para que no se me acercase le he estado dando dinero durante los últimos cinco años había yo vuelto a tener unos muebles decentes en mi casa vivía pobre y triste pero al menos no tenía que pasar vergüenza ni sobresaltos anoche volví a casa y me la encontré tirada en el suelo y en casa sigue la intensidad de su desgracia y la energía de su desesperación le hicieron expresarse por un instante en frases cortadas lo mismo que un hombre altanero pero enseguida volvió a ser el hombre escogido de siempre encogido del todo su cara al mirar interrogadoramente a señor Van Der By tenía una expresión curiosa mitad de inteligencia mitad de perplejidad como si su cerebro trabajase en resolver una cuestión dificilísima tenía agarrado fuertemente el sombrero con la mano izquierda y esta apoyada en la cadera la mano derecha daba fuerte énfasis con ademanes modestos pero enérgicos y apropiados a lo que decía y no perdía expresión cuando al dejar de hablar ella se detenía también algo encogida pero en el aire todo esto ya lo sabía le dijo el señor Van Der By desde hace mucho tiempo lo sabía excepto la última noticia mal asunto sí señor mal asunto no debisteis haberos casado sino conformaros con vivir como vivíais pero ya demasiado tarde para deciros esto había quizá gran diferencia de años entre el marido y la mujer preguntó la señora Sparsit ya oís lo que pregunta esta dama había gran diferencia de años entre las dos partes de esta boda desdichada dijo el señor Van Der By ni siquiera eso porque yo tenía veintiún años y ella andaba en los veinte pues me extraña dijo la señora Sparsit a su jefe con gran tranquilidad pensé que acaso el matrimonio se había desgraciado debido a la diferencia de edad el señor Van Der By dirigió a la dama una mirada de solayo llena de mala intención pero no exenta de un extraño embarazo se reconfortó con otro sorbo de Jerez y luego volvió hacia Esteban Blackpool diciéndole con algo de irritación bueno ¿por qué no continuáis? vine señor para que me aconsejase la manera de librarme de esta mujer al decir esto Esteban infundió una gravedad todavía mayor a la expresión compleja de su atenta fisiolomía la señora Sparsit dejó escapar una ligera exclamación como si hubiese recibido un golpe mortal ¿qué decís? exclamó Van Der By levantándose de su asiento para colocarse con la espalda apoyada de la chimenea ¿de qué estáis hablando? cuando la tomasteis por esposa cargasteis con ella para bien y para mal no tengo más remedio que librarme de ella no puedo ya soportar esta vida si hasta ahora he vivido con esta maldición ha sido gracias a las palabras de consuelo y de ánimo que he recibido constantemente de la mujer más buena que existe y ha existido de no haber sido por ella ya me habría vuelto loco furioso sospecho que lo que busca es librarse de su mujer para casarse con esa otra de que nos habla señor apuntó la señora esparcid en tono de misterio y escandalizada por la inmoralidad de la gente del pueblo así es esa dama no dice sino la verdad quiero casarme con esta otra mujer a eso iba a parar he leído en los periódicos de los grandes señores que vivan felices yo les deseo ningún daño no cargan con sus esposas para bien o para mal sino que pueden quedar libres de su matrimonio cuando este ha sido desgraciado casándose otra vez y cuando no se llevan bien porque no congenian tienen en sus casas muchas habitaciones muy bien puestas y pueden vivir separados nosotros los pobres no podemos hacerlo porque solo tenemos una habitación si ni aún con eso consiguen poder vivir ellos tienen riquezas y dinero que les permiten repartir esto para ti esto para mí y cada cual puede seguir una vida distinta nosotros no estamos en este caso con todo y con eso ellos pueden ver anulado su matrimonio por faltas mucho más ligeras que el caso mío así pues yo necesito verme libre de esta mujer y quisiera saber cómo hay de hacer para conseguirlo no hay como posible replicó el señor Van Der By si yo le hago algún daño físico señor existe alguna ley que me castigue por ello naturalmente que sí si huyo de ella existe alguna ley que me castigue por ello naturalmente que sí si me caso con la otra mujer existe alguna ley que me castigue por ello si no me casase pero fuese a vivir con ella esto es un decir porque no ocurriría ni podría ocurrir pues ella es una mujer buena existe alguna ley que me castigue por ello en los seres inocentes hijos míos naturalmente que sí pues entonces por amor de Dios exclamó Esteban mostradme una ley que me ayude a salir de esta situación el matrimonio es una cosa santa y no puede romperse no me digáis eso señor no me digáis eso no es posible que sea eso así no pueden ser las cosas de ese modo yo soy tejedor trabajo en la fábrica de este niño pero tengo ojos para ver y oídos para oír yo tengo leído en los periódicos el relato de los casos vivos ante el jurado en todas las sesiones y vos también los habéis leído estoy seguro con tristeza como en ellos se dan por sentado que la imposibilidad de vivir encadenados el uno al otro a cualquier costa y sea como sea es la causa de que se cometan delitos de sangre en este país y de que muchos matrimonios de gente de pueblo se peleen se asesinen o mueran de repente entendámosnos bien el mío es un caso muy doloroso y quiero saber si sois tan amable ¿qué ley puede sacarme de esta situación? pues bien os lo voy a decir contestó el señor Van der By metiendo las manos en los bolsillos esta ley existe Esteban sin alterar sus maneras tranquilas ni desviar la concentración de su pensamiento cabeceó afirmativamente pero no sirve de nada es muy costosa obliga a gastar un dineral sobre cuánto poco más o menos preguntó sosegadamente Esteban pues veréis tendríais que presentar la demanda a la comisión de justicia del parlamento después otra a un tribunal civil otra más a la cámara de los lores y tendríais que conseguir un acta del parlamento que os permitiese contra el nuevo matrimonio todo lo cual os costaría si todo salía como la seda vamos a poner entre mil y mil quinientos libras dijo el señor Van der By acaso hasta el doble de ese dinero no hay ninguna otra ley desde luego que no pues entonces señor contestó Esteban poniéndose lívido y haciendo con su mano derecha un ademán como de lanzarlo todo a los cuatro vientos os digo que todo es un embrollo es un completo embrollo y cuanto antes se muera uno mejor será la señora Sparsis se mostró otra vez escandalizada por la impiedad de la gente del pueblo ea ea no habléis tonterías buen hombre dijo el señor Van der By acerca de cosas que no entendéis y no llaméis embrollo a las instituciones de vuestro país si no queréis veros metido en un auténtico embrollo cualquier día de estos las instituciones de vuestro país no son las piezas de tejido que salen de vuestro telar a destajo y la única cosa de que vos tenéis que preocuparos son esas piezas por cada una de las cuales cobráis un tanto cuando tomasteis mujer no lo hicisteis como en el juego de estira y afloja la tomasteis a lo que saliese ¿qué ha salido mal? ¿qué queréis amigo? todo lo que puedo deciros es que todavía pudiera haberos salido peor es un embrollo exclamó Esteban moviendo negativamente la cabeza mientras se dirigía hacia la puerta es un embrollo escuchad que ahora tengo yo que deciros algo prosiguió señor van der Vey a manera de sermón de despedida habéis causado un profundo disgusto a esta dama con lo que yo tengo que llamar vuestras impías opiniones a esta dama que es conforme ya os dije una señora de alcurnia y que como también os dije ha sufrido sus propias desgracias matrimoniales que pueden cifrarse en decenas de miles de libras decenas de miles de libras repitió la frase recreándose en las palabras pues bien hasta ahora habéis sido un obrero de buena cabeza pero creo y os lo digo sin rodeos que os estáis desviando hacia el mal camino habréis dado oídos a las palabras de algún dañino extranjero de esos que rondan por todas partes y lo mejor que podéis hacer es dejar de esas compañías tenedlo muy en cuenta al decir esto adoptó una expresión de extraordinaria perspicacia tengo un olfato tan fino como el que más acaso más fino que el de muchos porque desde joven he tenido que andar siempre tomando el viento a esta clase de asuntos me da en las narices en el vuestro la sopa de tortuga la carne de venado y la cuchara de oro sí me da en las narices exclamó alzando el tono el señor Van der By al mismo tiempo que cabeceaba con expresión de obstinada astucia por los mares de Lord Harry que me dan las narices también Esteban cabeceó aunque con expresión muy diferente luego suspiró y dijo muchas gracias señor y a Dios y dejó de esta manera al señor Van der By contemplando hinchado de varidad su propio retrato que colgaba en la pared lo mismo que si fuera a estallar y fundirse con él la señora Esparcid seguía montada a caballo con el pie en el estribo mostrándose muy desalentada por los vicios de la gente del pueblo Una señora anciana por Charles Dickens El bueno de Esteban bajó por los dos escalones blancos cerró la puerta pintada de negro que tenía una chapa de bronce tirando del punto y aparte de bronce al que frotó con la manga de su chaqueta viendo que su mano febril lo había empañado Cruzó la calle sin levantar los ojos del suelo y ya se alejaba lleno de dolor cuando sintió que alguien le tocaba en el brazo Aquel toque no era el de la mano de que él tanto hubiera necesitado en aquel instante la mano que con su contacto podía calmar la tempestad de su alma del mismo modo que con sólo alzar la suya pudo el más sublime ejemplo de amor y de paciencia calmar las aguas del mar enfurecido pero era sin embargo una mano de mujer cuando se detuvo y se volvió para mirar se encontró con una anciana alta y todavía de buen talle aunque acostada por los años iba vestida con gran sencillez y mucha limpieza tenía en su calzado barro del campo y acababa de llegar de un largo viaje el desasosiego de sus maneras en aquellas calles a cuyo ruido no estaba acostumbrada el chal de repuesto que llevaba doblado sobre el brazo el pesado paraguas y la pequeña cesta los guantes anchos y largos para sus dedos y a los que sus manos no estaban acostumbradas todo delataba una anciana que venía del campo con unos sencillos vestidos de fiesta a la ciudad en un viaje que no solía hacer sino muy raras veces Esteban Blackpool advirtió todo esto en una ojeada con la rapidez de percepción propia de los de su clase para mejor oír lo que ella le preguntaba inclinó su cara una cara que al igual de muchas otras de trabajadores había adquirido la concentración de la mirada que se observa en la expresión de los sordos a fuerza de trabajar durante largos años con ojos y manos en medio de un ruido estrendoso por favor señor dijo la anciana no es aquella casa de donde os he visto yo salir y apuntó hacia la del señor Van der By me pareció que era y fos a menos que haya tenido la mala suerte de equivocarme a seguiros sí señora le contestó Esteban era yo y habéis visto perdonad la curiosidad de una anciana ¿habéis visto al dueño de ella? sí señora ¿queréis decirme cómo lo habéis encontrado? seguía rollizo decidido franco en el hablar y campechano al erguirse la anciana y levantar la cabeza para adaptar su actitud a sus palabras cruzó por el cerebro de Esteban la idea de que él había visto antes a aquella mujer y que no le había sido simpática se quedó mirándola aún más atentamente y contestó sí señora continúa siendo todo eso que decís la anciana prosiguió y además sanote lo mismo que un viento fresco sí replicó Esteban estaba comiendo y bebiendo tan gordo y tan alborotador como un gran moscardón muchas gracias muchas gracias exclamó la anciana con muestras de extraordinaria alegría Esteban desde luego no había visto hasta entonces aquella señora sin embargo tenía en su alma un confuso recuerdo como si más de una vez hubiese soñado con una anciana como aquella siguió caminando junto a él y Esteban antemperándose por cortesía al estado de ánimo de ella le dijo que la ciudad era una población de extraordinario movimiento no pensaba ella lo mismo claro que sí es una población espantosamente activa contestó la anciana dijo luego él que por lo que veía la señora procedía del campo a lo que ella contestó afirmativamente he estado esta mañana por el parlamento hice esta mañana cuarenta millas en el parlamentario y esta tarde haré otras tantas en el viaje de regreso esta mañana caminé a pie nueve millas hasta la estación de ferrocarril y si no encuentro en la carretera a nadie que quiera llevarme en carro tendré que hacer esta noche las nueve millas del viaje de regreso está bien para mi edad ¿verdad señor? exclamó la dicha ranchera anciana brillándole los ojos de alegría desde luego pero no la hagáis con demasiada frecuencia señora no no lo hago únicamente una vez al año contestó moviendo la cabeza me gasto en esto una vez al año todos mis ahorros siempre igual para pasearme por las calles y echar un vistazo a los caballeros nada más que para eso replicó esteban me basta con esto y no pido más contestó la anciana poniendo sus palabras un gran incointerés he andado por aquí a este lado del camino por si podía ver a ese caballero y volvió la cabeza para mirar otra vez hacia la casa del señor van der Bay cuando saliese pero este año parece que sale más tarde y no lo he visto habéis salido voz cuando esperaba que saliese él pues bien ya que tengo que emprender un viaje de regreso sin verlo siquiera un instante me conformó con echarle un vistazo por lo menos os he visto a vos y vos lo habéis visto a él y con eso me doy por satisfecha al decir esto miró a esteban como si quisiera grabar en su mente los rasgos de su cara pero ya sus ojos no tenían el brillo de antes aún admitiendo una gran diferencia en los gustos de las personas y a pesar del gran respeto que le merecían a esteban los patricios de la ciudad no le parecieron estos tan interesantes que mereciesen que nadie se tomase todo aquel trabajo por verlos y en consecuencia se quedó perplejo sin embargo como en aquel instante cruzaban por delante de la iglesia esteban se fijó en la hora que marcaba el reloj y apresuró el paso le preguntó a la anciana si iba al trabajo y apresuró también el suyo sin dificultad alguna si ya casi había pasado el tiempo de descanso al decirle dónde trabajaba la conducta de la anciana se hizo todavía más extraña que antes ¿sois feliz? le preguntó ¿qué queréis que os diga señora? casi todo el mundo tiene sus dificultades contestó evasivamente porque se adivinaba que la anciana daba por sentado que tenía que ser muy feliz y esteban no tuvo corazón para desilusionarla se daba cuenta de que ya había en el mundo bastantes penas si la anciana había vivido tantos años y le parecía que él debía tener pocas nada perdía él y todo eso salía ganando ella ¡ay! ¡ay! contestó ella veo que tenéis vuestras penas en vuestra casa ¿verdad? a veces de cuando en cuando dijo esteban sin darle importancia pero trabajando como trabajáis para un caballero como ese con seguridad que las penas no siguen hasta la fábrica ¿verdad? no no hasta allí no les guían allí eran todos correctos con él allí no existían discordias no se dejó ir para darle gusto hasta el extremo de afirmar que allí reinaba una especie de derecho divino aunque en esos últimos años he oído yo pretensiones casi tan estupendas como esa marchaban ahora por el negro camino secundario que conducía a la fábrica y los brazos sacudían en montón repicaba la campana la serpiente formaba muchos espirales y el elefante se disponía a funcionar a la anciana le bastó la campana para entusiasmarse aseguró que era la más espléndida de todas las que había escuchado en su vida y que tenía un timbre magnífico cuando Esteban se detuvo amablemente para darle un apretón de manos antes de entrar ella le preguntó cuántos años llevaba trabajando allí una docena de años le contestó Esteban yo no puedo menos que besar la mano que ha trabajado en esta fábrica doce años dijo la anciana la levantó y aunque él quiso impedirlo puso en ella sus labios Esteban no sabía qué atmósfera de armonía además de sus años y de su sencillez la envolvía pero aquella cosa tan fantástica que acababa de hacer no desentonaba ni con el momento ni con el lugar parecía que nadie sino ella hubiera sido capaz de hacer aquello tan en serio ni con tal naturalidad y emoción llevaba ya Esteban media hora trabajando en su telar sin dejar de pensar en la anciana tuvo de pronto necesidad de trasladarse a la parte posterior de la máquina para ajustar alguna pieza y miró por la ventana que había en el ángulo que allí formaba el edificio allá fuera estaba ella mirando absorta de admiración el bloque de edificios sin preocuparse del humo del barro de la humedad lo contemplaba admirada como si en el pesado estrépito que salía de sus muchos pisos sonasen sus oídos como música orgullosa por fin se marchó y el día se marchó con ella y las luces volvieron a brotar y el tren expreso pasó en tromba a plena vista del palacio de hadas por encima de los arcos del puente cercano mucho antes de eso los pensamientos de Esteban habían vuelto al pobre cuarto de encina de la tendencia y a la vergonzosa figura de mujer que aplastaba la cama y que aplastaba aún más su corazón las máquinas fueron acortando la marcha estremeciéndose débilmente como un pulso que falla separaron otra vez la campana desplandor de luces y calor que desaparecen fábricas que surgen como masas en la noche oscura y húmeda con sus altas chimeneas erguidas como otras tantas torres de Babel Esteban había hablado la noche anterior con Raquel es cierto y había caminado un rato en su compañía pero le había caído encima esta nueva desgracia en la que nadie podía proporcionarle un momento de alivio por eso y porque tenía conciencia de que necesitaba amansar su ira y nadie sino la voz de Raquel podía hacerlo creyó que podía hacer caso omiso de sus palabras con respecto a esperarla esperó pues pero ella evitó el encuentro se había marchado ya en ninguna noche del año le era tan necesaria a Esteban su cara bondadosa no era mejor no tener hogar en que encontrar cobijo y descanso que tenerlo y sentir terror de ir tal mismo por una causa como aquella cenó y bebió porque estaba rendido pero ni se fijó en lo que comía ni le importó y se echó a pasear por las calles en medio de la fría lluvia dando vueltas a sus pensamientos abatido y melancólico no había cambiado no había cambiado con Raquel palabra alguna sobre un posible nuevo matrimonio pero ella le había demostrado años antes una gran compasión y sólo a ella había Esteban abierto su solitario corazón confiándole sus penas estaba seguro de que si él fuese libre y se lo hubiese pedido ella habría aceptado pensó en el hogar que podrían haber tenido y hacia el que él se encaminaría ahora alegre y orgulloso en cuán distinto sería de lo que era aquella noche en cómo respiraría sus anchas su pecho sobre el que ahora sentía un peso de plomo en su honor en su propia estima y en su tranquilidad reducidos a jirones y que ya estarían restaurados entonces pensó en cómo había malgastado lo mejor de su vida en el empeoramiento diario de su carácter en la espantosa existencia que llevaba atado de pies y de manos al cadáver de una mujer cuyas formas habían tomado un demonio para atormentarle pensó en Raquel que era muy joven cuando la vida los acercó de aquella manera que ahora estaba en plena madurez y que pronto envejecería pensó Esteban en las muchísimas muchachas jóvenes y mujeres hechas que Raquel había visto casarse en los muchísimos hogares con hijos a cuyo crecimiento había asistido con cuánta satisfacción había ella seguido en atención a él por su sendero tranquilo y solitario y pensaba en que a veces había advertido en su bendita cara un asomo de melancolía que lo destrozaba a él de remordimientos y de desesperación puso la imagen de aquella mujer junto a la imagen infamante que había surgido entre sus ojos la noche pasada y se preguntó ¿es posible que la vida de toda una mujer tan cariñosa buena y abnegada tenga que sacrificarse a la de una mujer tan despreciable como la otra embebecido de estos pensamientos tan embebecido que experimentaba una morbosa sensación de que su cuerpo aumentaba de tamaño de que había cambiado de un modo enfermizo su relación con los objetos por entre los que circulaba de que al lado que rodeaba la luz de los faroles se volvía rojo se dirigió hacia su casa en busca de cobijo la luz de una vela brillaba débilmente en la ventana esa ventana hasta la que había subido con frecuencia la escalera negra para que se deslizase fuera todo lo que hay de más valioso en este mundo para una esposa trabajadora y para una anidada de hambrientos hijos pequeños y esteban agregó sus restantes consideraciones el repulsivo pensamiento de que de todas las desigualdades que nos ofrecen los diferentes pasos de nuestra existencia sobre la tierra no hay desigualdad mayor que la que se manifiesta en la muerte comparada con ella no es nada la del nacimiento como comparar el hecho de que esta noche y en el mismo instante nazca un niño hijo del rey y otro niño hijo de un tejedor con el de la muerte de un ser que era útil para otros o querido por otros mientras que aquella mujer desenfrenada seguía viviendo con la respiración en suspenso y a paso lento pasó tristemente Esteban del exterior al interior de la casa se dirigió a la puerta de su habitación y entró todo era allí tranquilidad Raquel estaba sentada junto a la cama Raquel volvió la cabeza y la luz de su rostro brilló en la medianoche del alma de Esteban estaba sentada junto a la cama velando y cuidando a su mujer a decir verdad él solo vio que aquel yacía en el lecho pero sabía de sobra que no podía ser sino ella aunque las manos de Raquel habían colocado una cortina que la ocultase sus ojos los repugnantes vestidos que trajo habían desaparecido y en su lugar se veían algunas ropas de Raquel todo en el cuarto estaba ordenado y en su sitio tal como Esteban lo tenía siempre el fuego acababa de ser provisto de combustible y el hogar estaba recién barrido a Esteban le parecía ver todo esto en el rostro de Raquel y no apartaba del mismo su mirada pero mientras estaba así mirando las lágrimas consoladoras que llenaron sus ojos se lo ocultaron aunque no sin que viese antes la mirada delante que ella le dirigía y advirtiese que también a los ojos de Raquel se agolpaban las lágrimas ella se volvió otra vez hacia la cama y viendo que aquella mujer seguía tranquila habló Esteban con voz baja serena y animosa me alegro de que al fin hayas venido Esteban pero has tardado mucho estuve caminando sin rumbo por las calles me lo imaginé pero la noche está muy mala para pasear llueve muchísimo y se ha levantado un viento muy fuerte el viento cierto soplaba muy fuerte que estrepito formaba dentro de la chimenea con sus súbitas oleadas pensar que habían dado por la calle con semejante viento y que no se había siquiera enterado vine ya otra vez durante el día Esteban la dueña de la casa fue en busca mía a la hora de comer me dijo que había aquí alguien que necesitaba ser cuidado tenía razón la encontré delirando y sin conocimiento con heridas y magulladuras además Esteban se acercó lentamente a una silla y se dejó caer en ella bajando la cabeza delante de Raquel vine para hacer lo poco que está en mi mano en primer lugar porque cuando éramos muchachas trabajábamos juntas y porque yo era su amiga cuando tú la cortejabas Esteban apoyó la mano en la frente llena de arrugas y gimió en voz baja y además porque conociendo como conozco tu corazón estoy segurísima de que eres demasiado generoso para dejarla no ya que se muera sino que sufra por falta de socorro tú sabes quién es el que dijo que aquel de vosotros que esté limpio de pecado tire la primera piedra muchos son los que lo han hecho pero no eres tú Esteban capaz de tirarle la última piedra viendo la caída tan lastimosamente Raquel Raquel Esta le contestó con acento impregnado de compasión Que el cielo te recompense por lo cruelmente que has sufrido tienes en mí una pobre amiga del alma y de corazón Las heridas de que Raquel había hablado parecían estar en el cuello de la mujer que por propia voluntad se había convertido en una paría se las curó aunque sin dejar que Esteban las viese humedeció un paño en la palangana en la que había vertido un líquido de una botella y lo aplicó suavemente sobre la herida había acercado a la cama la misita de tres patas sobre la que había dos botellas una de ellas era la que contenía el líquido Esteban no se hallaba sentado tan lejos que no leyese a seguir con la vista el movimiento de las manos de Raquel el rótulo que tenía esa botella escrito con letras grandes se puso lívido como poseído de un súbito horror Me quedaré dijo Raquel volviendo a sentarse hasta que den las tres me quedaré Hay que aplicarle otra vez a esa hora esta misma medicina y después se la deja tranquila hasta que sea de día Pero descansa tú querida que mañana tienes que trabajar Dormí bien la noche pasada si me empeño soy capaz de pasar en vela muchas noches Eres tú quien necesita descanso Qué pálido y cansado estás Haz por dormir en aquella silla mientras yo velo No me hace falta que me digas nada para que yo sepa que no dormiste anoche El trabajo que a ti te espera mañana es más pesado que el que me espera a mí Llegó a los oídos de Esteban el bramar de los embates del viento en la calle y sintió que sus pasadas las iras pugnaban por apoderarse otra vez de su alma se había sobrepuesto a ellas las arrojaría lejos de sí confiando en que la presencia de Raquel le ayudaría a defenderse de sí mismo No me ha conocido Esteban no hace sino mirar muy fijo y mascular como adormilada algunas palabras Le he hablado muchas veces pero no se da cuenta tanto mejor cuando recobre otra vez su sano juicio yo habré hecho por ella cuanto ha estado en mi mano y ella no lo sabrá ¿cuánto tiempo calculan que seguirá así? asegura el médico que su cabeza funcionará en el mejor de los casos mañana Los ojos de Esteban volvieron a fijarse en la botella corrió por su cuerpo un escalofrío que sacudió todos sus miembros Raquel pensó que se había resfriado con la humedad pero le contestó que no que no era eso sino que había tenido un susto ¿un susto? sí cuando venía para casa andando y pensando cuando volvió a acometer el escalofrío se puso en pie agarrándose a la repisa de la chimenea apretándose los húmedos cabellos con una mano que temblaba como atacada de perlecia Esteban Raquel se adelantó hacia Esteban pero este alargó el brazo para detenerla no por favor no deja que te vea yo sentada junto a la mesa deja que yo te vea tan buena y tan generosa deja que yo te vea tal cual te vi antes al entrar en el cuarto jamás podré verte en mejor actitud que como estabas entonces jamás jamás le acometió una fuerte tiritona y se dejó caer en la silla al cabo de un rato se dominó apoyó un codo en la rodilla y la cabeza en la mano y se animó a mirar a Raquel vista la contraluz de la pálida vela parecía tener alrededor de su cabeza un glorioso nimbo luminoso Esteban creyó que en efecto estaba aureolada lo creyó firmemente mientras el estrépito del exterior sacudía la ventana golpeada en la puerta de la calle y se metía por la casa ululando y gimiento es de esperar Esteban que cuando se ponga mejor vuelva a marcharse dejándote en paz esperemoslo por lo menos ahora y como quiero que duermas no hablo más él cerró los ojos más por complacer a Raquel que por dar descanso a su fatigado cerebro sin embargo fue gradualmente dejando de oír el estrépito del viento que resonaba en sus oídos o cambió éste hasta producirle la sensación del ruido de su telar en marcha y hasta de las voces que había escuchado durante el día incluyendo la suya propia repitiéndole las palabras que real y verdaderamente se habían pronunciado por último se esfumó incluso esta sensación confusa y cayó en un largo sueño turbado por pesadillas soñó que se celebraba en la iglesia la ceremonia de su boda con una mujer a la que había querido durante mucho tiempo pero no era Raquel y este hecho le produjo sorpresa en medio de su felicidad imaginaria mientras tenía lugar aquel acto y Esteban reconocía entre los testigos a varias personas de las que él sabía que vivían aún y a muchas otras de las que sabía que habían muerto se produjo la oscuridad y siguió a esta una explosión extraordinaria de luz estalló la claridad en la tabla de los mandamientos que estaba encima del altar precisamente en una determinada línea de los mismos y sus palabras brillaron con una luz que iluminaba todo el edificio pero además resonaron por la iglesia igual que si aquellas letras encendidas hablasen después de esto cambió toda la escena delante y en torno suyo y de todo lo que antes había sólo quedaron él y el sacerdote ambos permanecían en pie y envueltos en la claridad del día delante de una muchedumbre tan inmensa como si se hubiesen agrupado en un solo sitio toda la gente del mundo y ni aún así pensó Esteban que hubiera podido ser más numerosos todos los allí reunidos que miraban con rencor y no veía una sola mirada compasiva o amistosa entre los millones de ojos que estaban clavados en él Esteban se veía sobre una elevada plataforma y aún más alto que él estaba su propio telar fijándose en la forma de tomó el telar y escuchando con toda claridad que rezaban el oficio de difuntos comprendió que se encontraba en aquel sitio para morir la plataforma en que se apoyaba se derrumbó y él mismo desapareció no pudo comprender de qué regiones misteriosas salió para volver a su vida ordinaria y a los lugares que le eran conocidos de un modo u otro Esteban se vio en esa clase de lugares llevando sobre sí la condena de no volver a contemplar jamás el rostro de Raquel y de no escuchar nunca más su voz ni en este mundo ni en el otro en el transcurso de un número inimaginable de eternidades durante todo ese tiempo vagaba Esteban sin rumbo descansaba sin esperanza a la búsqueda de algo que él no sabía bien en qué consistía sabía únicamente que estaba condenado a buscarlo siempre siempre dominado por un terror espantoso y sin nombre un terror mortal de una figura que tomaban todas las cosas que él veía más tarde o más temprano cualquier objeto en el que Esteban ponía la mirada tomaba la forma de esa figura la existencia desdichada de Esteban no tenía más objeto que el de evitar que se reconociesen los individuos con quienes se cruzaba trabajo inútil si Esteban invitaba a esas personas a salir de las habitaciones en que esa figura estaba si la encerraba dentro de armarios y gabinetes si apartaba a los curiosos de los lugares en que él sabía que la figura se había escondido y los hacía salir a la calle hasta las mismas chimeneas de las fábricas tomaban aquella forma y se circundaban de la palabra impresa el viento volvió a soplar con fuerza oyó como la lluvia golpeaba en el tejado de la casa y los espacios inmensos por los que él había vagabundeado se redujeron a las cuatro paredes de su habitación todo estaba igual que en el momento en que cerró los ojos salvo que el fuego se había apagado Raquel parecía haberse adormilado en la silla en que estaba sentada junto a la cama la vio envuelta en su chal completamente inmóvil la mesa se encontraba en el mismo sitio junto a la cama y sobre ella con sus proporciones y parecidos verdaderos estaba la figura de que hemos hablado tanto esteban creyó que la cortina se movía volvió a mirar y esta vez tuvo la seguridad de que en efecto se movía vio que de ella salía una mano buscando a tiendas algo durante un instante a continuación la cortina se movió más perceptiblemente y la mujer que estaba en la cama la apartó sentándose miró por todo el cuarto con sus ojos odiosos huraños y desatinados torpones y grandes pasando por el rincón en que esteban dormía en su silla esta vez pasó la mirada de aquellos ojos por el rincón y entonces ella haciendo pantalla con la mano puesta en la frente lo miró con fijeza nuevamente paseó su mirada por toda la habitación sin prestar apenas atención a Raquel y nuevamente volvió a mirar al rincón al verla hacer también ahora pantalla con su mano no precisamente contemplándolo a él sino buscándolo como si el instinto embrutecido le dijese que estaba allí pensó Esteban que ya no quedaban en aquella cara crápulosa ni en la inteligencia que le animaba los más leves asomos de la mujer con la que él se había casado diecinueve años antes de no haber sido testigo de aquel cambio que se había realizado paulatinamente jamás habría creído que era aquella la misma mujer durante todo ese tiempo igual que si se estuviese bajo los efectos de un encantamiento se sentía Esteban inmóvil la impotente sin poder hacer otra cosa que mirarla la mujer sin salir de su estúpida modorra o dialogando sin hilación alguna con su propia e incapacitada conciencia permaneció un rato sentada y con las manos en los oídos descansando en ella en la cabeza de pronto se puso a mirar de nuevo por todo el cuarto y entonces por primera vez sus ojos se detuvieron sobre la mesa en que estaban las botellas de las botellas saltó en línea recta su mirada al rincón en que dormía Esteban tenía el mismo aire de desafío de la noche anterior con movimiento cauto e impenetrable alargó una mano ansiosa agarró un tazón y permaneció sentada meditando unos momentos cual de las dos botellas se digiría por último su mano insensata se posó encima de la botella que contenía una muerte rápida y segura y ante los mismos ojos de Esteban le quitó el corcho con los dientes era sueño o realidad Esteban no tenía voz ni fuerza para moverse ni aquella era realidad y no había soñado todavía la hora de su muerte natural o Raquel despiértate despiértate también la mujer pensó en lo mismo porque miró a Raquel y luego fue vertiendo en el tazón muy lenta muy cautelosamente el contenido de la botella la pócima estaba ya en sus labios un instante más y ya no habría salvación posible para ella aunque se despertase el mundo entero y acudiese con todos sus recursos pero en ese instante Raquel se puso en pie con un grito ahogado la mujer forcejeó golpeó a Raquel la agarró por los cabellos pero ésta tenía en sus manos el tazón Esteban logró arrancarse de su silla Raquel estoy despierto o todo lo que he visto durante esta noche horrible es una pesadilla no ocurre nada Esteban yo misma me he quedado traspuesta son cerca de las tres chs calla oigo las campanadas del reloj el viento llevó los toques del reloj de la iglesia hasta las ventanas del cuarto escucharon eran las tres Esteban miró a Raquel advirtió su extrema palidez vio sus cabellos en desorden vio las rojas señales que unos dedos habían dejado en su frente y tuvo la certeza de que su sentido de la vista y del oído habían permanecido despiertos hasta el tazón seguía en la mano de Raquel Esta vertió tranquilamente el contenido en la palangana y dijo mientras se empapaba un paño en el mismo Pensé que serían cerca de las tres cuánto me alegro de haberme quedado cuando le ponga esto sobre la herida habré terminado ya está ha vuelto a quedarse tranquila tiraré las pocas gotas de líquido que quedan en la palangana porque no es prudente dejar aquí ni siquiera una misma cantidad de este medicamento conforme hablaba vertió sobre las cenizas del hogar el contenido de la palangana y rompió en este último la botella ya no le quedaba otra cosa que hacer sino cubrirse con el chal antes de salir al viento y a la lluvia de la calle me permites Raquel que te acompañe a estas horas no Esteban de aquí a mi casa no hay más que un minuto y no te da miedo dejarme solo con ella preguntó Esteban en voz baja mientras la acompañaba hasta la puerta cuando Raquel le miró y dijo Esteban este cayó de rodillas en la pobre y ruin escalera y se llevó los labios a la punta de su chal eres un ángel que Dios te bendiga que Dios te bendiga ya te he dicho Esteban que solo soy tu pobre amiga los ángeles son otra cosa hay una cima muy profunda entre una mujer obrera llena de defectos y los ángeles del cielo mi hermanita sí que está entre ellos pero ya no es lo que fue al decir estas palabras Raquel alzó los ojos al cielo por un momento después lo bajó para mirar a Esteban a la cara con todo el cariño y suavidad de que eran capaces tú me has cambiado Raquel de mal en bien has conseguido que yo anhele humildemente parecerme más a ti y que sienta temor de perderte cuando haya terminado esta vida y se haya aclarado el embrollo de la misma eres un ángel y acaso acaso hayas tú salvado la vida de mi alma Raquel lo contempló arrodillado a sus pies con la punta del chal todavía en la mano y al ver el sufrimiento que se pintaba en su rostro se apagaron en sus labios las palabras de reproche vine a esta casa desesperado vine a casa sin una esperanza loco de pensar que había bastado una palabra mía de queja para que se tratasen de obrero levantisco te dije antes que había sufrido un susto fue al ver encima de la mesa la botella del veneno jamás he lastimado criatura viviente pero fue tan inesperada esa visión que pensé quién sabe lo que yo sería capaz de hacerle a ella a mí mismo o a los dos Raquel le tapó la boca con ambas manos aterrorizada para impedir que siguiese hablando Esteban las agarró con la mano que tenía libre y las retuvo sin soltar el bólder del chal diciendo precipitadamente pero te vi junto a la cama Raquel has estado ante mis ojos durante toda la noche durante mis sueños sobresaltado tenía yo conciencia de que seguías estando allí de ahora en adelante te veré siempre en este lugar nunca más veré ni pensaré en ella sin que te vea a ti a su lado nunca más veré ni pensaré en cosa alguna que me irrite sin que te vea a ti a su lado a ti que eres mucho mejor que yo y si es como yo me esforzaré por esperar el día y así es como miraré confiado el día en que tú y yo podamos por fin pasear juntos allá muy lejos al otro lado de la cima profunda en la región en que mora ya tu hermanita besó de nuevo en el borde del chal de Raquel y la dejó marchar ella le dio las buenas noches con voz desfalleciente y salió a la calle el viento soplaba del cuadrante por el que el día iba a aparecer muy pronto y soplaba siempre con la misma fuerza había barrido delante de él las nubes limpiando el firmamento y la lluvia se había agotado o se había trasladado a otra parte dejando que brillasen las estrellas en el cielo Esteban permaneció con la cabeza descubierta en mitad de la calle viéndola desaparecer con paso rápido y Raquel era en la tosca imaginación de aquel hombre con relación a todo lo demás de su vida lo que eran los brillantes luceros comparados con la mustia vela que brillaba en la ventana de su cuarto Marido y Mujer por Charles Dickens El tiempo siguió su marcha lo mismo que sus máquinas tanta materia prima trabajada tanto combustible consumido tanta potencia gastada tanto dinero ganado pero menos inexorable que el hierro el acero y el bronce aportó sus variadas estaciones hasta el interior de aquel desierto de ladrillos y de humo siendo el único factor que se atrevió jamás a desafiar aquella uniformidad de mal acuero Luisa se estaba haciendo ya una mujercita el tiempo con sus incontables caballos de fuerza iba haciendo las cosas sin preocuparse de lo que pudiera decir nadie y de pronto estiró al joven Tomás hasta darle un pie más de estatura que la última vez que su padre se había fijado en él Tomás está siendo ya casi un hombrecito dijo el señor Grangring todavía seguía el padre de Tomás pensando en esto cuando ya el tiempo lo había metido en su fábrica y el muchacho vistió aquel chaqué y cuello duro verdaderamente ya es tiempo de que Tomás vaya a trabajar con Van der Baie dijo Grangring el tiempo que continuó trabajando en el muchacho lo llevó al banco de Van der Baie lo instaló en la mansión de Van der Baie lo puso en el trance de comprar su primera navaja de afeitar y lo ejercitó con mucha diligencia en sus cálculos relativos al número uno el mismo fabricante que tenía constantemente en elaboración un inmenso surtido de trabajo en todas las etapas de su desarrollo hizo avanzar a Cecilia en su fábrica y la moldó como un artículo de muy linda presentación me está pareciendo Cecilia que va a ser completamente inútil que sigas asistiendo a la escuela dijo el señor Grangring eso me parece a mí también respondió Cecilia haciendo una genuflexión el señor Grangring arrugó el ceño no puedo ocultarte el hecho de que el resultado de tus estudios me ha defraudado me ha defraudado en grado sumo no has logrado bajo los suspicios del señor y de la señora McChumchild ni con mucho la suma de conocimientos prácticos que yo hubiera querido fallas muchísimo en cuestiones prácticas tienes un conocimiento muy somero de cálculo en conjunto estás completamente retrasada y muy por debajo del nivel corriente lo siento mucho señor pero sé que lo que decís es completamente cierto y sin embargo he trabajado con gran empeño desde luego creo que has trabajado con gran empeño te he observado y nada tengo que decir a ese respecto gracias señor más de una vez he pensado apuntó Cecilia con gran timidez que quizá he intentado aprender demasiadas cosas y que si yo os hubiera pedido permiso para estudiar algo menos acaso habría no no contestó él ladeando negativamente la cabeza con una convicción profunda y eminentemente práctica no los estudios que has hecho correspondían a un sistema al sistema y no hay nada más que decir este respecto supongo únicamente que las circunstancias en que se han desenvuelto la primera parte de tu vida fueron demasiado desfavorables al desarrollo de tu capacidad mental y que hemos empezado demasiado tarde sin embargo como te acabo de decir he quedado defraudado yo quisiera señor haber podido responder mejor a las amabilidades que habéis tenido con una pobre muchacha abandonada con la que no os ligaba ninguna obligación y a la protección que le habéis dispensado no llores dijo el señor Crangrin no hay por qué derramar lágrimas no me quejo de ti eres cariñosa activa buena mujercita y ya sacaremos partido de esto gracias señor muchas gracias contestó Cecilia haciendo muy agradecida una genuflexión eres sutil a la señora y de una manera insensible te das maña para rendir servicios a toda la familia así me lo ha hecho notar la señorita Luisa y en verdad que también yo he podido observarlo confío pues en que podrás vivir feliz en compañía de esas personas señor una sola cosa podría desear y es te entiendo te entiendo sigues pensando en tu padre le interrumpió Crangrin sin dejarla terminar sé por la señorita Luisa que guardas todavía la botella que trajiste qué le vamos a hacer si hubieses adelantado más en la ciencia del raciocinio práctico acaso razonaría mejor que estos extremos por ahora no quiero decir más a decir verdad le había tomado demasiado afecto a Cecilia para que le inspirase menosprecio a no ser por eso habría llegado a esa conclusión dada la poca estima que hacía de la facultad razonadora de la muchacha en resumidas cuentas el señor Gangrin había llegado a forjarse la idea de que Cecilia tenía en sí algo que era imposible reducir a términos numéricos era fácil dictaminar que la capacidad de la muchacha tenía para decir una cosa resultaba muy baja y que sus conocimientos matemáticos podrían reducirse a cero pero no estaba el señor Gangrin convencido de que si lo hubiesen exigido a él por ejemplo situar en distintas columnas de un informe parlamentario habría sido capaz de encontrar la medida para dividirla los recursos de que ya echa a mano el tiempo en algunas de las etapas de su elaboración del ser humano son muy rápidos como el joven Tomás y Cecilia habían llegado a una de esas etapas de fabricación estos cambios de que hemos hablado se realizaron en el transcurso de unos dos años y mientras tanto en ese mismo lapso el señor Gangrin parecía haberse quedado estacionado y sin sufrir alteración y si la hubo fue en un sentido completamente independiente de su marcha a través del proceso de la fábrica del tiempo este lo empujó hacia un mecanismo lateral pequeño roidoso bastante sucio haciéndolo miembro del parlamento uno de sus respetables miembros que todo lo medían y pesaban uno de los representantes de la tabla de multiplicar uno de los ilustres caballeros sordos de los ilustres caballeros mudos de los ilustres caballeros ciegos de los ilustres caballeros inválidos de los ilustres caballeros muertos a toda otra consideración para que si no vivimos en un país cristiano mil ochocientos y pico de años después de la venida de nuestro maestro y mientras ocurría todo esto Luisa había ido avanzando tan serena y reservada tan entretenida en contemplar a la hora del crepúsculo las chispas brillantes cuando caían dentro del hogar y se convertían en pavesas que apenas se había vuelto a fijarse en ella su padre desde el periodo en que había dicho que era ya casi una mujercita y parecía ayer pero de pronto la encontró convertida completamente en una mujer joven está ya hecha completamente una mujer joven dios me valga dijo pensativo krankling después de haber hecho este descubrimiento estuvo varios días mucho más preocupado que de costumbre como si aquel tema absorbiese toda su atención cierta noche en el momento de disponerse a salir de casa se acercó luisa para decirle adiós antes que saliese el señor krankling no volvería hasta muy entrada la noche y luisa no tenía ocasión de verlo hasta la mañana siguiente el señor krankling retuvo a su hija entre los brazos la miró con su expresión cariñosa y le dijo mi querida luisa eres ya una mujer la joven le respondió con aquella mirada rápida y escrutadora de la noche en que su padre la sorprendió junto al circo luego bajó los ojos y contestó sí padre pues bien querida mía tengo que hablarte a solas y seriamente quieres venir a mi habitación mañana después de desayunar sí padre tiene las manos bastante frías luisa no te sientes bien estoy perfectamente padre y alegre luisa volvió a mirar a su padre y se sonrió del modo que le era característico padre estoy tan alegre como de costumbre o como he solido estar siempre entonces todo va bien dijo el señor gran green besó a su hija y salió de casa luisa regresó al tranquilo salón que tenía un ambiente de peluquería apoyó un codo sobre la mano y volvió a sumirse en la contemplación de las chispas fugaces que con tal rapidez se convertían en cenizas estás ahí luisa preguntó su hermano asomando la cabeza a la puerta se había convertido en un caballerito dado a la buena vida y no demasiado simpático mi querido tom contestó luisa levantándose y besándolo cuánto un tiempo hace que no has venido a visitarme es que sabes luisa he tenido otros compromisos por las noches y durante el día el viejo van der bay me ha hecho trabajar bastante pero cuando se pasa de la raya he hecho manos de ti para ablandarlo y de esa manera nos llevamos bien escucha no te ha hablado nuestro padre nada en particular hoy o ayer luisa no tom pero esta noche me ha dicho que deseaba hacerlo mañana por la mañana a eso precisamente me refería dijo tom y luego preguntó con expresión de mucho misterio ¿sabes dónde ha ido esta noche? no entonces te lo voy a decir ha ido a visitar a van der bay están celebrando juntos una conferencia formal en el banco ¿a qué no adivinas por qué se ha reunido en el banco? te lo voy a explicar también según creo para mantenerse todo lo lejos posible de los oídos de la señora Sparsit Luisa con la mano descansando en el hombro de su hermano seguía contemplando el fuego Tomás examinó la cara de su hermana con mayor interés de lo ordinario le pasó el brazo por el talle y la atrajo hacia sí con mimo me quieres mucho ¿verdad Luisa? sí Tom te quiero mucho aunque vengas tan tarden tarde a visitarme pues bien hermana mía le dijo Tom con esto que dices te acercas a mi propio pensamiento podríamos estar muchísimo tiempo más a menudo no te gustaría siempre juntos así no te gustaría qué satisfacción más grande sería para mí el que te resolviese en una cosa que yo me sé Luisa sería magnífico para mí sería una verdadera felicidad la falta de interés que demostraba Luisa desorientó a Tom en su escrutinio astuto no consiguió sacar nada del examen de aquella cara apretó la expresión de su brazo y la besó en la mejilla Luisa le devolvió el beso pero siguió contemplando el fuego escúchame Luisa me decidí a venir nada más que para apuntarte lo que ocurre me suponía que ya tú lo habías adivinado en lo fundamental aunque nada te hubiese dicho no puedo quedarme más tiempo porque estoy comprometido esta noche con algunos amigos tendrás presente en todo momento lo mucho que me quieres si querido Tom lo tendré presente eres una muchacha estupenda le dijo Tom adiós Luisa ella lo despidió con un buenas noches cariñoso y salió a acompañarla hasta la puerta de la calle desde donde podían verse los fuegos de Coctown que daban al panorama un brillo siniestro Luisa permaneció allí mirando fijamente hacia ellos y escuchando el ruido de los pasos de su hermano que se alejaba los pasos se fueron extinguiendo rápidamente gozosos de verse lejos del palacio de piedra pero Luisa permaneció todavía en el mismo lugar cuando ya su hermano estaba lejos y reinaba el silencio parecía como si en el fuego de dentro de la casa primero y en la neblina encendida del exterior después tratase de descubrir cómo sería la trama que el tiempo eterno el más grande y el más antiguo de todos los hilanderos tejería con los hilos que se habían servido ya para hilar una mujer pero la fábrica del tiempo se encuentra en un lugar secreto su trabajo no se siente y sus brazos son mudos aunque aunque el señor Grandin en nada se parecía a barba azul pudiera decirse que su habitación era una cámara azul de tanto como en ella abundaban los libros azules si eran capaces de demostrar algo y por lo general podían demostrarlo todo era allí donde lo demostraban formando un ejército cada vez más fuerte por la constante llegada de nuevos reclutas en aquel departamento encantado se calculaban las más complicadas cuestiones sociales se reducían a totales excesos y finalmente se resolvían siendo una lástima que no se enteras en dello las personas a quienes más directamente interesaba lo mismo que si se construyese un observatorio sin abertura alguna al mundo exterior y el astrónomo aislado en su interior dispusiese una reproducción del mundo estelar sin más recursos que pluma tinta papel también el señor Grandin dentro de su observatorio y hay muchas gentes como él era capaz de echar una ojeada a las orbigueantes mirriadas de seres humanos que había en torno suyo de disponer de sus destinos en la pizarra y de jugar todas sus lágrimas con un sucio trocito de esponja Luisa se dirigió pues la mañana que se le había indicado a ese observatorio una habitación sedera con un reloj brutalmente estadístico que medía cada segundo con una pulsación que semejaba a un martillazo dado en la tapa de un féretro una de las ventanas se abría hacia Cocktown cuando Luisa se sentó junto a la mesa de su padre vio las altas chipeneas y las largas columnas de humo destacándose sombríamente a distancia querida Luisa le dijo su padre padre anoche te preparé con objeto de que me prestases atención más seria en la conversación que ahora vamos a tener juntos has recibido una educación tan esmerada y has correspondido con tal perfección a la educación que has recibido de lo que me felicito que tengo una completa confianza en tu buen juicio no eres impulsiva no eres romántica estás habituada a mirarlo todo desde el terreno sólido y desapasionado de la razón y del cálculo sé que mirarás y examinarás lo que voy a comunicarte únicamente desde ese terreno se cayó un momento esperando como si le hubiese agradado que ella dijese algo pero Luisa no despegó los labios Luisa querida mía me ha sido hecha con relación a tu persona una oferta de casamiento esperó otra vez y tampoco ahora dijo ella una palabra ese silencio le sorprendió tanto que le indujo a repetir afectuosamente una oferta de casamiento querida y entonces ella contestó sin dar señal alguna de emoción te oigo padre estoy escuchando ten la seguridad vaya exclamó el señor Cracking iniciando una sonrisa después de haber permanecido un momento sin saber qué pensar eres todavía menos vehemente de lo que yo me imaginaba Luisa o es que no te pillas de sorpresa el anuncio que estoy encargado de hacerte no os podría contestar padre antes de haberos oído me pille o no de sorpresa deseo saberlo todo de vuestros labios deseo que vos mismo me lo planteéis padre aunque parezca extraño la verdad es que en aquel momento la atención del señor Grandgrind estaba menos reconcentrada que la de su hija tomó en la mano una plegadera le dio la vuelta la colocó otra vez sobre la mesa la agarró de nuevo y aún entonces tuvo que mirar la hoja de mango a la punta pensando en la manera de seguir adelante eso que acabas de decirme Luisa está muy puesto en razón he tomado pues a mi cargo el hacerte saber en una palabra que el señor Montenbay me ha comunicado que viene desde hace tiempo contemplando con especial interés y satisfacción este momento que él ha estado aguardando tanto tiempo y con una constancia cuya grandeza no se puede negar ha llegado ya el señor Montenbay me ha dicho a mí su propuesta de matrimonio rogándome que te la transmita juntamente con su esperanza de que le des una favorable acogida silencio entre los dos el reloj brutalmente estadístico sonaba muy a hueco el humo lejano era muy negro y muy pesado padre dijo Luisa ¿creéis que yo amo al señor Montenbay? pregunta tan inesperada desconcertó por completo al señor Grandgrind y le hizo contestar la verdad hija mía yo claro está no me arriesgaría a decir padre dijo Luisa en idéntico tono de la voz de antes ¿me pedís que ame al señor Montenbay? mi querida Luisa no no yo no te pido nada padre prosiguió ella ¿me pide el señor Vonderbay que le ame? el señor Grandgrind contestó la verdad querida que es difícil contestar a tu pregunta es difícil contestar a ella sí o no padre desde luego querida porque aquí se le presentaba una ocasión de demostrar algo y al señor Grandgrind se afirmó otra vez porque la contestación depende esencialmente del sentido en que empleemos esa palabra Luisa empecemos porque el señor Punterbay no te hace la injusticia ni se la hace a sí mismo de aspirar a nada que sea imaginativo fantástico ni empleo términos que son todos sinónimos ni sentimental si el señor Punterbay se dirigiese a ti en ese terreno si fuera capaz de olvidarse de lo que debe a su buen sentido por no decir de lo que debe a suyo de poco le habría sido a tu buen servicio de haberte visto crecer ante sus ojos de modo pues que acaso la palabra en sí misma y esto es nada más que una indicación que te hago querida mía esté un poco fuera de lugar y que otra palabra me aconsejaríais que emplease en lugar de ella padre el señor Grandgrind se había ya recobrado para entonces y dijo verás mi querida Luisa yo te aconsejaría puesto que me lo preguntas que mires la cuestión de la manera que se te ha enseñado a mirar todas las cosas simplemente como una cuestión de realidades tangibles las personas ignorantes y frívolas podrían quizá dificultar asuntos como este con fantasías y trascendencia y con otros absurdos que si se mira bien no tienen realidades realidad tangible pero no es adularte el decir que tú sabes más que eres más inteligente que eso pues bien ¿cuáles son en este caso las realidades? tienes en términos redondos 20 años y el señor Van Der By también en términos redondos 50 Existe cierta disparidad entre vuestras edades pero no la hay en absoluto entre vuestra posición social y vuestros medios de fortuna al contrario concuerdan admirablemente surge pues la cuestión ¿es suficiente esa disparidad para poner un obstáculo insuperable a este matrimonio? al estudiar esta cuestión no es otra cosa baladí el tomar en consideración las estadísticas de matrimonios de que disponemos hasta ahora en Inglaterra y el país de Gales estudiando las cifras veo yo que una gran proporción de los matrimonios han sido contraídos entre parejas de edades muy desiguales y que en más de las tres cuartas partes de estos casos es el novio el de mayor edad de ambos contrayentes para demostrar que esto es una ley que prevalece extensamente bastará destacar el que los datos más dignos de tener en cuenta que nos han dado suministrados por viajeros arrojan resultados similares entre los indígenas de las posesiones británicas de la India en una parte considerable de la China y entre los calmucos de Tartaria esta disparidad pues que he mencionado deja casi de serlo y virtualmente desaparece Luisa a cuya reservada compostura no afectaron en nada resultados tan agradables preguntó ¿qué término me recomendaríais pues padre que emplease en lugar de la palabra que antes empleé en lugar de la expresión que estaba fuera de lugar? su padre le contestó para mí la cosa no puede estar más clara Luisa moviéndote dentro de la rigidez de los hechos reales la cuestión de hecho que tú te planteas es esta ¿me pide el señor Van der Wey que me case con él? sí me lo pide la otra y única cuestión que te resta por hacer es ¿debo casarme con él? creo que no cabe otra cosa más clara ¿debo casarme con él? Luisa hizo esta pregunta con gran resolución exactamente como padre tuyo me complace mi querida Luisa el saber que no vas a plantearte esta cuestión con los prejuicios de pensamiento y de costumbres que son comunes a muchos jóvenes no lo haré así padre contestó Luisa el señor Grant Green prosiguió y ahora te dejo para que lo pienses por ti misma te he planteado el caso de la manera que estos casos se plantean entre personas de inteligencia práctica te lo he planteado de la misma manera que se planteó a su tiempo el caso de tu madre y el mío lo demás mi querida Luisa te toca decidirlo a ti desde el principio de la conversación Luisa no había quitado la vista de encima de su padre ahora cuando éste a su vez se apoyó en el respaldo de la silla y puso sus ojos hundidos en su hija quizá hubiera podido advertir en ella un titubeo que duró un instante y en el que se sintió impedida a arrojarse sobre su pecho para confiarle los sentimientos acorralados en su corazón para eso habría tenido que saltar de pronto por encima de todas las barreras artificiales que durante tantos años había venido a su padre levantando entre sí mismo y las útiles esencias de humanidad que se burlarán siempre de todas las astucias de álgebra hasta que suene la trompeta final y de al traste definitivamente hasta con la misma álgebra esas barreras eran muchas y muy altas para poder salvarlas de un solo salto su cara inflexible utilitaria realista endureció otra vez a su hija y aquel impulso momentáneo salió despedido hacia la cima sin fondo del pasado para mezclarse con todas las oportunidades perdidas que allí han quedado anegadas Luisa apartó los ojos de su padre y permaneció sentada mirando en silencio hacia la ciudad durante tanto rato que aquel acabó por decirle ¿Acaso estás pidiendo consejo a las chimeneas de Cockett Town Luisa? esta le contestó rápidamente ahora no se ve más que humo lánguido y monótono sin embargo cuando la noche llega padre estalla el fuego lo sé Luisa pero no veo a qué viene tal observación para ser justos con el señor Grandgrind hay que decir que en efecto no lo veía Luisa hizo a un lado el tema con un ligero vaivén de la mano y concentró su atención en su padre para decirle padre muchas veces he pensado en que la vida es muy corta era este un tema tan del gusto del señor Grandgrind que se apresuró a decir sin duda que es corta querida mía sin embargo está demostrado que el término medio de la vida humana ha subido en los últimos tiempos este hecho ha quedado establecido por las estadísticas de las compañías de seguros de vida y de rentas vitalicias además de otros cálculos que no permiten el error yo hablaba de mi propia vida padre ah sí sin embargo no puedo menos de hacerte observar Luisa que ella está gobernada por las mismas leyes que gobiernan el conjunto todas las vidas yo quisiera hacer en ese corto espacio de mi vida lo poco que puedo y lo poco para que sirvo lo demás que importa el señor Grandgrind se quedó sin saber qué pensar de esas últimas palabras y contestó ¿cómo que qué importa? ¿a qué te refieres hija? Luisa siguió exponiendo firme sin desviarse y sin mirarle su pensamiento el señor Van der Wey me pide que me case con él la pregunta que yo he de hacerme es esta ¿debo casarme con él? ¿no es así padre? vos mismo me lo habéis dicho ¿no es cierto padre? cierto hija mía pues bien ya que el señor Van der Wey se conforma con aceptarme en estas condiciones yo por mi parte acepto su propuesta decidle padre lo antes que podáis que mi respuesta es esa repetidsela si os posible a pie de la letra porque desearía que él supiese exactamente mi contestación el padre le contestó con acento aprobatorio es muy justo querida mía el proceder con exactitud me atendré a lo que con mucha propiedad me pides ¿tienes algún deseo especial en lo referente a la época de vuestra boda? ninguno padre ¿qué importancia tiene eso? el señor Grant Grint había acercado un poco más su silla a la de su hija y la había tomado de la mano la insistencia de su hija en que repitiese sus palabras sonaba en sus oídos como un pequeño desacorte estuvo unos momentos mirándola a la cara sin soltar la mano de su hija le habló así Luisa no me ha parecido indispensable el hacerte una pregunta que implica determinada posibilidad que yo juzgo demasiado remota sin embargo ¿acaso debía hacerlo? dime ¿has recibido alguna vez en secreto alguna otra propuesta de matrimonio? ella le replicó casi en tono de mofa padre ¿es que ha habido posibilidad de que alguien me hiciese otra propuesta? ¿con quién he tratado yo? ¿a qué sitios he ido? ¿qué ocasiones se me han presentado a mi corazón? mi querida Luisa esa rectificación que me haces es muy justa solo quise cumplir con un deber contestó el señor Grant Grint tranquilizado y satisfecho Luisa por su parte prosiguió sin alterarse ¿qué sé yo padre de gustos y de caprichos de aspiraciones y cariños de toda aquella parte de mi naturaleza en la que hubieran podido alimentarse semejantes frivolidades ¿qué posibilidades he tenido yo para evadirme de problemas cuya demostración era posible y de realidades que podrían tocarse con la mano? al decir esto Luisa cerró inconscientemente la mano como si agarrase un objeto sólido y luego la abrió lentamente figurando que dejaba escapar polvo o ceniza su eminentemente práctico padre dijo es cierto eso es muy cierto querida mía padre ¿cómo se os ha ocurrido hacerme pregunta tan extraña? mi corazón no fue siquiera lugar inocente de refugio para las preferencias infantiles que según tengo entendido yo misma son corrientes entre los niños pequeños de tal manera os habéis preocupado de mí que jamás tuve corazón de niña tan admirablemente me habéis educado que jamás tuve un ensueño de niña me habéis tratado tan sabiamente desde la cuna hasta este mismo momento padre que jamás tuve la fe de niña ni el temor de niña el señor Gran Crin conmovido por su éxito y por el reconocimiento del mismo hacia su hija dijo mi querida Luisa tú me pagas con tu superabundancia mis cuidados bésame querida niña así fue como su hija le besó el padre reteniéndola en su abrazo dijo ten la seguridad hija mía preferida de que la sana resolución a que ha llegado me hace feliz el señor Van Der By es un hombre muy notable y el tono conseguido por su inteligencia sirve sobradamente de contrapeso a la pequeña disparidad que pudiera decirse que existe entre vosotros si es que existe mi finalidad en tu educación fue siempre la que aun en tu primera juventud fuese de cualquier otra edad si es que puedo expresarme de ese modo bésame otra vez Luisa y ahora vamos los dos a ver a tu madre se dirigieron pues al cuarto de estar situado en la planta baja que era donde estaba esa apreciada señora carente de juicio recostada como siempre y acompañada de Cecilia que trabajaba a su lado cuando su marido y su hija entraron dio ella débiles muestras de reanimarse y la apagada transparencia de su figura cambió de posición apareciendo sentada su marido que estuvo esperando con cierta impaciencia a que ya acabase este cambio de postura le dijo señora Grangrin permitidme que os presente a la señora Bonderby vaya veo que lo habéis arreglado contestó ella pues bien Luisa ten la seguridad de que deseo que tu salud sea buena porque si tu cabeza empieza a desquiciarse en cuando estés casada como me ocurrió a mí no puedo decir que merece que tenga envidia aunque tú igual que todas las muchachas creerás que eres digna de envidia sin embargo te felicito querida mía y espero que sabrás sacar partido ahora de todos esos estudios que has hecho déjame Luisa que te dé un beso de congratulación pero ten cuidado de no tocarme en el hombro del hecho porque todo el día me está escarabajeando algo por ese lado pero mira lo que son las cosas yo voy a estar preocupada mañana tarde y noche pero por cómo voy a llamarle a él dijo la señora Grand Green gimoteando y ajustándose el chal después de la cariñosa ceremonia qué queréis decir con eso señora Grand Green exclamó solemnemente su marido digo que cómo voy a llamarle a él cuando esté ya casado con Luisa porque de alguna manera de llamarle es imposible dijo la señora Grand Green con un sentimiento en el que se mezclaban la cortesía y el resentimiento que conversé con él constantemente sin darle un nombre no puedo llamarle Josías nombre que me resulta insoportable no hay ni que hablar de que yo le llame Josí porque eso resultaría insoportable voy a tratar a mi hijo político de caballero creo que no a menos que haya llegado ya el momento de que toda mi parentela me pisotee como una invalida decirme pues cómo voy a llamarle como ninguno de los presentes tuviese una indicación que hacer a propósito de tan extraordinaria circunstancia la señora Grand Green abandonó de momento esta vida después de poner el siguiente contiglio a las observaciones anteriores en cuanto a la boda todo lo que yo pido Luisa y lo pido con el corazón presa de un temblor que se extiende en realidad hasta las plantas de mis pies es que tenga lugar lo antes posible sé muy bien que si no se realiza lo antes posible será uno más de tantos asuntos de los que yo no acabo de ver el fin el primer desasosiego que acometió el señor Van Der By en cuanto tuvo conocimiento de su dicha surgió de la necesidad de comunicarle a la señora Sparsit por más vueltas que le daba no se le ocurría la manera de hacerlo ni cuáles podrían ser las consecuencias de aquel paso cargaría instantáneamente con todo el equipaje para marcharse a casa de Lady Carcass o se negaría terminantemente a moverse de donde estaba se mostraría quejosa o insultante derramaría lágrimas o arañaría se quedaría con el corazón destrozado o destrozaría un espejo Van Der By no acertaba a preverlo en ningún modo sin embargo al no haber más remedio tenía por fuerza que darle la justicia después de intentar varias veces el recurso de una carta y de fracasar siempre decidió comunicárselo de viva voz camino de su casa la tarde elegida para realizar la trascendental propósito tomó la precaución de entrar en una farmacia y de comprar un frasco de las sales de oler más fuertes pensó para sí por San Jorge si le da por desmayarse se la voy a refregar por la nariz hasta despellejársela pero a pesar de hiper derechado de esta manera no parecía estar muy animoso cuando entró en su propia casa y se presentó delante del objeto de sus inquietudes lo mismo que un perro que sabe que acaba de salir de la despensa buenas tardes buenas tardes señora Van der Valle acercó su silla a la chimenea y la señora Espartis hizo la tras la suya como diciendo el fuego es vuestro caballero lo reconozco plenamente tenéis derecho a ocuparlo todo si ese es vuestro gusto no os vayáis al polo norte señora dijo Van der Valle gracias caballero contestó la señora Espartis y avanzó de nuevo la silla aunque no tan cerca del fuego como antes él permanecía sentado viendo como ella abría agujeros con finalidades decorativas indescrifables en una pieza de batista sirviéndose de las puntas de unas tijeras duras y afiladas relacionando esta ocupación con las pobladas cejas y la nariz romana de la señora Espartis sugería con bastante viveza la imagen de un halcón ocupado en picotear los ojos de un pajarillo poco tierno estaba tan absorta en su tarea que transcurrieron bastantes minutos antes de que alzase los ojos de la misma al hacer esto el señor Van der Valle solicitó su atención con un movimiento nervioso de la cabeza antes de hablar se metió las manos en los bolsillos y se cercioró con la derecha de que el frasco tenía el corcho en disposición para prestar servicio en el acto señor Espartis señora nunca tuve oportunidad para deciros que además de ser una dama ilustre por nacimiento y por alcurnia sois una mujer extraordinariamente razonable señor no es esta la primera vez que me honráis con parecidas expresiones de la buena opinión que me tenéis replicó ella señora Espartis señora voy a dejaros asombrada como así señor replicó la señora Espartis en tono de interrogación y con el acento más tranquilo posible por regla general solía usar mitones dejó a un lado la labor que hacía y alisó los mitones señora voy a casarme con la hija de Gran Kling vaya pues que seáis muy feliz señor Vanderbay que seáis muy feliz señor eso es lo que os deseo replicó la señora Espartis lo dijo con una deferencia tan grande y también con una compasión hacia él tan grande que Vanderbay mucho más desconcertado que si ella hubiese arrojado su caja de labores contra el espejo hubiese caído desvanecida sobre la esterilla del hogar apretó bien el corcho del frasco de sales que tenía en el bolsillo y pensó condenada mujer quien podría prever que lo tomaría de esta manera con todo mi corazón os deseo señor que tengáis ocasión de ser muy feliz en todos los conceptos la señora Espartis dijo esto con magnífico aire de superioridad como si con ello dejase establecido su derecho a compadecerlo cuando llegase el momento El señor Vanderbay le contestó en un tono en el que se advertía cierto resentimiento aunque a su pesar porque intentó disimularlo Os quedo señora muy reconocido y confío en que no podré menos de ser feliz En esa creencia estáis señor Es natural desde luego ¿Cómo no vais a estarlo? exclamó la señora Espartis con mucha afabilidad Se produjo un silencio muy violento por parte de Vanderbay La señora Espartis reanudó sosegadamente su trabajo con una ligera tosechita de cuando en cuando tosecita que sonaba como una expresión de fuerza y de indulgencia consciente El señor Vanderbay reanudó el diálogo Pues bien señora he pensado que en tales circunstancias no resultaría agradable a una personalidad como vos el seguir aquí aunque vuestra presencia sería muy bien recibida naturalmente señor que no podría yo pensar en ello ni por solo instante La señora Espartis cabeceó negativamente sin apearse de su tono de elevada superioridad y su tosecilla cambió un poco tosiendo ahora como si brotase dentro de ella el espíritu profético y juzgase preferible a callarlo a toses Sin embargo señora en el edificio del banco existen departamentos en los que una dama de ilustre nacimiento y alcurnia con el rango de encargada de la buena conservación de local quizá fuese una adquisición si con ello los mismos emolumentos Perdón caballero os recuerdo que tuviste la bondad de proponerme que en lugar de esas palabras emplearíais siempre la frase de regalo anual Perfectamente señora regalo anual Si os dignaseis recibir el mismo regalo anual ¿Qué queréis que os diga? No veo por mi parte nada que nos obliga a separarnos a menos que vos lo veáis La señora Sparks replicó Señor el ofrecimiento es digno de vos y si el cargo que de ocupar en el banco no implica un descenso todavía mayor en la escala social De ninguna manera De otro modo señora no podéis suponer que yo se lo iba a ofrecer a una dama que ha vivido en la sociedad en que os habéis vivido no porque a mí se me dé un comino de semejante sociedad ya me conocéis sino porque a vos sí que os da señor Vanderbay sois muy atento tendréis vuestras propias habitaciones particulares el carbón velas y todo lo demás por el estilo vuestra doncella para que os atienda un porterito para protegeros y con todo ello viviría magníficamente si me permitís el calificativo eso dijo Vanderbay y la señora Esparcy le contestó basta señor al dar por cumplida la misión que aquí tenía no podré verme libre de la necesidad de comer el pan de la subordinación bien pudiera haber dicho las mollejas porque su cena preferida era este fino bocado en una apetitosa salsa oscura siendo así prefiero recibirlo de vuestra mano antes que de la persona alguna por consiguiente acepto señor agradecida vuestro ofrecimiento con mi más sincera gratitud por vuestros anteriores favores y espero lo espero ansiosamente que en la señorita Glanglin encontréis todo lo que deseáis y todo lo que merecéis la señora Esparcy terminó el párrafo con acento de elocuente compasión nada fue capaz de mover ya a la señora Esparcy de aquella posición fue inútil que Van der Baye usase de balantronadas y se diese importancia con sus modales explosivos la señora Esparcy estaba decidida a compadecerle como a una víctima se mostró cortés atenta animadora de sueña pero cuanto más cortés más animadora más risueña y en conjunto más ejemplar parecía ella más irremisiblemente sacrificado y víctima parecía él mostraba una ternura tal hacia el triste destino que le esperaba Van der Baye que siempre que ella le miraba la cara redonda y rubicunda de aquel se cubría de un frío sudor se fijó entre tanto para la solemne celebración de la boda el plazo de ocho semanas y el señor Van der Baye acudía todas las noches al palacio de piedra en calidad de novio oficial su manera de hacer el amor en tales ocasiones tomaba la forma de pulseras y durante todo el tiempo del noviazgo adoptó maneras febriles mandaba hacer vestidos mandaba fabricar joyas mandaba confeccionar pasteles y guantes mandaba hacer instalaciones y otra gran variedad de realidades tangibles que honraban debidamente el contrato matrimonial ese era desde el principio hasta el fin realismo puro no pasaban las horas de aquel noviazgo en ninguna de las floridas escenas que poetas desatinados han presentado como obligadas en tales circunstancias ni los relojes corrían más deprisa ni más despacio que en cualquier otra época de la vida el reloj brutalmente estadístico que gran green tenía en su observatorio daba un martillazo en la cabeza cada segundo en el momento en que éste nacía y lo enterraba con la misma imperturbable regularidad llegó pues el día como llegan todos los demás días a las personas que se atienen únicamente a la razón y cuando llegó los casaron en la iglesia de las floridas patas de madera ese orden arquitectónico tan popular de una parte van der vai caballero de coctam y de la otra luisa hija mayor de tomás gran green caballero del palacio de piedra representante de aquel distrito en el parlamento y después de unidos en santo matrimonio regresaron a desayunarse al palacio de piedra se reunió con tan fausto motivo una inteligente concurrencia todos los allí congregados sabían los ingredientes que entraban en lo que comían y en lo que bebían si eran productos de importación o de exportación y en qué cantidades en qué barcos si eran estos nacionales o extranjeros y todo lo demás que había que saber las damas de honor de la novia hasta juana gran green la más pequeña eran desde el punto de vista intelectual dignas compañeras de cualquier mozo calculador y nadie de la concurrencia comentó la menor tontería el novio les habló después del almuerzo en estos términos señoras y caballeros os habla josías van der vai de cock town puesto que os habéis hecho a mi mujer y a mí el honor de brindar por nuestra salud y nuestra felicidad supongo que es mi deber corresponder a vuestros brindis aunque como todos me conocéis sabéis quién soy y de dónde procedo no esperaréis que os eche un discurso el hombre que cuando ve un poste dice esto es un poste y cuando ve una bomba dice esto es una bomba y no hay cuidado que llame bomba al poste ni poste a la bomba ni a ninguno de los dos montadientes si esta mañana queréis oír un discurso ya sabéis dónde buscarlo mi amigo y padre político Tom Grangrin es miembro del parlamento yo no soy vuestro hombre pues bien espero que sabréis disculparme si al mirar hoy en torno de esta mesa me siento un poco independiente y os hago notar cuán lejos estaba de pensar en casarme con la hija de Tom Grangrin en los tiempos en que yo era un muchacho desarrabado de la calle que jamás se lavaba la cara como no fuese en el caño de una bomba y eso no más veces que una cada quincena digo pues que espero que os agradará mi sentimiento de independencia si no os agrada ¿qué le vamos a hacer? yo me siento independiente acabo de decir y también vosotros lo habéis dicho que hoy me he casado con la hija de Tom Grangrin estoy muy contento de haberlo hecho lo he deseado durante mucho tiempo he sido testigo de cómo la han educado y creo que es digna de mí y al mismo tiempo no quiero engañaros creo que yo soy digno de ella os doy pues las gracias de parte de los dos por la benevolencia que nos habéis demostrado y lo mejor que yo puedo desear a los concurrentes que no están casados en esto a los solteros les deseo que encuentren una esposa tan buena como la que yo he encontrado y a la soltera les deseo un marido como el que mi mujer ha encontrado poco después de esa perorata la feliz pareja salió para la estación porque se dirigían en viaje de novios a Lyon para que el señor Van der Vey tuviese oportunidad de ver cómo andaba la mano de obra en aquel país y si también allí los obreros exigían ser alimentados con cuchara de oro cuando la novia vestida para el viaje bajaba del piso principal se encontró con Tom que la esperaba muy animado quizá por efecto de sus sentimientos quizá por efecto de la parte vinosa del almuerzo y cuchicheo al oído de su hermana eres una muchacha valiente eres una hermana magnífica Luisa Luisa se abrazó a él como hubiera debido abrazarse en aquel día otro ser mucho más digno su compostura y reserva recibieron por vez primera una sacudida pero Tom exclamó el viejo Van der Vey ya está listo llegó el momento adiós estaré al tanto para salir a recibirte cuando volváis dime querida Luisa ¿no es una gloria vivir como vivimos ahora? fin efectos en el banco un día de sol en plena canícula a veces hace días así hasta en el mismo Coctown visto Coctown desde lejos con semejante tiempo yacía amortajado en una neblina característicamente suya que parecía impermeable a los rayos de sol se advertía que allí dentro había una ciudad porque era sabido que sin una ciudad no podía existir aquella mancha fosca sobre el panorama un borrón de hollín y de humo que unas veces se inclinaba confusamente en una dirección y otras en otra que unas veces ascendía hacia la bóveda del cielo y otras reptaba sombrío horizontalmente al suelo según el viento se levantaba caía o cambiaba de cuadrante una masa densa e informe cruzada por capas de luz que ponían únicamente de relieve amontonamientos de negrura así era como Coctown visto a distancia y aunque no se descubriese uno solo de sus ladrillos daba indicios de sí mismo lo admirable de Coctown era que existiese tantas veces había sido reducido a ruinas que causaba asombro como había podido aguantar tantas catástrofes se puede afirmar que los fabricantes de la ciudad están hechos de la porcelana más frágil que ha existido jamás por grande que sea el mismo con que se los manipule se rompen en pedazos con tal facilidad que lo dejan a uno con la sospecha de si no estarían antes agrietados cuando se les exigió que enviasen a la escuela a los niños que trabajaban se arruinaron cuando se nombró inspectores que inspeccionasen sus talleres se arruinaron cuando estos inspectores manifestaron dudas acerca del derecho que pudiera tener estos fabricantes a cortar entajadas a los obreros con sus máquinas se arruinaron y cuando se insinuó la opinión de que acaso no fuese indispensable que produjese tanto humo se arruinaron total y definitivamente además de la cuchara de oro del señor van der by que acababa en boca de casi todos en coectown era muy popular en esta ciudad otro mito que adoptaba la forma de una amenaza siempre que un habitante se creía perjudicado es decir siempre que se le impedía acampar por su respeto si alguien proponía que se le hiciese responsable de las consecuencias de sus actos se podía tener la seguridad de que reaccionaría con la espantosa amenaza de que antes arrojaría al Atlántico todos sus bienes esta amenaza había puesto en varias ocasiones al ministro de interior a dos dedos de la muerte sin embargo los ciudadanos eran tan patriotas a pesar de todo que jamás arrojaron sus bienes al Atlántico sino que por el contrario tuvieron la amabilidad de cuidarlos celosamente allí estaba pues la ciudad entre la neblina lejana creciendo y multiplicándose las calles estaban abrazadas y polvorientas en aquel día de verano y el sol era tan brillante que atravesaba el espeso vapor que caía sobre la ciudad y no permitía fijar en la ciudad la vista los fogoneros surgían de profundas puertas subterráneas para salir a los patios de las fábricas y tomaban asiento en gradas postes y vallas enjugándose los rostros ennegrecidos y mirando los carbones la población entera daba la impresión de estar friándose en aceite se percibía en todas partes un penetrante aroma de aceite caliente las máquinas de vapor aparecían brillantes de aceite la ropa de los obreros tenía manchas de aceite las fábricas a través de todos sus pisos destilaban y chorreaban aceite en los palacios de hadas la atmósfera parecía el aliento del siroco y sus moradores desfallecientes de calor trabajaban lánguidamente en el desierto pero no había temperatura capaz de devolver su juicio a los elefantes ni de enloquecerlos más de lo que estaban sus fastidiosas cabezas iban y venían al mismo compás con tiempo caluroso y con tiempo frío con tiempo húmedo y con tiempo seco con tiempo bueno o con mal tiempo a falta del susurro de los bosques Cocktown sólo podía ofrecer el vaivén acompasado de las sombras de esos elefantes en los muros en cambio para sustituir el zumbido veraniego de los insectos podía ofrecer durante todo el año desde el amanecer del lunes hasta el anochecer del sábado el zumbido de las transmisiones y poleas zumbaban perezosamente durante todo aquel día de sol adormilando aún más y dando más calor aún al caminante que pasaba junto a los muros susurrantes de las fábricas las persianas y los riegos refrescaban un poco las calles principales y los comercios pero las fábricas los patios y las callejuelas ardían lo mismo que un horno río abajo un río negro y espeso de residuos colorantes algunos muchachos que estaban de asueto una escena rarísima en dicha población bogaban en una lancha absurda que dejaba en las aguas una estela espumosa conforme avanzaba y a cada inmersión de los remos se removían olores nauseabundos pero el sol mismo aunque produzca en general efectos beneficiosos era menos benigno que el frío más rudo y rara vez clavaba fijamente su mirada en los rincones más apretados de la ciudad sin que engendrase más muerte que vida así es como el ojo del mismo cielo se convierte en un ojo maldito cuando unas manos incapaces o sordidas se interponen entre él y las cosas a las que él mira para llevarle su bendición la señora Sparsis se hallaba sentada en su habitación de tarde del edificio del banco que daba al lado de mayor sombra de la hirviente calle habían pasado las horas de oficina y en esa época del año cuando el tiempo era caluroso acostumbaba ella a embellecer con su linda persona la sala de sesiones del consejo situada encima de las oficinas abiertas al público su sala de estar la de sus habitaciones particulares se hallaba un piso más arriba todas las mañanas la señora Sparsis solía estar en su puesto de observación a punto para acoger al señor Van der By cuando éste cruzaba la calle para entrar en el banco con la gratitud compasiva que se merecía una víctima aquel llevaba ya casado un año y ni por un instante siquiera lo había liberado en todo ese tiempo la señora Sparsis de su inflexible compasión el banco no ofrecía ningún contraste con la monotonía absoluta de la población era otro edificio más de ladrillo rojo con contraventanas exteriores negras persianas interiores verdes puertas de calle negra con dos escalones blancos chapa de bronce en la puerta punto y aparte de bronce para manillar su agarrador era el doble que el de la casa del señor Van der By de igual manera que otras casas eran la mitad y hasta una sexta parte del galandor de la del señor Van der By pero en todo lo demás respondía exactamente al patrón general la señora Sparsis tenía conciencia de que con acudir a caída de la tarde a pasearse ante las mesas y los útiles de escribir derramaba sobre la oficina una gracia femenina por no decir también aristocrática sentada a la ventana con sus labores de punto o de malla enorgullecía el sentimiento que el porte de verdadera dama suavizaba el rudo aspecto de aquel lugar bajo la impresión de representar papel tan interesante se consideraba la señora Sparsis como una especie de hada de banco las gentes de la población que en sus idas y venidas por la calle la veían allí la miraban como el dragón del banco que vigila los tesoros de la mina la señora Sparsis sabía tampoco como ellas en qué consistían tales tesoros los renglones principales del catálogo que ya se había formado eran monedas de oro y de plata papeles valiosos secretos que de divulgarse acarrearían catástrofes indefinidas a personas indefinidas aunque esas personas indefinidas fuesen por lo general aquellas que a ella le inspiraban antipatía fuera de esto ella sabía que después de las horas de oficina era la única reina de todo el mobiliario del banco y de una cámara corazada y cerrada con tres llaves junto a la puerta de la cual apoyaba todas las noches su cabeza el porterito joven tumbado en un catre que desaparecía en las primeras horas del día era además señora única de ciertos sótanos abovedados apartados de toda comunicación con el mundo rapaz gracias a picas afiladas de hierro y de las reliquias del trabajo del día anterior conscientes en manchones de tinta plumitas estropeadas fragmentos de obleas y papeles rotos en trozos tan menudos que la señora Sparsit no logró descifrar en ellos nada interesante cuantas veces lo intentó por último tenía bajo su custodia un pequeño arsenal de machetes y carabinas dispuestos en orden vengativo encima del delantero de la chimenea de uno de los despachos y tenía además algo que constituye una tradición inseparable de todos los locales de negocio que se jactan de ricos una hilera de cubos para casos de incendio vasijas que no sirven absolutamente de nada cuando el incendio se produce pero que era cosa probada ejercían sobre cuanto los miraban un admirable efecto moral equiparable casi al de las barras de oro el imperio de la señora Sparsit se completaba con una criada sorda y el porterito rubio se susurraba que la criada sorda era persona rica durante bastantes años corría entre las gentes más pobres de la ciudad el dicho de que alguien la mataría cualquier noche para robarle su dinero cuando el banco estuviese cerrado tenían incluso la convicción de que ya debía haberse producido el hecho y que la sorda hubiera debido caer desde bastante tiempo antes pero ella se había aferrado a su vida y a su posición con una tenacidad antipática que molestaba y defraudaba a muchos el servicio de té para la señora Sparsit acababa de ser colocado en una mesita coquetona cuyas tres patas había adoptado una actitud que sólo se permite tomar después de las horas de oficina a la par de la mesa severa larga y formada de cuero que acaparaba el centro de la habitación el porterito rubio colocó encima de la mesita la bandeja y se golpeó la frente con los nudillos de la mano a guisa de saludo la señora Sparsit le dijo gracias Bitzel las gracias a vos señora le contestó el porterito rubio era desde luego un porterito rubio tan rubio como en los días aquellos que hizo entre pestañeos la definición del caballo para que sirviese de elección a la muchacha número veinte ¿está cerrado todo Bitzel? todo está cerrado señora al servicio el té preguntó la señora Sparsit ¿qué noticias hay por ahí? nada la verdad señora que lo que he oído nada tiene de particular nuestra gente del pueblo es mala gente señora por eso por desgracia no es ninguna novedad ¿y qué es lo que hacen ahora esos descontentadizos individuos? lo de siempre es señora formar uniones coligarse solidarizarse unos con otros la nariz de la señora Sparsit se hizo más romana aún y sus cejas más a lo colorilanto a fuerza de adoptar una actitud severa es muy de lamentar que la unión de patronos tolere que se formen esas ligas de una clase social así es señora dijo Vitzel estando unidos ellos debían todos aún a negarse a dar trabajo a ningún hombre que estuviese coligado con otro ya lo hicieron señora pero no dio resultado yo no me tengo por entendida de esas materias dijo la señora Sparsit con dignidad he tenido por mi nacimiento que moverme en una esfera completamente distinta porque el señor Sparsit por el hecho de ser un pauler se hallaba también completamente apartado de esa clase de luchas sé únicamente que es preciso sujetar a esas gentes de una vez y para siempre y que eso debía haberse realizado hasta ya mucho tiempo Vitzel replicó exteriorizando el gran respeto hacia la autoridad del oráculo de la señora Sparsit en efecto señora no es posible exponer el asunto con mayor claridad no es posible señora era el momento acostumbrado para su pequeña charla confidencial con la señora Sparsit como por la expresión de sus ojos Vitzel había visto que esta señora iba a preguntarle algo hizo como que arreglaba reglas tinteros y demás útiles mientras la dama seguía tomando el té y contemplando por la abierta ventana el espectáculo de la calle la señora Sparsit preguntó por fin ¿ha sido día de mucho movimiento Vitzel? no mi lady el movimiento no ha sido mucho más o menos como en los días corrientes el muchacho simulando un involuntario tributo a la dignidad personal y a los títulos de respeto que correspondían a la señora Sparsit le daba de cuando en cuando el tratamiento de mi lady en lugar del de señora la señora Sparsit sacudiendo con mucho cuidado una amiga imperceptible de pan y mantequilla que le había caído a Milón a la mano izquierda preguntó ¿y qué? ¿sigue el persona siendo tan de confianza trabajador y puntual como de costumbre? sigue portándose bastante bien señora con la excepción de siempre Vitzel desempeñaba el respetable cargo de espía e informador general en el establecimiento en pago este servicio voluntario recibió con ocasión de las últimas navidades un regalo especial además del sueldo de la semana y por encima de este se había convertido en un mozo muy calculador precavido prudente y que haría con seguridad carrera su cerebro funcionaba con exactitud matemática y carecía en absoluto de sentimientos y de pasiones todos sus actos estaban inspirados en el más refinado y frío calculó y no sin motivo solía decir la señora Sparsit refiriéndose a él que era el joven de más sólidos principios que ya había conocido jamás convencido a la muerte de su padre de que su madre tenía derecho a ser asilada en la ciudad el joven economista hizo valer ese derecho con tan tenaz apego a las normas jurídicas que logró verla encerrada desde entonces en la casa asilo municipal para ser justos aunque el hecho constituía en él una debilidad hay que decir que le llevaba anualmente una libra de té constituía esto una debilidad en él en primer término porque todos los regalos marcan una tendencia inevitable a empequeñecer al que lo recibe y en segundo lugar porque puesto a comprarte lo lógico hubiera sido que lo comprase al más bajo precio posible y que lo vendiese al precio más alto que pudiera conseguir es cosa comprobada por todos los filósofos que los deberes del hombre se reducen a esto no una parte de sus deberes sino la totalidad de los mismos al cabo de unos momentos volvió a repetir Esparcid le contestó con gran solemnidad. Vícer, ¿ya no os acordáis de lo que os tengo dicho a propósito de nombres propios? Perdonadme, señora, es muy cierto que me prohibiste emplear nombres propios, y reconozco que siempre es mejor no pronunciarlos. La señora Esparcid prosiguió con su aire solemne. Os ruego que recordéis que yo ocupo aquí un cargo, que yo tengo aquí una misión bajo los auspicios del señor Van der By. Por muy improbable que pareciese hace algunos años el que yo me viese dependiendo del señor Van der By, sirviéndole por un regalo anual, no tengo más remedio que pensar en dicho señor desde ese punto de vista. Yo he merecido del señor Van der By todos los respetos debidos a mi posición en la sociedad, y todas las atenciones correspondientes a mi alcurnia que yo podía ambicionar. Más, muchas más. De aquí que mi protector merecerá siempre mi más escrupulosa lealtad. Si yo permitiese que bajo este hecho que nos cubre se tomasen en boca nombres propios de personas con las que, por desgracia, por gran desgracia, no tengáis duda alguna al respecto, ¿estamos relacionados? No creería, no creería creer, no podría creer que me portaba con escrupulosa lealtad. Bidzer se golpeó de nuevo la frente con los ludillos de la mano y de nuevo pidió perdón. La señora Esparcid prosiguió, No, Bidzer, no pronunciéis nombres propios. Decid un invitado y entonces podré escucharos. Pero si nombráis a don Tomás, tendréis que perdonarme que no os escuche. Bidzer dio un salto atrás en el diálogo y dijo, Con la excepción del individuo de siempre, ah, la señora Esparcid repitió la exclamación de antes, el cabeceo y el gran sorbo de té, como si con ello reanudase la conversación en el punto en que había sido interrumpida. El tal individuo, señora, no se comportó jamás como debía desde el momento mismo en que entró en estas oficinas. Es un fago, manirroto y crapuloso. No se merece el pan que come, señora, y tampoco sabría ganárselo si no contase con un amigo y pariente en la corte. —¡Ah! —exclamó la señora Esparcid con otro cabeceo melancólico—. —Lo único que yo desearía, señora, es que su amigo y pariente no le proveyese de medios para seguir llevando la vida que lleva. Por lo demás, señora, bien sabemos, vos y yo, ¿de qué bolsillo sale el dinero que gasta? —¡Ah! —suspiro de nuevo la señora Esparcid con otro cabeceo melancólico—. Hay que compadecerlo, señora. Esta última persona a la que he aludido merece, señora, que la compadezcamos. En efecto, Víster, yo siempre, siempre he compadecido a los que viven en un engaño. Víster se aproximó más y dijo bajando la voz. —En el terreno personal es un individuo tan poco precavido como el que más en esta ciudad. Y vos sabéis muy bien cuán poco precavidos son en esta ciudad. Nadie puede saber lo mejor que dita dama de vuestra alta categoría. —Harían todos ellos bien en tomar ejemplos de vos, Víster —replicó la señora Esparcid. —Muchas gracias, señora. Y, puesto que habéis hablado de mí, ved cómo soy. He conseguido poner ya de lado algunos ahorros. El regalo que recibí por Navidad, señora, ni siquiera lo he tocado. No gasto ni aún la totalidad de mi salario, aunque éste sea bien poco elevado. ¿No pueden hacer ellos lo mismo que he hecho yo? Lo que una persona es capaz de hacer, también puede hacerlo otra cualquiera. Este último era otro de los mitos. Cualquiera de sus capitalistas, de los que habían llegado a reunir sesenta mil libras esterlinas empezando con medio penique, salía de pronto y en cualquier ocasión preguntando asombrado por qué los sesenta mil obreros manuales que más o menos había en la ciudad no se las arreglaban para convertir, todos y cada uno de ellos, su medio penique en sesenta mil libras, viniendo a reprocharles que no fuesen capaces de llevar a cabo una cosa tan sencilla. Lo que yo hice, vos también podéis hacerlo. ¿Por qué no podéis? Manos a la obra y lo lleváis a cabo. Y sobre el asunto de si necesitan diversiones, creo, señora, que todos son tonterías y ganas de hablar. Yo, por ejemplo, no necesito diversiones. Nunca las necesité y nunca las necesitaré. No me agradan. Otro tema, el de sus asociaciones. Estoy seguro de que hay muchos entre ellos que podían beneficiarse un poco de cuando en cuando, en dinero o en protección, mejorando de este modo su nivel de vida. Con solo que se vigilasen entre sí, comunicando después lo que saben. Siendo así, ¿por qué no aprovechan la ocasión de mejorar? Este es el primer deber de todos ser racional y ellos tienen la pretensión de que necesitan mejorar. ¿Qué tienen esa pretensión? exclamó la señora Sparsis. Lo que estamos oyendo constantemente, señora, y sacan a relucir sus mujeres y a sus familiares hasta tal punto que ya resulta repugnante. Fijaos en mí, señora. Yo no necesito mujer ni familia. ¿Por qué han de tenerla ellos? Porque no saben calcular, dijo la señora Sparsis. En efecto, señora, esa es la realidad. Si ellos fueran más precavidos y menos viciosos. ¿Sabéis lo que harían, señora? Se dirían. Mientras toda mi familia queda abajo de mi sombrero o debajo de mi cofia, según sea el caso, no tengo que alimentar más que una persona y esa persona es precisamente la que más gusto tengo en alimentar. Naturalmente, asintió la señora Sparsis, egullendo un mojicón. Pitzer volvió a darse con los nudillos de la mano en la frente, correspondiendo así a la manera en que la señora Sparsis se dignaba elevar el tono de la conversación y contestó. Muchas gracias, señora. ¿Deseis que os traiga un poco más de agua caliente? ¿Necesitáis, señora, que os traiga alguna cosa? En este momento no necesito nada, Pitzer. Gracias, señora. No quisiera yo perturbar vuestras comidas, señora, y mucho menos el té, señora, sabiéndolo mucho que os gusta, dijo Pitzer, estirándose un poco para ver desde su sitio lo que pasaba en la calle. Pero observo que hay un caballero que lleva unos momentos mirando hacia aquí, y ahora cruza la calle como si fuera a llamar a la puerta. Ese aldabonazo, señora, lo ha dado él, sin duda alguna. Pitzer avanzó hasta la ventana, asomó la cabeza, la volvió a retirar, y se afirmó en lo dicho. En efecto, señora, ¿deseáis que haga pasar al caballero? No sé quién pueda ser, dijo la señora Esparcir, limpiándose la boca y arreglándose los mitones. Se ve claro que es forastero. No sé que pueda querer un forastero a estas horas en el banco. Como no sea que se le haya hecho tarde para el asunto que traía, pero como yo ocupo un cargo en este establecimiento por delegación del señor Van der Bay, estaré a la altura de mis obligaciones. Si entra, en las que he aceptado el atender a ese caballero, lo recibiré. Víster, obrad según vuestro buen criterio. Al llegar a este punto, el visitante, completamente ajeno a las palabras magnánimas de la señora Esparcir, repitió el alabonazo con tal energía que el porterito rubio se apresuró a abrir la puerta. La señora Esparcir, entre tanto, tomaba la precaución de esconder su mesita, con todos los utensilios que había encima, dentro de un armario, y se marchó al piso superior, a fin de presentarse con mayor solemnidad, si el caso lo requería. —Señora, si me lo permitís, el caballero desearía hablar con vos. Esto lo dijo Víster, puesto su ojo rubio en el agujero de la cerradura de la puerta de la señora Esparcir. Y de este modo la señora Esparcir, que había aprovechado aquel intervalo para dar algunos toques a su cofia, bajó otra vez las escaleras con su cara de rasgos clásicos, y penetró en el cuarto de la comisión directiva del banco, con el ademán de una matrona romana, que saliese de las murallas de la ciudad para conferenciar con un general invasor. Esta entrada imponente no produjo el menor efecto sobre el visitante, que se había acercado paseando a la ventana, y se hallaba en aquel momento mirando despreocupado a la calle. Silbaba por lo bajo con toda la tranquilidad imaginable, cubierta aún la cabeza con el sombrero, y con una expresión de cansancio que era en parte producto del mucho calor, y en parte también de su excesiva elegancia de maneras. Saltaba a la vista del más ciego, que se trataba de un perfecto caballero, cortado por el patrón de la moda de su tiempo, cansado de todo y tan escéptico de todo como el mismísimo lucifer. La señora Sparsit pensó para sí misma mientras se agachaba con una majestuosa inclinación. Treinta y cinco, bien parecido, buena estampa, buena dentadura, buena voz, de buena casta, bien vestido, pelo negro, mirada audaz. Todo esto lo vio la señora Sparsit, como mujer que era, por el estilo de aquel sultán que metió la cabeza en un cubo de agua. Con solo agacharse y levantarse, y le dijo. Tened la amabilidad de sentaros. Gracias, permitidme. El visitante le acercó una silla, pero él permaneció apoyado al desaire en la mesa, y siguió diciendo. Mi criado quedó en la estación cuidando del equipaje. Una gran impedimenta hay mucha parte de ella en el furgón, y yo me vine paseando y curioseando. ¿Qué ciudad más extraordinaria, permitidme una pregunta? ¿Está siempre tan negra como hoy? Por lo general suele estarlo mucho más, contestó la señora Sparsit con su acento inflexible. Es posible. Permitidme. ¿Vos sois de aquí mismo? La señora Sparsit le contestó. No, señor. Por mi buena o mi mala suerte, me moví en una esfera distinta antes de quedarme viuda. Mi marido llevaba el apellido Pouler. Perdón, de modo que era un... La señora Sparsit repitió. Un Pouler. De la familia de los Poulers. El forastero lo dijo después de meditar unos momentos. La señora Sparsit asintió con el gesto. El forastero demuestra de estar aún más fatigado que antes, y la consecuencia que sacó de aquel dato se manifestó en esta pregunta. Os aburriréis mucho aquí, ¿verdad? Soy esclava de las circunstancias, y hace ya mucho tiempo que me doblegué a la fuerza que rige mi vida. Esa es una actitud muy filosófica, muy ejemplar, y digna de alabanza, y... El forastero debió de jugar que no valía siquiera la pena de dar fin a la frase, y se puso a juguetear cansinamente con la cadena del reloj. Permitidme, caballero, que os pregunte, ¿a qué debo el honor de...? Os lo permito, claro que sí. Y os agradezco mucho que me lo hayáis recordado. Soy portador de una carta de presentación para el banquero, señor Van Der By. Paseando por esta ciudad, tan extraordinariamente negra, mientras preparan la cena en el hotel, le hablé a un individuo con el que me crucé en el camino, a uno de esos trabajadores que parecía salir de tomar una ducha de cierta sustancia poco pelusa, que yo supongo que será la materia prima. La señora Sparsit hizo una inclinación de cabeza. ¿Verdad que sí? La materia prima. Y le pregunté si sabía dónde residía el señor Van Der By, el banquero. Él, equivocado, sin duda, por la palabra banquero, me dio la dirección del banco. Me imagino por lo que veo que el señor Van Der By, el banquero, no reside en el edificio este en que tengo el honor de daros esta explicación. ¿No es cierto? En efecto no reside aquí. Le contestó la señora Sparsit. Gracias. No era, ni es mi intención entregar la carta en este momento, pero, al llegar en mi paseo hasta el banco, tuve la buena suerte de descubrir en la ventana, hacia la que movió con lánguido vaivén la mano ligeramente encorvada, a una dama de aspecto muy aristocrático y agradable, y me dije que lo mejor que yo podía hacer era tomarme la libertad de preguntar a esa dama. ¿Dónde reside el señor Van Der By, el banquero? Y eso es lo que me atrevo a hacer, con todas las excusas que son del caso. La indiferencia e indolencia de maneras que demostraba se hallaban suficientemente compensadas, en opinión de la señora Sparsit, por cierta galantería espontánea, que era también como homenaje a ella. En aquel mismo instante, y aunque estaba casi sentado en la mesa, se inclinaban desaire hacia ella, como si descubriesen la señora Sparsit un cierto atractivo que la hacía encantadora a su modo. El forastero, cuya facilidad y suavidad de expresión resultaban agradables y parecían indicar pensamientos mucho más razonables y graciosos de lo que realmente eran. Lo que acaso constituía un hábil recurso ideado por el fundador de una escuela que tiene tan numerosos adeptos, fuera quien fuese ese gran hombre, dijo. «Ya sé que los bancos son siempre recelosos y que fácilmente deben serlo. Por eso me permito decir que mi carta era aquí. Procede del diputado de este distrito del señor Grant Ring, a quien tuve el gusto de conocer en Londres». La señora Sparsit identificó la letra. Aseguró que no hacía falta semejante prueba y dio la dirección del señor Van der Bay con todos los detalles y datos necesarios al forastero para encontrarla. «Un millón de gracias. Supongo que conoceréis bien al banquero». «Sí, señor. Llevo diez años de tratarlo en la situación de dependencia en que estoy con respecto a él», contestó la señora Sparsit. «Eso es una eternidad. Tengo entendido que casó con la hija de Grant Ring. En efecto, tuvo ese honor», dijo la señora Sparsit y apretó súbitamente la boca. «Según me informan, esa dama es todo un filósofo, ¿es cierto?». «¿Ah, sí, de veras?», exclamó la señora Sparsit. El forastero recorrió con la mirada las cejas de su interlocutora, adoptando una expresión propiciadora mientras decía. «Disculpad mi impertinente curiosidad. Vos conocéis a esa familia y sois también mujer de mundo. Yo estoy en vísperas de conocerla y acaso tenga que tratarla mucho». ¿Es la dama tan alarmante como se dice? Ardo en deseo de saber si responde a la verdad la fama de mujer de cabeza sólida que le da su padre. ¿Es mujer a la que no hay que ponerle un pero? ¿Repugnante y apabulladamente sabia? Vuestra significativa sonrisa me está diciendo que no. Habéis vertido un bálsamo sobre mis preocupaciones. Veamos ahora la edad. ¿Cuarenta? ¿Treinta y cinco?». La señora Sparsit soltó una risa flanca y exclamó. «Una verdadera chiquilla. Se casó sin tener veinte años». El forastero le contestó apartándose de la mesa. «Os doy mi palabra de honor de que en mi vida me llevé chasco igual, señora Pouler». En efecto, aquello le impresionó todo lo que él era capaz de impresionarse. Se quedó mirando fijamente a su interlocutora por espacio de un cuarto de minuto largo, demostrando en todo ese tiempo la sorpresa que embargaba su alma, y al fin exclamó agotado. «Os aseguro, señora Pouler, que al escuchar al padre de la dama, me preparé a encontrarme con una madurez agria y pétrea. Os quedo reconocido por todo, pero especialmente por haberme sacado de tan absurdo error. Disculpad mi entretenimiento. Muchísimas gracias. Adiós». Abandonó la habitación con una reverencia. La señora Sparsit, oculta tras la cortina de la ventana, lo vio alejarse lánguido por el salón en sombra de la calle, y mientras caminaba iba haciendo el banco de las miradas de toda la ciudad. Cuando Vister entró para alzar el servicio, la señora Sparsit preguntó al porterito rubio. «¿Qué opináis del caballero, Vister?» «Que gasta mucho dinero en vestirse, señora». «Es preciso reconocer que tiene muy buen gusto». «Desde luego, señora, si es que vale la pena de gastar eso el dinero. Además, me da la nariz, señora, que es un jugador», agregó Vister mientras sacaba brillo a la mesa. «¿El juego es una inmoralidad?» «El juego es una ridiculez, señora, porque siempre hay una proporción de probabilidades en contra de los jugadores». «Fuese porque el calor se lo impedía, fuese porque no se sentía en disposición de hacerlo. El caso es que la señora Sparsit no trabajó aquella noche. Cuando el sol empezó a ponerse tras la cortina de humo, se sentó ella a la ventana. Allí permaneció mientras el humo se iba atornando de un rojo llama. Y cuando su color se fue apagando, y cuando la oscuridad pareció brotar lentamente de la tierra, y reptar hacia arriba, hacia arriba, hasta los tejados de las casas, hasta la cuja del campanario de la iglesia, hasta la boca de las chimeneas de las fábricas, hasta el firmamento». La señora Sparsit siguió sentada a la ventana sin encender la luz en el cuarto, con las manos en cuña, sin enterarse de los ruidos del atardecer, el griterío de los muchachos, los ladridos de los perros, el retumbo de ruedas, los pasos y las voces de los transeúntes, los agudos pregones de la calle, el sonar de los zuecos sobre el pavimento cuando les llegó la hora de pasar por allí, el ruido de los postigos, de los escaparates en el momento del cierre de tiendas. La señora Sparsit no salió de su estado de ensueño hasta que el porterito le anunció que estaba listo su nocturno plato de mollejas. Entonces ella subió al piso superior, con sus tupidas cejas negras que para entonces, y a fuerza de contraerse meditando, necesitaban desarrugarse con un buen planchado. ¡Qué estúpido! Esta exclamación fue lanzada por la señora Sparsit mientras cenaba solas. No dijo a quién se refería, desde luego no podía referirse al plato de mollejas. El partido de los Grand Grings necesitaba reclutas para su tarea de degollar a las gracias, y lo buscaba por todas partes. ¿Dónde podía confiar en encontrarlos con más facilidad que entre los refinados caballeros que, tras de comprobar que ninguna cosa valía nada, se hallaban igualmente en disposición para cualquier cosa? Además, esta clase de espíritus sanos que habían ascendido a cumbres tan sublimes, ejercían atracción sobre muchos de los adeptos de la escuela de Grand Grings. A estos les gustaban los caballeros refinados. Afirmaban que no, pero la verdad es que les gustaban. Se fatigaban imitándolos. Daban a suablar las mismas inflexiones que aquellos. Y cuando acasajaban a sus discípulos con mohosos discursitos sobre economía política, lo hacían con aire de fatiga. No se había visto jamás en el mundo hasta entonces otra hibridación más asombrosa que aquella. Entre los caballeros refinados que no pertenecían de una manera normal a la escuela de Grand Grings, había uno, de buena familia y mejor presencia, dotado de un feliz y extraño humorismo que había obtenido un éxito inmenso en la Cámara de Representantes en cierta ocasión en que la obsequió. A la Cámara y al Consejo de Administración de cierto ferrocarril, con su descripción de un accidente ferroviario en el que los más cuidadosos empleados del ferrocarril que había en el mundo, a sueldo de los gerentes de compañía más espléndidos, de que existía memoria, manejando la maquinaria más perfecta que jamás se planeó en la línea ferroviaria mejor construida hasta entonces, habían matado cinco personas y herido a treinta y dos por una pura desgracia sin la cual todas las excedencias de todo aquel sistema habrían quedado real y verdaderamente imperfectas. Entre los muertos en el accidente figuraban una vaca y entre las prendas perdidas y sin propietario la cofia de una viuda. El honorable diputado había cosquilleado a la Cámara que disfruta de un fino sentido del humor haciéndola reír de tal manera al poner la cofia en la cabeza de la vaca que aquella no quiso escuchar nada a propósito de la investigación judicial y absolvió al ferrocarril entre aplausos y risas. Ahora bien, ese caballero tenía un hermano más joven y de aspecto más agradable todavía. El que después de intentar hacer carrera como alférez de dragones se encontró esta profesión molestísima. Intentó a continuación abrirse camino en el séquito de un embajador inglés en el extranjero, pareciéndole también aquello un aburrimiento. Hizo a continuación un viaje hasta Jerusalén y se aburrió allí por el estilo. Inmediatamente emprendió un viaje en yate por el mundo y se aburrió en todas partes. A este caballero le dijo cierto día el honorable y divertido miembro del parlamento fraternalmente, Santi, entre esta gente de realidades hay muchas ocasiones de abrirse camino y necesitan hombres. ¿Por qué no te metes en estadística? Santi, bastante complacido con la novedad de aquella idea y, necesitadísimo de un cambio, se mostró tan dispuesto a meterse en estadística como cualquier otra cosa. Se metió pues en ella. Se entrenó ojeando uno o dos libros azules y su hermano, el diputado, puso el hecho en conocimiento de la gente realista diciéndoles. Si necesitáis para un cargo cualquiera un hermoso perro capaz de pronunciar discursos magníficamente endemoniados, buscad a mi hermano Santi, que es el hombre que os está haciendo falta. Después de unas cuantas y súbitas apiraciones en mitines públicos, el señor Grand Green y un consejo de sabios políticos dieron el visto bueno a Santi, diciéndose enviarlo a Cocktown para que lo fuesen conociendo en dicha ciudad y en sus alrededores. De todo ello tuvo origen la carta que Santi había mostrado la noche anterior a la señora Sparsit y que tenía ahora el señor Van der Baay en su mano. El sobrescrito rezaba así. A Josias Van der Baay, caballero banquero en Cocktown. Exclusivamente para presentación de Santiago Arthaus caballero de Thomas Grand Green. Una hora después de recibir este mensaje y la tarjeta de don Santiago, el señor Van der Baay se caló el sombrero y se dirigió al hotel. Encontró en este a don Santiago, mirando por la ventana en un estado de ánimo de tal desconsuelo que ya estaba medio tentado a meterse en cualquier otra cosa. El visitante se presentó. Caballero, soy Josias Van der Baay de Cocktown. Aunque su apariencia desmentía las palabras, don Santiago se manifestó encantado de que se le presentase una ocasión tan largamente esperada. El señor Van der Baay le dijo al mismo tiempo que echaba a mano resueltamente una silla. Caballero, la ciudad es una ciudad muy diferente de aquella en que vos estáis acostumbrado a vivir. Por tanto, si me lo permitís. Y, que me lo permitáis o no, porque yo soy hombre, a la pata la llama. Os voy a decir algunas cosas acerca de ella antes que pasemos adelante. El señor Arthaus se mostró encantado y Van der Baay prosiguió. No os mostréis tan seguro de que os va a agradar lo que voy a deciros. Por mi parte, no os lo aseguro. En primer lugar, ya habéis visto el humo que acá nos gastamos y que para nosotros es como el pan de cada día. Desde todo punto de vista, es la cosa más saludable que hay en el mundo, especialmente para los pulmones. Si acaso pertenecéis al partido de los que quieren obligarnos a suprimir el humo, desde ahora os digo que difiero de vos. No pensamos en estropear el fondo de nuestras calderas más pronto de lo que ahora se gastan por más paparruchas sentimentales que circulen en la Gran Bretaña y en Irlanda. Santiago contestó metiéndose así de lleno. Señor Van der Baay, os doy la seguridad de que comparto en absoluto y por completo vuestra opinión con pleno conocimiento. Me alegra oír hablar de ese modo. Con seguridad que habréis oído también hablar muchísimo del trabajo en nuestras fábricas. ¿Que sí que habéis oído? Perfectamente. Yo quiero exponerlo las cosas tal y como son. Se trata del trabajo más agradable, del más llevadero y del mejor pagado que existe. Más aún. Si nosotros mismos quisiéramos mejorar las fábricas, lo único que podríamos hacer sería cubrir los sueldos con alfombras de Esmirna. Naturalmente que no pensamos hacer semejante cosa. Señor Van der Baay, perfectamente de acuerdo. Por último, prosiguió Van der Baay. Hablemos de nuestros obreros. No hay en nuestra ciudad hombre, mujer o niño que no esté poseído de una ambición en su vida. Esa ambición consiste en vivir de sopa de tortuga y carne de venado con cuchara de oro. Pues bien, ninguno de ellos conseguirá jamás verse alimentado de sopa de tortuga y carne de venado con cucharas de oro. Y, con esto queda dicho cuanto hay que decir acerca de esta ciudad. Santiago aseguró que era suficiente aquel epítome condensado de todo el problema del Cockestown para el que él se quedó enterado y confortado en grado sumo. El señor Van der Baay le replicó. Habréis visto que a mí me agrada confesarme sin rodeos a la persona con la que trabo relación por primera vez, especialmente cuando se trata de un hombre público. Solo me queda por deciros otra cosa más. Señor Santiago, antes de daros la seguridad del placer con que, hasta donde llegue mi pobre capacidad, he de corresponder a la carta de presentación de mi amigo Tom Crancreen. Sois hombre de buena familia. No os engañéis suponiendo ni siquiera por un momento que yo soy un hombre de buena familia. Yo soy un auténtico arrapiezo del arroyo, un andrajo, un hombre de baja ralea. Eso era precisamente la única cosa capaz de despertar el interés de Santiago por la persona del señor Van der Baay. Al menos así se lo dijo y el señor Van der Baay siguió hablando. Siendo así, podemos darnos un apretón de manos de igual a igual. Y digo de igual a igual porque, conociendo lo que yo soy, conociendo toda la profundidad del arroyo desde el que yo mismo conseguí levantarme. Como no lo conoce nadie, estoy tan orgulloso como podéis estarlo vos. Estoy tan orgulloso como podéis estarlo vos. Una vez he afirmado debidamente mi independencia, podemos estar en la fórmula de cómo os encontráis y que espero que os encontréis muy bien. Santiago le dio a entender, al cruzar el apretón de manos, que se encontraba mucho mejor desde que respiraba los aires saludables de Cogetown, cosa que agradó al señor Van der Baay. Este le dijo, quizá sepáis o quizá no lo sepáis, que yo me casé con la hija de Tom Gran Green. Si no tenéis cosa mejor que hacer que venir paseando conmigo hasta la parte alta de la ciudad, tendré mucho gusto en presentaros a la hija de Tom Gran Green. Señor Van der Baay, con ello os habéis anticipado a mis más ardientes deseos, contestó Santiago. Y sin más cambio de palabras salieron a la calle. El señor Van der Baay hizo de guía de su nuevo amigo, cuya figura tanto contrastaba con la suya, conduciéndolo hasta su domicilio particular en el edificio de ladrillo encarnado, contra ventanas negras persianas interiores verdes y puertas de calle negra sobre dos escalones blancos. En el cuarto de estar de aquella mansión salió a saludarlo la mujer joven, más extraordinaria que don Santiago viera hasta entonces. Era al mismo tiempo recatada y espontánea, reservada, pero siempre en guardia fría y altiva, pero avergonzada y dolida de la fanfarronada humildad de su marido, que le producía sobresaltos, igual que si cada exhibición que él hacía fuese un pinchazo o un golpe. Él, al observarla, resultó a Santiago una emoción nueva. El rostro de la joven era tan notable como sus maneras. Las facciones, bellas, pero resultaba imposible adivinar su expresión auténtica, debido al freno impuesto al juego natural de las mismas. Era inútil intentar meterse, todavía comprender a la joven aquella, que despistaba por completo todo intento de penetración con su absoluta indiferencia, su completa seguridad en sí misma, jamás desorientada ahí, sin embargo, jamás a sus anchas, con su cuerpo físico junto a ellos y con su alma aparentemente solitaria. Después de fijarse en la señora de la casa, Santiago se fijó en la casa misma. No se advertía en aquella habitación ningún indicio de la existencia de una mujer, ningún adorno pequeño y gracioso, ninguna huella de menudas fantasías caprichosas, aunque triviales, que denunciasen por parte alguna la influencia de una mujer. La habitación, sin alegría y sin acogimiento, jactanciosa y tercamente rica, se encaraba con sus ocupantes momentáneos, sin que rastro alguno de mano femenina suavizase y hace su apariencia. De igual manera que el señor van der Wey se erguía en medio de aquellos dioses de su hogar, estas inflexibles divinidades ocupaban sus lugares en torno del señor van der Wey, siendo dignas las unas del otro y correspondiéndose perfectamente. El señor van der Wey dijo. —Aquí tenéis, caballero, a mi esposa, la señora de van der Wey, hija mayor de Tom Gran Green, Lou. Este es don Santiago. El señor Santiago se ha listado en el rol de vuestro padre. Si no figura dentro de poco tiempo como colega de Tom Gran Green, creo que por lo menos que oiremos hablar de él como diputado de alguna de las poblaciones cercanas a la nuestra. Observaréis, Santiago, que mi esposa es más joven que yo. Ignoro qué es lo que ella vería en mí para casarse conmigo. Pero supongo que algo vio, o de lo contrario no me habría tomado por marido. Es mujer de extensos conocimientos políticos y de otras clases. Si queréis daros un empacho de cualquier cosa, os aseguro que me costaría trabajo recomendaros a otro consejero mejor que Lou. Desde luego que no habrían podido recomendar al señor Santiago a un consejero más agradable, o del que pudiese probablemente aprender con más seguridad. El dueño de la casa siguió diciendo. Ea, si vuestra especialidad son los cumplidos, aquí triunfaréis. Porque no habéis de encontrar competidor. Jamás tuve yo oportunidad de aprender galanterías y reconozco que ignoro el arte de decirlas. La realidad es que me inspiran de Steng. Pero vos habéis sido educado de diferente manera. Mi educación ha sido a ras de tierra. Por vida mía, vos sois un caballero. Yo no tengo la pretensión de serlo. Yo soy Josias Vanderbay de Cocktown. Y con esto me contento. Sin embargo, aunque a mí no me afectan ni los buenos modos ni la posición social, ¿acaso estas cosas no le desagraden a Lou? Ella no ha disfrutado de las ventajas mías. Vos las llamarías desventajas, pero yo las llamo ventajas. De modo pues, que me atrevo a suponer que vuestros esfuerzos no serán baldíos. Santiago se volvió sonriente hacia Lou y le dijo. El señor Vanderbay es un noble bruto en estado relativamente salvaje y está libre de todo, de todo arreo con que trabaja un caballero corriente como yo. Respetáis mucho y ello es natural al señor Vanderbay, contestó Lou tranquilamente. A pesar de ser un caballero que había corrido tanto mundo, el visitante se vio desmontado y pensó, ¿en qué sentido lo habrás dicho? A juzgar por lo que ha explicado el señor Vanderbay, ¿pensáis consagrarlos a servicio de nuestro país? ¿Estáis resueltos a indicarle al país la manera de salir de todas sus dificultades? Esto lo dijo Lou en pie todavía en el mismo sitio en que al principio se había detenido y traicionando la extraña contradicción entre la seguridad de sí misma y el evidente sentimiento de malestar. Santiago se echó a reír y contestó. Señora Vanderbay, os aseguro por mi honor que no se trata de eso. Me guardaré muy bien de afirmar delante de vos semejante cosa. He visto un poco de mundo, aquí y allí. En un lado y en otro he sacado las consecuencias de que todo en la vida es completamente despreciable, cosa que los demás han visto también y que algunos confiesan y otros no. Y me voy a lanzar a defender las opiniones de vuestro respetable padre, a decir verdad. Lo hago porque no me encuentro en disposición de optar entre distintas opiniones, así que lo mismo me da defender esas que otras. —Según eso, ¿no tenéis formada ninguna? —preguntó Luisa. —No, siento en verdad predilección alguna. Os aseguro que no atribuyo la menor importancia a las opiniones, cualesquiera que sean. El resultado de las diversas clases de aburrimiento que he tenido que soportar ha sido el convencerme, si la palabra convencernos resulta demasiado artificiosa para aplicar el perezoso sentimiento que me inspira el tema de que cualquier conjunto de teorías puede resultar tan provechoso como cualquier otro. Y exactamente tan dañoso como todos los demás, existe cierta familia inglesa que tiene en su escudo una encantadora divisa italiana. Lo que ha de ser, será. No hay más verdad que esa. A Santiago le pareció que la joven quedaba un poco impresionada en favor suyo por aquella resabiada jactancia, mezcla de honradez y deshonestidad, vicio tan peligroso, tan deñino y tan corriente. Procuró sacar partido de esta ventaja, agregando del modo más galante y dejando que Luisa dice a sus palabras una importancia mayor o menor, según a ella le agradase. El sistema que es capaz de demostrarlo todo en una línea de unidades docenas, centenas y millares, me parece, Luisa, que es el más divertido y el que proporciona a un hombre las mejores oportunidades. Yo lo defiendo con tanto calor como si creyese en él. Estoy completamente dispuesto a ponerme a favor suyo y lo haré hasta donde me lo exija mi supuesta fe en él. ¿Qué más podría yo hacer? Si el efecto fuese un perfecto creyente. Sois un político muy particular, dijo Luisa. Perdonadme, ni siquiera tengo ese mérito. Os aseguro, señora Van der Wey, que si todos los que pensamos como yo saliésemos de entre las filas en que formamos y nos pasásemos junto el revista, resultaríamos ser el partido más numeroso del país. Al llegar a este punto, el señor Van der Wey, que había estado a pique de estallar en silencio, se interpuso, apuntando la idea de retrasar la cena familiar hasta las seis y media para llevarse entre tanto don Santiago a una gira de visitas a los personajes más notables de Cocktown y de sus alrededores que disfrutaban del derecho de voto. Se llevó a efecto la gira de visitas de la que don Santiago salió airoso aprovechando de una manera discreta la ayuda de su severo patrocinador, aunque salió también con un fuerte ataque de aburrimiento. Al atardecer se encontró con que la mesa estaba puesta para cuatro, aunque sólo se sentaron tres en ella. Fue una ocasión magnífica para que el señor Van der Wey se explayase hablando del aroma de la ración de anquilas guisadas que solía comprar en la calle cuando tenía ocho años de edad, y también del agua de calidad inferior, la que se empleaba para regar las calles que él empleaba para sentar en el estómago aquella comida. Entretuvo también a su convidado durante el servicio de la sopa y del pescado con el cálculo de que él, Van der Wey, se habría comido durante los años de su juventud por lo menos tres caballos disfrazados bajo distintos guisos y salsas. Santiago acogía de cuando en cuando aquellos relatos con un «¡Qué encanto!», dicho con expresión fatigada, y es más probable que, en vista de ello, se hubiese decidido a lanzarse otra vez al viaje de Jerusalén de no sentir tanta curiosidad acerca de Luisa. «¿No habrá nada, nada, capaz de poner emoción en esa cara?», se preguntaba al verla sentada en su cabecera de la mesa donde su juvenil figura, pequeña y delgada pero muy graciosa, parecía tan linda como fuera de lugar. Par diez, ya lo creo que había, allí estaba. Y en figura inesperada apareció Tom, y en cuando se abrió la puerta cambió Luisa y brotó en su rostro una sonrisa de felicidad. Una sonrisa espléndida. ¿Acaso no se le hubiera parecido tanto a don Santiago si no hubiese estado tanto tiempo contemplando intrigado la cara impasible? Luisa alargó la mano. Una manecita linda y fina, y sus dedos estrecharon los de su hermano como si estuviese tentada de llevárselos a los labios. «Hola, hola», pensó el visitante. «Este mequetrefe es la única persona a quien tiene afecto. Vaya, vaya». Le fue presentado el mequetrefe. Este tomó asiento a la mesa. El calificativo no era halagador, pero tampoco imperecido. Van der Baie exclamó. «Cuando yo era de tu edad, mocito, tenía que ser puntual o no comía». «Cuando vos teníais mis años, no teníais que rectificar un balance del día equivocado ni que vestiros después», le repitió Tom. «No traigáis eso a cuenta ahora», le dijo Van der Baie. «Bien, pero no empecéis a meteros conmigo», gruñó Tom. El señor Santiago, que se dio cuenta que aquella tirante subterránea intervino. «Señora Van der Baie, la cara de vuestro hermano me resulta muy familiar. ¿Será en el extranjero donde lo he visto? ¿O quizá en alguna escuela pública de segundo grado?» Luisa, muy interesada, contestó. «No puede ser, porque no ha salido del país y fue educado en nuestra misma casa». «Tom, querido, le estoy diciendo a Santiago que no ha podido verte antes de ahora en el extranjero». «No he tenido semejante suerte», caballero, dijo Tom. Poco era lo que se veía en el joven que fuese capaz de llevar la alegría al rostro de Luisa, porque era un individuo agrio y de maneras poco simpáticas hasta con su hermana. Eso era la prueba de la gran soledad de aquel corazón y la necesidad que sentía de consagrarlo a alguien. Santiago dándole vueltas y más vueltas al problema pensaba «Por eso mismo es este Mequetrefe la única persona por la que ha sentido cariño en su vida. Por eso mismo, por eso mismo». Igual en presencia de su hermana, que después que ésta se retiró de la habitación, el Mequetrefe no sintió el desprecio que sentía por el señor Van der Vey haciendo visajes y guiñando un ojo cuantas veces pudo hacerlo sin que lo advirtiese aquel hombre independiente. Santiago no se dio por enterado de aquellos mensajes telegráficos, pero hizo cuanto pudo por animarse a ellos y le demostró una simpatía extraordinaria. Por último, al ponerse en pie para regresar al hotel y mostrar inseguridad en si acertaría de noche por el camino, el Mequetrefe ofreció en el acto sus servicios como guía y salió con él para acompañarle hasta su destino. El Mequetrefe El que un caballerito joven, educado en un sistema permanente de represión de las tendencias naturales, fuese un hipócrita, resultaba sorprendente. Sin embargo, ese era el caso de Tom. Tom. También resultaba extraordinario el que un caballerito joven, al que no se le había dejado que hiciese lo que le venían gana, ni siquiera durante cinco minutos apareciese a fin de cuentas como incapaz de gobernarse a sí mismo. Pero eso era lo que había ocurrido con Tom. Tom. Era completamente inconcebible el que un caballerito joven, a quien le han estrangulado la imaginación en la cuna, se viese perseguido por el fantasma de la misma, que ha adoptado la forma de una abyecta sensualidad. Pues, sin género de duda, ese fenómeno se daba en Tom. Tom. ¿Fumas? Le preguntó a don Santiago Hart House cuando llegaron al hotel. Pues no faltaba más, le contestó Tom. Lo menos que Hart House podía hacer era invitar a Tom a que subiese a su cuarto, y lo menos que Tom podía hacer era subir. ¿Qué le parecería de una bebida refrescante propia del tiempo, pero no tan floja como fresca? ¿Y qué le parecería si fumasen un tabaco más fino que el que se podía comprar en Cocktown? Tom se vio pronto en un extremo del sofá completamente a sus anchas y más dispuesto que nunca admirara a su nuevo amigo, que estaba sentado al otro extremo. Después de unos momentos, Tom dejó de fumar para examinar a su amigo y pensó. Parece como si no se preocupara de la ropa y, sin embargo, ¡qué bien la lleva! ¡Qué elegancia natural la suya! La mirada de don Santiago se cruzó con la de Tom. Se extrañó de que no bebiese y le llenó el vaso con su propia mano perezosa. Tom le dijo. —Gracias, gracias. Gracias, Santiago. Os habéis dado esta noche una buena ración del viejo Van der Bay. Tom dijo estas palabras cerrando otra vez un ojo y mirando con el otro a su anfitrión por encima del vaso con expresión de entendido. —Es un tipo magnífico —replicó don Santiago. —¿Verdad que sí? —dijo Tom y volvió a guiñar el ojo. El señor Hathouse se sonrió y a continuación se levantó del extremo del sofá que estaba sentado. Se colocó de espaldas a la chimenea, apoyado en la repisa, justamente de cara a Tom. Lo miró y le dijo. —¡Qué divertido hermano político eres! —Me imagino que lo que queréis decir es. ¡Qué divertido hermano político es Van der Bay! Don Santiago le replicó. —Eres muy mordaz, Tom. Resultaba sumamente agradable una intimidad así con un hombre que llevaba semejante chaleco, el que lo tratase de Tom en tono cordial, un hombre que tenía aquella voz. El haber llegado tan pronto a términos de camaradería con unas patillas como aquellas. El muchacho estaba completamente satisfecho de sí mismo. Por fin dijo. —Si lo que queréis insinuar es que se me ha dado un bledo del viejo Van der Bay, tenéis razón. De toda mi vida, siempre que me he referido a él he dicho el viejo Van der Bay. Y he tenido de él la misma opinión que hoy. —Sí, no voy a empezar ahora con miramientos del viejo Van der Bay. Es demasiado tarde para eso. —Por mí, no te preocupes, pero otra cosa es cuando su esposa está presente, ¿no te das cuenta? —le contestó Santiago. —¿Su esposa? —Mi hermana. —¡Lú! —¡Oh, sí! —exclamó Tom. Se echó a reír y tomó otro traguito de la bebida refrescante. Santiago siguió recostado en el mismo sitio y en idéntica actitud, fumando su cigarro con su manera despreocupada y mirando con simpatía al mequetrefe, como si tuviese conciencia de ser un demonio agradable que solo, con cernerse sobre su víctima, sería bastante para que ésta le entregase su alma entera. Si él se la pedía. En efecto, parecía que el mequetrefe se doblegaba esa influencia suya. Empezó Tom a mirarle de soslayo. Luego lo contempló con admiración, después con valentía, y acabó por poner un pie en el sofá diciendo. —¿Mi hermana, Lu? Jamás le ha importado nada al viejo van der Bay. —Eso es hablar en pretérito perfecto. Y ahora estamos en presente de indicativo. Replicó Santiago sacudiendo la ceniza del cigarro con el dedo míñique. —No importa. Verbo neutro. Presente de indicativo. Primera persona de singular. No me importa. Segunda persona. No te importa. Tercera persona. No le importa a ella. Fue la contestación de Tom. —Muy extraño —dijo su amigo. —Claro está que lo dices en broma. —Es la purísima verdad. —Por mi vida, no me digáis, señor Santiago, que vos creéis en efecto que a mi hermana se le da nada del viejo van der Bay, exclamó Tom. —Mi querido compañero —le replicó el otro—, ¿qué es lo que tengo yo que suponer cuando me encuentro con dos personas casadas que viven en armonía y felicidad? —Al llegar a estas alturas de la conversación, ya Tom había colocado ambas piernas sobre el sofá. Si no hubiese tenido su segunda pierna sobre el sofá cuando se oyó llamar querido compañero, la hubiera puesto al llegar a un momento tan solemne de la conversación. Sintió de todos modos que era obligado a hacer algo, y se estiró un más, reclinó sobre un brazo del sofá a la cabeza, se puso a fumar adoptando maneras de supremo abandono, y volvió su rostro vulgar y sus ojos no muy claros hacia aquel otro rostro que lo miraba con tanta despreocupación, pero con tanta confianza. —Vos conocéis a nuestro padre, señor Santiago, y conociéndolo no debéis sorprenderos de que Lu se casase con el viejo Van der Bay. Ella no había tenido jamás novio. Nuestro padre le propuso al viejo Van der Bay y ella lo aceptó. —Eso demuestra que tu interesante hermana es una hija obediente, dijo don Santiago. —Sí, pero no se habría mostrado tan obediente y la cosa no hubiera salido con tanta facilidad de no haber sido por mí, contestó el mequetrefe. El tentador se limitó a alzar las cejas, pero el mequetrefe se vio impedido a seguir hablando, y dijo con un elocuente aire de superioridad. —La convencí yo. Me había metido en el banco del viejo Van der Bay, al que yo nunca quise ir, y sabía que me moriría allí de asco si ella daba calabazas al viejo Van der Bay. Le dije, pues, ¿cuál era mi deseo? Y ella accedió. —Fue una chica valiente, ¿no es cierto? —Un verdadero encanto, Tom. Bien mirada la cosa, no era tan importante para ella como para mí. Continuó diciendo Tom con mucha frialdad. Yo me jugaba en el asunto mi libertad y mi regalo, y acasó mi carrera, mientras que ella no tenía otro novio, y la vida en nuestra casa era igual que vivir en una prisión, especialmente después de que yo me marché de allí. No es lo mismo que si para casarse con Van der Bay hubiese ella tenido que renunciar a otro partido. Sin embargo, lo que hizo estuvo muy bien. —Fue una cosa deliciosa, y por lo que veo vive muy feliz. Tom le contestó, dándose aire desdeñoso de protector. —Mirad, mi hermana es una chica muy normal. La mujer se las arregla para vivir perfectamente en cualquier situación. Luisa se ha hecho a esa vida suya definitivamente y no le importa. Tanto se le da a esa como la otra además. Luisa es una mujer joven, pero no es una mujer como otras tantas. Ella es capaz de ensimismarse y pasarse pensando una hora entera de un tirón. Yo la he visto estar así muchas veces, sentada y contemplando el fuego. —¡Vaya, vaya! Tiene recursos propios —exclamó Santiago fumando tranquilamente. —No tantos como pudierais suponer, porque nuestro padre la tiborró con toda clase de desperdicios e insipideces. Es un sistema. Es decir, que hizo a su hija imagen y semejanza suya. —No es así —apuntó Santiago. —¿A su hija? —A ella y a todo el mundo. —¿No se formó de esa manera a mí también? —exclamó Tom. —Eso no es posible. —Pues lo hizo —dijo Tom, cabeceando enérgicamente. —Quiero decir, Santiago, que al dejar yo la casa para ir a vivir en la del viejo Van der By era tan aburrido como un hongo y conocía la vida más o menos como una ostra. —¿Pero qué me estás diciendo, Tom? —Casi no alcanzo a creerlo. —¿Cómo? ¿Cómo puede eso pasar? —Por la salud de mi alma, que es verdad. —exclamó el mequetrefe. —Hablo en serio. —Hablo completamente en serio. Estuvo durante algunos momentos fumando, muy serio y muy digno. De pronto agregó, en tono de gran complacencia, —De entonces acá he aprendido un poquito, no lo niego. Pero lo he aprendido por mí mismo y no gracias a mi padre. —¿Y qué ha hecho de entonces acá tu inteligente hermana? —Mi inteligente hermana está hoy más o menos donde entonces estaba. Solía lamentarse de que ella no disponía de los recursos de que pueden echar mano otras muchachas. —No creo que haya tenido ocasión de procurárselos de entonces acá. —Pero eso le tiene sin cuidado. Las muchachas tienen siempre medios para salir adelante. Agregó como persona que sabe lo que se dice y volvió a dar chupadas a su cigarro. —Ayer por la tarde estuve en el banco para que me proporcionasen la dirección del señor Van der Baie. Y me encontré allí con una dama de edad que dio muestras de sentir gran admiración hacia vuestra hermana. —Eso lo dijo don Santiago tirando el último resto del cigarro que había fumado. Tom le contestó. —Sería la tía Sparsis. Pero, ¿cómo? —¿Usted ha hablado ya con ella por lo que veo? Su amigo cabeceó afirmativamente. Tom se quitó el cigarro de la boca para guiñarle con gran intención un ojo que no se dejó manejar fácilmente y para darse unos golpecitos con el dedo índice en la nariz y dijo. Lo que la tía Sparsis siente por Lou es, en opinión mía, más que admiración. Podríamos llamarlo afecto e irreverencia. La tía Sparsis no tiró nunca el anzuelo a Van der Baie cuando éste era soltero, muy lejos de eso. Estas fueron las últimas palabras que habló el mequetrefe antes que le acometiese una súbita modorra, seguida de completo olvido de todo. Salió de este último estado por obra de una pesadilla en la que alguien lo zarandeaba dándole con la bota y diciéndole al mismo tiempo —¡Ea! ¡Ya es tarde! ¡Márchate! Entonces él se bajó del sofá y dijo. —¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tengo que despedirme de vos! —¡Oíd! ¡Vuestro tabaco es muy bueno, pero es demasiado suave! —En efecto, es demasiado suave —le contestó Santiago. —Una ridiculete suave, sí, señor —dijo Tom. —¿Dónde está la puerta? —Buenas noches. El mequetrefe tuvo otra pesadilla durante la cual le pareció que un camarero lo conducía por entre la niebla y que ésta después de pasar, en algunos apuros y dificultades, se convertía en la calle principal, en la que se vive en pie y solo. Pudo caminar con bastante soltura hasta su casa, aunque le parecía estar aún bajo la impresión de la presencia y de la influencia de su nuevo amigo. Como si éste se hallase descansando no lejos de él en el aire, con su negligente actitud y mirándole con la misma mirada de antes. El mequetrefe entró en casa y se metió en la cama. Si hubiera tenido la menor idea de lo que acababa de hacer aquella noche, y hubiese sido menos mequetrefe y más hermano, quizás se habría echado enseguida a la calle, se habría dirigido hacia la orilla del río maloliente teñido de negro y se habría acostado de una vez y para siempre dentro de él, cubriéndose la cabeza definitivamente con sus hediondas aguas. Un hombre y unos amos El señor Van der Wey le dijo con su acostumbrada solemnidad. Y bien, Esteban, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué ha hecho contigo toda esta mala ralea? Pasa y desembucha. De esta manera le hizo pasar a la sala. Había dispuesta una mesa de té, la joven esposa del señor Van der Wey, el hermano de ésta y un distinguido caballero de Londres se hallaban presentes. Esteban les hizo a todos un saludo, cerró la puerta y se quedó en pie cerca de ella, con el sombrero en la mano. El señor Van der Wey habló de este modo. Aquí tenéis, Santiago, al hombre que os estaba hablando. El caballero a quien de esta manera se dirigía se hallaba conversando en el sofá con la señora del dueño de la casa. Se levantó, dejando escapar un indolente, y después se trasladó perezosamente a la alfombrilla del hogar en la que permanecía en pie el señor Van der Wey. —¡Ea! ¡Desembucha! —dijo. Esta invitación sonó de un modo rudo y discontante en los oídos de Esteban. Después de aquellos cuatro días que había pasado, además de que equivalía a un trato rudo de su alma herida, parecía que diesen por sentado que él era, en efecto, un desertor por cálculo, tal cual lo habían calificado en la asamblea. Por eso contestó. —¿Para qué me habéis llamado, señor? —¿Ya lo has oído? —le contestó Van der Wey. —Habla como hombre que eres y cuéntanos todo lo ocurrido entre tú y esa liga. —Perdón, caballero, nada tengo que contar sobre ese particular —dijo Esteban Blackpool. El señor Van der Wey, que estaba siempre a punto de hacer el papel de ventarrón al tropezar en su camino con un obstáculo, soltó enseguida el chorro de su furia y dijo. —Ya lo veis, Santiago, aquí tenéis una muestra de lo que es esa gente. Este hombre ha estado aquí antes de ahora y yo lo puse en guardia entonces contra los malvados extranjeros que rondan siempre por esta ciudad y que debieran ser ahorcados en cuanto se les echase la mano encima. —Yo le dije a este hombre que marchaba por mal camino. —Pues bien, ¿podéis creerme si os digo que, a pesar del estigma con que lo ha marcado, sigue tan esclavo de sus compañeros que ni siquiera se atreve a abrir los labios para dar los informes acerca de ellos? —Lo que yo he dicho es que no tengo nada que hablar, señor, y no que tenga miedo de abrir mis labios. —¿Eso has dicho? Ajá. —Yo sé bien lo que has dicho, más aún. Sé hasta lo que piensas. ¿Qué te parece? —No siempre se piensa lo mismo que se dice. —A veces se piensan y se dicen cosas muy distintas. —Lo mejor que podías hacer es decirnos sin rodeos que —El tal Slugbridge no anda por esta ciudad incitando a los obreros al motín. —Que no se trata de un jefe de organización de los obreros, es decir, de un canalla de lo más desvergonzado. —Lo mejor que podías hacer es decirnos eso, sin más. —Lo que es a mí no me engañas. —Eso es lo que quieres decirnos. ¿Por qué no lo dices? Esteban contestó, cabeceando negativamente. —Yo lamento, señor, tanto como vos, el que los jefes de los obreros sean malos. Los obreros toman los jefes que encuentran, y no es la menor de sus desgracias el que no puedan disponer de otros mejores. El ventarrón empezó a alborotarse. —Santiago, ¿qué os parece esto? Muy bonito, ¿verdad? —Con seguridad que lo encontraréis algo fuerte. Pues bien, por vida mía, aquí tenéis un ejemplar muy decente de la clase de hombres con que tienen que verselas mis amigos. —Pero esto no es nada, señor. —¿Váis a oír la pregunta que quiero hacerle? El ventarrón fue arreciando. —Decidme, señor Blackpool, ¿puedo tomarme la libertad de preguntaros cómo es que habéis negado a entrar en esa liga? —¿Que cómo ha sido negarme? —Sí, ¿cómo ha sido? Repitió el señor Van der Baay con los dedos pulgares en la sisa del chaleco, dando una sacudida a su cabeza y cerrando los ojos como en una confidencia con la pared de enfrente. —Preferiría no hablar de ese asunto, señor. Pero ya que me hacéis la pregunta, y como no quiero parecer maleducado, responderé. Lo hice para cumplir una promesa. —A mí al menos no me la habéis hecho, exclamó Van der Baay. Tiempo borrascoso e intercalado de engañosas calmas, una de ellas la de ahora. —Claro que no, señor. No os lo había hecho a vos. Van der Baay siguió su confidencia con la pared, diciendo. —Es decir, que en ese asunto no habéis pensado para nada en mí, no ha influido para ninguna consideración hacia mí. Si únicamente se hubiera tratado de Van der Baay de Cactaun os habéis juntado con ellos sin ningún escrúpulo. Desde luego, señor, esa es la pura verdad. El señor Van der Baay se convirtió en galerna. Y eso lo dice aunque sabe que todos ellos son unos mercantes y unos rebeldes. Para los que el castigo de la deportación sería demasiado benigno, pues bien, señor Santiago, vos, que habéis corrido mundo durante algún tiempo, ¿encontraréis jamás fuera de este desdichado país otro hombre comparable a éste? Y al decir esto, el señor Van der Baay extendió hacia él su índice airado señalándolo, para que lo mirase bien. Esteban Blackpool, protestando valerosamente contra las palabras que se habían empleado y dirigiéndose instintivamente a Luisa, después de haberla mirado a la cara, exclamó. Nada de eso, señora. Ni rebeldes, ni bergantes, nada de eso, señora, ni mucho menos. Seguramente, señora, que lo han hecho conmigo no me parece nada bien. A pesar de todo, no hay entre ellos, señora, ni una docena de hombres, ¿qué digo una docena? Ni seis siquiera, que no estén convencidos de que han obrado como era su deber para con ellos mismos y para con los demás. Dios me libre de que yo, que conozco a esos hombres y que he tratado con ellos durante toda mi vida, con ellos he comido y bebido, con ellos he sudado y trabajado y los he amado, falte a la verdad hablando de ellos. Aunque me han hecho lo que me han hecho. Se expresaba con la ruda seriedad propia de su situación y su carácter, realzada quizá por el orgullo consciente de que, a pesar de todas las desconfianzas, él seguía siendo fiel a su clase. Pero no se olvidó por un momento del lugar en que se encontraba, y por ello no levantó siquiera la voz. No, señora, no. Ellos son leales unos con otros, fieles unos con otros, cariñosos unos con otros, aunque se vieran en peligro de muerte. Si se encontraseis entre ellos, enfermo entre ellos, sufriendo entre ellos, por alguna de las muchas cosas que lleva la aflicción a la puerta del pobre, veríais como ellos se mostraban cariñosos, tiernos, serviciales y cristianos con vos. Tened la completa seguridad de ellos, señora. Antes se dejarían hacer pedazos que cambiar de manera de ser. En una palabra exclamó Van der Veyt que habéis abandonado sus filas porque son una gente rebosante de virtud. Ya que estáis en vena, proseguid, proseguid, proseguid sin reparo. Esteban prosiguió mirando siempre a Luisa, como si se encontrase en ella su refugio natural. Yo no sé cómo ocurre, señora, que las mejores cualidades que tenemos nosotros son precisamente las que nos llevan a casi todas nuestras dificultades, desdichas y errores. Pero es precisamente lo que ocurre. Lo sé lo mismo que sé que hay un cielo por encima del humo. Somos además gente sufrida y, por regla general, queremos obrar bien. No puedo pensar que todas las culpas estén al lado nuestro. El señor Van der Veyt, al que no había nada que exasperase más que aquella manera de hablar dirigiéndose a otra persona, aunque Esteban lo hacía sin darse cuenta de ello, dijo, «Bien está, amigo mío, pero ahora me vais a conceder a mí medio minuto de atención, porque deseo cambiar con vos algunas palabras. Nos habéis dicho hace un instante que nada teníais que decirnos acerca del asunto en cuestión, antes de que sigamos adelante. ¿Os afirmáis en ello? Completamente, señor». El señor Van der Veyt apuntó hacia atrás con el dedo pulgar señalando a don Santiago. «Aquí tenéis un caballero de Londres. A un caballero del Parlamento. Me gustaría que escuchase un pequeño diálogo que vamos a tener vos y yo, en lugar de conocerlo solamente en su ausencia, en lugar de recibirlo de mi boca y bajo la fe de mi palabra. Y digo eso porque sé de antemano cómo va a desarrollarse. Nadie lo sabe mejor que yo. Fijaos, bien». Esteban saludó con una inclinación de cabeza al caballero de Londres sirio muestra de hallarse algo más turbado que de costumbre. Buscó involuntariamente con la mirada su anterior refugio, pero, obedeciendo a la que ella se le dirigió, una mirada instantánea pero expresiva, puso los ojos en el rostro de señor Van der Veyt. Este, le preguntó, «¿Queréis decirme de qué os quejáis?» «No he venido para quejarme, señor. Vine porque me mandaste a buscar», le recordó Esteban. «¿De qué os quejáis de un modo general, vosotros, los trabajadores?» repitió Van der Veyt cruzándose los brazos. Esteban lo miró un momento algo indeciso, pero de pronto pareció tomar una resolución. «Señor, aunque yo he tenido mi parte de sufrimientos, nunca tuve habilidad para exponerlos. Señor, vivimos metidos en un embrollo. Fijaos en nuestra ciudad, con todo lo rica que es, y ved la gran cantidad de personas que han tenido la idea de reunirse aquí para tejer, para cardar y para ganarse la vida, todos con el mismo oficio, de un modo u otro, desde que nacen hasta que los entierran. Fijaos en cómo vivimos, en dónde vivimos, en qué apiñamiento y con qué uniformidad todos. Fijaos en cómo las fábricas funcionan siempre, sin que con ello nos acerquen más a ninguna meta determinada y distante, como no sea la muerte. Fijaos en el concepto en que nos tenéis, en lo que escribís acerca de nosotros, en lo que decís de nosotros en las comisiones que enviáis a los ministros con quejas de nosotros, y en que siempre tenéis razón, y jamás lo tuvimos nosotros en todos los días de nuestra vida. Fijaos en cómo todas estas cosas han ido creciendo y creciendo, haciéndose más voluminosas, adquiriendo mayor amplitud, endureciéndose más y más de año en año, de generación en generación. Quién que se fije con atención en todo esto, no dirá, si es sincero, que es un embrollo. Fijaos en nuestra ciudad, con todo lo rica que es, y ved la gran cantidad de personas que han tenido la idea de reunirse aquí para tejer, para cargar, y para ganarse la vida. Todos con el mismo oficio, de un modo u otro, desde que nacen hasta que los entierran. fijaos en cómo vivimos, en dónde vivimos, en qué apiñamiento y con qué uniformidad todos. Fijaos en cómo las fábricas funcionan siempre, sin que con ello nos acerquen más a ninguna meta determinada y distante, como no sea la muerte. Fijaos en el concepto en que nos tenéis, en lo que escribís acerca de nosotros, en lo que decís de nosotros, en las comisiones que enviáis a los ministros con quejas de nosotros, y en que siempre tenéis razón, y jamás la tuvimos nosotros en todos los días de nuestra vida. Fijaos en cómo todas estas cosas han ido creciendo y creciendo, haciéndose más voluminosas, adquiriendo mayor amplitud, endureciéndose más y más de año en año, de generación en generación. ¿Quién que se fije con atención en todo esto no dirá, si es sincero, que es un embrollo? Naturalmente, exclamó el señor Van der Vey, y después de todo eso quizás tengáis a bien explicarle a este caballero cómo pondríais vos en orden ese embrollo, como gusta llamarlo. Lo ignoro, señor. ¿Cómo voy a arreglarlo yo? Eso le corresponde a los que están por encima de mí, y por encima de todos nosotros. ¿De qué discuten, señor, entre ellos, si no discuten de cómo arreglarlo? Van der Vey le replicó. Algo haremos en ese sentido, y os lo voy a decir. Haremos un escarmiento con media docena, denunciaremos a todos esos canallas como a criminales y los haremos deportar a las colonias penitenciarias. Esteban cabeceó negativamente con mucha gravedad. No me digáis que no, porque sí que lo haremos, os lo aseguro, bramó Van der Vey convertido ya en huracán. Esteban le replicó con la tranquila confianza de quien está absolutamente seguro. Aunque echaseis el guante a un centenar, a todos los que andan por ahí, y a un número diez veces mayor, y los metieseis a cada una en un saco y los hundieseis en lo más profundo del océano, donde no será jamás de los jamás es tierra seca, aunque hicieseis eso, habríais dejado el embrollo tal y como antes estaba. Hablar de extranjeros perversos cuando no habéis tenido entre nosotros desde que podemos hacer memoria ni a uno solo. Esteban acompañó estas palabras de una sonrisa apesombrada. No son ellos los que creen las dificultades. No han empezado. Estás con ellos. Yo no pretendo patrocinarlos. Ninguna razón tengo para favorecerlos. Pero es de probable e inútil soñar con prohibirles ejercitar sus oficios en lugar de ganarles la mano por mayor habilidad que ellos. Yo soy el mismo que era antes. Antes de venir a esta habitación y seré el mismo que ahora soy después que me haya marchado de aquí. Poned ese reloj a bordo de un barco y expedidlo para la isla de Norfolk y seguirá marcando la hora de la misma manera. Eso es exactamente lo que ocurre con Slugbridge. Al llegar a ese punto se volvió a mirar hacia su anterior refugio y observó en aquellos ojos un cauto movimiento que le señalaba que se fuese. Esteban retorcedió y puso la mano en la maniga de la puerta pero aún no había hablado en todo su deseo y voluntad. Sintió en su corazón el impulso de pagar el trato injurioso de que había sido objeto permaneciendo leal hasta el último a los que lo habían repudiado y se quedó para acabar de decir lo que llevaba en su cerebro. Señor, yo soy hombre de pocos conocimientos y de maneras ordinarias para que pueda indicar a este caballero el modo de mejorar todo esto. Aunque hay en esa ciudad trabajadores de más talento que yo y podían hacerlo pero sí puedo decirle que es lo que no mejorará jamás la situación la mano dura no la mejorará convencer y triunfar en los conflictos no se mejorará poniéndose de acuerdo para dar siempre contra naturaleza la razón a una de las partes y quitársela siempre contra toda lógica a la otra parte jamás jamás se mejorará. Mientras se aísle a millares y millares de personas que viven todas de la misma manera metidas siempre en idéntico embrollo por fuerza de ser como un solo hombre y vosotros seréis como un solo hombre con un mundo negro e imposible de salvar entre unos y otros mientras subsista esta situación desdichada sea poco o sea mucho tiempo no se mejorará la situación ni en todo el tiempo que ha de transcurrir hasta que el sol se vuelva hielo si se persiste en no acercarse a los trabajadores con simpatía paciencia y métodos cariñosos como hacen ellos unos con otros en sus muchas tribulaciones acudiendo al socorro de sus compañeros necesitados con lo que a ellos mismos les está haciendo falta no lo hacen mejor esa es mi humilde opinión los trabajadores de ninguno de los países por donde ha viajado el caballero sobre todo valorándolos como tanta o cuanta mano de obra y moviéndolos como números en una suma o como máquinas igual que si ellos no obtuviesen amores y gustos recuerdos e inclinaciones ni almas que pueden entristecerse ni almas capaces de esperar menospreciándolos como si para nada contasen ellos cuando están tranquilos y echándoles en cara la falta de sentimientos humanos en sus tratos con vosotros cuando ellos se desasosiegan de ese modo señor no se mejorará la situación mientras el mundo sea mundo y no vuelva a la nada de que dios lo sacó esteban había abierto la puerta y permanecía con la mano en la manija por si querían alguna otra cosa de él van der vai con la cara hecha viva crana le dijo esperad un momento la última vez que estuvisteis aquí para traerme una lamentación os dije que lo mejor que podíais hacer era cambiar de rumbo y dejaros de todas estas cosas os diré también si lo recordáis que a mí no me asustan los que buscan la cuchara de oro os aseguro señor que yo no pensaba en ella ahora comprendo con toda claridad que sois uno de esos individuos que siempre andan quejosos y que vuestra ocupación es sembrar el descontento y recoger los frutos esa es la ocupación de vuestra vida amigo mío Esteban cabeceó negativamente en una afirmación muda de que tenía otras cosas de que ocuparse en la vida pero van der vai prosiguió sois un individuo tan venenoso tan áspero tan descontento contentadizo que ni siquiera los hombres mismos de vuestro sindicato que son los que os conocen mejor que nadie quieren tener trato alguno con vos no creí jamás que esta gente pudiera hacer algo con sano juicio pero escuchad que os voy a decir por primera vez voy a estar de acuerdo con ellos y tampoco yo quiero tener trato ninguno con vos Esteban alzó rápidamente los ojos para mirarle a la cara el señor van der vai agregó con una expresiva inclinación de cabeza acabad el trabajo que tenéis entre manos y marchados después a trabajar a otra parte Esteban le dijo vivamente señor vos sabéis perfectamente que si me despedís de vuestra fábrica ya no podré trabajar en ninguna otra lo que yo sepa que se quede para mí y lo que vos sabéis que se quede para vos nada más tengo que decir a este respecto Esteban miró también ahora a Luisa pero esta no levantó los ojos hacia él en vista de eso dejó escapar un suspiro y murmuró con vos muy tranquila que Dios nos proteja todos de este mundo y se marchó ya había oscurecido cuando Esteban salió de la casa del señor van der Bay las sombras de la noche se habían apretado tanto que aquel no miró a su alrededor después de cerrar la puerta sino que echó a caminar sin más calle adelante nada estaba más alejado de sus pensamientos en aquel instante que la curiosa viejecita con la que había trabado conversación en su anterior visita a la misma casa pero al darse media vuelta porque había oído unos pasos que le eran conocidos la vio acompañada de Raquel fue a esta a la que vio primero porque sólo sus pasos había oído Raquel amor mío vos con ella señora la anciana contestó ya lo veis aquí estoy de nuevo y no me extraña nada que os sorprenda al verme pero cómo es posible que os encuentre en compañía de Raquel exclamó Esteban caminando entre las dos y amoldándose a su paso mirando tan pronto a una como a la otra de las dos mujeres pues veréis he entrado en relación con esta muchacha de una manera muy parecida a como entré en relación con vos dijo la anciana alegremente encargándose de contestarle ella misma este año he hecho mi visita a Cocteau más tarde que de costumbre estuve bastante molesta de asma y la demoré hasta que el tiempo fuese bueno y cálido por la misma razón no he querido hacer en el mismo día el viaje de ida y vuelta sino que me he tomado dos días hoy dormiré en el café de los viajeros junto a la estación de ferrocarril una casa muy limpia y haré el viaje de regreso mañana en el tren parlamentario sale a las seis de la mañana pero diréis ¿qué tiene que ver todo esto para explicar encontrarme con esa buena muchacha? os lo voy a decir supe que el señor Van Der By se había casado lo leí en un periódico que boda más suntuosa y elegante la anciana puso un extraño entusiasmo en esta exclamación y quise ver a su señora todavía no lo he conseguido ¿creéis que no ha salido de la casa en toda la tarde? no quise darme por vencida con demasiada facilidad y anduve por aquí al acecho un rato más dio la casualidad de que me cruzase dos o tres veces con esta buena muchacha y como la expresión de su cara es tan bondadosa le hablé y ella me habló y eso es todo podéis adivinar el resto vos mismo con mucha mayor facilidad que yo me lo supongo al menos dijo la anciana Esteban también ahora tuvo este que dominar un impulso instintivo de antipatía hacia la anciana a pesar que las maneras de ésta eran todos los sinceras y sencillas que se podían pedir sin embargo obedeciendo a una amabilidad que era natural en él y que era también natural en Raquel según a Esteban le constaba siguió hablando del tema que tanto interesaba a la anciana a pesar de sus años y dijo pues yo señora he visto a esa dama que es joven y hermosa tiene unos ojos negros pensativos y una actitud tan serena como yo no he visto en otra mujer joven y hermosa exclamó la anciana con verdadero deleite eso es tan fresca como una rosa y qué feliz mujer sí señora supongo que lo es dijo Esteban pero al mismo tiempo dirigió a Raquel una mirada de duda ¿qué suponéis que lo es? no tiene más remedio que serlo es la esposa de vuestro amo replicó la anciana Esteban cabeceó afirmativamente pero dijo mirando de nuevo a Raquel en cuanto a que sea mi amo ya no lo es entre él y yo ha terminado todo te has despedido Esteban preguntó Raquel rápida y anhelante mira Raquel que yo me haya despedido o que él me haya despedido el resultado es idéntico ya no trabajo más en su fábrica lo mismo da lo mismo no es mejor eso venía yo pensando en el momento de encontrarme con vosotras el seguir yo en la fábrica no habría traído otro resultado que complicara aún más las cosas el que yo me marche acaso sea del agrado de muchos acaso también me haya hecho un bien con ello a mí mismo de todos modos la cosa no tiene remedio tengo que salir de aquí con algún tiempo a buscar fortuna querida Raquel ¿a dónde irás Esteban? Esteban se quitó el sombrero se alisó los raros cabellos con las palmas de la mano y dijo de momento lo ignoro pero no me marcho esta noche Raquel ni mañana tampoco no es cosa muy sencilla decidirme hacia dónde de tirar pero vendrá en mi ayuda un buen corazón también también entonces le favoreció la falta de egoísmo que había en su manera de pensar aún no había acabado de cerrar la puerta de la calle de la casa del señor Van der Wey cuando acudió su mente el pensamiento de que Raquel se beneficiaba con su marcha porque de ese modo no corría el peligro de ser puesta en entredicho por los demás sino rompía con él le costaba un bifo dolor dejarla pero aunque no podía pensar en su traslado a ningún otro lugar al que no siguiese también su condena el hecho sólo de verse obligado a romper con el sufrimiento de aquellos últimos cuatro días aunque le esperasen dificultades y aflicciones desconocidas le servía casi de alivio por eso dijo con verdad no creía que esta desgracia fuera tan llevadera no sería Raquel quien hiciese más pesada su carga le contestó con su adelantada sonrisa y los tres fueron caminando juntos la ancianidad especialmente cuando es valerosa y alegre suele hallar un gran respeto entre los pobres aunque sus achaques se habían agravado desde su encuentro anterior con Esteban tanto este como Raquel se interesaron mucho por aquella anciana tan modosa y satisfecha lucía su agilidad para que ellos no tuviesen que acortar el paso por su causa se mostraba agradecida de que le hablasen y muy dispuesta a hablar todo lo que fuese necesario de ahí que no hubiese decaído aún su vivacidad animosa cuando llegaban a la parte de la ciudad en que Esteban y Raquel vivían aquel le dijo venid a mi pobre habitación señora y tomad una taza de té si vos venís también vendrá Raquel después os acompañaré yo mismo a vuestro café de los viajeros quizá pase mucho tiempo Raquel antes que vuelva yo a disfrutar de tu compañía las mujeres accedieron y los tres se encaminaron a la casa en que vivía Esteban al entrar a la estrecha calle miró este a su ventana con el temor que le inspiraba siempre su desolada habitación la ventana estaba abierta con él la había dejado y no había nadie dentro el espíritu maligno de su vida había vuelto a fugarse meses atrás sin que Esteban hubiese vuelto a tener noticias suyas las únicas huellas que había quedado de su última visita eran algunos muebles menos en el cuarto y algunas canas más en la cabeza de Esteban encendió una vela colocó su mesita de té subió agua caliente en la planta baja y trajo de la tienda de ultramarinos más próxima pequeñas cantidades de té azúcar un pan y algo de mantequilla el pan era tierno y bien tostado la mantequilla fresca el azúcar de terrón no podía ser de otro modo señor si habían de resultar ciertas las afirmaciones de los magnates de coctown de que los trabajadores vivían como príncipes Raquel preparó el té como la reunión era tan numerosa hubo que pedir prestada una taza y la anciana visitante disfrutó en grande en cuanto al anfitrión era aquel el primer rato de sociabilidad que había tenido en muchos días él también aunque el mundo le presentaba como un erial gozó de aquella colación otra prueba más de que tenían razón los magnates sí señor porque era un ejemplo de la completa falta de previsión de aquellas gentes Esteban dijo a la anciana señora no se me ha ocurrido nunca preguntaros por vuestro nombre la anciana se dio a conocer como la señora Pigler viuda no es así preguntó Esteban desde hace muchísimos años la señora Pigler calculó que su esposo uno de los mejores hombres que había existido había muerto ya cuando Esteban nació mucho más que sentir entonces su pérdida siendo tan bueno dijo Esteban ¿tenéis algún hijo? no actualmente no actualmente no pero el tintineo tembloroso de la taza contra el palillo denotó cierto nerviosismo de la anciana al decirlo Raquel apuntó en voz baja Esteban quiere decir que ha muerto siento mucho haber hablado de eso dijo Esteban debí haber tenido más cuidado en no tocar un punto doloroso lo siento mientras Esteban se disculpaba la taza de la anciana seguía repiqueteando cada vez con más fuerza por último extrañamente afligida pero sin que se advirtiera en ella los síntomas más corrientes de dolor dijo sí tuve un hijo que consiguió hacer una carrera magnífica en la vida una carrera maravillosa pero no hablemos de él por favor porque ah colocó su taza en la mesa y movió la mano como si hubiese querido decir muerto pero en lugar de esto dijo en voz alta lo perdí no había conseguido Esteban reponerse todavía de su pesar por haber dado un motivo de aflicción a la anciana cuando la dueña de la casa subió a trompezones por la escalera estrecha y haciéndole salir a la puerta le cuchicheó algo al oído la señora Pigler no tenía nada de sorda porque se dio cuenta de una de las palabras de la dueña de la casa pronunció Van der Pai exclamó con voz ahogada levantándose de la silla por favor escondedme no permitáis por nada del mundo que me vea no le dejéis subir hasta que haya salido yo de aquí por favor por favor la anciana temblaba presa de agitación extraordinaria se escondía detrás de Raquel cuando ésta intentaba tranquilizarla dando señales de que no sabía lo que se hacía Esteban dijo asombrado reportaos señoras reportaos no se trata del señor Van der Pai sino de su señora no puede inspiraros miedo ya que hace una hora estabais entusiasmada con ella ¿estáis completamente seguro de que se trata de la señora y no del caballero? preguntó temblorosa todavía completamente seguro pues entonces hacer el favor de no hablarme ni de daros por enterado de mi presencia dejándome completamente tranquila en este rincón dijo la anciana Esteban asintió con un movimiento de cabeza miró a Raquel como buscando una explicación de todo aquello explicación que ella no pudo darle tomó el candelero descendió a la plaza baja y regresó a los pocos momentos alumbrando el camino a Luisa que entró en la habitación detrás de ella entró el mequetrefe Raquel se había levantado permaneciendo en pie y a un lado con el chal y la cofia en la mano Esteban llenó también de asombro por aquella visita colocó el candelero encima de la mesa hecho esto permaneció en pie apoyando la mano sobre la mesa que estaba cerca y esperó que la recién llegada le dirigiese la palabra por primera vez en su vida entraba Luisa en una habitación de una familia obrera de Cog Town por primera vez en su vida se hallaba frente a frente de algo individual en relación con los obreros se representaba la existencia de estos por centenares y por millares sabía la cantidad de trabajo que rendía un número determinado de obreros en un determinado tiempo los había visto salir en grandes grupos de sus nidos y volver a ellos lo mismo que las hormigas y los coleópteros pero gracias a sus lecturas sabía muchísimo más de la vida de estos insectos trabajadores que la de aquellos hombres y mujeres obreros eran algo a lo que se les exigía tanto y cuanto de trabajo y se les pagaba tanto y cuanto terminando allí la cosa eran algo que debía regirse infaliblemente por las leyes de la oferta y la demanda eran algo que se revolvía contra las leyes creándose dificultades algo que adelgazaba un poco cuando el trigo encarecía y que se atracaba cuando el trigo se vendía barato era algo que se multiplicaba todos los años de acuerdo con un porcentaje determinado de delincuentes y otro porcentaje de indigentes eran un artículo al por mayor con el que se hacían grandes fortunas algo que de pronto se encrespaba como el mar causaba algunos destrozos y pérdidas principalmente a sí mismos y luego se calmaba todo eso sabía Luisa de los obreros de Cockertown pero tan lejos estaba de su pensamiento de separar a esa masa en unidades como de separar las aguas del mar en las gotas que la integran permaneció unos momentos examinando la habitación de las pocas sillas escasos libros estampas vulgares y cama única pasó a mirar a las dos mujeres y Esteban he venido para hablar con vos a propósito de lo ocurrido hace poco desearía seros de alguna utilidad si me lo permitís ¿es esta vuestra esposa? Raquel levantó los ojos hacia los de Luisa su mirada fue suficientemente negativa y volvió a bajar la vista Luisa se sonrojó al darse cuenta de su equivocación y dijo Ya caigo Recuerdo ahora haber oído hablar de vuestras desdichas domésticas aunque en ese momento no hice caso de detalles No ha sido mi propósito preguntar nada que pudiera ocasionar molestia a ninguno de los presentes si por casualidad alguna otra pregunta mía tuviese el mismo resultado creedme por favor que se deberá mi ignorancia de cómo debo hablaros De la misma manera que no hacía mucho Esteban la miraba a ella instintivamente mientras hablaba miraba ahora a Luisa instintivamente a Raquel Su modo de expresarse era lacónico y brusco aunque vacilante y tímido ¿Os ha explicado lo ocurrido entre él y mi esposo? Me imagino que antes que nadie os lo habrá contado a vos Me he enterado nada más que del final señorita contestó Raquel Debo entender que al ser despedido por el dueño de una fábrica le negarán probablemente el trabajo todos los demás Me pareció oírle expresarse así Un hombre que adquiere entre los amos mala reputación tiene muy pocas probabilidades mejor dicho casi ninguna de que le den trabajo ¿A qué os referís al hablar de mala reputación? ¿A la de ser un obrero descontentadizo? ¿De modo, pues que resulta tan sacrificado por los perjuicios de su propia clase como por los de la otra? ¿Viven las dos clases tan separadas en esta ciudad que no hay lugar alguno para el trabajador honrado que se coloca entre ambas? Raquel movió negativamente la cabeza en silencio Parece que sus compañeros de oficio los tejedores lo han puesto en entredicho porque él había prometido a alguien que no se asociaría con ellos Supongo que seréis vos la persona a la que él había hecho esa promesa ¿Me permitís que os pregunte por qué la hizo? Raquel rompió a llorar Yo no se la exigí Lo que hice fue suplicarle que en su propio interés se mantuviese apartado de las luchas no sospechando que por mi culpa se colocaría precisamente en una situación difícil pero sé muy bien que antes de faltar a las palabras que me dio se dejaría matar cien veces estoy muy segura de eso porque lo conozco bien Esteban permanecía mientras tanto en su habitual posición reflexiva con la mano en la barbilla muy atento a la conversación al llegar a este punto habló con voz menos segura que de costumbre Solo yo y nadie más puede saber toda la lealtad amor y respeto que Raquel se merece y por qué razones en el momento de hacerle aquella promesa me ligue con ella con tanta fuerza como si fuera mi ángel de la guardia fue una promesa solemne que me liga para toda la vida Luisa se volvió hacia él e inclinó la cabeza con un respeto que era nuevo en ella después miró a Raquel y la expresión de su rostro se suavizó preguntando Esteban ¿qué vais a hacer ahora? también la voz de Luisa era más suave que antes Esteban pareció tomar su situación de la mejor manera y contestó sonriente veréis señora en cuanto haya terminado con la fábrica me marcharé de esta región y procuraré trabajar en otra parte con buena o con mala suerte no tiene uno más remedio que intentarlo al que renuncie a intentarlo no le queda ya otro recurso que acostarse y dejarse morir ¿y cómo viajaréis? a pie mi amable señora a pie Luisa se puso colorada y apareció en su mano un monedero se oyó el roce de un billete de banco que ella desdobló y colocó sobre la mesa Raquel Raquel ¿queréis decirle porque vos sabréis cómo expresarlo sin ofensa para él que disponga libremente de este dinero como ayuda de viaje? ¿queréis suplicarle que lo acepte? no puedo hacer eso señorita contestó Raquel mirando hacia otro lado bendita seáis por haber pensado con tanto cariño en este pobre muchacho sin embargo es él quien debe saber cómo piensa y obrar en consecuencia Luisa vio en parte con incredulidad en parte con temor y en parte poseída de súbita simpatía como aquel hombre que da completo dominio ejercía sobre sí mismo que tan firme y sereno se había mantenido en el transcurso de la conversación habida en su casa perdía ahora en un instante su equilibrio y se cubría la cara con la mano ella alargó la suya como movida por un impulso de tocarle pero se dominó y permaneció quieta cuando Esteban retiró la mano con que se cubría el rostro dijo ni la misma Raquel sería capaz de hacer con sus palabras más amables esta oferta tan amable para demostraros que no soy un hombre ingrato ni descometido aceptaré dos libras o las aceptaré como un préstamo que pagaré a su tiempo será para mí el trabajo más agradable de mi vida aquel que me permita demostraros una vez más mi eterna gratitud por esta acción vuestra luisa luisa se resignó a recoger el billete de banco reemplazándolo por la cantidad mucho menor que él acababa de indicar no era Esteban hombre calante hermoso ni más llamativo en sentido alguno sin embargo en la manera como aceptó el obsequio y en el modo que tuvo de dar las gracias sin excederse en palabras había una elegancia que ni en un siglo de aleccionamiento hubiera podido Lord Chesterfield enseñar a su propio hijo Durante todo este tiempo había permanecido Tom sentado en la cama balanceando una pierna y chupando su bastón como si todo aquello le fuese indiferente pero cuando las cosas llegaron a ese punto al ver que su hermana se preparaba para marcharse se levantó con bastante precipitación y dijo espera un momento Lou quisiera hablar unas palabras con este hombre antes de que nos marchemos se me ha ocurrido una idea Blackpool si queréis salir conmigo a la escalera os lo diré dejaos de encender una vela no hace falta luz Tom dio muestras de notable impaciencia al ver que Esteban se dirigía hacia el aparador para tomar una vela salió Esteban detrás de Tom a la escalera y este cerró la puerta de la habitación permaneciendo con la mano en el picaporte escuchad cuchicheó Tom creo que puedo haceros un buen servicio no preguntéis cuál es porque quizá quede en un simple deseo pero nada se pierde con intentarlo el aliento el aliento de Tom era tan febril que caía en la oreja de Esteban lo mismo que una llama fue nuestro porterito rubio del banco el que os llevó esta noche el mensaje no es así dijo nuestro porterito porque yo también estoy empleado en el banco Esteban pensó qué prisas tiene porque en efecto hablaba atropelladamente veamos decidme ¿cuándo marcháis? dijo Tom estamos a lunes contestó Esteban calculando pues bien señor el viernes o el sábado creo yo el viernes o el sábado dijo Tom mirad yo no tengo la seguridad absoluta de poder haceros el servicio que quisiera esta señora que está en el cuarto es hermana mía ¿sabéis? es posible que lo consiga pero si fracaso en nada salís perjudicado de modo pues que veamos ¿coneceríais al porterito rubio si lo vieseis otra vez? desde luego que sí contestó Esteban entonces desde hoy hasta el día que os marchéis pasearos cerca del banco después que salgáis al anochecer del trabajo por espacio de una hora más o menos si él se fijase en que rondáis por allí no hagáis como que estáis con un propósito determinado porque él no os llevará ningún mensaje de mi parte a menos que yo tenga la seguridad de poder haceros el servicio que deseo si así fuese él os entregaría una nota o un mensaje verbal pero nada más veamos Blackpool ¿tenéis la seguridad de haberme comprendido? Tom había embutido un dedo mientras hablaba en uno de los ojales de la chaqueta que Esteban y daba vueltas con él como si fuese un tornillo de un modo rarísimo os he comprendido señor dijo Esteban mucho cuidado repitió Tom no cometáis ningún error y no os olvidéis de nada ahora camino de nuestra casa le explicaré a mi hermana lo que me propongo y estoy seguro de que le ha de parecer bien a ella estamos pues ¿habéis comprendido todo? ¿no tenéis duda alguna? perfectamente vámonos Lou dijo estas últimas palabras abriendo de par en par la puerta de la habitación pero no volvió a entrar en esta ni esperó a que se alumbrasen para bajar la escalera cuando Luis empezó a bajarla ya Tom estaba en la planta baja saliendo a la calle sin esperar a dar el abrazo a su hermana la señora Bigler permaneció sin moverse de su silla hasta que los dos hermanos se ausentaron y Esteban regresó con el candelero en la mano se hallaba en un acceso de indecible admiración hacia la señora Van der Bay y lloraba lo mismo que una anciana cuyo cerebro no rigiese bien porque era una mujercita muy linda y cariñosa sin embargo era tal el azarramiento de la señora Bigler que sólo pensar que el objeto de su admiración pudiese presentarse de nuevo en la habitación o acudir a esa cualquier otra persona que se le acabó la alegría por aquella noche se hacía también demasiado tarde para agentes que se levantan temprano y trabajan duramente se dio pues por terminada la reunión y Esteban y Raquel acompañaron a su misteriosa amiga hasta la puerta del café de los viajeros donde se despidieron de ella después regresaron juntos hasta la esquina de la calle en que Raquel vivía conforme se acercaban iba haciéndose entre ambos el silencio al llegar al oscuro rincón que siempre señalaba el final de sus pocos frecuentes entrevistas se detuvieron siempre silenciosos como si ambos tuviesen miedo de hablar tengo grandes deseos de volver a verte Raquel antes de mi partida pero si no lo consigo no lo conseguirás Esteban estoy segura lo mejor es que nos decidamos claramente lo que pensamos tú siempre tienes razón si es mejor y más valeroso pues bien sí yo pensaba en que como solo me quedan uno o dos días de estancia en esta ciudad el mejor que no nos vean juntos lo contrario pudiera acarrearte graves perjuicios sin ningún beneficio no me importa nada de eso pero ya sabes Esteban nuestro convenio anterior a él me refería sí desde luego siempre es mejor dijo él me escribirás Esteban contándome todo lo que te ocurra te escribiré y ahora qué puedo yo decir sino que el cielo te acompañe que el cielo te bendiga que el cielo te lo premie y agradezca que él te bendiga también a ti Esteban en tus andanzas y que te envíe al fin la paz y el descanso Te prometí la otra noche amiga mía que jamás me irritaría por nada de que lo viese o pensase y que te tendría siempre a mi lado a ti que vales mucho más que yo ahora te tengo a mi lado por eso veo las cosas mejor bendita seas buenas noches adiós Era aquella una despedida precipitada en una calle pobre pero era para aquellos dos pobres seres un recuerdo sagrado o economistas utilitarios maestros de escuela en esqueleto comisario de realidades elegantes y agotados incrédulos charlatanes de tantos credos pequeñitos y manoseados siempre habrá pobres en vuestra sociedad cultivad en ellos ahora que todavía estáis a tiempo la gracia suprema de la fantasía y del corazón para adornar con ellas sus vidas que tanta necesidad tienen de ser embellecidas o de lo contrario cuando llegue el día de vuestro triunfo completo cuando hayáis conseguido raer de sus almas todo idealismo y ellos encuentren cara a cara y a solas con su vida desnuda de todo ornato la realidad se volverá a lobo y acabará con vosotros Esteban trabajó al día siguiente y al otro sin que nadie le dirigiese una palabra de aliento aislado siempre en sus idas y venidas al final del segundo día vio ya tierra al finalizar el tercero su telar estaba vacío los dos días anteriores acudió al lugar señalado y permaneció en los alrededores del banco más tiempo que el señalado sin que ocurriese nada ni para bien ni para mal aquella tercera y última noche resolvió esperar dos horas largas con objeto de no aparecer remiso en cumplir la parte que le correspondía en el convenio esa noche como las otras se hallaba asomada a la ventana del primer piso la señora que un tiempo fue ama de llaves del señor van der Bay y vio también al porterito rubio unas veces conversando con ella otras mirando por encima de la persiana del piso bajo en la que estaba pintada la palabra banco y de cuando en cuando saliendo a la puerta y permaneciendo los escalones exteriores de la misma para airearse un poco la primera vez que salió se dijo Esteban que acaso estuviese buscándolo y pasó cerca de él pero el porterito rubio no hizo sino fijar en él un instante sus ojos parpadeantes sin decirle nada dos horas de ir y venir por los alrededor del banco después de una larga jornada de trabajo era mucho tiempo Esteban se sentó en el escalón de la puerta de una casa permaneciendo otro rato recostado en la pared debajo de unos arcos paseó calle arriba y calle abajo oyó dar la hora en el reloj de la iglesia y se detuvo para ver jugar a los chiquillos en la calle es cosa tan natural que cada cual lleve un propósito determinado en sus andanzas que no hay como vagar sin finalidad concreta para atraer las miradas y hacer que se fijen en uno al finalizar la hora primera Esteban empezó a sentir la incómoda sensación de que estaba haciendo un papel deshonroso llegó más tarde el farolero y se encendieron dos hileras de luces a todo lo largo del panorama de la calle hasta confundirse y asumarse en la lejanía la señora esparcí cerró la ventana del primer piso bajo la persiana y subió al piso superior poco después fue tras ella escalera arriba una luz pasando en su camino ascendente primero por detrás del abanico de la puerta de la calle y después por detrás de las ventanas de la escalera al poco rato se movió un ángulo de la persiana del segundo piso como si anduviese allí espiando un ojo de la señora esparcí y luego el otro ángulo de la persiana como si espiase en aquel lado el ojo del porterito rubio pero ningún mensaje fue dado a Esteban al cumplirse las dos horas de espera éste como quien se quita un peso de encima hecho a andar con paso ligero buscando así compensación a tan largo holgacenear no le quedaba sino despedirse de la dueña de la casa y tumbarse en el suelo sobre la cama tenía preparado ya el latillo de ropa y todo estaba listo para la marcha pensaba alejarse de la ciudad una hora muy temprana antes que los obreros saliesen a la calle amanecía apenas cuando salió de casa después de echar una ojeada de despedida a su cuarto preguntándose tristemente si volvería a verlo alguna vez la ciudad se hallaba tan desierta como si sus habitantes se hubiesen abandonado antes de tener trato alguno con él todo resultaba descolorido aquellas horas hasta el sol naciente daba al firmamento un aspecto de desierto pálido de mar melancólico pasó cerca del sitio en que vivía Raquel aunque para ello tuvo que desviarse de su camino pasó por las calles bordeadas de la casa de ladrillo rojo pasó junto a las grandes fábricas silenciosas sin vibración aún en cuya línea empezaban a borrarse las luces de peligro a medida que la del día se hacía más intensa por el barrio desvencijado de la estación mitad en derribo y mitad en construcción por entreaislados palaceres de ladrillo rojo rodeados de plantas perennes envueltas en cada caso en humo y salpicadas de polvo negro con aspectos de sucios tomadores de rapé por caminos apisonados con escorias de carbón por toda clase de fealdades por todas esas cosas fue pasando Esteban hasta que llegó a la cumbre de una colina y se detuvo para mirar atrás El sol brillaba ya radiante sobre la ciudad y las campanas de las fábricas llamaban al trabajo del día Los hogares de las casas no se habían encendido aún y las altas chimeneas eran dueñas de todo el cielo No tardaría mucho en ocultarlo a fuerza de echar por sus bocas sus humos venenosos pero por espacio de media hora algunas de las muchas ventanas por las que la gente de Cocketown veían un sol en eclipse eterno a través de una atmósfera de cristal ahumado aparecieron doradas Qué extraño Se le hacía volver la espalda a las chimeneas para mirar a los pájaros Qué extraño el sentir bajo los pies el polvo de la carretera en lugar de la carbonilla Qué extraño el haber llegado a una edad tan avanzada y estar empezando vivir en aquella mañana de verano lo mismo que un muchacho Con estos pensamientos en la cabeza y el atillo de ropa bajo el brazo Esteban pensativo como siempre echó a andar carretera adelante Los árboles se doblaban a su paso susurrándole que dejaba detrás un corazón leal y enamorado fin Polvora Don Santiago metido de lleno en las actividades de su partido de adopción empezó a apuntarse tantos inmediatamente con un poco más visitas de propaganda entre los hombres políticos de categoría un poco más de exhibir su elegante indiferencia entre los elementos de menos relieve una tolerable administración de fingida honradez en la inmoralidad el más eficaz y más generalizado de todos los pecados capitales elegantes consiguió rápidamente que lo considerasen como un hombre de gran porvenir otro gran punto a favor suyo era que no tomaba las cosas en serio y esto le permitía moldarse con tanta espontaneidad a la manera de ser de las gentes estrictamente realistas como si perteneciese a su tribu desde su nacimiento y tirar por la borda a todas las tribus como agentes conscientemente hipócritas ni nosotros creemos en las cosas que ellos dicen querida señora van der Bay ni ellos mismos las creen la única diferencia que existe entre nosotros y esos que profesan la virtud la benevolencia o la filantropía llamadlo como queráis consiste en que nosotros sabemos que todo eso es palabrería sin sentido y lo decimos en tanto que ellos lo saben igual que nosotros pero se lo callan ¿por qué había de sorprenderse desgrasablemente Luisa o ponerse en guardia por esa insistencia en el mismo tema? después de todo no era tan grande como para sobresaltarse la diferencia que había con los principios de su padre y con las lecciones en que ella había sido educada desde los primeros años de su vida ¿dónde estaba la gran diferencia entre ambas escuelas? puesto que una y otra la encadenaban a las realidades materiales y ninguna de las dos le inspiraban fe en otra cosa ¿qué es lo que Thomas Grand Green había moldeado en el alma de su hija cuando estaba en estado de inocencia y que Santiago pudiese destruir? resultaba más dañoso todavía semejante situación el que aun antes de su eminentemente práctico padre hubiese empezado moldearla exististe dentro de ella una tendencia que pugnaba entre dudas y resentimientos por creer en una humanidad más noble y más amplia que aquella de la que le hablaban entre dudas porque esa aparición había quedado arrombada durante su juventud con resentimientos por el daño que con ello le había causado si es que constituía en verdad una vislumbre de la verdad la filosofía de Santiago venía a traer un alivio y una justificación a un temperamento habituado durante tanto tiempo al dominio de sus propios impulsos a un alma martirizada y en lucha consigo misma que más da había ella contestado su padre cuando éste le propuso casarse con su marido actual qué más da seguía diciendo ahora qué más da cualquier cosa se dijo presa de una burlona seguridad en sí misma y siguió adelante adelante pero hacia dónde paso a paso hacia adelante hacia abajo hacia un destino no iba a ella pero tan poco a poco que creía no moverse de donde estaba en cuanto a Santiago cualquiera que fuese el destino hacia el que él se iba acercando ni meditaba ni meditaba en el mismo ni le preocupaba no tenía ante él un designio determinado ni un plan no encrespaba su laxitud ninguna voluntad de hacer un mal de momento de momento sólo estaba interesado y divertido como cumplía a un caballero tan distinguido como era él quizá más interesado de lo que correspondía a su reputación a poco de llegar escribió ranguidamente a su hermano el honorable y festivo miembro del parlamento una carta en la que le decía que el matrimonio van der vai era divertidísimo y algo más a saber que la dama de van der vai no era como él había creído una especie de gorgona sino joven y de una hermosa extraordinaria una hermosura extraordinaria ya no volvió a escribirle nada acerca del matrimonio pero dedicó principalmente sus socios a la casa de los van der vai durante sus andanzas y visitas por el distrito de coctown acudía con frecuencia a ella con gran satisfacción del señor van der vai estaba muy de acuerdo con las maneras fanfarronas en que este último al jactarse ante todo su mundo de que él se le había dado un bledo de la gente de la aristocracia pero que el señor Santiago era bienvenido a su casa en vista de que su esposa la hija de Tom Cranklin le agradaba esa clase de relaciones Santiago empezó a pensar en que constituiría para él una sensación nueva que aquel rostro que tan bellamente cambiaba de expresión mirando al mequetrefe cambiase también mirándolo a él era hombre rápido en observar estaba dotado de buena memoria y no hecho un olvido ni una sola de las palabras del hermano de Luisa las fue enlazando con todo cuanto observaba en esta y empezó a comprenderla naturalmente que la parte mejor y más profunda de su carácter se escapaba a la percepción de Santiago porque en las almas como en los mares el abismo responde al abismo pero pronto empezó a observar con mirada de estudioso todo lo demás que caía dentro de la esfera de su percepción el señor Van der Bay había adquirido una casa y unos terrenos situados a unas 15 millas de distancia de la ciudad y que quedaban a cosas de un par de millas de la estación de ferrocarril que cruzaba por medio de viaductos un territorio inhóspito socavado por pozos de minas de carbón abandonadas y salpicados durante la noche de fuegos y siluetas de máquinas fijas de vapor que funcionaban en las bocaminas el terreno se suavizaba cerca ya del retiro del señor Van der Bay tomando morbideces de panoramas campestres dorado de brezales cubierto de la nieve del espino al bar en primavera y envuelto durante el verano en temblores y sombras de enramada el banco se había quedado con esta posesión tan bellamente situada levantando una hipoteca hecha por uno de los magnates de Coctown que deseando dar a su enorme fortuna un giro más rápido que lo normal se metió en especulaciones que le produjeron un déficit de unas 200.000 libras esterlinas esta clase de percances solían ocurrir de cuando en cuando en las familias mejor gobernadas de Coctown pero las quiebras comerciales no tenían conexión alguna con las clases imprevisoras para el señor Van der Bay constituyó una satisfacción máxima el instalarse en aquella finca pequeña y recogida para cultivar coles en su huerta con jactanciosa humildad le encantaba vivir entre el mobiliario elegante lo mismo que si viviese en una barraca y en cocoraba hasta a los cuadros hablando de su origen acostumbraba decir a los visitantes según me han dicho Nikis el propietario anterior de la finca pagó 700 libras por este cuadro titulado playa de mar para seros franco caballero todo lo más que puedo hacer es echarle siete ojeadas en mi vida con lo que cada ojeada me saldría por cien libras por vida mía que yo no me olvido de que soy cosías Van der Bay de Gogh Town durante muchísimos años yo no he tenido en poder mío más cuadros que el grabado de un hombre que se afeitaba mirándose en una bota como en un espejo era el que llevaban estampado las botellas de betún que yo empleaba y que después de gastar el contenido vendía yo por un maravillí y muy contento también solía hablar en ese mismo estilo señor Santiago escuchad Santiago tenéis aquí dos caballos mandar traer si gustáis media docena más que ya encontraremos donde colocarlos la finca tiene medios para estabular una docena de caballos Nicky acostumbraba tenerlos y no ha mentido una docena completa señor siendo niño asistía a la escuela de Westminster él estudiaba en Westminster como alumno del rey cuando yo me alimentaba principalmente de desperdicios y comía en los canastos de mercado si yo llegase a tener una docena de caballos cosa que no haré porque con uno me basta cada vez que los viese instalados en sus establos pensaría en la clase de alojamiento que yo tenía entonces no podría verlos sin que me entrasen ganas de mandarlos a desalojar de allí así es como dan vuelta las cosas en la vida ved esta finca vos estáis en condiciones de poder apreciarla sabéis que en su tamaño no hay otra cosa más completa en todo el reino ni en parte alguna no me importa dónde pues bien aquí en el interior de ella lo mismo que un gusano dentro de una duez estas cosías van der vai y mientras tanto según me dijo un individuo que estuvo en mi oficina Nicky que solía actuar en las obras teatrales de que representaban el latín en el colegio de Westminster ante los altos magistrados y la nobleza del reino que lo aclamaba hasta enroquecer vive en un quinto piso de una negra callejuela de Amberes y su cabeza no rige bien no rige ya su cabeza señor entre la hombría de aquel retiro durante los largos días andorosos destío fue donde el señor Santiago empezó a poner a prueba aquel rostro que lo había dejado perplejo la primera vez que lo vio y que ahora se esforzaba por conseguir que cambiase de expresión con respecto a él señora Van der Wey me felicito mucho de esta afortunada casualidad que me ha hecho encontraros sola hace tiempo que anhelo hablaros no era ninguna casualidad sorprendente el haberla encontrado porque era aquella hora del día en que Luisa se hallaba siempre sola y en el sitio preferido de la finca un claro del bosque umbrío había en ese lugar varios troncos de árboles caídos Luisa se sentaba en uno de ellos y permanecía contemplando las hojas caídas del año anterior igual que contemplaba en casa las chispas que al saltar se convertían en ceniza Santiago se sentó junto a ella observando antes de una ojeada la expresión de su cara vuestro hermano mi joven amigo Tom instantáneamente se colorearon las mejillas de Luisa y se volvió hacia Santiago con una mirada llena de interés este último pensaba para sí no he visto en mi vida un espectáculo tan extraordinario y tan cautivador como sus facciones cuando cobran animación el rostro de Santiago traicionó sus pensamientos quizá sin traicionar sus intenciones porque acaso entrase en sus propósitos el que así ocurriese perdonadme en el interés que demostráis por Tom encuentro tal belleza Tom debería estar muy orgulloso de ese sentimiento que os inspira yo no tengo más remedio que dejarme llevar de mi admiración aunque sé que es una cosa imperdonable tan impulsivo sois dijo ella sin perder su compostura no señora Van der Vey ya sabéis que yo no tengo la pretensión de serlo sabéis que soy una criatura humana codiciosa que estoy dispuesto a venderme en cualquier momento por una cantidad razonable y que soy tontamente incapaz de punto de vista propio de una arcardía espero que sigáis hablando de mi hermano le contestó ella me merezco vuestra severidad soy en todo un perro despreciable menos en una cosa que no engaño que no engaño pero en esta ocasión me sorprendisteis haciendo que me desvíase del tema me intereso por vuestro hermano es posible Santiago que os intereséis por algo le preguntó Luisa entre incrédula y agradecida si me hubieses hecho esta pregunta de recién llegado aquí no hubiera tenido más remedio que contestaros que no actualmente y a un arriesgo de que se tome por afectación y de despertar con justicia vuestra incredulidad digo que sí Luisa hizo un leve movimiento como si fuera a hablar y no le respondiese la voz por último dijo señor Santiago os creo cuando decís que os interesáis por mi hermano gracias insisto en que lo merezco ya sabéis de cuán pocas cosas me creo merecedor pero esta cae dentro de ellas vos habéis hecho muchas cosas por vuestro hermano le tenéis gran cariño vuestra vida entera señora van der vai demuestra un encantador espíritu de sacrificio hacia él por vuestra parte perdonarme me estaba aportando del tema el interés que yo tengo por este muchacho se debe exclusivamente al afecto que siento por su persona Luisa hizo un ligerísimo movimiento como si fuera a levantarse precipitadamente para alejarse de allí pero en ese mismo instante dio él un nuevo giro a la conversación y ella permaneció en su sitio Santiago siguió hablando en un tono de mayor superfiabilidad aunque supo demorar para ello tenía que violentar su espíritu actitud esta que resultaba todavía más elocuente que la que había seguido antes señora van der vai creo yo que no puede achacarse como pecado imperdonable a un joven de los años de vuestro hermano el que sea irreflexivo atolondrado y gastador en una palabra y para emplear el calificativo corriente un poco juerguista vuestro hermano lo es ¿verdad? en efectivo permitidme que os sea franco ¿suponéis que él juega? supongo que hace apuestas Santiago se quedó esperando como si Luisa no hubiese dicho todo y esta agregó me consta que hace apuestas ¿y que pierde como es natural? sí todo el que hace apuestas pierde no os ofendáis si me permito insinuar que en algunas ocasiones vos le habéis proporcionado dinero con ese objeto Luisa permaneció sentada y con los ojos bajos pero al oír miró a Santiago con expresión interrogadora y de ligero resentimiento disculpad señora Van Der Pai mi impertinente curiosidad pienso que quizá Tom pudiera haberse metido gradualmente en dificultades y quiero alargarle una mano auxiliadora desde la cima de mi mala vida pasada ¿hará falta que insista en que lo hago por él mismo? ¿es indispensable? Luisa pareció que intentaba darle una respuesta pero esta no salió de su boca Santiago volvió a adoptar sus maneras más superficiales dejando ver que esto le costaba un esfuerzo y prosiguió para que yo pueda confesarlo todo cuanto me ha ocurrido empezaré por manifestaros que abrigo la duda de que vuestro hermano no ha encontrado muchas facilidades en la vida perdóname mi franqueza dudo de que haya exigido nunca una gran confianza entre vuestro hermano y vuestro muy digno padre no lo creo probable contestó Luisa sonrojándose con el vivo recuerdo de sus propias experiencias en ese terreno no creo que exista tampoco y confío en que daréis a mis palabras el verdadero alcance que tienen entre él y su muy estimado hermano político el sonrojo de Luisa se hizo cada vez más intenso y parecía como si le ardieran las mejillas al contestar con voz débil tampoco eso me parece probable señora Vanderbay digo Santiago tras un breve silencio no abriría modo que que llegásemos entre usted y yo a un mejor entendimiento os ha pedido prestada toma alguna soma considerable de dinero Luisa había mostrado síntomas de sentirse insegura y turbada durante toda esta conversación aunque en términos generales había conseguido mantener sus maneras reservadas ahora después de una breve verplegidad le contestó tened en cuenta Santiago que si contesto a lo que insistís en saber no lo hago como queja ni como señal de que estoy pesarosa yo jamás me quejaría de nada y no lamento en manera alguna lo que he hecho es después de todo valerosa pensó para sí Santiago cuando me casé descubrí que mi hermano se hallaba por entonces fuertemente endeudado quiero decir que sus deudas eran fuertes para él eran también lo bastante fuertes para obligarme a vender algunas de mis pequeñas joyas esto no constituyó ningún sacrificio las vendí muy gustosa no les concedía valor alguno en realidad no me merecían ningún aprecio Luisa se cayó y enrojeció de nuevo tal vez porque adivinó en la cara de Santiago que ya éste lo sabía o tal vez porque temió allá en su conciencia que supiese que se refería alguno de los regalos de su esposo si Santiago no hubiese estado enterado ya le habría bastado esta actitud para descubrirlo aunque hubiese sido mucho menos inteligente de lo que era de entonces acá he dado a mi hermano en varias ocasiones el dinero que me era posible disponer en una palabra cuanto dinero he tenido puesta a concederos mi confianza movida por el interés que demostráis por mi hermano no quiero quedarme a medias desde que vos visitáis esta casa habrá necesitado en toda un centenar de libras que yo he podido darle las consecuencias que pudiera acarrearle esta deuda suya me ha traído inquieta pero a nadie he contado estos secretos hasta ahora que los confío a vuestro honor en nadie he tenido confianza hasta ahora porque por una razón que vos mismos habéis apuntado hace poco luisa se cayó bruscamente santiago era hombre de decisiones rápidas vio y aprovechó la oportunidad de presentarle a luisa su propia imagen ligeramente disfrazada como si fuese la de su hermano señora van der vai aunque soy la más reprobapersona del mundo os aseguro que lo que habéis de decirme despierta en mí el más alto de interés yo no puedo mostrarme riguroso con vuestro hermano comprendo y comparto el prudente criterio con que vos miráis sus errores con todo el respeto posible hacia el señor gran green y hacia el señor van der vai creo comprender que la educación de toma recibido no fue afortunada para él criado de una manera inadecuada para la sociedad en que él tiene que desenvolverse se lanza por sí mismo extremos que no son sino los opuestos a otros extremos en que le han forzado a vivir desde luego con las mejores intenciones del mundo la encantadora independencia inglesa de que blasona el señor van der vai no invita y en esto los dos estamos ya de acuerdo no invita digo a la confianza por muy simpática que sea esta característica suya si me atreviese apuntar la observación de que esa independencia está acaso falta de aquella delicadeza que invita un joven descarriado a un temperamento mal entendido y a unas actividades mal encaminadas a buscar en ella alivio y dirección solo expresaría la opinión que se merece luisa sentada miraba a través de los reflejos de la luz de la hierba derecho ante ella hacia la oscuridad del bosque que se extendía más allá santiago leyó en su rostro como ella se aplicaba a sí misma las palabras que él había pronunciado recalcando su sentido es preciso ser comprensivos prosiguió sin embargo encuentro en tom una gran falta que no puedo perdonar y por la que lo censuro fuertemente luisa le miró a los ojos y le preguntó qué falta era aquella santiago le contestó quizá he dicho ya bastante quizá bien mirado habría sido preferible que no hubiese hecho ninguna alusión a la misma me alarmáis señor santiago por favor explicaos obedezco para ahorrar los temores innecesarios y teniendo en cuenta esta confianza que con respecto a vuestro hermano se ha establecido ante nosotros y que yo aprecio por encima de todas las cosas posibles no puedo perdonarle el que no se muestre más razonable en sus palabras miradas y en los actos de su vida para corresponder al afecto de su mejor amiga de la devoción que le profesa su mejor amiga de la falta de egoísmo de esta amiga de su espíritu de sacrificio la manera como hasta donde yo he podido observar corresponde a esa persona amiga es muy pobre lo que ella ha hecho por él exige un amor y una gratitud constantes de su parte y no el mal humor y el capricho por muy despreocupado que yo sea no llega a mi indiferencia señora van der vai hasta qué punto de no importarme este afecto de vuestro hermano ni hasta el punto de indicarme a considerarlo como un pecado genial el bosque flotaba ante luisa porque tenía los ojos inundados de lágrimas estas le subían desde un manantial profundo largo tiempo oculto y su corazón rebosaba de un pesar agudo que las lágrimas no conseguían aliviar en una palabra señora van der vai a lo que yo aspiro es a corregir a vuestro hermano en este punto mi apreciación más exacta de la situación en que se encuentra mi consejo y mi guía para sacarlo de ella consejo y guía que creo han de ser de bastante utilidad viniendo como vienen de quien ha hecho bribonadas mucho mayores me darán alguna influencia sobre él y toda la que llega a conseguir me comprometo a emplearla en este designio mío ya he dicho lo suficiente y aún más que lo suficiente estoy dando la impresión de ser una buena persona os aseguro por mi honor que no es esa ni mucho menos mi intención le conozco abiertamente que no tengo nada de tal allá entre los árboles veo a vuestro hermano seguramente que acaba de llegar Santiago había estado contemplándola fijamente mientras él hablaba pero al llegar a este punto desvió sus ojos mirando a su alrededor como según parece se dirige lentemente hacia acá quizá convendría que nosotros saliésemos a su encuentro en los últimos días se muestra muy callado y triste es posible que le remuerda su conciencia fraternal si es que en efecto existe esa cosa que se llama conciencia por mi honor que es mucho lo que oigo hablar de conciencias para creer en ella Santiago le ayudó a levantarse Luisa se colgó de su brazo y ambos se adelantaron al encuentro del mequetrefe este avanzaba lentamente golpeando distraído las ramas cuando no se agachaba con el mal propósito de arrancar con su bastón el musgo del tronco de los árboles estaba entretenido en este último pasatiempo cuando ellos se le acercaron se sobresaltó y cambió de color cartamudeando hola ignoraba que anduvieseis por aquí Santiago le puso la mano en el hombro le hizo dar media vuelta y los tres se echaron a andar juntos hacia la casa preguntándole ¿qué nombre era Tom el que estaba grabando en el tronco de los árboles? ¿qué nombre? ah ya caigo queréis decir qué nombre de muchacha las apariencias sospechosas daban a entender que estabas inscribiendo en la corteza el nombre de alguna linda mujer no pienso en semejante cosa Santiago a menos que haya alguna linda mujer que disponga de una gran fortuna y que se encapriche de mí en ese caso podría estar segura de que no le pediría que no aunque fuese tan fea como rica grabaría su nombre en la corteza de los árboles cuantas veces se me antojase sospecho Tom que tenéis un temperamento mercenario mercenario repitió Tom y quién es el que no se vende pregúntaselo a mi hermana has querido decir con eso que ese es un defecto mío le dijo Luisa sin darse de otro modo por enterada del enojo de su hermano y de su mal carácter Tom le contestó ceñudo tú sabrás si el gorro te viene bien Lu y en tal caso puedes quedarte con él Tom está algo misántropo como suele ocurrirle de cuando en cuando a todas las personas hastiadas dijo Santiago no hay caso de sus palabras señora Panterby su pensamiento es muy diferente si vuestro hermano sigue en ese plan no tendré más remedio que revelarlos algunas opiniones suyas que me han expuesto particularmente la admiración que Tom sentía en su protector le hizo suavizarse pero dijo cabeceando tristemente en todo caso Santiago no podréis decirle que yo la haya elogiado porque sea mercenaria acaso lo haya hecho precisamente por lo contrario y volvería a elogiarla si me presentase una razón tan buena como aquella pero dejémonos ahora de eso para vos tiene poco interés y yo estoy asqueado del asunto fueron caminando hasta la casa y al llegar a ella Luisa se soltó del brazo de Santiago y se metió dentro Santiago se quedó contemplándola mientras Luisa subía las escalones y cuando penetró en la sombra que proyectaba la puerta entonces volvió a poner la mano en el hombro del hermano de aquella y lo invitó con un movimiento confidencial de la cabeza a pasear por el jardín Tom mi buen amigo quiero hablar contigo unas palabras se detuvieron entre un abigarramiento de rosas un detalle de la humildad del señor Van der Baie consistía en conservar en escala reducida las rosas de Nikis sentando Setón en la balaustrada de la terraza arrancaba los pimpollos haciendo añicos entre tanto su poderoso demonio tentador permanecía cerca de él con un pie en la balaustrada y el rostro descansando airosamente sobre el brazo que se apoyaba en su rodilla podrían ser visto desde la ventana quizá Luisa los vio ¿qué es lo que pasa Tom? me pasa Santiago que estoy apuradísimo y cansado de la vida yo también lo estoy mi buen amigo vos le contestó Tom vos sois el vivo retrato del hombre de holgada posición yo Santiago sí que estoy en un lío terrible no podéis haceros la idea de la situación en que me he metido de la situación de que mi hermano hubiera podido sacarme si hubiera querido hacerlo se puso ahora a mordisquear los pimpollos de rosa tirando de ellos cuando los tenía sujetos con los dientes con una mano que tembraba igual que la de un anciano inválido su acompañante tras de clavar en Tom una mirada profundamente observadora volvió a caer en su aire despreocupado Tom no eres razonable espera demasiado de tu hermana tú has recibido dinero de ella mala persona demasiado sabes que te ha dado dinero claro que lo sé ¿cómo? si no iba yo a disponer de dinero tengo a mi lado al viejo van der vay jactándose siempre de que él vivía a mis años con dos peniques al mes o algo por el estilo tengo a mi lado a mi padre empeñado en trazar lo que él llama una norma y ligándome a ella desde que yo era un bebé por el cuello y por los talones tengo a mi lado a mi madre que jamás dispone de nada propio como no sea de sus lamentaciones ¿qué es lo que uno podría hacer para conseguir dinero y a quién voy a pedírselo si no es a mi hermana? Tom estaba casi llorando y desparramó los capullos de rosas por docenas Santiago lo agarró de la chaqueta diciéndole persuasivamente pero mi querido Tom si vuestra hermana no disponía de ese dinero si no lo tenía yo no he dicho que lo tenga es posible que yo necesitase más del que Luisa disponía pero mi hermana pudo conseguirlo es inútil después de todo cuando os he dicho andarse con secretos ¿vos sabéis ya que ella no se casó con Van Der Wey por interés propio ni por amor a éste sino en interés mío? Siendo esto así ¿por qué no le saca a él mirando por mí el dinero que yo necesito? Ella no necesitaba decirle qué iba a hacer con ese dinero Luisa no tiene nada de tonta si ella quisiese podrían gatuzarlo y sacárselo entonces ¿por qué no lo hace? después de haberle explicado yo la importancia que para mí tiene pues no señor se sienta al lado de su marido como un marmolillo en lugar de hacerle agradable y sacárselo con facilidad no sé qué calificativo le daréis a esa conducta pero yo digo que es absurda al otro lado de la bala austrada adosado a ésta y en un plano inferior había un estanque ornamental Santiago sintió interés y fuertes deseos de tirar a Tomás hijo al estanque igual que los perjudicados ciudadanos de Corkertown amenazaban con tirar sus riquezas al océano Atlántico sin embargo mantuvo su actitud despreocupada y lo único que cayó por encima de la bala austrada de piedra fue el montón de capullos de rosa que formaron al flotar en el agua a una islita superficial mi querido Tomás permíteme que haga yo de banquero tuyo por amor de Dios exclamó súbitamente Tom no nombréis para nada a los banqueros formando contraste con las rosas Tom parecía muy blanco muy blanco Santiago era hombre demasiado bien educado y se movía entre la mejor sociedad para mostrar sorpresa alguna eso hubiera equivalido a dejarse llevar por el sentimiento sin embargo alzó un poquito más los párpados como si el asombro los hubiese levantado dándoles un tironcito a pesar de que el asombro iba tan en contra de los preceptos de la escuela como en contra de las doctrinas del colegio de Grand Green ¿a cuánto asciende tu apuro actual? ¿a tres cifras? venga di cuáles son Tom le contestó pero ahora lo hizo llorando y aunque presentaba una figura lamentable era mejor verle llorar que insultar señor Santiago es demasiado tarde de nada me sirve por el momento el dinero antes sí que me hubiera sido de utilidad sin embargo quedó muy reconocido vos sí que sois un verdadero amigo un verdadero amigo Santiago pensó lánguidamente ay me que trefe me que trefe que vos rico eres me que trefe Tom le dijo estrechando su mano considero vuestro ofrecimiento como una gran fineza como una gran fineza Santiago bien quizá lo necesitéis en cualquier momento pues bien mi buen amigo si cuando te aprieten de firme los maleficios te confiesas conmigo quizá pueda yo indicarte caminos mejores para salir de tus dificultades que los que por ti mismo encontrarías gracias santiago dijo tom cabeceando tristemente y masticando capullo de rosa ojalá que os hubiera conocido antes para cerrar la conversación santiago dijo tirando él también uno o dos capullos al agua como para contribuir al engrandecimiento de la islita que ahora se arrastraba hacia el muro igual que si siguiese formando parte de la tierra firme bien tom pero quiero que sepas que todo el mundo es egoísta en sus actos y yo no me diferencio en nada de los demás mortales tengo un interés desesperado la desesperación de santiago era de una languidez tropical tengo un interés en que muestres menos rudo con tu hermana tienes obligaciones de hacerlo en que seas un hermano más amante cariñoso cosa que tienes también obligación de ser lo seré santiago ninguna ocasión mejor que esta de ahora empieza inmediatamente lo haré desde luego y mi hermana lu os lo confesará seguramente y después de hacer entre nosotros este trato separémonos hasta la hora de la cena santiago acompañó sus palabras de unos golpecitos en el hombre de una expresión que a tom le permitía pensar y así lo hizo el desatinado joven que esta orden no tenía más objeto que aliviar su ánimo por pura bondad del peso de la gratitud que tenía que embargarlo cuando tom se dejó ver ante la cena iba bien animoso físicamente ante su espíritu estuviese bastante abatido se presentó antes que acudiese el señor van der Wey dio la mano su hermana y la besó diciéndole no tuve intención de molestarte lu sé que me quieres y tú también sabes que yo te quiero después de esta escena Luisa se mostró sonriente con alguien más sí con alguien más por desgracia Santiago retorciendo el sentido de la reflexión que se hizo el primer día que vio su linda cara pensó eso de menos tiene de exclusivo el interés que se toma por el mequetrefe eso de menos eso de menos la explosión la mañana siguiente amaneció demasiado brillante para quedarse durmiendo y Santiago se levantó temprano se sentó en el mirador de su cuarto y fumó de aquel extraño tabaco que tan saludable influencia había ejercido en su joven amigo gozando de los rayos de sol envuelto en la fragancia de su pipa oriental viendo desvanecerse el humo ensoñador en el aire cargado de suaves aromas primaverales calculó sus avances lo mismo que un ganador desocupado sus ganancias aún no le había invadido el aburrimiento y estaba en disposición de concentrar su atención en el asunto había logrado ligar con Luisa una confianza de la que estaba excluido el marido de aquella había ligado con ella una confianza basada precisamente en la indiferencia que Luisa sentía hacia su marido y en la ausencia total y permanente de toda simpatía entre ellos Santiago se había dado maña para llevar el ánimo de Luisa al convencimiento de que conocía su corazón hasta en sus últimos repliegues se había acercado mucho a ella por el camino del más tierno afecto de Luisa había conseguido que su propia persona estuviese asociada a ese sentimiento y se había desvanecido la muralla tras la que ella se escudaba muy curioso y muy satisfactorio resultaba todo aquello y sin embargo no había aún en Santiago ningún designio malvado cuando desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado era pefre libre para la época en que vivían que Santiago y la legión de que él formaba parte fuesen decididamente malvados y no indiferentes esos vacuos los barcos se van a pique cuando chocan con los iceberg que marcan a la deriva de una corriente cualquiera cuando el demonio se echa por el mundo en forma de león rugiente esa forma suya solo puede atraer a los salvajes y a los cazadores pero cuando se presenta tabiado elegante y pimpante con todos los requisitos de la moda cuando se presenta hastiado del vicio y hastiado de la virtud cansado de oler a azufre y cansado de oler a gloria entre sí que es un verdadero demonio lo mismo si se dedica a manejar el rojo baldique que a avivar el rojo fuego de esa manera Santiago recostado en la ventana fumando indolentemente calculaba los pasos que había dado en el camino por el que casualmente caminaba la meta a la que ese camino conducía se mostraba ante él con suficiente claridad pero Santiago no se molestaba en meditar acerca de ella lo que ha de ser será aquel día Santiago tenía que hacer una larga caminata a caballo porque a cierta distancia de allí había de celebrarse un acto público en el que él podía trabajar en lo suyo pues le ofrecía una buena oportunidad de ganarse a los olores de gran grín se vistió pues temprano y bajó a desayunar tenía gran interés en ver si Luis había recaído sobre la noche anterior no él la volvió a encontrar en el punto en que la había dejado también ahora hubo en los ojos de ella una mirada de interés para Santiago el día transcurrió tan a su gusto o tan contra su gusto como podía esperarse teniendo en cuenta lo fatigoso de la tarea y a las seis de la tarde regresó a caballo desde el pabellón de guarda de la finca hasta la casa principal había un trayecto de una media milla Santiago iba a caballo a paso por la fina gravilla del camino en otro tiempo de Nikis cuando interrumpió en aquel saliendo de entre los aburtos el señor Vandervay y lo hizo con tal violencia que el caballo reculó asustado Santiago no os habéis enterado dijo a gritos ¿enterado de qué? contestó Santiago sosegando al caballo y dedicando interiormente al señor Vandervay frases que no eran precisamente bendiciones entonces ¿nada habéis oído? acabo de oiros a vos y también os ha oído este animal y no he oído nada más el señor Vandervay colorado y acalorado se plantó en medio del camino delante de la cabeza del caballo para hacer estallar su bomba con mayor efecto han robado en el banco ¿en serio? han robado en el banco la noche pasada señor un robo extraordinario han robado con llave falsa ¿mucho? el señor Vandervay que buscaba producir el máximo efecto dio pruebas evidentes de que molestaba el tener que contestar no no ha sido mucho pero pudiera haber sido ¿cuánto fue? oh la cantidad ya que insistéis en saberla no ha pasado de ciento cincuenta libras contestó Vandervay con impaciencia pero lo importante no es la cantidad sino el hecho en sí mismo lo importante del caso es el hecho de haber sido robado el banco me extraña que no lo comprendáis mi querido señor Vandervay replicó Santiago desmontando del caballo y entregando las brigas al criado lo he comprendido y me encuentro todo lo apabullado que podía desear que yo esté ante el espectáculo que me ofrece mi visión mental del hecho sin embargo espero que me permitáis felicitaros y lo hago con todo mi corazón podéis creerme porque vuestras pérdidas no hayan sido mayores Vandervay le contestó de una manera concisa y poco simpática muchas gracias sí podéis felicitarme porque pudieran haberme quitado veinte mil libras esternidas me lo imagino que os lo imagináis por Dios que os lo podéis imaginar por vida mía que habrían podido ser dos veces veinte mil exclamó el señor Vandervay cabeceando amenazadoramente y agitando la cabeza de varias maneras cualquiera sabe la cantidad que podía haber sido dejado de ser si los ladrones hubiesen podido actuar a sus anchas entre tanto llegaron Luisa la señora Sparsis y Vitser aquí está la hija de Tom Grandin que sabe perfectamente cuánto podían haber robado ya que vos no lo sabéis Bramó Vandervay Luisa rodó por el suelo como si hubiese recibido un tiro cuando se lo dijo creo que ha sido la primera vez que ha ocurrido cosa semejante en mi opinión y dada las circunstancias esto habla mucho en su favor Luisa estaba aún abatida y pálida Santiago le rogó que se agarrase a su brazo y echó a andar lentamente preguntándole la forma en que había sido el robo Vandervay ofreció irritado el brazo a la señora Sparsis y dijo os lo voy a decir si no hubieseis insistido tanto en el detalle de la cantidad robada os lo hubiera dicho enseguida conocéis a esta dama la señora Sparsis porque es una verdadera dama ya he tenido el honor perfectamente creo que a este joven Bitzel lo visteis en esa misma ocasión Santiago inclinó su cabeza en señal de asentimiento y Bitzel se dio con los nudillos de la mano en la frente bien bien los dos viven en el banco sabíais quizás que ambos viven en el banco perfectamente entonces ayer por la tarde al terminarse las horas de trabajo se dejó todo en la forma acostumbrada en la cámara acorazada a cuya puerta duerme este joven había una cantidad de dinero que no os interesa saber en la caja pequeña que hay en el armario del joven Tom y que se usa para los gastos menudos había 150 libras más o menos 154 libras siete chelines y un penique dijo Bitzel ea no no vengáis con vuestras interrupciones le replicó Van der By deteniéndose para volverse y encararse con él ya es bastante que le roben a uno mientras vos roncabais por exceso de comodidad sin que vengáis a rectificarme con vuestras cuatro libras siete chelines y un penique permitidme que os diga que cuando yo tenía vuestros años no roncaba no comía bastante para roncar y no rectificaba con cuatro libras siete chelines y un penique no lo hacía aunque conocías el detalle Bitzel se llevó otra vez los nudillos de la mano a la frente de una manera servil dando muestras que le había impresionado y ha abatido mucho el último ejemplo de la abstinencia moral del señor Van der By este siguió hablando esa cantidad de dinero fue la que el joven Tom encerró en la caja esta no era muy fuerte pero ese es un detalle que ahora tiene importancia todo quedó como debía durante la noche no se sabe a qué hora mientras ese mozo roncaba vos señora Sparsis habéis dicho que le oíste roncar la señora Sparsis replicó no puedo decir yo señor que le haya oído precisamente roncar y por consiguiente no debo hacer una afirmación semejante lo que sí puedo decir es que en las veladas de invierno alguna vez que se quedó dormido en su mesa le he oído hacer unos ruidos como si estuviese casi ahogando en esos momentos le he oído producir unos ruidos de naturaleza similar a los que escuchamos a veces en los relojes holandeses no hago con esto ningún cargo a su moralidad exclamó la señora Sparsis demostrando un alto apego a la verdad estricta lejos de mí semejante cosa yo he tenido siempre a Visser como un joven de los más elevados principios y sobre este punto ruego que se tenga en cuenta mi testimonio bueno ya exclamó Van der Baix desasperado mientras él roncaba se ahogaba hacía el reloj holandés o lo que fuese pero durmiendo alguien que estaba o no estaba escondido en el interior de la casa eso está por ver se acercó a la caja de Tom la forzó y extrajo su contenido al verse sorprendido el ladrón o los ladrones huyeron saliendo por la puerta principal y cerrándola otra vez con llave estaba cerrada con doble vuelta y la llave debajo de la almohada de la señora Sparsit con una llave falsa que ha sido encontrada en la calle cerca del banco a eso de las doce del día de hoy nadie dio la alarma hasta que este muchacho Bitser se levantó esta mañana procediendo a abrir y preparar las oficinas para el trabajo del día en ese momento al volver la vista hacia la caja de Tom la vio entreabierta y se encontró con que la cerradura estaba forzada y el dinero había desaparecido a propósito ¿dónde está Tom? preguntó el señor Santiago mirando en torno suyo ha estado colaborando con la policía y se ha quedado en el banco cuando yo he tenido para acá me gustaría que estos ladrones hubiesen intentado robarme a mí cuando tenía los años que él tiene habrían perdido dinero si hubiesen invertido en el negocio más de 18 peniques pueden estar seguros de eso ¿se sospecha de alguien? preguntó Santiago ¿que si se sospecha? naturalmente que se sospecha exclamó Van der By soltándose del brazo de la señora Spartys para enjugarse la cabeza sudorosa bueno estaría que se saquease a Cosias Van der By de Cocktown sin que se sospechase de nadie hasta ahí podíamos llegar ¿podría el señor Santiago preguntar de quién se sospechaba? el señor Van der By se detuvo y colocándose de manera que daba la cara a todos exclamó os lo voy a decir aunque es una cosa que no debe mencionarse fuera de aquí no debe mencionarse fuera de aquí para que los granujas culpables del hecho que son toda una cuadrilla no se pongan en guardia tomando pues como un dato confidencial pero antes esperado un momento el señor Van der By se enjugó de nuevo la cabeza y dijo a continuación ¿qué diríais si supieseis? y aquí alzó violentamente de la voz aquí ¿qué anda en el asunto un obrero? no será supongo vuestro amigo Blackpot dijo con la guida de Santiago y Van der By replicó decir pul y no put señor y habéis dado con el individuo Luisa dejó escapar una débil exclamación de incredulidad y sorpresa que no escapó al oído de Santiago este replicó inmediatamente sí ya lo sé ya sé que vais a decir estoy al cabo de la calle que estos individuos son la mejor gente del mundo tienen la palabra fácil sí señor ellos no quieren sino que les expliquen sus derechos nada más pues bien ¿queréis que os diga lo que siento? mostradme un obrero descontento y yo os diré que ese hombre está dispuesto a todo lo malo sea lo que sea este era otro de los mitos de Cocktown que algunos se habían tomado el trabajo en popularizar y para algunas personas constituí artículo de fe pero yo los conozco bien a estos individuos decía Van Der By yo soy capaz de leer dentro de ellos como en un libro abierto señor Esparcy distinguida señora apelo a vuestro testimonio ¿qué consejo le di a ese individuo la vez primera que vino a mi casa con el único propósito de que yo le dijese cómo podía pisotear la religión y echar por los suelos a la iglesia establecida señor Esparcy vos que por vuestros altos parentescos estáis al nivel de la aristocracia le dije o no le dije a ese fulano a mí no me podéis ocultar la verdad no pertenecéis a la categoría de individuos que a mí me gustan no acabaréis bien desde luego señor repuso la señora Esparcy le hicisteis esa advertencia de un modo impresionante se lo dije cuando sus palabras os escandalizaron no es cierto señora que se lo dije cuando sus palabras os escandalizaron exclamó Van der Vey en efecto señor sus palabras me escandalizaron contestó la señora Esparcy moviendo suavemente la cabeza derecha izquierda sin embargo quiero hacer costar que mis sentimientos al respecto no serían más débiles o si lo preferís más irreflexivos aunque hubiese ocupado siempre mi situación actual el señor Van der Vey dirigió a Santiago una mirada en la que reventaba de orgullo y que parecía querer decir yo soy el amo de esta dama y creo que ella merece que le deis importancia caballero luego reanudó su perorata vos mismo Santiago tenéis que recordar lo que dije en vuestra presencia no me anduve con remilgos con él yo jamás lo trato con remilgos porque lo conozco y ahí tenéis caballero a los tres días se fuga se largó nadie sabe dónde hizo igual que mi madre cuando yo era niño con la diferencia de que se portó aún peor que mi madre si eso es posible y qué hizo antes de marcharse que me decís preguntó el señor Van der Vey con el sombrero en la mano y remachando cada frase como si estuviese tamborileando con un golpecito en cada palabra de que le haya visto noche tras noche acechando en los alrededores del banco ¿qué me decís de su merodeo por allí después de anochecido? hasta el punto de hacer pensar a la señora Sparsid en que no se traía ningún fin bueno hasta el punto de que llamase la atención de Witzer y de que una y otro lo vigilasen hasta el punto de haber llamado también la atención de la vecindad según se ha visto hoy al practicar la policía sus investigaciones desde luego todo eso es sospechoso dijo Santiago Van der Vey prosiguió con un cabaceo de desafío eso mismo eso mismo me parece mí señor eso mismo me parece mí pero aún hay más anda también de por medio una mujer anciana no se entera uno jamás de estas cosas hasta después que el daño está hecho cuando ha sido robado el caballo se descubre que no cerraba bien la puerta del establo se trata de una mujer que parece que solía venir de cuando en cuando esta ciudad cabalgando por los aires en una escoba antes que este fulano empezase su tarea ella se había pasado un día entero vigilando el edificio y la noche en que vos visteis a él la vieja y él anduvieron escondidas en conferencia supongo que ella le daría su informe al revelarle él en su trabajo comprometiéndose en su delito luisa recordó que en efecto la noche aquella había una persona de esas características en la casa de esteban y que procuró que no la viesen van der vai subrayando sus palabras con movimientos de cabeza del más profundo misterio prosiguió y aún hay más a pesar de que no lo sabemos todo pero ya he dicho bastante por el momento me haréis el favor de guardar el secreto no hablando de esto con nadie tal vez nos exiga tiempo pero le echaremos el guante es una táctica la de darle soga y no me opongo a que se adopte Santiago le contestó desde luego serán castigados con el máximo rigor de la ley como suelen decir los tablones de avisos y bien merecidos se lo tienen el que asalta un banco debe atenerse a las consecuencias si no tuviera ninguna consecuencia todos nos meteríamos asaltadores de bancos mientras hablaba quitó a luisa la sombrilla de la mano la abrió y luisa echó a andar bajo su sombra aunque allí no había sol entonces le dijo su marido de momento lu es preciso cuidar de la señora sparsit este asunto le ha quebrantado los nervios y permanecerá con nosotros un par de días instalada pues con comodidad pronto se vio que si por algo no estaba a sus ancha las señoras sparsit en aquel hogar era por el empeño suyo que llegaba a ser molesto de no preocuparse en absoluto de sí misma y preocuparse en cambio de los demás al enseñarle su habitación se mostró tan tremendamente afectada por sus comodidades que cualquier hubiera pensado al verla que prefería pasar la noche en la mesa de planchar de lavadero naturalmente los powlers y los caskers estaban acostumbrados al lujo pero yo estoy en la obligación de acordarme gustaba de decir con majestuosa gracia a la señora sparsit especialmente cuando estaba delante algún otro individuo de servicio yo no soy lo que fui y agregaba la verdad es que si yo tuviera que borrar de mi memoria el recuerdo de que el señor sparsit era un powler y que yo estoy emparentada con la familia de los kakers si pudiera destruir incluso la realidad para convertirme en una persona de estirpe vulgar y con parientes vulgares lo haría de muy buena gana creo que dadas mis circunstancias actuales era lo que correspondía ser esta misma actitud de austeridad la llevó a renunciar durante la cena a los platos muy ricos y a los vinos hasta que el señor van der Bay le ordenó amablemente que se sirviese de ellos entonces ella contestó que bondadoso soy señor y abandonó su resolución anunciada con bastante solemnidad en público de que esperaría hasta que sirviesen el carnero sin adorno alguno también se deshizo en excusas al pedir la sal y sintiéndose amablemente obligada a dejar en buen lugar al señor van der Bay en su afirmación de que los nervios de la señora Sparsis estaban quebrantados se apoyaba de cuando en cuando en el respaldo de la silla y lloraba en esos instantes se deslizaba por su nariz de perfil romano una lágrima de gran tamaño parecida a un pendiente que todos podían ver mejor dicho que no tenía más remedio que ver porque reclamaba imperiosamente la atención pública pero en lo que mayor hincapié hizo la señora Sparsis desde el principio hasta el fin fue en su decisión de compadecer al señor van der Bay había veces en que al mirarle no podía contenerse y movía involuntariamente la cabeza como diciendo ¡ay! destichado después de hacer ver a los demás que se había dejado traicionar por aquellos síntomas de emoción se dejaba ir a una vivacidad forzada y exagerada mostrándose violentamente alegre y decía ¡cuánto me alegro señor de ver que no habéis perdido el buen humor! y parecía calificar como de una excepción bendita el que el señor van der Bay se sostuviese también como se sostenía se disculpaba a sí mismo por una manía que al decir de ella no conseguía dominar y era su curiosa propensión a llamar a la señora van der Bay señorita Gran King cosa que hizo durante la cena no menos de sesenta y ochenta veces siempre que incurría en ese desliz se mostraba llena de modesta confusión pero decía es que me resulta tan natural lo del señorita Gran Green mientras que casi le era imposible convencerse de que la joven a la que ella había tenido la felicidad de conocer cuando era solo una niña fuese ahora real y verdaderamente la señora van der Bay lo más extraordinario del caso era que cuanto más lo pensaba más imposible le parecía porque son tan grandes las diferencias entre ellos después de la cena en el cuarto de estar el señor van der Bay juzgó lo mismo que si estuviese en audiencia pública el caso del robo cometido pasó en revista a los testigos tomó nota de las pruebas declaró culpables a los sospechosos y los sentenció al castigo máximo que señala la ley después de lo cual envió a Bitser a la ciudad con órdenes de que viniese toma casa por el tren correo cuando trajeron las luces la señora Sparsit murmuró no estéis abatido señor por favor quiero veros alegre igual que en otro tiempo el señor van der Bay con quien estas frases de consuelo habían empezado a producir el efecto de ponerlo sentimental con un sentimentalismo torpón y agresivo suspiró lo mismo que un animal marino de gran tamaño entonces la señora Sparsit le dijo no puedo sufrir veros de ese modo señor una partida de chaquete como acostumbrabais cuando yo tenía el honor de vivir bajo el mismo techo que vos el señor van der Bay le contestó no he jugado al chaquete desde entonces señora a lo que la señora Sparsit contestó conciliadora en efecto señor ya sé que no habéis jugado recuerdo que la señorita grangui no se interesa en los juegos pero yo seré muy dichosa señor si os dignáis jugar conmigo y jugaron los dos al chaquet junto a la ventana que daba el jardín la noche era deliciosa no de luz de luna sino de voz chornosa y llena de fragancia Luisa y el señor Santiago salieron a pasear por el jardín desde el que llegaban sus voces aunque no se distinguía lo que hablaban desde su sitio frente al tablero de chaquet la señora Sparsit se deshojaba por penetrar en la oscuridad del exterior hasta que el señor Van der Valle le preguntó ¿qué os pasa? ¿es que veis algún fuego señora? a lo que ella contestó nada de eso señor estaba pensando en el relente ¿y por qué os preocupa el relente señora? la señora Sparsit le contestó no es por mí es que temo que se resfríe la señorita Gran Green nunca tiene un catarro dijo Van der Valle a lo que ella contestó ¿de veras señor? y se sintió instantáneamente atacada de una tosecita de garganta cuando se hizo la hora de retirarse el señor Van der Valle se bebió un vaso de agua la señora Sparsit le preguntó oh señor ¿no tomáis ya vuestro jerez caliente con una cáscara de limón y nuez moscada? he perdido la costumbre de tomarlo señora le contestó Van der Valle y ella le replicó qué pena señor que estáis perdiendo vuestras buenas costumbres de otros tiempos ánimo señor si la señorita Gran Green me lo permite me ofrezco preparároslo como lo he hecho otras veces la señorita Gran Green permitió sin dificultad que la señorita Sparsis hiciese todo lo que gustase y entonces la atenta señora Sparsis preparó la bebida y se la ofreció a Van der Valle os sentará bien os reconfortará el corazón es la clase de bebida que os conviene y que deberíais tomar cuando el señor Van der Valle dijo a vuestra salud señora ella le contestó con gran emoción gracias señor a la salud vuestra y a vuestra felicidad por último le dio con gran emoción las buenas noches y el señor Van der Valle se fue a la cama con la sensibilidad y la convicción de que había sido atacado en algo vivo aunque no hubiera podido decir en qué por más esfuerzos que hizo mucho tiempo después de desvestirse y acostarse estuvo Luisa esperando su hermano sabía perfectamente que éste no podía llegar a casa antes de la una de la madrugada pero en la tranquilidad del campo que hacía a todos menos calmar el desasosiego de sus pasatiempos el tiempo se deslizaba con aburrida lentitud por último después de varias horas en las que el silencio y la oscuridad parecían darse mutuamente mayor cuerpo oyó sonar la campanilla de la puerta exterior Luisa tuvo la sensación de que habría llegado que estuviese sonando hasta el amanecer pero la campana se cayó y su sonido se desparramó por el aire en círculos cada vez más débiles y más amplios volviendo al reinar el silencio absoluto aún esperó cosa de un cuarto de hora según su cálculo entonces se levantó se echó encima un vestido amplio salió a la oscuridad del pasillo y subió al piso superior donde estaba el cuarto de su hermano viendo que tenía cerrada la puerta la abrió suavemente y le habló acercándose con paso tranquilo hasta su cama se arrodilló en el suelo junto a esta pasó a Tom el brazo por el cuello y junto a la cara de él con la suya sabía que él se fingía dormido pero no le dijo nada Tom empezó a moverse poco a poco igual que si acabase de despertar y preguntó quién era y qué pasaba Tom no tienes nada que decirme si me has querido alguna vez en tu vida y si tienes algo que has ocultado a todos dímelo a mí no sé de qué me estás hablando Lu ¿has tenido alguna pesadilla? Luisa apoyó su propia cabeza en la almohada de Tom y su cabellera se desparramó por encima de su hermano como si quisiera ocultarlo de todo menos de sí misma querido hermano mío no tienes nada que decirme ¿no podrás decirme alguna cosa que tú quisieras? me digas lo que me diga yo seguiré siendo la misma oh Tom dime la verdad no sé de qué me hablas Lu hermano querido ten en cuenta que lo mismo que ahora estás ahí tendido en medio de la noche melancólica yacerás también alguna noche en otro sitio y que incluso yo si vivo entonces no podré acompañarte y también yo estaré un día tendida tal como estoy ahora a tu lado descalza desnuda envuelta en tinieblas en la larga noche de mi descomposición hasta que quede reducida a polvo pensando en lo que seremos entonces Tom dime la verdad ¿y qué es lo que quieres saber? la violencia de su amor dio fuerza a Luisa para colocar a su hermano en su regazo lo mismo que si fuera un niño ten la seguridad de que no es echarte nada en cara ten la seguridad de que te compadeceré y te seré leal ten la seguridad de que te salvaré a cualquier precio nada tienes que decirme Tom háblame tranquilo al oído dime solamente sí y yo te comprenderé Luisa arrimó su oído a los labios de su hermano pero éste permaneció obstinadamente mudo no me dices ni una palabra Tom ¿cómo voy a decirte sí ni cómo voy a decirte no si no sé de qué hablas? Lu empezó a pensar que eres una chica valiente cariñosa digna de tener un hermano mejor que yo sí Lu empiezo a pensar eso no tengo nada más que decirte anda ve y acuéstate ve acuéstate estás cansado le cuchicheó ella en un tono en el oído que se acercaba más al corriente sí estoy que no puedo más has pasado un día tan atareado y tan preocupado ¿se ha hecho algún nuevo descubrimiento? únicamente los que ya le habréis oído decir a él Tom supongo que no habrás contado a nadie la visita que hicimos a esa gente y que nos encontramos allí con tres personas no he contado nada no me pediste tú misma concretamente que guardas el secreto cuando me rogaste que te acompañase sí pero yo ignoraba lo que iba a ocurrir después tampoco yo lo sabía cómo iba a saberlo Tom contestó sin dar apenas tiempo de hablar a su hermana ésta siguió diciéndole en pie ya junto a la cama porque se había ido deshaciendo poco a poco para levantarse después de todo lo que ha ocurrido debo decir que hice esa visita estoy en la obligación de decirlo es imprescindible que lo diga por los clavos de Cristo Lu tú no tienes costumbre de pedirme consejos di lo que quieras si tú te lo callas yo me lo callaré si lo haces público ahí acaba el compromiso la oscuridad era demasiado impenetrable para que ninguno de los dos viese la cara del otro pero ambos parecían tener el oído en tensión y medían sus palabras antes de hablar Tom ¿crees verdaderamente que el hombre aquel a quien di el dinero está complicado en el crimen? Lo ignoro pero no veo por qué razón no de poder estarlo a mí me pareció un hombre honrado hay otros que tal vez te parezcan criminales y no lo son hubo unos momentos de silencio porque Tom se cayó tras una visible vacilación pero los pocos momentos habló como si ya hubiese tomado partido para 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 veas que yo distaba mucho de tener una opinión favorable de ese individuo te diré que lo llamé fuera para decirle en voz baja que podía darse por muy satisfecho de la ganancia impensada que le llovía de manos de mi hermana y que esperaba que hiciese buen uso de la misma supongo que te acordarás de que lo saqué de la habitación yo no digo nada contra ese hombre quizás sea una buena persona a pesar de todo ojalá que lo sea se ofendió con lo que le dijiste no lo tomó bastante bien y mostró bastante cortés ¿dónde está Lu? Tom se incorporó en la cama y la besó buenas noches querida buenas noches ¿no tienes nada más que decirme? no ¿qué puedo yo tener que decirte? supongo que no pretenderás que te diga ninguna mentira no quisiera que me la dijeras Tom y en esta noche menos que en ninguna de tu vida ojalá que sean muchas y muy felices que las tengas gracias mi querida Lu estoy tan rendido que hasta yo mismo me maravillo de que no te diga cualquier cosa para que me deje dormir vete vete acostar vete acostar la besó otra vez se dio media vuelta se echó el cobertor por encima de la cabeza y permaneció tan inmóvil como si hubiese llegado ya la hora que ella por la que su hermana le había conjurado que hablase Luisa permaneció algún tiempo junto a la cama antes de alejarse muy poco a poco al llegar a la puerta se detuvo la abrió dio media vuelta para mirar hacia el interior de la habitación y preguntó a su hermano si la había llamado pero él permanecía inmóvil y entonces cerró suavemente la puerta y regresó a su dormitorio al al desgraciado el desgraciado levantó la cabeza al ver que Luisa había marchado se deslizó fuera de la cama cerró la puerta con llave y se arrojó otra vez sobre la almohada mesándose el cabello llorando con ira amándola a pesar suyo despreciándose a sí mismo con rencor pero sin arrepentimiento y maldiciendo con igual rencor y ningún provecho de todo cuanto de bueno hay en el mundo cada vez más abajo la figura iba bajando por la gran escalera constantemente ininterrumpidamente aproximándose siempre como un objeto pesado dentro de las aguas profundas hacia el negro abismo del fondo avisado el señor gran green del fallecimiento de su esposa acudió desde londres y procedió su entierro como pudiera proceder a un asunto cualquiera y enseguida regresó al vertedero nacional y reanudó su criba en busca de los datos y retazos que necesitaba cuidando de levantar polvareda para cegar a otras personas que andaban también a la búsqueda de sus datos y retazos en una palabra reanudó sus obligaciones parlamentarias mientras tanto la señora sparsit mantenía un servicio de patrulla constante aunque separada durante la semana de su escalera por todo el largo del ferrocarril que mediaba entre coctown y la casa de campo mantenía su contemplación felina de luisa por medio del marido de esta por medio de su hermano por medio de Santiago por medio de los sobrescritos de las cartas y de los paquetes por medio de todos los seres animados o inanimados que se acercaban en algún momento a la escalera apostrofando a la figura que bajaba y con ayuda de su mitón amenazador le decía estáis ya con el pie en el último escalón señora mía con todo vuestro disimulo sois incapaz de engañarme fuese disimulo o fuese cosa natural fuese condición original del carácter de Luisa o fuese un injerto hecho en el mismo por las circunstancias el hecho es que su sorprendente reserva desorientaba y servía de estímulo al mismo tiempo a otra persona de tanta vista como la misma señora Sparsit había momentos en que Santiago no veía con claridad en aquella mujer había momentos en los que no acertaba leer en el rostro que tan detenidamente había estudiado momentos en que a aquella joven solitaria le resultaba un misterio a un mayor que cualquier dama del mundo rodeada de un círculo de satélites colaboradores suyos fue pasando el tiempo hasta que se presentó un asunto que exigió que el señor van der bay hiciese un viaje que había de tenerlo tres o cuatro días fuera de casa era viernes el día en que el señor van der bay notificó a la señora Sparsit estando en el banco su próxima ausencia agregando de todos modos señora vos iréis mañana a la finca iréis ni más ni menos que si yo estuviera allí para vos es caso igual la señora Sparsit le contestó en tono de reconvención por favor señor no digáis semejante cosa vuestra ausencia supondrá una gran diferencia para mí y creo que vos debéis saberlo ya siendo así señora tendréis que arreglar o seme ausencia lo mejor que podáis exclamó el señor van der bay al que no habían desagradado las anteriores palabras vuestros deseos son órdenes para mí señor van der bay replicó la señora Sparsit de otro modo yo me sentiría inclinada a desobedecer vuestros amables mandatos porque no estoy segura de que la señorita Gran Green le resulte al recibirme tan grato como a vuestra generosa hospitalidad pero no es necesario que insistáis más iré invitada por vos me imagino señora que cuando yo os invito a mi casa no necesitáis de la invitación de nadie más contestó el señor van der bay con ojos de sorpresa naturalmente que no señor desde luego que no basta no digáis más lo que yo quisiera señor es poder veros alegre otra vez qué queréis decir con eso señora vociferó van der bay quiero decir señor que antes se advertía siempre vos una vivacidad que ahora echo yo muy en falta alegraos señor bajo los efectos de tan difícil conjuro respaldado por una mirada compasiva de la señora sparsit no acertó el señor van der bay sino arrascarse la cabeza de un modo desmañado y ridículo aunque luego como afirmación lejana de su propia personalidad anduvo a gritos durante toda la mañana con la gente menuda del banco para que la señora sparsit pudiera oírle aquella tarde después que su protecto grubo salido de viaje y cuando estaba cerrando el banco dijo la señora sparsit vitser vitser presentad mis respetos al joven señor tomás e invitadle de parte mía que venga a compartir conmigo una chuleta de cordero en salsa con un vaso de cerveza de la india el joven el joven tomás dispuesto casi siempre a semejantes convites envió a la señora sparsit una contestación amable y fue pisando los talones al mensajero la señora sparsit le dijo señor tomás al ver sobre la mesa estos sencillos manjares pensé que quizás tentasen vuestro apetito gracias señora sparsit contestó el mozalbete y empezó a comer melancólicamente ¿cómo sigue Santiago? le preguntó la señora sparsit sigue perfectamente replicó tom ¿por dónde anda ahora? la señora sparsit hizo esta pregunta con aire despreocupado después de enviar mentalmente al mozalbete a todas las furias para mostrarse tan poco comunicativo está cazando ayer le envió un lac canasto lleno de piezas cobradas que parecía una iglesia de grande cualquiera apostaría que un caballero como él es una buena escopeta dijo la señora sparsit con mucha dulzonería una magnífica escopeta tom había sido durante largos años un joven cabizbajo pero esta característica suya se había acentuado de manera últimamente que nunca alzaba sus ojos para mirar a nadie a la cara más de tres minutos seguidos de modo pues que la señora sparsit podía fijarse a sus anchas en la expresión de su rostro yo le tengo una gran simpatía a santiago como se la tienen otras muchas personas dijo la señora sparsit quizás lo veamos pronto por aquí no es verdad tom verlo yo espero verlo mañana contestó el mequetrefe cuánto me alegro exclamó beatíficamente de la señora sparsit tengo cita con él para esperarlo en la estación mañana al atardecer y me imagino que después cenaré en su compañía a la casa de campo no creo que vaya hasta dentro de una semana más o menos porque tiene compromisos en otra parte por lo menos eso es lo que él ha dicho aunque a mí no me extrañaría que se quedase a pasar aquí el domingo y en tal caso haría alguna escapada hasta la quinta a propósito exclamó la señora sparsit si yo os diese un mensaje para vuestra hermana ¿os acordaríais de transmitírselo? el mequetrefe contestó con acierto reacio lo intentaré si no es muy largo nada más que presentarle mis respetos saludos y manifestarle que acaso no la moleste esta semana con mi compañía porque me siento aún un poco nerviosa y con ganas de estar a solas con mi pobre persona vaya si no es más que eso no importaría nada aunque me olvidase de darlo dijo Tom porque no es probable que Lou se acuerde de vos si nos tienes delante después de pagar el convite de la señora sparsit con este amable piropo volvió a caer en su descorte silencio hasta que ya no quedó más cerveza amarga de la india entonces se limitó a decir tengo que marcharme señora sparsit y se largó la señora sparsit se pasó todo el día siguiente sábado sentada junto a la ventana viendo cómo entraban y salían los clientes siguiendo con la vista a los carteros vigilando el tráfico público de la calle revolviendo mil pensamientos en su cerebro pero sobre todo contemplando atentamente su escalera al llegar la noche se puso rápidamente la cofia y el chal y salió con disimulo a la calle tenía sus razones para rondar furtivamente en torno de la estación por lo que habría de llegar de Yorkshire determinado viajero y para preferir el usmear desde los rincones y a la vuelta de las columnas más bien que dejarse ver abiertamente en aquella zona Tom estaba esperando y anduvo haciendo tiempo hasta que llegó el esperado tren Santiago no venía en él Tom esperó hasta que se dispersó la multitud y pasó el ajetreo entonces fue a mirar un horario de trenes y consultó con los mozos de equipajes después se alejó de allí paseando perezosamente parándose en la calle mirando arriba y abajo quitándose el sombrero y estirándose en una palabra exhibiendo todos los síntomas de mortal aburrimiento propios de quien tenía que esperar hasta la llegada del próximo tren una hora y cuarenta minutos más tarde la señora Sparsit apartándose de la oscura ventana de un despacho desde la que estuvo espiando por última vez se dijo esta es una añagaza para quitárselo de en medio Santiago está en estos momentos reunido con su hermana aquella idea fue el fruto de un momento de inspiración y la señora Sparsit se lanzó con toda prisa posible a sacar de ella todas sus consecuencias la estación en la que se tomaba el tren para la casa de campo se hallaba situada en el extremo opuesto de la ciudad el tiempo apremiaba el camino no era fácil pero se dio ya tan maña en saltar a un coche desocupado y saltó a suelo desde el coche echó a mano su dinero sacó su billete y se metió en el tren con tanta prisa que pronto se vio transportada por encima de los arcos que jalonaban la región de minas de carbón pasadas y presentes lo mismo que si lo hubiesen levantado en una nube y arrebatado en aquella dirección durante todo el viaje inmóvil en los aires pero siempre en la misma distancia patente a los negros ojos de su imaginación de la misma manera que estaban patentes a los negros ojos de su cuerpo los alambres eléctricos que dibujaban sobre el cielo del atardecer un colosal petrograma de papel de música la señora sparsis veía su escalera y en la escalera la figura de mujer que bajaba por ella estaba ya muy próxima al escalón inferior al borde mismo del abismo en el momento de cerrar la noche sus párpados una noche encapotada del mes de septiembre vio esta como la señora sparsis se deslizaba afuera del vagón bajaba por las escaleras de madera de la pequeña estación al camino pedregoso desembocaba de éste en una verde vereda y quedaba oculta bajo la veraniega exuberancia de ramas y de hoja todo lo que la señora sparsis vio y oyó desde ese momento hasta que redró con mucho cuidado la puerta de entrada de la finca fueron los adormilados gorjeos de algunos pájaros trastornadores en sus nidos los aleteos de un murciélago que cruzaba una y otra vez soñoliento por delante de ella y la polvareda que levantaban sus propios pasos en la gruesa capa de polvo que daba la sensación de caminar sobre una alfombra de terciopelo se dirigió se dirigió hacia la casa manteniéndose dentro de la zona de arbusto dio la vuelta alrededor de aquella acechando por entre las ramas en las ventanas del piso bajo casi todas estaban abiertas como era costumbre con tiempo tan caluroso pero aún no se habían encendido las luces y todo estaba en silencio acechó por el jardín sin lograr mejor resultado pensó entonces en el bosque y se deslizó furtivamente hacia él sin despreocuparse de las altas hierbas ni de las espinas ni de los gusanos culebras babosas y demás animales reptantes de la creación con sus negros ojos y su encorvada nariz avanzando rígidamente por delante de ella la señora Esparcy se abría camino con suaves pisadas por entre el monte bajo tan absorta en su búsqueda que la hubiera dado probablemente lo mismo si se hubiese tratado de un monte de víboras hola la señora Esparcy se detuvo y escuchó era tal el centelleo de sus ojos en la oscuridad que hubieran sido capaces de arrancar fastidiados de sus nidos a los pajarillos más pequeños se oían muy cerca voces apagadas la voz de él y la voz de ella la cita dada a Tom era en efecto una añagaza para mantenerlo alejado ahí estaban ellos un poco más allá junto junto al tronco del árbol caído la señora Esparcy avanzó agachándose por entre la hierba húmeda del rocío y se acercó más a ellos luego se enderezó ocultándose detrás de un árbol lo mismo que Robison cruzó cuando su emboscada contra los salvajes estaba tan próxima a la pareja que le hubiera bastado dar un salto y no muy grande para tocarlos a ambos Santiago había acudido en secreto y no se había dejado ver por la casa había venido a caballo atravesando seguramente los campos vecinos porque su caballo estaba amarrado a pocos pasos de allí del lado de fuera de la cerca amor mío le decía a Santiago ¿qué iba a hacer yo? ¿era posible que me mantuviese alejado sabiendo que vos estabais sola? la señora Esparcy pensó para sus adentros ¿puedes ladear tu cabeza para hacerte más interesante? yo no me explico lo que ven en ti cuando te mantienes erguida que lejos está de pensar amor mío quien tiene puestos en ti los ojos era muy cierto que Luisa ladeaba su cabeza en efecto le instaba a que se marchase le ordenaba que se alejase de allí pero ni volvía la cabeza para mirar a Santiago ni la levantaba lo verdaderamente notable era que permanecía sentada con el mismo sosiego que había mostrado en todos los momentos de su vida en que la cariñosa mujer que ahora se encontraba acechando la había visto en la misma posición sus manos descansaban una encima de otra igual que las de una estatua hasta su manera de hablar era mesurada mi querida mi querida niña dijo Santiago y la señora esparcid vio con placer que su brazo le rodeaba el talle no queréis soportar mi compañía un ratito aquí no ¿dónde entonces Luisa aquí no es tan corto el tiempo de que disponemos para lo mucho que tenemos que hacer he venido de tan lejos te quiero tanto y estoy tan frenético jamás hubo enamorado tan leal a su dama y tan maltratado por ella como yo me parte el alma que me reciba y de esa manera tan fría cuando esperaba encontrar la acogida luminosa vuestra que ha sido como el sol que me ha vuelto a la vida hace falta que os repita que quiero estar a solas en este lugar pero necesitamos estar juntos Luisa ¿dónde queréis que nos reunamos? ella y él tuvieron un sobresalto también la que estaba escuchándolos tuvo un sobresalto de culpabilidad porque le pareció que había entre los árboles otra persona las hecho sin embargo no era sino la lluvia que empezaba a caer con fuerza y en grandes gotelones ¿queréis que dentro de unos minutos me llegue yo a caballo hasta la casa fingiendo creer inocentemente que el dueño está allí y que recibirá un gran placer con mi visita? no vuestras órdenes aunque crueles llevan implícita mi obediencia a pesar de ser el hombre más desdichado del mundo creo que me mantuve insensible frente a todas las mujeres para venir por último a caer rendido a los pies de la más hermosa la más encantadora la más imperiosa de todas ellas mi querida Luisa no es posible que yo me marche ni que os deje marchar bajo la impresión de este duro exceso de vuestro dominio la señora Esparcid vio como la retenía rodeándole el talle con el brazo y escuchó inmediatamente como al alcance de sus oídos angelantes los de la señora Esparcid le decía cuán grande era su amor y como era ella el premio por el que él deseaba jugárselo todo en la vida todas las ambiciones que últimamente venía persiguiendo resultaban despreciables comparadas con ella todo el éxito que tenía ya casi al alcance de la mano él lo arrojaba lejos de sí como una cosa inmunda comparada con ella pero todo sus ambiciones si éstas servían para estar cerca de ella o la renuncia o las mismas si le obligaban a apartarse de ella la fuga misma si Luisa la compartía el secreto si ella lo exigía cualquier cosa o todo lo que el destino le deparase todo absolutamente todo le era igual con tal que Luisa le fuese fiel a él Santiago el hombre que había visto cuán abandonada estaba ella el hombre al que ella había inspirado desde su primer encuentro una admiración y un interés de que él mismo se juzgaba incapaz el hombre al que ella había admitido en sus confidencias que sentía abnegación y adoración por ella todas estas cosas y otras muchas dichas con la prisa que tenía Santiago y con la precipitación en que estaba Luisa entre el vendaval de su conciencia por dejarse arrastrar de sus pecaminosos deseos el terror de vez se descubierta el estrépito de la fuerte lluvia que cada vez resonaba con más fuerza sobre las hojas y el retumbo del trueno todo esto decimos llegó a los oídos de la señora Esparcid y se grabó en su mente con un halo de confusión y de vaguedad tal que cuando por último Santiago saltó a la tapia y se alejó con su caballo no supo ella fijamente en qué lugar ni cuándo se había dado cita fuera de haberles oído decir que sería aquella misma noche pero aún quedaba uno de ellos en la oscuridad delante de la señora Esparcid y mientras pudiese seguir la pista al que quedaba ella acabaría por saberlo oh amor mío pensó para sus adentro la señora Esparcid qué poco te imaginas lo bien vigilada que estás la señora Esparcid vio salir a Luisa del bosque y la vio también entrar en la casa ¿qué haría luego? llovía a cántaros las medias blancas de la señora Esparcid estaban ya teñidas de varios colores entre los que predominaba el verde tenían los zapatos cosas pegajosas colgaban de varias partes de sus ropas orugas en hamacas de su propia fabricación le corrían de la cofia deslizándose por su nariz de perfil romano riachuelos de agua a pesar de esto la señora Esparcid permanecía oculta entre los tupidos arbustos meditando en lo que tenía que hacer a continuación ¿cómo? he ahí a Luisa que sale de la casa se ha echado toda prisa el manto y la bufanda y escapa furtivamente se fuga ha caído ya del último escalón y se la traga el abismo sin hacer caso de la lluvia avanzando con paso rápido y decidido Luisa tiró por un sendero paralelo de los carruajes la señora Esparcid la siguió ocultándose entre la sombra de los árboles aunque a corta distancia no era fácil seguir a una persona que camina con paso apresurado por entre la oscuridad y la sombra sin perderla de vista ni un momento cuando Luisa se detuvo para cerrar sin meter ruido la puerta lateral de salida a la carretera la señora Esparcid se detuvo también cuando ella siguió adelante la señora Esparcid echó también andar ella fue por el mismo camino por donde la señora Esparcid había venido salió de la verde vereda cruzó la carretera pedrejosa subió por los escalones de madera a la estación del ferrocarril la señora Esparcid sabía que un instante a otro pasaría un tren para Cocktown de ahí dedujo que su primer punto de destino era esta ciudad pocas precauciones se necesitaban para disfrazar a la señora Esparcid y hacer que no la conociese nadie dado que iba a coja y chorreando agua se detuvo sin embargo al abrigo del muro de la estación dobló su chal de distinta forma y se lo echó por encima de la cofia con este disfraz no temió que nadie la reconociese cuando subió las escalones de la estación y pagó su billete en la pequeña ventanilla Luisa esperaba el tren sentada en un rincón la señora Esparcid se sentó a esperar en el otro ambas escucharon el fuerte retumbo de los truenos y el ruido de la lluvia que barría al tejado de la estación y golpeaban el parapeto de los arcos del viaducto el agua humedeció y apagó dos o tres faroles y de este modo pudieron las dos mujeres ver mucho mejor el temblor y cisgueo de los relámpagos a lo largo de los carriles del ferrocarril el anuncio de la llegada del tren fue sentirse acometida la estación de un exceso de temblores que se fue haciendo cada vez más fuerte hasta convertirse en un lamento del corazón fuego vapor humo luces rojas un resoplido un estrépito una campana un chillido Luisa se ha metido en un vagón la señora Esparcy se ha metido en otro la pequeña estación es un puntito desierto en medio de la tormenta la señora Esparcy se sentía fabulosamente feliz aunque le castañaban los dientes por efecto de la humedad y del frío la figura de la mujer se había tirado al precipicio y la señora Esparcy se encontraba ahora como si estuviese cuidando el cadáver podía hacer otra cosa sino regocijarse ella que se había mostrado tan activa en conseguir aquel triunfo fúnebre por muy bueno que sea el caballo de Santiago se dijo para sus adentro la señora Esparcy ella llegará a Cocteau mucho antes que él en donde le esperará y a donde se encaminarán juntos paciencia ya lo sabremos El tremendo aguacero que caía dio origen a una gran confusión en el momento de llegar el tren a su destino las alcantarillas y algunas tuberías habían reventado el agua se había desbordado y las calles estaban inundadas lo primero que hizo la señora Esparcy al bajar del tren fue dirigir sus alocados ojos hacia los coches de alquiler que se veían muy solicitados porque pensaba se meterá en uno de este se alejará antes que yo pueda seguirlo en otro aún a riesgo de que me atropellen tengo que enterarme del número y de la dirección que da alcochero pero la señora Esparcy calculó mal Luisa no se había metido en ningún coche y sin embargo había desaparecido los ojos negros fijos en el vagón de ferrocarril en el que Luisa había viajado descubrieron este hecho un segundo demasiado tarde al ver que pasados algunos minutos no se abrían al porte de suela del vagón la señora Esparcy pasó y repasó por delante sin ver nada entonces miró en el interior y lo encontró vacío calada completamente por el agua con los pies chapoteando y rezumando humedad dentro de los zapatos a cada paso que daba con un sarpullido de gotas de agua en sus facciones clásicas la cofia lo mismo que un higo demasiado maduro y toda la ropa hecha una lástima sus aristocráticas espaldas marcadas con húmedas señales de todos los botones cordones y corchetes que llevaba encima el moho verdoso agarrado por todas partes a su ropa exterior al modo como suele acumularse en la cerca de un parque lindante con un sendero húmedo no le quedaba a la señora sparsit otro recurso que romper en lágrimas de amargura y exclamar la he perdido el derrumbe los basureros nacionales se habían desbandado momentáneamente después de mantener entre ellos infinidad de pequeñas y ruidosas escaramuzas y el señor Grangrín se encontraba en su casa pasando las vacaciones en aquel momento estaba escribiendo en su habitación la del reloj mortalmente estadístico atareado sin duda en demorar algo quizá su empeño principal estribaba en demostrar que el buen samaritano era un mal economista el estrépito de la lluvia no le distraía mucho sus pensamientos pero llamó su atención lo suficiente para hacer que levantase varias veces la cabeza como si estuviese reconviniendo a los elementos en un momento en que el trueno resonó con gran fuerza el señor Grangrín miró hacia Corkastown porque se le ocurrió que quizá cayese un rayo sobre alguna de las altas chimeneas se oían a lo lejos los retumbos del trueno caía la lluvia como un diluvio y en ese instante se abrió la puerta del cuarto del señor Grangrín este se ladeó para mirar por un lado de la lámpara que tenía encima de la mesa y vio con asombro a su hija mayor Luisa padre necesito hablaros ¿qué te pasa? ¿qué aspecto más extraño tienes Dios mío? exclamó el señor Grangrín cada vez más asombrado ¿y has venido aguantando esta tormenta? Luisa se llevó las manos a sus ropas como si no hubiese dado cuenta hasta entonces sí a continuación se descubrió la cabeza y dejando caer al desaire el manto y la capucha se quedó mirando a su padre tan pálida tan desmerenada tan retadora y tan desesperada que inspiró miedo al señor Grangrín ¿qué te pasa? te conjuro Luisa a que me digas qué te pasa ella se dejó caer en una silla delante de su padría bolló la mano helada en su brazo padre vos habéis sido quien me ha educado desde la cuna así es Luisa maldita sea la hora en que nací para un destino semejante el señor Grangrín la miró entre perplejo y asustado repitiendo de un modo automático ¿qué maldices ahora? ¿qué maldices la hora? ¿cómo pudisteis vos darme la vida y despojarme de todos los dones inapreciables que la distinguen de un estado de muerte consciente? ¿dónde han quedado los adornos de mi alma? ¿dónde los sentimientos de mi corazón? ¿qué habéis hecho padre mío que habéis hecho del jardín que debió florecer en mí en medio de la gran soledad de este mundo? Luisa se golpeó con ambas manos el pecho si hubiese estado aquí dentro de este jardín tan solo sus cenizas me habrían bastado para salvarme del vacío en que se hunde toda mi vida no quise no quise nunca deciroslo pero ¿recordáis padre la última vez que vos y yo hablamos en esta habitación? lo tomaron tan de sorpresa estas palabras que a duras penas logró contestar sí Luisa si hubiese encontrado en vos un poco de ayuda esto que ahora sube a mis labios habría subido entonces a ellos no os he hecho nada en cara lo que jamás cultivasteis en mí no lo habéis cultivado tampoco en vos mismo pero si todo lo hubieses hecho hace mucho tiempo o si no os hubieses cuidado de mí cuánto mejor y más dichosa sería yo hoy al escuchar esto aquel hombre que tanto se había preocupado de su hija apoyó la cabeza sobre su mano y dejó escapar un gemido ruidoso padre si la última vez que estuvimos aquí de conversación hubieseis sabido lo que yo misma temía y contra lo que yo luchaba porque mi principal tarea desde mi infancia ha sido luchar contra todos los impulsos que rotaban en mi corazón si hubieseis sabido que dentro del mío dormían sensibilidades afectos flaquezas que bien cultivadas se habrían convertido en una fuerza y que contravienen todos los cálculos hechos por el hombre y escapan a sus fórmulas aritméticas igual que su creador ¿me habríais entregado a ese hombre al que ahora estoy bien segura que odio? él le contestó no pobre hija mía no ¿me habría esconderado jamás al frío y a la esterilidad que me han endurecido el alma y me han envenenado? ¿me habríais despojado sin beneficio alguno para nadie y únicamente para la mayor desolación de este mundo de la parte inmaterial de mi vida de la primavera y el verano de mi ilusión de lo que continúa mi refugio para esquivar lo que hay de sordido y de malo en el mundo que me rodea de lo que hubiera sido la escuela en que había aprendido a ser humilde y más cordial con los demás y a esforzarme por mejorarlos dentro de mi reducida esfera claro que no Luisa claro que no pues bien padre si yo hubiera sido ciega si hubiese tenido que buscar mi camino a tientas pero hubiese gozado de libertad conociendo exactamente las formas y superficies de las cosas para ejercitar hasta cierto punto mi imaginación con respecto a ellas hoy sería un millón de veces más sabia más feliz más cariñosa más satisfecha más inocente y humana en todos los aspectos de lo que soy teniendo estos ojos míos para ver y ahora escuchad lo que he venido a deciros el señor Gran Grin se adelantó a sostenerla con su brazo Luisa se levantó al mismo tiempo y ambos permanecieron en pie cerca uno del otro ella con una mano puesta en el hombro de su padre mirándole fijemente a la cara creí padre mío poseída de un hambre y de una sed que no se han visto apagada ni un solo instante así crecí con un ardiente impulso que me llevaba hacia alguna región en que las reglas los números y las definiciones no reinasen como señores absolutos crecí y cada pulgada de mi camino me costó una batalla nunca supe hija mía que fueras desdichada pues yo padre lo supe siempre en esta contienda he llegado casi a expulsar y aplastar lo mejor de mí misma convirtiéndolo de ángel en demonio las cosas que he aprendido me han dejado en la duda en la incredulidad en el desdén lamentando haberlas aprendido mi único y triste recurso ha sido pensar que la vida se pasa pronto y que nada en ella merece el dolor y la preocupación de una lucha con lo joven que eres Luisa exclamó el señor Grandin con acento compasivo con lo joven que soy así las cosas padre me propusisteis un marido os estoy mostrando sin miedo y toda la surrealidad a la mortal situación en que se encontraba de ordinario mi espíritu me propusisteis un marido y yo lo acepté jamás os fingí y vos ni a él que lo amaba sabía yo y vos padre sabíais como lo sabía él que jamás sentí amor por Van der Bay no me era totalmente indiferente el casarme porque esperaba de esa manera que podía ser agradable y útil a Tom fue lo mismo que una loca fuga hacía una irrealidad y poco a poco he comprobado toda la locura de esa fuga pero la verdad es que Tom había sido el objeto de todas las pequeñas ternuras de mi vida quizá lo fue porque yo había muy bien sabido cuán digno de compasión era pero eso importa poco ahora como no sea para disponer vuestro ánimo a que juzguéis con más benignidad sus errores mientras su padre la sostenía sus brazos Luisa puso la otra mano en el hombro de su padre y mirándole siempre fijamente a la cara siguió diciendo cuando estuve ya irrevocablemente casada estalló de nuevo en mi interior mi vieja porfía rebelándose contra el nuevo lazo la hicieron aún más furiosa todas aquellas causas de disparidad que surgen de nuestros dos caracteres individuales causas que ninguna ley general podrá reprimir reglamentar sustituyéndose al individuo padre mientras no sepan los hombres dar reglas al anatomista para hundir el bisturí en los misterios del alma Luisa exclamó su padre en tono de súplica porque recordaba perfectamente lo que había ocurrido entre ellos durante su entrevista anterior no os lo echo en cara padre ni me quejo he venido con otro propósito que puedo hacer yo hija mía pídeme lo que quieras voy llegando a ello padre en estas condiciones la casualidad puso en mí camino una nueva amistad a un hombre que no se parecía a los que yo había conocido mundano alegre cortés de conversación fácil sin fingimientos a un hombre que confesaba el poco aprecio en que tenía las cosas que yo en secreto no me atrevía a despreciar a un hombre que me dio casi en el acto la sensación yo no sé cómo ni por qué pasos graduales de que me comprendía y de que leía mis pensamientos no me pareció que él fuese peor de lo que yo era entre nosotros parecía existir una cercana afilidad lo único que me extrañó fue que se interesase tanto por mí un hombre que no se interesaba por nada en el mundo que se interesa por ti Luisa el señor Gran Green experimentó un impulso instintivo de aflojar la presión con que sostenía a su hija pero sintió que a ésta le abandonaba su fuerza física y vio una llamarada salvaje en los ojos que le miraban a él fijamente no digo nada de las súplicas suyas para ganar mi confianza importa muy poco cómo la ganó el hecho es padre que la ganó todo lo que vos sabéis de la historia de mi matrimonio lo supo a él al detalle sin tardar mucho el rostro de su padre estaba cubierto de una libidez mortal mientras la sostenía con ambos brazos no he hecho nada peor que lo que os cuento no os he deshonrado pero si me preguntáis si he amado a ese hombre o si le amo os diré con franqueza padre mío que es posible que sí ni yo misma lo sé Luis apartó de pronto sus manos de los hombros de su padre y las apretó sobre su costado mientras que en su rostro que parecía otro distinto y en todo su cuerpo erguido resuelto terminar en un último esfuerzo todo lo que tenía que decir estallaban tumultuosamente los sentimientos largamente contenidos esta noche en ausencia de mi esposo tuvo una entrevista conmigo y en ella me declaró su amor en ese mismo instante está esperándome solo así pude librarme de su presencia no sé si estoy arrepentida no sé si estoy avergonzada no sé no sé si me siento rebajada en mi propia estimación todo lo que sé es que vuestras filosofía y vuestras enseñanzas no me salvarán ahí tenéis padre a lo que me habéis traído salvadme por algún otro medio el padre de Luisa cerró más sus brazos para impedir que su hija cayese desplomada pero ella gritó con voz terrible si seguís sosteniéndome voy a morir dejadme caer al suelo y su padre la dejó tendida en el suelo y vio a la que era el orgullo de su corazón y el triunfo de su sistema tendida a sus pies como un bulto insensible cuando Luisa despertó de su sopor sus ojos se abrieron lánguidos para ver el lecho de otros tiempos el que ocupaba en su casa y su antigua habitación al principio le pareció como si todas las cosas que habían ocurrido desde los tiempos en que estos objetos le eran familiares hubieran sido como sombras en un sueño pero gradualmente a medida que estos objetos que la rodeaban adquirían mayor realidad también aquellos acontecimientos fueron haciéndose más reales en su memoria de su hermana podía mover la cabeza de dolor y de pesadez sentía los ojos escocidos y fatigados y la debilidad de todo su cuerpo era muy grande se hallaba dominada por una pasiva y extraña falta de atención hasta el punto de no advertir durante algún tiempo la presencia en el cuarto de su hermana pequeña aún después de encontrarse sus miradas y de acercarse la hermana a la cama permaneció Luisa por espacio de algunos minutos mirándola en silencio y dejó pasivamente que ella le tomase con timidez la mano antes de preguntarle cuando me trajeron a este cuarto la noche pasada Luisa ¿y quién me trajo? creo que fue Cecilia ¿por qué dices que crees? porque me la encontré aquí esta mañana no vino a despertarme a mi cama como lo hace siempre y he tenido que salir en busca suya tampoco la encontré en su habitación la busqué por toda la casa y me la encontré aquí cuidándote y refrescándote la frente ¿quieres ver a papá? me dijo Cecilia que le avisase a él cuando tú recobrases el conocimiento ¿qué carita más alegre tienes Juana? dijo Luisa a su hermanita cuando esta tímida aún se inclinaba para darle un beso ¿te parece? me alegra mucho que lo creas estoy segura que se lo debo a Cecilia el brazo con que Luisa había empezado a rodear el cuello de su hermana se puso rígido avísale a padre si quieres luego reteniéndole un momento la mano le dijo has sido tú quien ha dado el cuarto este aspecto tan alegre arreglándolo como para darme la bienvenida no Luisa ya estaba así cuando yo llegué fue Luisa dio media vuelta en la almohada y no oyó más después que se machó su hermana giró la cabeza a su interior postura y permaneció mirando hacia la puerta hasta que se abrió y entró su padre el señor Grangrin tenía una expresión de fatiga y de ansiedad en su rostro y su mano habitualmente firme temblaba en la de su hija tomó asiento junto a la cama preguntándole cómo se encontraba e insistiendo en la necesidad que tenía de descanso después de las emociones y de la mojadura de la pasada noche hablaba con una voz apagada e inquieta muy distinta de la manera dictatorial con que se expresaba de ordinario y a veces encontraba dificultades para dar con la palabra que buscaba mi querida Luisa mi pobrecita hija tuvo que hacer un alto porque no sabía cómo seguir empezó de nuevo desdichada hija mía pero le resultaba tan difícil pasar de ahí que se vio obligado a intentar una nueva arrancada sería inútil Luisa que quisiese explicarte lo abrumado que me quedé y que aún sigo con todo lo que anoche me soltaste como un chaparrón el terreno que piso vacila bajo mis pies ha cedido de pronto el único apoyo en que me sustentaba y la fuerza de ciertas cosas que me parecían y que aún me parecen indiscutibles me encuentro anonadado por estos descubrimientos no anima ningún egoísmo mis palabras pero el golpe que anoche recibí me resulta durísimo Luisa no podía ofrecer ningún consuelo a su padre en este punto que era el escollo en que había naufragado su vida entera no diré Luisa que si por cualquier feliz circunstancia me hubiese desengañado hace algún tiempo no hubiera sido acaso mejor para los dos mejor para tu tranquilidad y mejor para la mía comprendo que quizá no haya estado nunca en mi ausencia el dar pie a confianza de esta clase yo puse a prueba en mí mismo mi sistema y lo he aplicado rígidamente debo pues sobrellevar la responsabilidad de sus fracasos lo único que te suplico hija mía la más querida es que estés convencida de que sólo he buscado tu bien lo digo con acento anhelante y es preciso decir para hacerle justicia que era cierto al intentar medir profundidades insondables con su mezquina sonda de cobrador de impuestos de consumos y al dar tumbos por el universo con sus brújulas mohosas y ranqueantes el señor gran green tenía el propósito de realizar grandes empresas dentro del corto perímetro de libertad en que su amarre le permitía moverse había dado tropezones dedicándose a pisotear las flores de la vida con más sinceridad de propósitos que otros vociferantes de su mismo grupo estoy bien convencida de lo que dices papá sé que he sido vuestra hija preferida sé también que os propusiste mi felicidad no os he censurado ni os censuraré jamás el padre de Luisa tomó la mano que ésta le tendía y la retuvo entre las suyas querida mía he permanecido toda la noche sentado en mi mesa meditando una vez y otra en lo que tan dolorosamente ha pasado entre nosotros cuando me pongo a pensar en tu carácter en que esto que yo conozco solo hace algunas horas lo has guardado tú en secreto durante años y en el acoso tan apremiante que ha sido necesario para que lo revelases al fin llegó la conclusión de que debo desconfiar de mí mismo hubiera podido agregar más que nadie viendo aquella cara que tenía los ojos fijos en él quizá agregó efectivamente esas palabras mientras apartaba suavemente de la frente de su hija sus revueltos cabellos actos tan pequeños como este y en los que nadie repara cuando los ejecuta otro hombre llamaban la atención en el señor Granglin y su hija los recibió como si fueran palabras de constricción el padre de Luisa prosiguió luego muy despacio titubeando como dominado por un doloroso sentimiento de inutilidad pero si por lo que respecta al pasado tengo razones para desconfiar de mí debo también desconfiar de igual manera por lo que respecta al presente y al futuro no quiero tener reservas contigo desconfío aunque noche quizá pensaste que era diferente manera por lo que respecta la actual situación hoy estoy muy lejos de creer que me hallo en condiciones de responder a la confianza que tú pones en mí de que sé cómo responder al llamamiento que viniendo a esta casa has querido hacerme de que suponiendo por un momento que exista en la naturaleza algo como un instinto tenga yo el instinto certero para socorrerte y para situarte en tu verdadero camino Luisa se había dado media vuelta en la almohada y apoyaba su cara sobre el brazo de manera que su padre no pudiese verla había amainado toda su impetuosidad y desesperación pero aunque se sentía enternecida no lloró en nada había cambiado tanto su padre como a este respecto ahora se habría alegrado de ver llorar a su hija y prosiguió vacilando aún algunas personas sostienen que existe una sabiduría del cerebro y una sabiduría del corazón yo nunca he pensado así pero ya te he dicho que desconfío de mí mismo siempre di por supuesto que bastaba para todo en el cerebro acaso no baste para todo pero ¿cómo voy a arriesgarme esta mañana a decir que sí si yo no he dado la importancia que tiene a este otro género de sabiduría y si lo que se necesita es el instinto entonces Luisa apuntó la idea entre vacilaciones como si aún ahora se resistiese aceptarla Luisa no le contestó yacía en la cama a medio vestir todavía más o menos como la había visto su padre en el suelo la noche anterior el señor Grangrín volvió a apoyar su mano en la de su hija Luisa hija mía en los últimos tiempos mis ausencias de casa han sido largas y aunque la educación de tu hermana se ha llevado adelante de acuerdo con las normas del sistema parecía pronunciar siempre esta palabra con bastante repugnancia este ha tenido por fuerza que modificarse por ciertas relaciones personales diarias que ella ha contraído a una edad muy tierna y yo te pregunto hija mía humildemente y con la convicción de mi ignorancia ¿crees que ha salido ganando con eso? Luisa contestó sin hacer el más ligero movimiento padre si alguien ha despertado en el corazón de mi hermanita armonías que permanecieron mudas en el mío hasta que este desentonó dejadla que dé las gracias al cielo por ello y que siga por ese camino más feliz pensando en que la mayor bendición que ha podido recibir es el haberse salvado de seguir por el mío el señor Rangrin dijo con acento de desesperación hija mía hija mía que desgraciado soy viéndote así que me importa que tú no me eches nada en cara si yo me censuro tan amargamente inclinó la cabeza y le habló muy tranquilo luisa sospecho que en esta casa y en torno mío se viene realizando poco a poco un cambio que es sólo obra de cariño y de agradecimiento que quizás donde el cerebro fracasó y no pudo hacer su obra el corazón ha estado laborando en silencio podría ser esto luisa no respondió no soy tan orgulloso como para creer lo imposible luisa como podría yo presumir de arrogancia teniéndote a ti delante es posible lo que digo ha ocurrido eso hija mía el señor Rangrin miró otra vez a su hija que yacía ante sus ojos como un pajé naufragado y sin hablar ni una palabra más salió de la habitación a poco de haber salido su padre oyó luisa que caminaban suavemente cerca de la puerta y tuvo la sensación de que alguien estaba cerca de su cama no levantó la cabeza en su interior y como un rescoldo dañino ardía una latente irritación de que él habiese ensumida en su dolor y de que la mirada involuntaria que tanto la había ofendido se hubiese visto confirmada de esta manera todas las fuerzas comprimidas con exceso desgarran y destrozan el aire que hace saludable a la tierra el agua que fertiliza el calor que la madura la desgarran cuando se ven comprimidos en su seno eso mismo ocurría ahora en el corazón de luisa sus más enérgicas cualidades oprimidas largo tiempo se habían convertido en una masa de obcecación que se alzaba ahora contra una persona amiga qué suerte que aquella mano suave se posase sobre su cuello y que luisa comprendiese que la creían dormida aquella mano tan cariñosa no merecía su enojo que siguiese allí que siguiese allí y allí siguió despertando con su tibieza a la vida un gran número de pensamientos más amables luisa sintió gran alivio ese alivio y la sensación de verse atendida de ese modo dulcificaron su sensibilidad e hicieron asomar a sus ojos algunas lágrimas otra mejilla rozó la suya y luisa adivinó que también en esa otra mejilla había lágrimas y que lloraban por ella cuando luisa fingió que se despertaba y se incorporó a la cama cecilia se apartó permaneciendo serenamente a un lado espero que no te haya asustado ni causado molestia vine vine para preguntarte si me permitís que os haga compañía y por qué hablas de hacerme compañía mi hermana te echará de menos parece que para ella no hay en el mundo nada sino tú de veras le contestó cecilia moviendo la cabeza cuánto daría por suponer también algo para vos y que ibas cecilia a suponer para mí lo que vos prefiréis si yo pudiese llegar a tanto en todo caso desearía intentar acercarme cuando fuese posible a ese ideal y por muy lejano que este se encuentre yo no cejaré mis esfuerzos ¿me lo permitís? ¿ha sido mi padre quien te ha enviado para que me lo preguntes? de ninguna manera contestó cecilia lo que me dijo hace un momento fue que ya podía entrar pero esta mañana me mandó salir de aquí o por lo menos cecilia se cayó vacilante o por lo menos que exclamó luisa clavando en ella una mirada escrutadora que preferí yo misma que me mandase salir porque dudaba mucho de que os agradase verme aquí ¿es que siempre te he odiado tanto? ojalá que no porque yo siempre os he amado y siempre he deseado que lo supieseis pero vos cambiasteis algo hacia mí poco antes de marcharos de esta casa no me sorprendió después de todo vos sabíais tanto y yo tampoco y era además una cosa natural desde hace muchos puntos de vista puesto que ibais a vivir entre otros amigos que no encontré en ello motivo de queja y no me sentí en modo algún ofendida dijo todo eso con gran modeste y azoramiento y le subieron los colores a la cara Luisa comprendió aquel disimulo amoroso y sintió remordimiento al ver que Luisa inclinaba sencillamente su cuello hacia ella Cecilia se animó a poner en él su mano y a preguntarle me permitís intentarlo Luisa trajo hacia sí la mano que se disponía a abrazarla la retuvo entre las suyas y contestó en primer lugar Cecilia me conoces tú a mí soy una mujer tan orgullosa y tan dura de corazón me encuentro tan confundida y turbada tan resentida y tan rencorosa con todos y conmigo misma que sólo hay en mí tormentas oscuridad y maldad ¿no te inspira todo esto repulsión? no me siento tan desdichada y se han dilapidado de tal manera todas las cualidades que debían hacerme feliz que si yo hubiese estado privada de razón hasta este momento y en lugar de ser tan sabia como tú me crees tuviese que empezar ahora a adquirir las verdades más sencillas no necesitaría quien me guíase hacia la paz la alegría el honor y todas las virtudes que me encuentro desprovista y en cambio ahora lo necesito de la manera más vergonzosa ¿no te inspira todo esto repulsión? no la inocencia de su valeroso cariño y la cariñosa abnegación de otros tiempos que rebosaban de su alma envolvían a su antigua muchacha abandonada en una magnífica luminosidad que se proyectaba sobre las tinieblas de la otra Luisa levantó la mano para que pudiera rodear el cuello de Cecilia y enlazarse allí con la otra y después cayó de rodillas y colgándose de la hija del trotamundos alzó hacia ella sus ojos con una mirada que era casi de veneración perdóname compadéceme ayúdame apiédate de mi gran necesidad y permite que descanse mi cabeza sobre un corazón amante descansa en él descansa en él querida Luisa exclamó Cecilia Don Santiago pasó toda una noche y un día en un estado de tan gran desasosiego que el mundo aun poniéndose el cristal de más aumento para mirarle hubiera reconocido difícilmente en él durante ese intervalo de locura a Santi el hermano del honorable y chistoso diputado su emoción era auténtica varias veces se expresó con una energía parecida a la que emplean al hablar los seres vulgares entró y salió de casa de un mundo inexplicable igual que un hombre que no sabe lo que hace jineteó igual que un salteador de caminos en una palabra tan horriblemente le aburrieron las cosas que le ocurrían que se olvidó de aburrirse la forma que mandan los cánones después de poner rumbo con su caballo en medio de la tormenta hacia Cogstown como si se tratase de un simple salto esperó durante toda la noche llamando a cada momento con fuertes tirones de campanilla acusando al portero de guardia del crimen de guardarse las cartas o mensajes que no podían menos de haber llegado para él y exigiendo su entrega inmediata alboreo amaneció llegó el día y como no llegase con la mañana ni con el día ninguna carta ni mensaje Santiago marchó a casa de campo allí le informaron de que el señor van der vai estaba de viaje y la señora van der vai en la ciudad había salido repentinamente para Cogstown la noche anterior ni siquiera lo habían advertido hasta que llegó un mensaje de ella anunciando que no se esperase su regreso por el momento no le quedaba a Santiago otro recurso que seguirla a la ciudad fue a casa de los señores de van der vai la señora no estaba allí preguntó en el banco el señor van der vai estaba de viaje y la señora Sparsis también estaba fuera la señora Sparsis fuera ¿quién era él que podía hallarse reducido súbitamente a situación tan desesperada que necesitase la compañía de semejante grifón pues la verdad que no lo sé le dijo Tom que tenía sus propias razones para estar y tranquilo esta mañana al amanecer nos encontramos con que había salido no se sabe para dónde siempre anda con misterios la odio y odio también a ese individuo descolorido que no hace sino mirarle a uno pestañeando ¿y dónde estuviste la noche pasada Tom? ¿que dónde estuve? eso sí que me hace gracia me quedé en Coctown esperando hasta que empezó a llover como no he visto llover en mi vida ¿que dónde estuve yo? ¿queréis decir que dónde estuvisteis vos? me vi imposibilitado de venir me retrasé ¿que os retrasasteis? entonces fuimos los dos los que nos retrasamos yo me retrasé esperando perdiendo todos los trenes menos el correo pero no resultaba nada agradable ir en ese tren a semejante hora y tener que ir de la estación hasta casa caminando por una charca a fin de cuentas tuve que quedarme a dormir en la ciudad ¿dónde? ¿dónde? ¿en mi casa? ¿en casa de Van der Bay? ¿viste a tu hermana? ¿cómo diablos iba a verla? exclamó Tom mirándole sorprendido si estaba a quince millas de distancia maldiciendo maldiciendo las rápidas contestaciones del caballero hacia él que sentía tan leal amistad Santiago dio fin a la entrevista con la menor suma posible de consideraciones y se quedó discutiendo consigo mismo qué sentido tenía aquello una sola cosa estaba clara él Santiago estaba en el deber de quedarse para hacer frente a los acontecimientos fuesen los que fuesen ya se hallase Luisa en la ciudad o fuera de la ciudad ya hubiese dado a él un paso prematuro con aquella mujer tan difícil de comprender o que Luisa se hubiese asustado como si hubiesen sido descubiertos o hubiese ocurrido cualquier otra cosa incomprensible desde el momento por mala suerte o por alguna equivocación el hotel en el que él todos sabían que tenía su residencia desde que fue condenado a vivir en aquella región tenebrosa venía a ser el poste al que estaba sujeto en cuanto a todo lo demás lo que ha de ser será por de pronto lo mismo si ha de llegarme un mensaje hostil que una cita amorosa una reconvención arrepentida o una improvisada pelea con mi amigo Van der Valle al estilo de Langschild cosa tan probable como otra cualquiera en las actuales circunstancias me pondré a comer Van der Valle me aventaja en peso y si ha de haber entre nosotros un incidente cualquiera de acuerdo con la manera de ser inglesa lo mejor será estar en buena forma eso fue lo que se dijo Santiago dio pues un tirón a la campanilla y tumbándose con negligencia en el sofá ordenó la cena a las seis y que haya en ella un bistec mató el tiempo como pudo hasta esa hora y no lo mató muy agradablemente porque siguió dominado por la máxima perplejidad y ésta fue aumentando el interés compuesto a medida que pasaban las horas y no le llegaba explicación de ninguna clase sin embargo tomó la situación con toda serenidad de que es capaz de tomarla una persona y más de una vez se le ocurrió la divertida idea de que necesitaba estar en forma una de ellas se dijo a sí mismo bostezando no estaría de más darle cinco chelines al camarero y tirarlo al suelo y en otro momento se le ocurrió que también podría alquilar a tanto la hora a un hombre de ochenta o noventa kilos pero estas bromas no aliviaban materialmente las horas ni su ansiedad y en el mejor de los términos estaba muy por debajo de la situación no hubo modo de evitar mientras llegaba la hora de la comida el pasear alrededor de la habitación siguiendo el dibujo de la alfombra mirar por la ventana escuchar junto a la puerta esperando oír ruido de pasos y hasta el emocionarse en ocasiones si alguien caminaba en dirección al cuarto pero después de la cena cuando el día se convirtió en crepúsculo y el crepúsculo se hizo noche sin que le llegase mensaje alguno empezó a estar de acuerdo con sus propias palabras igual que el santo oficio y el tormento lento sin embargo fiel todavía a su convicción de que en la indiferencia radicaba la auténtica norma de conducta aristocrática y esta era la única convicción que tenía aprovechó aquella crisis para mandar que le trajesen velas y un periódico llevaba ya media hora intentando inútilmente leer el periódico cuando apareció el camarero y le dijo con misterio al propio tiempo en tono de disculpa perdonad señor haced el favor señor si tenéis la bondad señor Santiago tenía una vaga idea de que estas eran las expresiones con que los guardias de orden público hablaban a la plebe irritada y de ahí que él a su vez contestase al camarero con encrespada indignación que qué diablo significaba aquello perdonad señor ahí fuera hay una dama que desea veros ahí fuera dónde en la puerta de la habitación señor Santiago corrió al pasillo enviando al camarero al personaje que acababa de mencionar porque se lo tenía bien ganado por torpe y se encontró frente a una mujer joven a la que veía por primera vez vestida con sencillez muy serena muy bonita al hacerla pasar a la habitación y acercarle una silla para que tomase asiento observó la luz de las velas que era aún más bonita de lo que al principio había creído su cara era inocente y juvenil de una expresión extraordinariamente agradable no daba señales de asustarse de él ni de estar en modo alguno desconcertada parecía hallarse totalmente absortar el motivo de su visita y ello le impedía pensar en sí misma así que estuvieron solos preguntó es con el señor santiago con quien hablo con el señor santiago habláis dijo este y agregó para sus adentros y le habláis con los ojos más confiados que yo vi jamás y con la voz más ansiosa a pesar de su serenidad que yo vi jamás si por acaso yo no estuviese enterada y no lo estoy señor dijo Cecilia de la fuerza que tiene sobre vos el honor en otros asuntos y al decir estas palabras le salieron efectivamente los colores a la cara sí que estoy segura de que puedo confiar en ese honor para que guardéis el secreto de mi visita y el de las cosas que voy a deciros yo me entregaré a vuestro honor si vos señor me aseguráis que puedo confiar podéis os lo aseguro como veis soy joven y como veis estoy sola he venido a veros sin que haya metido más consejo ni estímulo que el de mi esperanza pero es un estímulo muy fuerte pensó su interlocutora a ver que ella miraba hacia lo alto y pensó además el principio es muy extraño no veo a dónde vamos a parar me imagino señor que habéis adivinado ya que persona me acabo de separar hace un momento dijo Cecilia Santiago le contestó llevo veinticuatro horas que me han parecido veinticuatro años poseído de la mayor preocupación e inquietud a propósito de una dama confío que no me hayan engañado las esperanzas que he concebido de que veniste su parte me separé de ella hace una hora ¿en dónde? en casa de su padre la cara de Santiago se alargó a pesar de su sangre fría y su inquietud aumentó pensando ahora sí que no sé a dónde vamos a parar llegó precipitadamente anoche venía presa de una emoción y ha estado sin conocimiento toda la noche yo vivo en casa de su padre y la acompañé podéis tener señor la seguridad de que no volveréis a verla en todos los días de vuestra vida Santiago hizo una inspiración profunda e hizo también el descubrimiento de que si alguien se había encontrado alguna vez en situación de no saber qué decir ese alguien era él la ingenuidad infantil con que hablaba su visitante su modestia valerosa la lealtad con que dejaba de lado todo artificio el completo olvido de sí misma para entregarse de una manera seria y serena al objeto que la había atraído todo esto agregado a la fe de la joven en la promesa hecha con demanda facilidad por Santiago y que bastaba para avergonzar a éste le llevaba un terreno en el que se encontraba tan falto de experiencia y contra el que sus armas habituales tenían que resultar tan ineficaces que no fue capaz de dar con una frase en que escudarse por último dijo resulta en verdad desconcertante en grado sumo un anuncio como ese hecho con tanta confianza y por unos labios como los de usted me será permitido preguntaros si ha sido la dama misma de quien habláis la que os ha encargado de transmitirme esa noticia con esas palabras tan desesperanzadoras ella no me ha dado ningún encargo quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo sin faltar ni siquiera por un momento a vuestro buen criterio y sin poner en duda vuestra sabiduría me perdonaréis que os diga que aún me aferro a la creencia de que puedo esperar que no seré condenado a un destierro perpetuo de la presencia de esa dama no existe para vos ni la más pequeña esperanza el objeto primordial de mi venida aquí señor es daros la seguridad de que debéis creer que existe la misma perspectiva de que volváis a hablar con ella de que se hubiese muerto anoche en el momento de llegar a casa ¿qué debo creer? que si no puedo o si por debilidad de mi naturaleza me obstinase y no pues a pesar de todo eso lo que os he dicho sigue siendo verdad no esperéis nada Santiago la miró con una sonrisa de incredulidad en los labios pero la atención de Cecilia estaba fija más allá y por encima de él y la sonrisa resultó completamente inocua Santiago se mordió el labio y se tomó algún tiempo para meditar diciendo finalmente sea y si resultase por desgracia que a pesar de mis merecidos sacrificios y de cumplir con lo que me correspondía me veo reducido a esta situación tan desdichada de extrañamiento no me convertiré por eso en su perseguidor pero habéis dicho que ella no os ha dado ningún encargo no tengo otro encargo que el del amor que yo le tengo a ella y el que ella me tiene a mí no tengo otro poder que el que me confiere el no haberme apartado de su lado desde que llegó a casa y el de que ella me ha abierto su alma no tengo otro poder que el que conozco algo es tu temperamento y de su matrimonio creo Santiago que vos también habéis recibido sus confidencias a ese respecto se sintió tocado por el fervor de aquella reconvención en la cavidad en que hubiera debido estar su corazón en aquel nido de huevos en donde vivían los pájaros del cielo si él no los hubiese ahuyentado yo no soy un individuo virtioso ni jamás he aspirado a que me tomen por tal al mismo tiempo y a propósito de causar el menor dolor a la señora de quien hablamos o de comprometerla malamente en algún sentido o de dejarme llevar a expresar hacia ella sentimientos que no sean perfectamente compatibles con su hogar doméstico o de aprovecharme de que su padre es una máquina su hermano un mequetrefe y su marido un oso permitidme que usted la seguridad de que jamás abrigué malas intenciones sino que me he deslizado de un paso a otro con una suavidad tan perfectamente diabólica que jamás pensé que el catálogo fuese ni la mitad de largo de lo que es hasta que he empezado a ojearlo y ahora me doy cuenta dijo Santiago como conclusión que forma varios volúmenes por una vez y aunque dijo todas estas cosas de un modo frívolo parecía todo ello un recurso consciente para pulir una fea superficie permaneció callado un instante y luego prosiguió ya con más dominio de sí mismo aunque evidenciando síntomas de molestia y desilusión que no había manera de pulir después de lo que acaba de ser me ha anunciado de un modo que no admite duda creo que no me habrá quedado por convencido tan fácilmente de venir la noticia por otro conducto cualquiera me creo en la obligación de deciros a vos en quien ha sido puesta la confianza de que habéis hablado que no me es posible aceptar la perspectiva de no volver a entrevistarme jamás aunque sea por la más inesperada circunstancia con esa dama lo único de que puede censurarse me es de que las cosas hayan llegado extremos en que están y ahora os diré ahora os diré que no abrigo ninguna esperanza optimista de convertirme nunca en un hombre virtuoso y que no tengo fe en ningún hombre virtuoso sea de la clase que sea estas últimas frases las dijo bastante pobremente tratándose de un final de párrafo el rostro de Cecilia demostraba las claras que aún no le había pedido todo lo que tenía que pedirle y Santiago al ver que ella alzaba la vista hacia él prosiguió hablasteis de que vuestra visita tenía un primer objeto lo que me hace suponer que aún tenéis que exponerme otro efectivamente ¿queréis hacerme el favor de decirlo? Santiago empezó a decir Cecilia señor Santiago con una mezcla de suavidad y de firmeza que acabó de desbaratarlo y con una sencilla convención de que tenía el deber de cumplir con lo que ella le pedía que colocó a Santiago en una situación de extraña inferioridad la única reparación que podéis ofrecer es la de marcharos de esta ciudad inmediata y definitivamente estoy absolutamente convencida de que sólo así podréis aminorar el daño y la mala acción que habéis cometido estoy absolutamente convencida de que esa es la única especie de reparación que está en vuestra mano ofrecer no digo que sea grande ni que sea suficiente pero algo es y además es necesaria por consiguiente aunque sin más autoridad que la que os he dicho y sin que lo sepa nadie más que vos y yo os pido que os ausentéis de aquí esta misma noche con el compromiso de no regresar jamás si Cecilia hubiese alegado para influir sobre Santiago cualquier otra fuerza fuera su plena fe en la verdad y en la justicia de lo que decía si hubiese guardado en su interior la más ligera duda y resolución o se hubiese recolido para mejor éxito a cualquier distinto o fingimiento si se hubiese sentido afectada por el ridículo que él hacía por su asombro o por cualquier reconvención que pudiera hacerle Santiago habría puesto en juego contra ella el recurso al llegar a este punto pero le habría sido tan imposible a Santiago ensombrecer un claro cielo con solo alzar la vista como influir en el ánimo de Cecilia preguntó pues en el colmo de la confusión ¿os dais cuenta del alcance de lo que me pedís? vos ignoráis probablemente que yo me encuentro aquí en una especie de misión pública bastante absurda en sí misma pero en la que me he metido de lleno en la que estoy formalmente comprometido y a la que se me supone consagrado con verdadero ahínco vos ignoráis eso probablemente pero yo os aseguro que es una realidad fuese o no realidad a ello no conmovió a Cecilia Santiago dio unos paseos por la habitación y siguió hablando indeciso además sería una cosa alarmante absurda el retirarme de un modo tan incomprensible después de haberme lanzado a la conquista de estos señores me cubriría de ridículo totalmente un ridículo tengo la absoluta seguridad repitió Cecilia de que es esta la única reparación que está en vuestras manos ofrecer señor de no tener tal seguridad nunca habría venido a visitaros Santiago la miró a la cara y se puso de nuevo a caminar por el cuarto por vida mía que no sé lo que decir es tan inmensamente absurdo es todo esto tan ridículo ahora le tocó a Santiago poner como condición el secreto se detuvo de pronto y apoyándose en la repisa de la chimenea dijo sólo si se mediese la seguridad de un inviolable secreto sería capaz de una acción tan ridícula como esa Cecilia le repitió señor yo confío en vos y vos debéis confiar en mí al fijarse que estaba apoyado en la repisa de la chimenea se acordó Santiago de la noche en que habló con el mequetrefe la repisa era la misma pero él tenía la vaga sensación de que quien esta noche hacía de mequetrefe era él no veía salida ninguna después de mirar al suelo de mirar al techo de reírse de fruncir el ceño de dar unos paseos de volver sobre sus pasos dijo por último me imagino que jamás se vio un hombre colocado en situación tan ridícula pero no veo modo de salir de ella lo que ha de ser será y supongo que esto será estoy viendo que tendré que quitarme de en medio pues bien me comprometo a ello Cecilia se levantó el resultado conseguido no la sorprendía pero la hacía feliz y su rostro irradiaba alegría me permitiré que os diga prosiguió Santiago que ningún otro embajador o embajadora habría podido dirigirse a mí con tanto éxito no sólo debo reconocer que me encuentro en una posición ridícula sino que debo confesarme vencido en toda línea me concederéis el honor de que pueda recordar el nombre de mi vencedora mi nombre dijo ella es el único nombre por el que esta noche sería yo capaz de sentir interés Cecilia Jupe perdonad esta mi curiosidad al despedirnos ¿estáis emparentada con esa familia? yo no soy más que una pobre muchacha replicó Cecilia me vi separada de mi padre no era sino un artista ambulante de circo y el señor Glangrín se compadeció de mí desde entonces vivo en su casa se fue sin más Santiago exclamó dejándose caer en el sofá con aire resignado después de haber estado unos instantes como clavado en su sitio esto era lo único que me faltaba para hacer completar mi derrota esta puede ya considerarse como perfecta y absoluta nada más que una pobre muchacha nada más que una trotamundo y nada más que Santiago tirado por el suelo Santiago convertido en la gran pirámide de los fracasados en la gran pirámide del ridículo este nombre de la gran pirámide hizo que se le metiese en la cabeza al marcharse río nilo arriba echó en el acto mano de una pluma y escribió su hermano la siguiente nota en los correspondientes jeroglíficos querido Juanito se acabó lo de Cockertown me marcho aburrido de este lugar y me lanzo en busca de camellos cariñosamente Santiago tiró de la campanilla que venga mi criado se acostó ya señor decile que se levante y haga las maletas escribió dos notas más la una para el señor Van der Valle anunciándole que se ausentaba de la región y explicándole dónde podría encontrarlo durante los quince días siguientes la otra en términos parecidos para el señor Grangrín y cuando aún estaban casi frescos los sobrescritos de estas notas Santiago metió en un vagón de ferrocarril dejaba atrás las altas chimeneas de Cockertown rasgando el negro panorama con estrépito y resplandores acaso las personas virtuosas se imaginen que esta rápida retirada le proporcionaría a don Santiago más adelante algunos consoladores pensamientos porque habría sido uno de los pocos actos suyos con el que habría ofrecido satisfacción a todos y porque constituía para él un recuerdo de haber escapado de lo más serio y difícil de un mal asunto pues no fue así ni mucho menos un secreto sentimiento de fracaso y de haber hecho el ridículo el miedo a lo que habrían dicho de él si lo supiesen los hombres que buscan aventuras de esta clase lo agobiaban de tal manera que lo que acaso fue el mejor entre todos los episodios de su vida era el que por ningún concepto había a él confesado y el único que le hacía sentirse avergonzado de sí mismo de su vida o o Amén.